Hola a todos y todas les traigo la novela de Rise of the European Emperor No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador Suscríbanse no sean flojos, además si les gustan las novelas del canal recomienden a sus amigos Que pasen un gran día A todos los que puedan ayudar al canal con donaciones a Paypal o Patreon se les agradece de corazón Saben que así sea de 1 dólar todo eso es cariño Capítulo 1701 Debido a que no hay una montura de arma móvil, los 40 cañones Follan en la escena fueron levantados a la superficie y colocados Antes de colocar la artillería, los ingenieros ya habían excavado el pozo con una pequeña pala Para facilitar el disparo, el ingeniero de artillería primero excava el suelo y luego acumula un largo montículo de tierra para colocar la artillería El ángulo de la artillería no es horizontal, sino que se eleva 5 grados Debido a que los proyectiles de bola de hierro son pesados, son parabólicos y no giran Por lo tanto, elevar adecuadamente el hocico ayudará a que los proyectiles vuelen más Si el ángulo es plano, el alcance de los proyectiles no está cerca y se golpea directamente en el suelo Además, este ángulo también ayuda a la artillería a transmitir el retroceso al suelo Además, el ángulo de elevación de 5 grados también es propicio para el riego ¿Y rigar? Si, riego Disparar a la artillería hará que el cañón se caliente Especialmente para los cañones de cobre, si la temperatura no baja a tiempo, el cobre tiende a ablandarse a altas temperaturas Una vez que el cañón se sobrecalienta y continúa disparando, es fácil hacer que se defieme Por lo tanto, después de varios disparos, la artillería irrigará directamente el hocico La parte inferior del cañón Follan está abierta, y el agua entra por el hocico y fluirá desde la cola del arma Entonces, el barril se enfría bruscamente Luego, simplemente límpielo con un trapo, sin usar una esponja seca para absorber el agua del barril ¿Por qué? Porque esto no afecta el disparo Porque el llenado del cañón Follan se hace en Cicen y no tiene nada que ver con la madre Incluso, la bola de hierro se presiona en el error Por lo tanto, incluso si la madre está mojada, no afectará el disparo de la pistola Follan Por supuesto, el agua en el bollo de la madre no mojará la parte del zumfú En cuanto al enfriamiento de Zibin, es aún más simple La artillería arrojó el sobrecalentador Zibin directamente al cubo Luego, retírelo y use un trapo para eliminar el agua Sin embargo, la deshidratación de Zikun debe tomarse en serio Después de todo, está lleno de pólvora Si no se limpia, puede que no suene Esta forma de fijar el cañón en el suelo no requiere apuntar temporalmente antes de disparar Después de todo, el ángulo de disparo y la dirección son fijos Sin embargo, hay un segundo método de disparo La segunda forma de disparar es en realidad lo que los turcos son buenos carros grandes para instalar artillería La solución es hacer carros de cuatro ruedas con bastidores de hierro El marco está hecho de hierro, al igual que las ruedas Solo así podremos resistir el retroceso Los barriles de cañón Follan de 300 libras se colocaron en un carro de cuatro ruedas Alineados para enfrentar al enemigo En la parte posterior del carro, se inserta una estaca para resistir el carro De modo que el retroceso no haga que el carro se retire Debido a que es un carro con estructura de hierro Incluso si el retroceso del bombardeo no dañará el carro Pero el cuerpo es fuerte Pero los cojinetes del cuadro y las ruedas no son tan fuertes Allí, también es el lugar más afectado por el retroceso de la artillería Afortunadamente, los turcos ya habían preparado ejes de repuesto y no temían las pérdidas Por supuesto, este es el enfoque que usarán los talentos turcos en las batallas apresuradas Después de todo, para luchar contra los países del Medio Oriente dominados por la caballería ligera Siempre debes estar preparado para una batalla apresurada Si no hubiera una incursión del enemigo, los turcos aún levantarían el cañón Y bombardearían al enemigo en el suelo Después de todo, reemplazar los ejes es costoso y engorroso A veces, el eje no puede soportarlo, la artillería se bloquea y el cuerpo colapsa De hecho, los turcos estaban a sólo un paso de los modernos montajes de armas Es decir, que el carro regrese y absorba el retroceso Cuando se usa un vehículo de cuatro ruedas para montar un ataque de artillería y reparar el cuerpo El retroceso de la artillería dañará demasiado el automóvil Además, el calibre de la artillería no puede ser demasiado grande Se coloca artillería de gran calibre en el automóvil Y si se fija el cuerpo, el retroceso de una pistola puede sacudir el automóvil Si elige levantar el cuerpo de la pistola del automóvil y colocarlo en el suelo La artillería no debe ser demasiado pesada Si es demasiado pesado, la artillería no puede levantar Por lo tanto, hasta la época de la guerra naval La corriente principal de la artillería de infantería era la artillería de 3 libras Y el peso corporal no superaba las 300 libras No importa cuán pesado, la artillería no podía levantar Además, el retroceso es demasiado grande La aparición de monturas de armas retráctiles resolvió el problema del retroceso Y las armas de infantería de mayor calibre se hicieron posibles Por supuesto, también existe el problema del consumo de pólvora Las armas de gran calibre consumen demasiada pólvora Al igual que el reino de Biaia ha lanzado tantos cañones, pero básicamente no se usa Porque, la pólvora no puede permitirse No fue hasta que Marine desarrolló el salitre de Chile que pudo usar esas armas navales de gran calibre Sin embargo, para Persia, el cañón Follan de 3 libras enviado por Marine esta vez ha sido muy satisfactorio Porque la artillería de infantería turca también es de este nivel Mientras no fuera peor que la artillería turca, Ismaili estaba satisfecho La descarga de 40 ametralladoras Follan es solo una pediatría a los ojos de los generales de Biaia Porque la infantería del Mar del Norte también tiene cañones de 6 libras y cañones de Napoleón de 12 libras Pero a los ojos de los persas que no han visto mucho la artillería El arma de 3 libras ya es terrible En particular, durante el tiroteo de criaturas vivientes El persa Shaisimayi I y los nobles persas se sorprendieron mucho al ver a un grupo de vacas y ovejas siendo golpeadas por la artillería Este grupo de personas se considera un campo de batalla Pero frente al ganado vacuno y ovino empobrecido por los caparazones Muchas personas todavía quieren vomitar Porque, incluso si la caballería persa mataba gente, no era más que un machete ¿No han visto la forma de romper el cuerpo del ganado vacuno y ovino en fragmentos como una bala de cañón? Pero después de la incomodidad, todos los príncipes persas están extasiados En el futuro, también tenemos a este gran asesino Luego vino el disparo de la pistola de cerillas Pero después de ver el suelo sacudido por el fuego de artillería Los príncipes persas estaban algo interesados en el poder de la pistola de cerillas Bernard Shaw estaba indefenso Afortunadamente, el espía residente del Mar del Norte en Persia Trató de persuadir a Ismail I para que dejara que el equipo del mosquete Realizara un espectáculo de tiro de carga Al disparar, el príncipe persa no vio nada Pero al inspeccionar las heridas del ganado y las ovejas, solo sentían los escalofríos Los agujeros de sangre en el ganado y las ovejas eran básicamente incurables Esta es la diferencia entre un mosquete y un arco y flecha El enemigo disparado por el arco y la flecha puede continuar luchando Incluso, hay huevos desafortunados como erizos cubiertos con flechas E insisten en luchar hasta que la sangre sangra Pero el rifle es diferente, siempre y cuando una bala ingrese al cuerpo La efectividad del combate se pierde básicamente Además, es básicamente difícil de curar Incluso si los médicos militares del estado del Mar del Norte hacen un disparo Solo pueden garantizar que el tirador tiene una alta probabilidad de sobrevivir Pero no hay garantía de que el tirador se recupere más tarde Después de todo, los agujeros de sangre hechos por las balas de plomo son demasiado difíciles de tratar Como decir que las flechas chinas no solo pueden seguir luchando Sino que se lesionarán la próxima vez y continuarán participando en la batalla Las balas pierden su poder de combate en el acto Además, también es fácil quedar discapacitado Algunas personas pueden preguntar Durante la guerra de resistencia contra Japón Muchas personas pueden continuar luchando después de ser disparados por un demonio Aquí para explicar, las 3 u 8 tapas del diablo usan balas puntiagudas Pero no balas de plomo, sino balas de hierro Esta bala puntiaguda puede tener una gran capacidad para romper la armadura Pero debido a que la capacidad de defensa es demasiado fuerte Es fácil de atravesar Además, la herida que queda es muy pequeña Porque el calibre de la pistola de 3 octavos es de solo 6,5 milímetros Por lo tanto, después de ser golpeado por la cubierta de 3 octavos del diablo A menudo solo queda una herida penetrante con un calibre mayor que la cubierta de 3 octavos en el cuerpo A diferencia del disparo de bola redonda que hará que el cuerpo ruede a través del orificio de sangre Curiosamente, las balas puntiagudas de pequeño calibre como los fantasmas Son más poderosas cuando se enfrentan a chalecos y armaduras a prueba de balas Al nivel de los chalecos antibalas durante la Segunda Guerra Mundial Serían penetrados directamente por las 3 o 8 cubiertas grandes Y causarían lesiones fatales Porque los fragmentos de la armadura corporal fueron llevados al cuerpo por la bala puntiaguda Y causaron un gran daño al cuerpo humano Por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial Las tropas estadounidenses y soviéticas con chalecos antibalas Enfrentaron el daño devastador causado por las 3 o 8 armas Por el contrario, fue un ejército de resistencia chino forzado que no usó nada directamente Pero sobrevivió Gran cosa, tengo un agujero en el cuerpo Por ejemplo, la armadura corporal SN-42 del ejército soviético Equipada durante la Segunda Guerra Mundial Tiene una buena protección contra pistolas y metralletas MP-40 alemanas que usan balas de pistola Pero cuando se trata de fusiles, es más seguro quitarse los trapos De lo contrario, muere más rápido Después de ver el terrible poder del plomo esférico Ismaili finalmente acordó introducir un cerrojo Sin embargo, su propósito de introducir una cerradura era principalmente para proteger la unidad de artillería Por lo tanto, la escala no es grande Era artillería, prometió introducir 300 www.minovel.com Porque el ejército turco tenía muchas piezas de artillería Como un poderoso monarca en el Medio Oriente, los persas quieren comparar con Turquía Incluso la artillería no puede ser menos que Turquía Pero en términos de precio, las dos partes negociaron Los persas estaban insatisfechos con el precio de 650 monedas de oro por arma y lo consideraban demasiado alto Esto se debe principalmente a que el precio del cobre en Persia es mucho más barato que en Europa La relación precio-plata-cobre en Europa es de 1 a 15 Y el lado persa no es caro porque está cerca de la India Por lo tanto, piensan que el precio es demasiado alto y son reacios a dar tanto Sin embargo, después de preguntar a los portugueses, los precios de los portugueses fueron similares Por lo tanto, Ismael compré a regañadientes los 40 cañones Folan a este precio Sin embargo, tan pronto como volvió la cabeza Ismael ordenó 40 cañones portugueses de las mismas especificaciones a los portugueses por 600 monedas de oro 50 monedas de oro más baratas que el Mar del Norte Entonces, Ismael usé estas 80 armas Folan para formar un ejército de artillería persa Al mismo tiempo, un mosquetero de 500 personas estaba preparado para proteger la artillería Obviamente, Ismael no estaba dispuesto a ser asesinado por una familia en el reino de Beñari Cuando los portugueses expresaron su voluntad de abaratar 50 monedas de oro por puerta Compró de manera decisiva 40 armas a los portugueses Además, fue retirado del buque de guerra portugués en el puerto de Ormuz Ismael y tiene la intención de empeorar el país del Mar del Norte Y los portugueses compiten entre sí Y luego bajar el precio para que pueda ahorrar mucho dinero para comprar artillería Pero el representante del estado de Beiyai, Bernard Shaw No lo apreció e insistió en no reducir los precios Además, también le dijo a Ismael primero que la artillería portuguesa no era tan buena como la nuestra Ismael no lo creía, pero después de que las ametralladoras del flanco portugués llegaron al puerto de Ormuz Después de las pruebas, el talento persa tuvo que creer Desde el punto de vista de la apariencia, el cañón Folan en el Mar del Norte no es diferente del portugués Sin embargo, en términos de la calidad de Cibun y la brecha entre la madre Bun y Cibun La masa del cañón Folan en Beiyai es mucho mayor Por lo tanto, al disparar, al apuntar y disparar El cañón Folan del país Beiyai es obviamente mejor En comparación, Ismael y tuvo que comprometerse Después de todo, como señor supremo en el Medio Oriente No puede comprar productos baratos a bajo precio Por lo tanto, los siguientes 220 pedidos fueron ganados por Beiyai Luego, Bernard Shaw también vendió las espadas y armaduras hechas en el Mar del Norte a Ismael y primero Sin embargo, a la caballería persa solo le gusta usar el machete safí con una curvatura muy grande Porque, esto es propicio para que la caballería lejera piratee al enemigo En cuanto a la armadura de placas, a los persas tampoco les gustó Después de todo, los caballos persas son similares a los caballos árabes y son de tamaño mediano Si el jinete se pone una armadura de placas, el establo no puede correr Por lo tanto, al final, los persas solo estaban dispuestos a comprar la cota ligera de Beiyai En cuanto a las espadas, solo están dispuestas a importar lingotes de acero y luego construir los suyos Bernard Shaw estaba un poco indefenso El correo en cadena decía que las ganancias estaban bien Sin embargo, vender lingotes de acero es mucho menos rentable que vender espadas terminadas Sin embargo, los persas son tan tercos, y él no tiene otra opción La mayor dificultad es que, de acuerdo con el acuerdo alcanzado por el deterioro de los portugueses en el estado del mar del norte El estado del mar del norte solo puede vender armas y productos de armadura a Persia Y no está permitido involucrar el uso civil Y los persas hicieron esto, y el beneficio de vender armas y armaduras en el futuro es difícil de soportar el costo de comprar caballos y ganado de Persia Cuando llegue el momento, Beiyai tendrá que pagar en efectivo para comprar ganado y ovejas persas Después de algunas deliberaciones, Ismael básicamente acepté comprar ametralladoras folan, cerraduras, cotas de malla y lingotes de acero del estado del mar del norte En cuanto a la compra de artillería, aunque aceptó un precio de 650 monedas de oro, exigió el reemplazo por productos Entre ellos, los caballos persas De hecho, Bernard Shaw originalmente estaba dispuesto a hablar con animales Cuando escuché que Ismael y tomó la iniciativa de mencionarlo, fingió que era difícil Luego, comenzó a reducir los precios Un grupo de caballos de guerra, al menos docenas de monedas de oro o incluso cientos de monedas de oro en Europa Pero Bernard Shaw bajó frenéticamente los precios con el argumento de que Bosma no podía llevar a un caballero con una armadura de placa de cuerpo completo En Turquía, donde se puede vender un caballo de 20 monedas de oro, Bernard Shaw ofrece 10 monedas de oro a Persia En cuanto a Bosma ordinario, no está mal, solo ofrece 3 monedas de oro El precio de Bosma es barato Aunque se sabe que el precio ha sido suprimido, Ismael I no tiene otra opción Después de todo, Bosmado carece de mercado Aunque la dinastía Mameluca egipcia y Persia se aliaron y estaban dispuestas a comprar caballos de guerra persas en grandes cantidades Ismael I no estaba muy feliz Porque la dinastía Mameluca egipcia, en opinión de Ismael I, también era un enemigo potencial Por lo tanto, aunque acordó vender caballos de guerra a los egipcios, no quería vender demasiado Para evitar que Egipto fuera demasiado poderoso y amenazara la seguridad de Persia Es el país del Mar del Norte, y no hay conflicto de intereses con Persia Ismael I puedo vender caballos con seguridad De todos modos, Persia no tiene que preocuparse de que la caballería del Mar del Norte mate a Persia Porque las dos partes están separadas por Turquía y varios países En cuanto a la invasión marina Al menos Ismael sabía que era difícil para los barcos de mar transportar caballos Si desea transportar caballería a gran escala, la posibilidad es muy baja Puede ser muy aterrador transportar miles de caballeros a la vez También hay muchos bovinos y ovinos en Persia, por ejemplo, las ovejas persas son muy famosas Después de todo, es la fuente de materias primas para las alfombras persas Pero Marín no estaba muy interesado en el ganado y las ovejas persas, solo un poco vaca Luego, se ordenó a un grupo de ovejas persas de cabeza negra Porque este tipo de oveja es la madre de la famosa oveja Dubó en el futuro Marín no está dispuesto a renunciar a las ovejas Dubó, la famosa oveja de carne en el futuro Por lo que, naturalmente, introdujo este tipo de ovejas En este sentido, Ismael estaba un poco perplejo Porque las alfombras persas están hechas de lana de corcho No producidas por ovejas persas de cabeza negra Estrictamente hablando, la oveja persa de cabeza negra es una oveja de carne de rápido crecimiento No una oveja de lana Por lo tanto, Ismael me sorprendió un poco la elección del país del Mar del Norte En su opinión, es la mejor opción para presentar ovejas persas y aprender a tejer alfombras persas Pero el país del Mar del Norte quiere ovejas de cordero en lugar de ovejas de lana Pero sorprendió un poco a Ismael primero Donde sabe él que el país veía y ya tiene la mejor oveja de lana merino Y la calidad de la lana es ligeramente peor Pero el ambiente está mejor adaptado a la oveja veía Por lo tanto, las ovejas persas no son muy atractivas para Marín Y ganado persa, Marín originalmente no quería Después de todo, este ganado persa no es una raza excelente Sin embargo, la adquisición de rumen de la India estaba en problemas y Marín tuvo que comprometerse Resultó que la compra de Cebu de la India por parte de Marín no importó al principio Después de todo, al principio, el volumen de compra no es grande y el mercado indio puede aceptarlo Pero www.grinovel.com más tarde, a medida que la escala de las compras de Marín se expandió, se hizo cada vez más difícil comprar rumen Porque como la India también es un país agrícola, el ganado es un recurso estratégico En la antigua China, era ilegal matar ganado Aunque India no es tan estricta, no venderá ganado casualmente Después de todo, le venden el ganado, ¿qué tierras de cultivo se llevan? Más tarde, de cara, que estaba a cargo del comercio indio, ideó una fiesta Importó docenas de ganado africano de la costa oeste de África y los trajo a la India Y estaba dispuesto a dar dinero extra para que pudiera obtener fácilmente la misma cantidad de los agricultores locales Cebu Es muy difícil comprar ganado de África La razón principal es que los africanos tienen un bajo nivel de civilización en este momento Y es difícil comprar suficiente ganado Comprar ganado de Persia es diferente Aunque el ganado persa representa una pequeña proporción El número total es bastante grande Además, Persia está cerca de la India Es más conveniente comprar vacas de Persia y luego enviarlas a la India E intercambiar vacas tumorales con indios El clima en el sur de Persia también es relativamente cálido Y el ganado local también es muy resistente al calor El transporte a la India también es adaptable Incluso si no estás acostumbrado, es aceptable morir un lote Incluso si dos cambian uno, Marín está dispuesto Después de todo, Cebu es el señor supremo de la supervivencia de la selva tropical Use ganado persa barato para ir al tubérculo indio más adecuado para el cinturón de transferencia de calor Esta ola no es una pérdida En generaciones posteriores, Cebu es básicamente el pilar de las regiones tropicales Por ejemplo, Brasil ha adoptado básicamente el ganado ruminal importado de la India como tema principal En Australia, aunque el ganado Angus domina En los trópicos del norte de Queensland, son principalmente ganado de origen enano Después de todo, las áreas tropicales de Cebu tienen la mejor adaptabilidad y no temen a las selvas tropicales Por supuesto, el ganado en Queensland, Australia, no es un ganado tumoral indio de sangre pura Sino que es una mezcla de ganado Brahman cultivado en los Estados Unidos Y ganado Angus local para criar ganado Po Angus que se adapta al clima tropical y tiene buena calidad de carne En las zonas tropicales de Australia, básicamente se utiliza este ganado de raza mixta Marina ahora tiene la mayor cantidad de ganado de pastizales de Europa Oriental Que es resistente al frío y al calor Tiene la intención de introducir un grupo de toros Cebu es indios Y cruzarlos con una gran base de ganado de pastizales de Europa del Este Para obtener razas resistentes al calor similares al ganado Po Angus Por supuesto, la población Cebu original también se expande tanto como sea posible En cuanto al ganado persa, el clima persa es especial Aunque en una zona templada, hace mucho calor en verano Por lo tanto, el ganado local no tiene miedo al calor Enviado a la India, no es fácil morir Además, aunque India es calurosa, la latitud no es realmente alta A diferencia de Indonesia, está directamente en el Ecuador Además, la región india no parece ser tan húmeda Se divide en una estación seca y una estación lluviosa El ganado persa debería poder adaptarse a este clima tropical semi-húmedo Si cambia el clima de la selva tropical de Indonesia El ganado persa no podrá adaptarse por completo Después de todo, el área persa es seca y cálida Y el clima de la selva tropical no se utiliza por completo Además, Marín también conoce un fenómeno cultural interesante Los indios consideran el ganado blanco como vacas divinas Entre ellos, la vaca de cuernos blancos con joroba Es considerada como una vaca de dios por los indios Marín no se atrevió a codiciar la vaca cebú blanca Que es la casta superior en el mundo del ganado Sin embargo, todavía se puede obtener cebú abigarrado Gran cosa, agrega algo de dinero e intercambia con ganado persa Además, Raka también informó a Marín de un fenómeno interesante En la India, la cultura también es diferente La cultura Wittebun es la cultura del área donde prevalece el hinduismo en la India En tales áreas, es difícil obtener ganado Sin embargo, también hay regiones culturales de Iseran en la India Que no excluyen el comercio de ganado ni siquiera la exportación Incluso, a muchos creyentes indios de Iseran todavía les gusta comer carne de res Por supuesto, no se atreven a comer vacas cebú blancas Por temor a que los hindúes las quieran desesperadamente Marín está apuntando a este tipo de área cultural de Iserlin Con la intención de introducir cebú indio de este tipo de área Por ejemplo, Sin, Gujarati y Vihapur en la costa oeste de India Son los estados de Iserland Es relativamente fácil introducir cebú de estos tres estados Siempre que no sean blancos Sin mencionar que Marín también compensó al ganado persa Este año, India está destrozada La dinastía Mogol, la última dinastía que unió a la India No surgió hasta 1526 En este momento, el primer emperador del imperio mogol, Babur Era ahora su jefe en Kabul, Afganistán Esta carga solo ingresará al norte de la India alrededor de 1519 Con todo, la historia de la India es una copa Invadida y conquistada por nómadas de Asia Central Entre ellos, Afganistán es una de las víctimas más importantes de la India Sin mencionar que Afganistán era un país pequeño Con montañas pobres y aguas malas en el siglo XXI Sin embargo, en la era de las armas frías Las regiones de Afganistán que producían caballería feroz A menudo viajaban a la India Como los nómadas de los pastizales invadieron las costumbres Además, son mucho más despiadados que los nómadas en los pastizales Ingresaron directamente a la India Se convirtieron en maestros y redujeron a los aborígenes a intocables Debido a las repetidas invasiones de pueblos nómadas en Asia Central La religión del Islam en la India ahora es muy poderosa Entre ellos, el sultanato más poderoso de Delhi es el Estado Islámico También hay un rico Bangladesh Bangladesh es un país rico en este momento No un país más pobre en las generaciones posteriores Y también es un país en Iserland Lo más interesante es que Gujarat y Bijapur siguen siendo países chiicas islámicos Estos dos estados en la costa oeste, debido a sus creencias También tienen estrechos vínculos con Persia Y pertenecen al socio comercial más importante de Persia en India Después de todo, las personas tienen la misma fe El objetivo de Marina está dirigido a estos estados de la India de la banda del Islam Y tiene la intención de hacer todo lo posible para introducir la tumefacción India de estos estados Que probablemente vendan ganado Cabe señalar que India tiene más que búfalos y búfalos Pero solo las vacas cebúes son respetadas y protegidas por los indios En cuanto a los búfalos, incluso los hindúes no piensan que deberían protegerse Los hindúes ignoran a los isanitas locales asán A quienes les gusta comer carne de búfalo Pero Marin miró a los búfalos y solo reconoció al ganado cebú Por lo tanto, solo puede pensar en un camino desde el estado indio de Iserland Que no presta mucha atención al cebú Afortunadamente, ya sea así, Gujarat o Bijapur Se encuentra en la costa oeste de la India, con un comercio fácil Además, el estado oriental de Bengala también depende del mar para facilitar el comercio Por supuesto, eso fue lo que sucedió después En ese momento, Bernard Shaw fue nombrado por Marin Y estaba hablando sobre el comercio de petróleo con los persas ¿Petróleo? ¿Te refieres al petróleo negro producido en Bakú? Ismael no lo entendió mucho, solo escuchó sobre eso Bernard Shaw asintió una y otra vez Si, su majestad ya, necesitamos eso, mucho ¿Por qué quieres eso? Parece inútil, solo se puede usar para tratar enfermedades de la piel en animales Solo queremos usarlo para tratar enfermedades de la piel de los animales Bernard Shaw parecía sincero De hecho, él realmente creía que el aceite se usaba para tratar enfermedades de la piel en animales Porque Marin no le dijo la verdad Ismael no estaba muy interesado en el comercio de petróleo Por lo que agitó la mano y dijo con indiferencia Esta pregunta, si consultan con el primer ministro y el gobernador de Azerbaiyán Soy demasiado flojo para manejarlo Está bien, entonces gracias por su hospitalidad E iré al primer ministro Ajak para discutir este asunto Dijo respetuosamente Bernard Shaw Pero al ponerse de pie, hubo un pequeño accidente La bolsa de dinero en la cintura de Bernard Shaw cayó al suelo Y las monedas de oro, plata y cobre se dispersaron por todo el suelo Entre ellas, algunas monedas rodaron por el suelo y rodaron a los pies de Ismael Ismael y recogía algunas monedas con curiosidad www.grinovel.com Lo tomé en su mano y lo miré Lo que obtuvo fue las monedas de latón que Marin ordenó que se acuñaran y emitieran en Beñari ¿Esta es la moneda de oro de tu país? Preguntó Ismael y con curiosidad Bernard Shaw recogió el dinero y miró las monedas en la mano de Ismael y Luego respondió casualmente No, esta es nuestra moneda de cobre ¿Moneda de cobre? ¿No es la moneda de cobre de color rojo oscuro? Esto es obviamente dorado, pero pronto, Ismael también me sentí mal Porque esta moneda de oro es mucho más ligera que las monedas de oro normales Pero es casi más pesada que las monedas de cobre Bernard Shaw explicó Esta es una moneda de cobre única inventada en nuestro país Utilizando una técnica de alquimia única Se ve dorada y similar al oro Pero, de hecho, se llama latón, que es un cobre muy deslumbrante Se utiliza para la acuñación El casting privado no puede imitar ¿No puedes imitarlo? Los ojos de Ismael y se iluminaron Sí, no puedo imitarlo Dijo Bernard Shaw con orgullo Más tarde, señaló la moneda de bronce Y le dio a Ismael primero una introducción detallada Su majestad, por favor vea que este tipo de monedas de cobre No solo son de color dorado y difíciles de imitar Además, la artesanía es bastante brillante Mire, son los escritos y patrones en esto muy hermosos y claros Las monedas de latón del país del mar del norte Fueron presionadas por la prensa de monedas en espiral Mientras hacía calor Lo que es naturalmente mucho más hermoso que los artesanos hechos a mano No solo los patrones son exquisitos Sino que también la escritura a mano es muy prominente y clara Se ve muy alto No hay forma, la máquina está hecha Es más estándar que manual Ismael comparé otras monedas de cobre con las del país del mar del norte Efectivamente, Bernard Shaw no se jactó Las monedas de cobre son mucho más difíciles de lanzar que las monedas de oro Debido a que las monedas de oro son suaves Es conveniente que los artesanos las golpeen El cobre no es lo mismo El cobre es más blando justo después de ser liberado Y es más adecuado para golpear Sin embargo, es difícil para los artesanos batir las monedas de cobre en poco tiempo Cuando las monedas de cobre se enfrían, es difícil de procesar Por lo tanto, antes de la aparición de la menta La escritura y los patrones en las monedas de cobre siempre fueron peores que las monedas de oro Pero las monedas de cobre del país del mar del norte se presionaron vigorosamente Con una prensa de monedas de tipo tornillo mientras estaba caliente Sus patrones exquisitos y su propia claridad no son menos que los de las monedas de oro y plata Cuanto más lo miras, más me gusta Ismail y las monedas de latón del mar del norte Después de dejar las monedas de latón, después de luchar por un momento en la cara de Ismail Y primero, de repente dijo Mensajero, me gustaría preguntar ¿Puede su país ayudar a Percy a lanzar un lote de monedas de cobre? ¿Qué? Bernard Shaw pensó que lo había escuchado mal Quiero decir, me gustaría pedirle a tu país que ayude a Percy a lanzar un lote de monedas de bronce como este Bernard Shaw se congeló, diciendo Su majestad, ¿hay monedas extranjeras para esta moneda? De todos modos, Bernard Shaw nunca había oído hablar de tal cosa Debes saber que la acuñación también es rentable, especialmente cuando se lanzan monedas de oro y plata El beneficio es muy alto Además, grabar la cabeza del monarca en monedas también tiene un significado político importante Por lo tanto, en circunstancias normales, mientras el monarca europeo tenga derecho a acuñar, no falsificará a otros En particular, son reacios a dejar que otros den las enormes ganancias del impuesto a la menta para las monedas de oro y plata Con la cara roja, Ismaili explicó Este es el caso Aunque Persia es grande, carece de metal y cobre Por lo tanto, en Persia actualmente utilizamos principalmente monedas extranjeras Si, el enorme persa, que no tiene su propia institución de acuñación, se basa principalmente en la introducción de monedas extranjeras para satisfacer la demanda del mercado Si Bernard Shaw leyó la introducción del imperio Safavid persa, estaría escrito en la columna de economía El imperio Safavid, exporta principalmente alfombras, seda y textiles, y otras exportaciones incluyen caballos, lana y perlas Y las almendras se usan como condimento en la India Las principales importaciones son monedas, textiles, especias, metales, café y azúcar En otras palabras, las monedas importadas por la dinastía Safavid persa ocuparon el primer lugar En otras palabras, la dinastía Safavid persa no tenía la capacidad de acuñar sus propias monedas Sino que dependía de la introducción de divisas del extranjero En la actualidad, más monedas en el mercado persa son monedas de plata y cobre de la India Por supuesto, también está la moneda de orogrinar más popular en todo el mundo de Iserland Sin embargo, la moneda de plata de la India, virá, está muy picada Esto se debe a que los monarcas de la India están tratando de dopar esas monedas de plata con impurezas como el cobre y el plomo Esto ha llevado al deterioro de la calidad de las monedas de plata virá en la India como en las monedas europeas Son monedas de cobre, nada que decir Porque no hay nada que agregar El metal que es más barato que el cobre es probablemente el hierro Pero el hierro y el cobre no están fusionados y son difíciles de mezclar Entonces, las monedas de cobre no son nada La moneda india de cobre se llama tanca Y una moneda tanca pesa alrededor de 7 gramos También hay la mitad de las monedas de cobre de tanca Con un peso de 3,5 gramos Similar a las monedas de oro europeas Ismael planeaba pedirle al estado del mar del norte Que me ayudara a acuñar la mitad de las monedas de bronce de tanca Por supuesto, se utilizan unidades persas y persas Por su peso, Ismael primero pretende imitar la moneda medio tanca de la India Que se establece en 3,5 gramos De hecho, el imperio persa Safavid no carece de monedas Sino que tiene pocas monedas Por ejemplo, Ismael había ordenado el lanzamiento de monedas de oro en dinares persas Sin embargo, solo se ha acuñado una pequeña cantidad de monedas de oro como símbolo de la realeza En cuanto a las monedas de plata y cobre Lo siento, no hay fuerza, no hay materiales Por lo tanto, la monedra del imperio Safavid en este momento era bastante desordenada No solo hay monedas de oro de dinares indios Monedas de plata adris y monedas de plata vidán muy bajas Sino también monedas de cobre tanca Por supuesto, también hay monedas de plata reales portuguesas Pero a medida que los portugueses monopolizaron gradualmente el comercio en Persia Como resultado, la moneda portuguesa persa estaba aumentando En la era moderna, debido a que estaba profundamente influenciado por Portugal Más tarde Irán designó directamente la moneda como el real Por supuesto, esto es algo por venir Pero ahora, Ismael también ha visto malas consecuencias Es decir, debido a su incapacidad para producir monedas a gran escala El mercado está casi ocupado por monedas extranjeras Esto no conducía al gobierno de la dinastía Safi Por lo que Ismael quería hacer monedas por sí misma Sin embargo, debido a la falta de materiales y la falta de dinero para los artesanos Ismael no pude implementarlo Pero esta vez la visita de Bernard Shaw le recordó a Ismael primero otra posibilidad Que los extranjeros ayuden a acuñar Aunque, es un poco confuso hacerlo Sin embargo, dejar que las monedas extranjeras inunden el mercado es aún más confuso De hecho, Ismael no necesitaba toda la moneda nacional en el mercado Mientras pudiera ver su propia moneda en todas partes en el mercado Podría competir con monedas extranjeras, lo cual era suficiente Además, las monedas de latón acuñadas en Veía y son realmente exquisitas Si agrega algunas citas de las escrituras a las monedas de oro www.minovel.com Especialmente el texto de propaganda chita, será propicio para el gobierno de la dinastía Safi? Al final, Ismael decidí inscribir las nuevas monedas de cobre del imperio Safavid persa Con los mismos caracteres persas que las monedas de oro Justo, justo, autoritario Sudán, ganador Ismayesa, Khan El tesorero bendice todo lo que tiene para siempre Este párrafo es muy largo Llena directamente el frente de la moneda de cobre y la cabeza no se puede grabar Pero Ismael no lo tomé en serio Porque las monedas persas después de Iseranizatio no estaban acostumbradas a grabar cabezas Sino que les gusta grabar los proverbios en las antiguas escrituras azules De hecho, la verdadera razón es que los artesanos no son lo suficientemente buenos Como para afectar la imagen del monarca Pero después de ver las exquisitas monedas de latón del mar del norte Ismael también dudó Después de todo, también es una opción para grabar su propia cabeza con monedas Para mirar y admirar Entonces, Ismael I y Bernard Shaw acordaron que el reino B.I. creará dos versiones de las monedas de muestra Y luego le dará a ver y tomará la decisión final En cuanto al retrato de perfil de Ismael I, proporcionado por el pintor de la corte persa Sin embargo, lleva un tiempo E Ismay estuve de acuerdo con Bernard Shaw Si la moneda de muestra está calificada y el país B.I. ofrece un precio razonable Está dispuesto a pedirle al país B.I. que fabrique 50 millones de monedas de cobre nuevas Bernard Shaw no tiene derecho a decidir una lista tan grande Pero puede pedirle a Marin instrucciones Es solo que después de que el espía Bart fue estacionado en Persia Ha establecido una ruta de transferencia para palomas a lo largo de los hogares persas, ucranianos y alemanes Entonces, la carta de solicitud fue enviada a la localidad a través de las palomas Y le pidió a Marin instrucciones Marin también se sorprendió al ver que Persia realmente quería que veía y ayudara a lanzar monedas de latón El precio de Ismael I era relativamente bajo Solo dispuesto a ser un poco más alto que el precio del cobre persa La relación de precios persa-plata-cobre es de 1 a 60 Realmente debe basarse en esta relación de precios Incluso si el precio se incrementa un poco, Marin no ganará mucho dinero Pensando en esto, Marin tenía la intención de negarse Pero más tarde, sin saber lo que pensaba, ¿aceptó bajar? ¿Por qué Marin aceptó aceptar una orden de tan baja o muy baja ganancia? No con fines de lucro, sino por influencia Me gustaría preguntar, si las monedas persas dependen del país del Mar del Norte Después, ¿no pueden depender económicamente del país del Mar del Norte? Todos los países del Mar del Norte tienen el derecho de acuñar monedas para Persia Luego, si quieres ir a Persia para comprar cosas, puedes comenzar a lanzar monedas de latón persa directamente De todos modos, el molde de dinero está listo, puede obtener más forja de cobre Luego, tome Persia directamente para el ganado, las ovejas y el petróleo, sin gastar oro y plata Y esto es lo que más valora Marin De todos modos, el Persia también es la principal potencia en el Medio Oriente Tener el derecho de acuñar las monedas de un país es definitivamente la mejor manera de influir en un país Aunque el beneficio de lanzar monedas de cobre no es alto, el impacto político es inconmensurable Por lo tanto, Marin finalmente acordó ayudar a Persia a lanzar 50 millones de monedas de cobre en una proporción plata-cobre de 1,50 En cuanto a la razón del aumento de precios, las monedas de latón no son cobre puro, sino que necesitan agregar muchos metales preciosos raros Entonces, el costo de la construcción artificial, de hecho, el zinc no es caro, al menos más barato que el cobre Pero solo Marin sabe cómo extraer zinc en el mundo Esta es la única compañía sin punto y coma Magi, no entendí, además, si se agrega más zinc, el costo puede reducirse Después de todo, el costo minero del zinc es más bajo y el contenido de mineral es mucho más alto que el cobre Posteriormente, esta decisión fue pasada a Persia por las palomas a través de la nueva ruta de transmisión de palomas Después de recibir la respuesta de Marin, Ismail, sentí que el precio era justo y acepté este número Sin embargo, si desea lanzar ese tipo de moneda de latón, debe esperar a que aparezca la moneda de muestra De hecho, si el cobre se compra localmente en Persia y se vuelve a llevar a la menta, Malin no ganará ni perderá dinero Pero si compra lingotes de cobre de la India con una relación precio-plata-cobre de 1 a 80 o más, obtendrá un beneficio Aunque las ganancias son incomparables con el comercio marítimo, también son rentables Pero el beneficio no es importante En comparación con la capacidad de influir y controlar fácilmente la economía persa a través de la acuñación Este beneficio realmente no es nada Además, incluso si los 50 millones de monedas de cobre se minaran sólo para Persia Las ganancias no serían bajas Además del bajo costo de introducir cobre de la India o de la dinastía Min Este lote de monedas de cobre también fue llevado directamente a Persia para comprar ganado De hecho, Ismael no tenía la intención de fijar el precio del lote de monedas de latón En base a la relación de precios plata-cobre de 1 a 60 Sino que el precio directo del lote de monedas de cobre al precio de Malinty De esta manera, de acuerdo con la relación plata-cobre de 1 a 50 50 monedas de cobre equivalen al valor de 1 moneda de plata de igual peso Además, el precio del oro y la plata en Persia también es diferente al de Europa El precio del oro y la plata aquí es similar al de la India Alrededor de 1 a 10, no de 1 a 12 en Europa En otras palabras, se pueden cambiar 500 monedas de latón por una moneda de oro de igual peso La moneda de latón pesa 3,5 gramos, que es casi lo mismo que la moneda de oro europea En otras palabras, 50 millones de monedas de latón se pueden usar como 100,000 monedas de oro en Persia Una vez que se lanzaron estas 50 millones de monedas de latón No se enviaron a Persia por oro y plata Sino directamente por caballos, vacas, ovejas y aceite Solo estas 50 millones de monedas de latón pueden comprar 10,000 caballos de guerra de Persia Es un caballo de guerra, no un caballo persa ordinario Bosma solo tiene 10 monedas de oro, y el precio es realmente bajo No hay otra manera ¿Quién dijo que Persia no tiene mercado de exportación? Antes de alcanzar la cooperación con Egipto, solo dos estados chiítas en la India podrían ser el objetivo de exportación de caballos Sin embargo, la caballería de estos dos estados no es grande y el número de importaciones es limitado Por lo tanto, el precio no se puede vender De hecho, los caballos de guerra de Turquía y Crimea pueden vender 20 monedas de oro, debido a su proximidad a Europa Afectados por los altos precios en Europa, el precio de los caballos de guerra era tan alto Los precios en Persia son los precios normales en los países nómadas La dinastía Ming, donde los caballos son escasos, tenía solo 20 onzas de plata, equivalente a 17, 4 monedas de oro Sin mencionar el Medio Oriente, donde no faltan caballos Los caballos de la dinastía Ming eran tan caros que la tribu de los pastizales todavía los mataba Anteriormente, a Marín le preocupaba que no hubiera bienes para intercambiar con Persia Después de todo, el uso directo del oro y la plata es demasiado malo y no es suficiente en el hogar A cambio de bienes, los portugueses no estuvieron de acuerdo Bueno, ahora los persas le pidieron al país del Mar del Norte que ayudara a lanzar monedas de latón Lo cual no es un problema En el futuro, si quieres comprar un caballo, puedes lanzar directamente 5000 monedas de latón persa Y puedes llevarlo a comprar un caballo En cuanto al latón de menta, el costo no es realmente alto Mientras no use estúpidamente el cobre europeo de alto precio, sino el cobre barato de India y Daming Más el zinc metal, el costo puede reducirse mucho En este momento, no es solo la mina de plomo zinc plata Barkens en Terranova que constantemente produce lingotes de zinc La mina de plomo zinc plata Doslar también está comenzando a producir zinc metal Sin embargo, debido a que el zinc metálico se usa principalmente para hacer hojalata La cantidad de hojalata es actualmente muy baja Por lo tanto, hay muchos lingotes de zinc en BIA y que son inútiles allí Definitivamente es una buena opción para acuñar Sin embargo, parece que el zinc, el zinc y el latón son más del 20% que causarán problemas Pero no es nada Lo importante es que el contenido de zinc debe controlarse dentro del 20% Y el beneficio es relativamente grande De hecho, el mayor significado de ayudar a los persas a lanzar monedas de bronce a través Fue permitir que Marin encontrara un producto adecuado para comerciar con monedas persas Con esta transacción, a Marin le gustaría volver a comprar animales persas y aceite Además, si la cantidad no es demasiado grande, los persas incluso serán bienvenidos Efectivamente www.grinovel.com Mientras Bernard Schauer y Maggi continuaban sus negociaciones Ismaggi dejó en claro que no les importa lanzar más versiones persas de monedas de latón desde el mar del norte De todos modos, Persia no tiene la capacidad de lanzar monedas a gran escala Sino que solo simbólicamente arroja algunas monedas de oro y plata que simbolizan la realeza La moneda de cobre es la moneda extranjera que inundó el mercado En lugar de inundar el mercado persa con monedas de cobre baratas de la India Es mejor inundar el mercado con monedas de latón persa acuñadas por el mar del norte Después de todo, aunque fue creado con la ayuda de extranjeros Los estilos persas y persas utilizados representan la corte persa Mientras el precio sea razonable, a Ismael no me importaba hacer más en el mar del norte De todos modos, él piensa que el enorme mercado persa puede comerlo Además, el reino de Beyay es solo un pequeño gran ducado Donde se puede fortalecer la capacidad de acuñación Este juicio es bastante razonable en circunstancias normales Pero Ismael primero no sabía que la moneda del mar del norte no fue creada a mano No, sino por su presión de máquinas, y una estrella no mejoró la eficiencia Mientras haya suficientes placas de cobre desnudas, ¿cuántas máquinas se pueden suprimir? Más tarde, el rebelde Marín realmente lanzó cientos de millones de monedas de latón y las compró en Persia Sin embargo, debido a que el precio dado por Marín era relativamente razonable No perturbó el orden económico persa, sino que promovió la prosperidad del mercado persa Debido a la falta de metal en Persia, el precio del metal ya es caro Marín ayudó a lanzar monedas de latón con una pequeña prima de acuerdo con el precio de mercado de Persia De hecho, no es muy diferente del dinero gratis para Persia Sin embargo, el tribunal persa no disfrutó del beneficio de la acuñación Pero la corte persa simplemente no tenía este negocio, por lo que no importaba Además, cientos de millones de monedas de latón suenan mucho Pero el valor de las monedas de cobre ya es bajo, y es la moneda de bajo nivel menos valiosa Cambia a monedas de oro, pero solo un millón de monedas de oro Además, las monedas de cobre tienen valor en sí mismas Por lo tanto, el enfoque de Marín parecía un poco desvergonzado, pero ayudó a Persia Persia no es un país pequeño, pero es una potencia regional que incluye a Irán, Irak, Azerbaiyán y Armenia Su estado en el mundo es equivalente al de los tres países posteriores Pertenece a un país grande que no es muy fuerte, pero no debe subestimarse Un país tan grande, cientos de millones de monedas de cobre no tendrán mucho impacto en absoluto Además, las monedas de cobre tienen un alto valor Además, Marín pensó que no había moral, pero los comerciantes persas no se rindieron demasiado Un empresario judío persa descubrió que las monedas de latón que usaba a menudo se confundían con monedas de oro Cuando hacía negocios entre Persia e India Aunque los indios pueden decir por el peso que no es oro La apariencia del latón que es insostenible es muy similar al oro Entonces, ¿este tipo hizo algo? ¿Qué hizo él? Fundió las monedas de latón lanzadas por Marín para Persia Y luego las convirtió en el estilo de las joyas de oro y las vendió a las pobres mujeres indias Este agujero cerebral es realmente extraño, pero realmente poderoso ¿Qué país es India? Es un país donde a las mujeres les gusta usar joyas de oro por todas partes En generaciones posteriores, incluso a las mujeres indias en los barrios bajos les gusta usar joyas de oro en todo el cuerpo Por supuesto, no pienses que están usando joyas de oro real En generaciones posteriores, las joyas de oro que usaban las mujeres en los barrios bajos indios Eran en su mayoría joyas de oro falsas pintadas en oro Muchos están hechos de joyas de aluminio, pintadas con una capa de pintura dorada Por un poco de dinero, compré joyas de oro inferiores con muy baja pureza El precio es solo la mitad del oro ordinario Este año, no ha aparecido pintura dorada altamente imitada Por lo tanto, hay muy pocas joyas de oro falsas pintadas con pintura dorada Y las mujeres indias de la gente común en esta época La mayoría de las joyas de oro que usan son joyas de oro inferiores con muy baja pureza Siempre que el brillo sea como el oro Este empresario judío persa llamado Neg descubrió que las monedas de latón se fundían en joyas de oro Y se vendían a mujeres indias pobres por un precio elevado Hay un mercado muy bueno Las mujeres en familias indias pobres no pueden pagar oro real Pero están ansiosas por salir con joyas de oro Por lo tanto, las joyas de latón de Arned les dieron la mejor opción Arned vendió joyas de latón a mujeres pobres en la India a un precio que era varias veces el valor de la moneda de latón Especialmente aquellas mujeres indias de casta alta con condiciones económicas muy pobres Además, es mucho más liviano usar joyas de latón por todas partes que usar joyas de oro real Después de todo, el cobre es mucho más ligero que el oro De esta manera, Arnold luego ganó mucho dinero fundiendo las monedas de latón lanzadas por el estado del mar del norte para Persia Entonces, muchos empresarios persas comenzaron a imitarlo para que lo hiciera No fue hasta que el representante del país del mar del norte encontró esta noticia en Persia Y luego Marín, que no tenía temperamento, bajó personalmente y se hizo con este grupo de empresarios persas El mercado indio es tan grande que usar el latón como una joyería de oro falsa resultó ser muy rentable Después de todo, hay mucha más gente pobre que rica en India, y la demanda es enorme Luego, Marín también obtuvo un canal para productos a cambio de productos indios Para no intercambiar oro y plata reales por cosas En la sociedad india, las castas altas pobres son un grupo ridículo Son tan pobres o no tan buenos como los intocables Pero tienen una fuerte autoestima que los intocables no tienen Según la gente de Waxia, es una muy buena cara Si la suegra sale sin usar joyas de oro, este hombre parece incompetente Resulta que las joyas de oro falsas hechas de latón producido en BIA y pueden pretender ser joyas de oro Mientras no peses, difícilmente podrás ver que es falso Además, su precio es asequible para la gente común Entonces, el mercado es enorme, ya sabes, las mujeres indias usan anillos de oro en la nariz para mostrar su oro En otras palabras, cuando el ejército colonial británico de la compañía de las indias orientales atacó a las ciudades indias No dejaron ir a la gente común, excepto por el saqueo del tesoro Porque en ese momento, no había pintura falsa de oro falso Y la gente común también tiene joyas hechas de oro de baja pureza Siempre que ingrese a una familia que no sea demasiado pobre y abra el joyero de una mujer Siempre puede encontrar oro Una mujer india desafortunada con un anillo de oro en la nariz fue retirada directamente por los ladrones del ejército colonial, sangrienta Por supuesto, ese es el futuro, Marín aún no lo sabe Si lo supiera, debe haber saltado de alegría Porque este es un gran negocio Las generaciones posteriores son todas personas chinas que saben que el dinero de mujeres y niños es particularmente fácil de hacer Con tantas mujeres pobres en India, ¿cuál es la demanda de joyas de oro falsas? Este es un estado mórbido obsesionado con el oro, e incluso los pobres están obsesionados Los mercados de joyería de oro falso y de joyería de oro inferior en generaciones posteriores en India son increíblemente grandes Si una mujer india está casada, si está cubierta con unas pocas libras de joyas de oro, ni siquiera se casará Más tarde www.grinovel.com Marín le pidió a Kontai que seleccionara un joyero llamado Chowtaifo Okendaming Y llevó a un gran grupo de aprendices a viajar a India específicamente para crear joyas de latón baratas para la joyería de Marín Luego, una tienda de joyas de oro de latón llamada Raifuku se convirtió en un lugar sagrado en la mente de las mujeres pobres de la India Debido a que hay joyas de oro deslumbrantes y hermosas, el precio es más barato, lo más aterrador es que Marín, el transeúnte, también copió la canción india superclásica La novia se casó con el novio pero no conmigo En realidad la traducción es incorrecta, debería llamarse Burning Love Fire Deje que un grupo de hombres y mujeres indios con joyas da fubail en frente a la joyería mientras cantan Burning Love Fire No le preguntes a Marín cómo escribir esta canción, especialmente, Marín escuchó esta canción demasiado en su última vida Cualquier programa que baile Danza India, ya sea en una universidad o en la reunión anual de la compañía, reproducirá esta canción Esta canción es como Phoenix Divine Comedy, lavando el cerebro una y otra vez Incluso si Marín no entiende Indie, se trata de recordar cómo cantar y cómo pronunciar Entonces, este cancionero es una canción india superclásica Una vez promovida por Daifuku Gewellery, rápidamente se hizo popular en toda la India Con esta canción y el baile de hermosas chicas colgadas con Daifuku Gewellery Daifuku Gewellery se ha disparado en India y ha abierto muchas cadenas de tiendas Por supuesto, no es el maestro Zou quien gana mucho dinero, sino el maestro Ma, Malín, detrás 1515 es un año inusual En la historia original, este año, Louis XII se estrelló Al mismo tiempo, los franceses y Suiza volvieron la cara y contrataron mercenarios alemanes para unir a los italianos para derrotar a los invencibles lanceros suizos Obligó a la Liga Suiza de declarar neutralidad permanente La batalla de Marinano, que cambió la historia, anunció el declive del conjunto de lanzas suizas Y también simbolizó el surgimiento de la artillería francesa Los suizos perdieron 11,000 en la Primera Guerra Mundial Y desde entonces se retiró del escenario del campo de batalla europeo Convirtiéndose en un papel de apoyo Por supuesto, en esa guerra Los franceses no se enfrentaron a la fuerza principal de todo el ejército suizo Sino solo a la coalición del este de Suiza El cantón suizo liderado por Berna, debido a su cercanía con Francia Fue comprado por Francia con 700,000 monedas de oro Un total de 12,000 mercenarios suizos se retiraron del campo de batalla Dejando solo 20,000 mercenarios suizos orientales para luchar con los franceses Y fue derrotado en la Primera Guerra Mundial Perdió el nombre del mercenario suizo Sin embargo, debido al cruce de Marín Esta guerra está condenada a ser imposible Porque Francia y Suiza no han dado la espalda Bajo la intervención de Marín El pollo débil de la familia de los Habsburgo realmente ocupó la mitad de Suiza Como resultado, los suizos no pueden ser tan arrogantes como lo fueron en la historia Y no se atreven a volverse contra Francia Incluso, tuvo que depender del poder de Francia Para tratar de expulsar al ejército de la familia de los Habsburgo en Suiza Desde el regreso de 10,000 mercenarios suizos al campo de batalla suizo La comparación de la fuerza del campo de batalla suizo ha cambiado Aunque hay más tropas de la familia Habsburgo Las batallas de campo no son realmente oponentes suizos Incluso los generales famosos como Frensberg Debido a que los soldados de sus soldados son demasiado débiles No pueden competir con la resistencia suiza Los 15,000 caballos en el cuartel general entrenados por Frensberg Utilizan personalmente el método de entrenamiento del Mar del Norte Y el poder de combate no está naturalmente bajo los mercenarios suizos Sin embargo, la otra mitad de los soldados y caballos son mercenarios alemanes comunes Reunidos y contratados Su efectividad de combate y lucha no serán muy fuertes Y es difícil competir con los suizos Por lo tanto, a pesar de más soldados y caballos El ejército de la familia Habsburgo tuvo que caer en desventaja Y se vio obligado a tomar una posición defensiva Afortunadamente, Marín se hizo cargo de la familia Habsburgo Proporcionó una gran cantidad de cemento Y construyó docenas de fortalezas de cemento En varias carreteras de las montañas suizas Que eran fáciles de defender y difíciles de atacar Además, los defensores también están equipados con muchos cerrojos Por lo que la capacidad de defensa de la fortaleza aumenta considerablemente En este punto, la debilidad de los suizos quedó expuesta Los mercenarios suizos usan principalmente lanzas Aunque son fuertes en la lucha de campo Pero su capacidad de ataque es muy pobre Marín ayudó a docenas de fortalezas de cemento Construidas por la familia de los Habsburgo Protegiendo las carreteras principales de las montañas suizas Fáciles de defender y difíciles de atacar Por lo tanto, incluso si el comandante de resistencia suizo sigue es muy capaz No hay nada que pueda hacer al respecto De ninguna manera, ¿quién llamó a Suiza llena de montañas? Solo encuentra unos pocos pasos en el valle Y construye una fortaleza de cemento Que es más grande que la torre de armas del diablo Puedes resistir a miles de tropas Y dejar al feroz lancero suizo indefenso De hecho, la batalla de Lubec antes de la derrota de los mercenarios suizos ya había expuesto la debilidad de los mercenarios suizos El miedo a las armas de fuego Pero los suizos todavía no prestaron atención Y en esa batalla, Marín usó demasiados medios para hacer que los mercenarios suizos perdieran un poco de confusión Pero no prestó atención a la restricción de las armas de fuego contra el lancero suizo Después de todo, los mercenarios suizos son solo un grupo de gente de la montaña No conocen algunos personajes, y no saben nada acerca de la restricción de armas Al igual que el lancero suizo, confió en la ventaja de los lanceros para contener a los caballeros de la placa Y derrotó y mató al Charlie Audaz del Duque de Borgoña Desde entonces, los suizos se han vuelto extremadamente confiados Seguros de que sus lanceros pueden resolver a todos sus oponentes Pero no sé si los mosquetes y la artillería son los enemigos naturales de los lanceros suizos Históricamente, los mercenarios suizos han sufrido dos grandes contratiempos Uno fue la batalla de Marinano, que ocurrió originalmente en 1515 En esa batalla, la artillería francesa disparó en grupos de 70 artillería, que derrotaron la carga de lanza suiza Y otra escena que hizo que los suizos se retiraran por completo de la etapa de la historia Fue Frenzberg, conocido originalmente como el padre de los mercenarios alemanes Tomó a los mercenarios alemanes y usó un denso mosquete en la batalla de Bicoca Repelió la carga del lancero suizo y ganó la victoria final Posteriormente, en la batalla de Pavia en 1525 Los mercenarios alemanes que usaron muchos mosquetes derrotaron directamente a los mercenarios franceses Y suizos mercenarios occidentales Los mercenarios suizos orientales han sido derrotados en la batalla de Marinano E incluso capturó al rey francés Francois I Después de la batalla de Pavia, los mercenarios suizos se retiraron completamente de la etapa mercenaria Porque los mercenarios alemanes los reemplazaron Los mercenarios alemanes mostraron un mayor poder de combate Y las comisiones eran más baratas De hecho, las comisiones suizas eran demasiado altas Lo que naturalmente reemplazó el estatus de mercenario suizo y robó sus negocios Pero ahora, en un tiempo y espacio diferente Los mercenarios suizos no se han retirado de la etapa de la historia Porque aún no han sido devastados Incluso si la batalla suiza fue derrotada en Lübeck Marin no mató a unos pocos mercenarios suizos Por lo tanto, los suizos todavía están allí Además, Marin es bueno en conspiraciones y trucos Lo que ha llevado a los suizos a pensar siempre que perdieron en conspiraciones y trucos En lugar de quedarse atrás en tácticas y tácticas Por ejemplo, ahora, con más de 20,000 lanceros suizos Sieg está pensando en cómo atacar a las más de 30,000 tropas de la familia Habsburgo Que custodian la fortaleza, extraño Los 27,000 lanceros suizos realmente pensaron en cómo romper la fortaleza custodiada por el ejército de la familia Habsburgo de 35,000 Obviamente, la autoconfianza suiza no es generalmente fuerte Pero no importa cuán feroces sean en la naturaleza Los suizos están perdidos frente a la fortaleza de concreto Entonces pensaron en la artillería francesa Originalmente, el rey Luis XII de Francia planeó enviar un gran ejército para ayudar a Suiza de derrotar y expulsar a la familia de los Habsburgo en Suiza después de la cosecha de otoño Es una pena que, debido al desastre de la lluvia de la cosecha de otoño en el este y noreste de Francia, la falta de alimentos militares Como resultado, el plan francés para ayudar a los suizos a atacar al ejército de la familia Habsburgo quedó varado Luis XII sólo puede decir indefensamente el año que viene Además, Luis XII también descubrió que parece que el mercenario general alemán Gudendorf Que se vio obligado a aceptar su contratación, no se escuchó a sí mismo Por ejemplo, Luis XII dejó que Gudendorf liderara el ejército para atacar el valle de Mistel Y aprovechó la situación para ingresar a la región de los grisones de Suiza www.milnovel.com Atacando al ejército de Frenzberg desde atrás Como resultado, el ejército de Gudendorf no funcionó Parecía estar atacando, pero sólo unos pocos cientos de soldados y caballos se habían perdido durante varios meses En realidad, los cientos de personas perdidas fueron escondidas deliberadamente por Gudendorf Obviamente parece que... no sólo Luis XII vio esto, sino que Siet también lo vio Esto también hizo que Sieg se diera cuenta de que los franceses no pueden contar con este año y deben confiar en sí mismos Los suizos no están dispuestos a esperar hasta fin de año ¿Quién sabe qué pasará al fin de año? Después de todo, el ejército francés y el ejército español se enfrentan a Nápoles y pueden no ser libres de apoyar a Suiza Por lo tanto, Sieg finalmente tomó la decisión de pedir prestado armas a los franceses para utilizar la artillería Para bombardear docenas de fortalezas en carreteras importantes y eliminar obstáculos para que el ejército suizo marche hacia el este Sieg libró muchas batallas con los franceses y sabía lo poderosa que era la artillería Si se moviliza más artillería, debería ser capaz de atravesar las pequeñas fortalezas en esos caminos de montaña En ese momento, se despejó el camino hacia el este de la marcha, y Sieg pudo llevar a los soldados y caballos detrás del enemigo y cortar su línea de suministro ¿En cuanto al enemigo estará fuera de la ciudad para obstruir? ¿Cuándo temieron los mercenarios suizos las batallas de campo? Francia era una potencia de artillería rara en Europa en esta era Antes de Marín, una fuerza de bombardeo de generaciones posteriores, Francia ha sido el país con el mayor número de artillería en Europa Cada vez que tiene lugar la batalla, la fuerza principal del ejército francés llevará cientos de piezas de artillería, y algunas tienen 70 u 80 Al principio, los franceses usaron artillería para bombardear a los Longboumen ingleses y ganar la guerra de los 100 años Sin embargo, Marín es aún más despiadado El vino de la China de las generaciones posteriores, fue una potencia de fuego de superstición para volar el reino En la guerra con los monos vietnamitas, Hua Xia lavó el suelo con millones de conchas y golpeó a los monos vietnamitas Desde que era niño, ha sido bautizado con pensamientos explosivos, y Marín le da gran importancia a la artillería Hoy, el número total de piezas de artillería en el país del Mar del Norte es de varios cientos, que es varias veces el de Francia De hecho, debido al método de fundición de hierro, siempre y cuando haya suficiente metal fundido, Marín puede lanzar tantas pistolas de cobre como quiera Incluso si las armas de hierro de gran calibre son difíciles de lanzar, BEI también ha lanzado muchas, principalmente para armas navales en acorazados Sin embargo, Marín es muy discreto y nunca muestra cañones Por lo tanto, nadie sabe que hay tantos cañones en BEI Francia siempre ha sido de alto perfil, y es la primera potencia en Europa, por lo tanto, la artillería francesa es más famosa Por supuesto, los suizos tienen una mala relación con el Mar del Norte Si quieren pedirle prestado armas a Marín, Marín no se las dará Por lo tanto, Sieg solo puede pedir prestado artillería de los franceses para bombardear esos fuertes de cemento Sin embargo, Sieg no sabía que Marín había usado la fortaleza de sangre para reparar a la familia de los Habsburgo No solo usaba cemento, sino que también usaba fibras de asbesto para fabricar fibra de hormigón Aunque no es tan fuerte como el hormigón armado, también es muy fuerte Por supuesto, si los suizos pueden obtener artillería pesada, el hormigón de fibra de amianto es realmente un poco desagradable Sin embargo, Sieg tomó prestadas armas de los franceses La artillería francesa es generalmente pequeña en calibre, generalmente la más grande es de 3 libras Este tipo de arma pequeña, no hay forma de tomar concreto de fibra de asbesto Además, en algunas fortalezas importantes orientadas al oeste, Marín también proporcionó un lote de barras de acero Hormigón armado, incluso la artillería posterior es difícil de manejar Sin mencionar la pequeña artillería de Animalisa de esta época Además, cuando Marín ayudó a construir la fortaleza de los Habsburgo Deliberadamente construyó una estructura de bastión Esta es la estructura más resistente Entonces, el plan de Sieg fracasó desde el principio Pero Sieg no lo sabía Fue a París en persona para ver a Luis XII Con la esperanza de tomar prestadas 40 piezas de artillería para eliminar esas fortalezas de cemento Además, espero que Francia pueda proporcionar artillería profesional Después de todo, la artillería es un trabajo puramente técnico este año Y no se ha cultivado en unos pocos años Esta vez, Luis XII estaba ocupado haciendo villanos Así que no tuvo tiempo de ignorar a Sieg Sin embargo, es política consistente de Francia apoyar a Suiza contra la familia de los Habsburgo Entonces, después de pensarlo Acordó prestarle a Sieg 25 piezas de artillería Incluidas artillería y municiones para estas piezas de artillería Después de todo Luis XII está absolutamente feliz de ver la mala suerte de la familia de los Habsburgo Sieg regresó feliz con 25 cañones franceses Mientras que Luis XII continuó ocupado haciendo villanos No es que Luis XII sea lujurioso Sino que el rey Eduardo ha enviado un libro nacional para recordarle a Luis XII Que si no hay un príncipe nacido en Francia en 1515 La princesa Margarita no considerará casarse con Francia Después de todo La princesa Margaret no se casará con un niño que sea más de 10 años menor que ella Por lo tanto Luis XII estaba particularmente ansioso esta vez Ansioso por dar a luz a un príncipe en este año Para dar a luz a un príncipe Luis XII no tiene tiempo para ocuparse de los asuntos políticos de estos días Ni para encontrar problemas a Marín Pero está ocupado con la reina Ana para hacer un villano en el patio trasero del palacio Con la ayuda de los materiales añadidos a la comida del hermano gordo Luis XII parecía bastante valiente Luchando día y noche Desafortunadamente Luis XII no sabía que la reina Ana debajo de ella había perdido la fertilidad No importa cuánto lo intentara Nunca daría a luz a un príncipe Sin mencionar al príncipe La princesa es imposible Además Incluso si la reina Ana todavía tiene fertilidad No es científica todos los días Según los beneficios científicos de las generaciones posteriores Las mujeres son más fáciles de quedar embarazadas Solo unos 10 días antes de la visita mensual Los días posteriores al incidente fueron todos legendarios períodos seguros En estos días Es inútil esforzarse más Pero Luis XII no entendió Trabajó duro día y noche para el nacimiento del príncipe Excepto por el resto de los días posteriores del rey Tuvo que trabajar duro todos los días La reina Ana no era la joven y bella sobrina que codiciaba a Luis XII La sobrina de Charlie VIII La reina Ana era la reina Carlos VIII Hoy, la reina Ana tiene 37 años y es vejez En las generaciones posteriores Hay una cubierta de maquillaje mágico Y las mujeres pueden no ser viejas Pero esta vez Incluso si Ana es la reina Después de los 30 años Inevitablemente comenzará a envejecer En particular Las mujeres blancas envejecen antes que las amarillas Hoy, la reina Ana ya no es joven y hermosa Y aparecen signos de envejecimiento como patas de gallo en su rostro Lo más aterrador es que la reina Ana engordó La reina Ana, que una vez fue hermosa Se alimentó con la comida de los hermanos gordos Y su cuerpo comenzó a desarrollarse horizontalmente La cintura ordinaria original se convirtió directamente en una cintura de cubo Y en su rostro, comenzó a cubrirse de carne Doble mentón o algo, pero funcionamiento normal Lo más terrible es que mientras dormía por la noche La reina Ana comenzó a roncar Además, la mujer de 37 años es de edad feroz El llamado lobo tigre se refiere a una mujer de esta edad Sin embargo, Luis XII es solo un hombrecito flaco de 52 años Aunque era el rey de Francia Luis XII trabajó duro todos los días y estaba preocupado Aunque las condiciones de vida son buenas El cuerpo ha estado subsano Para ser sincero Luis XII había sido incapaz de retener a la reina Ana Que estaba gorda Pero para el romance de los franceses Luis XII tuvo que soportar náuseas todos los días Acompañó a la reina a una cena a la luz de las velas Y le dijo un amor desagradable Por la noche, Luis XII estaba realmente aterrorizado Se dice que la reina Ana es Gialin Al menos, aunque Gialin es carnosa Su apariencia no es vieja Pero la reina Ana no solo es gorda Sino que también parece mayor Si das una referencia Es la tía rusa Frente a este tipo de objeto villano Luis XII pudo hacerlo Gouda lo dijo bien Las parejas de mediana edad se besan Y pueden tener una buena pesadilla En este momento Luis XII se encuentra en tal estado Cuando hace cosas No se atreve a mirar a la reina Ana Sin embargo, para dar a Francia El heredero más ortodoxo Y para no gastar un soldado Y un soldado para derrotar pacíficamente Al reino enemigo de Inglaterra Luis XII lucha Cada vez, antes de hacer un villano Con la reina Ana Luis XII tuvo que animarse Por Francia Por el príncipe Entonces puede reunir el coraje Para morir generosamente Y atacar a la reina Ana Date prisa Su majestad La cara de carne de la reina Ana Estaba impaciente Si no le hubiera importado Que su marido fuera un rey Ya había fallecido Con un gran raspador de orejas ¿Qué? Tan impotente Luis XII no podía distinguir La amargura En los primeros días De la primavera Tenía un poco de frío Y estaba un poco enfermo Sin embargo Para el príncipe Tuvo que trabajar duro Dos minutos después Luis XII se rindió La reina Ana Está muy insatisfecha www.grinovel.com Empujó a Luis XII Y se quejó Su majestad Trabaje duro Por el príncipe Por el bien de Inglaterra Estaba avergonzada De decir que el hombre Y el ganso Eran más inspiradores Y solo podían inspirar A Luis XII Así Luis XII tardó mucho En relajarse Originalmente Quería terminar Pero escuchó El aliento De la reina Reavivó El espíritu De lucha Por Francia Luis XII Terminó su eslogan Y continuó Trabajando duro Desafortunadamente Estaba muy débil En este momento Y la consecuencia De hacer dos disparos Arregañadientes Fue que Luis XII Escupió espuma En el vientre De la reina Pero la reina Ana No se dio cuenta Del peligro Porque Para evitar Ver la cara De la tía De la reina Ana Luis XII Apagó deliberadamente La luz Antes de hacer las cosas Entonces La situación De la espuma En su boca No fue descubierta Por la reina Ana A tiempo Además No fue la primera vez Que Luis XII Intentó descansar Sobre ella Por un tiempo Después de agotarse Cuando el cuerpo De Luis XII Comenzó a enfriarse La reina Ana Se dio cuenta De que algo Andaba mal Su majestad Está abajo La reina Ana Y gritó con horror La repentina muerte De Luis XII Y la muerte De la reina Causaron una reacción Violenta en Francia Después de todo El método De muerte De Luis XII Es realmente Infalible Y sorprendente Sin embargo Lo que es más importante Que esto Es que Europa Ha cambiado Francia Es la potencia Más grande De Europa Turquía No es reconocida Como un país Europeo Y el colapso Del rey francés Ha tenido un gran impacto En el panorama Político europeo Además La sucesión Del trono francés Es problemática Porque Francia No tiene actualmente Un heredero Al público Al mismo tiempo Nadie pensó Que Luis XII Que solo tenía 52 años Moriría repentinamente En otras palabras El cambio Del trono francés Es apresurado Y no está preparado Después de todo Todos los franceses Saben que Luis XII Ha estado tratando De dar a luz A un príncipe Como el heredero Del reino Francois I Yerno En realidad Es solo una llanta De refacción Cuando murió Luis XII Surgió la llanta De refacción De Francois I Por lo que No habría cimientos Porque Luis XII Nunca lo entrenó Como príncipe heredero Ni le permitió Vivir como príncipe heredero Por lo tanto Incluso si heredó El trono Francois No tenía fundamento Al menos En 1515 Francois Debo gastar energía Para resolver Un montón De cosas malas En Francia Lo más importante Es integrar La política francesa Y obtener el apoyo De la mayoría De las grandes aristocracias Originalmente Francois Tuve buena suerte Porque Este año Básicamente No tenía un enemigo Fuerte en Francia Solo Francia Vence a otros Y ningún enemigo Se atreve A desafiar a Francia Por lo tanto El Francois Original Tuve suficiente tiempo Para integrar La política interna Y controlar Con éxito La situación general Sin embargo En este tiempo Y espacio Debido a la intervención De Marín Un transitor Aunque Luis XII Murió más de un mes después Francia se ha encontrado Con una gran crisis En este momento Francia se enfrenta A España En el reino de Nápoles Originalmente Debido a la concesión De Francia España monopolizó El reino de Nápoles Y A cambio No murió temporalmente Con Francia No fue hasta la muerte De Fernando II En 1516 Que Carlos V De Los Habsburgo Tomó el control De España Y España Continuó muriendo Con Francia Después de todo El odio de la familia De Los Habsburgo Y de Francia Es muy grande Además El principado De Borgoña No ha podido retirarse Cuando Fernando II Estaba vivo Porque aprovechó El tema de Nápoles No fue demasiado Emocionante Para Francia Pero Carlos V No pudo comprometerse Con los franceses Debido a Borgoña Por lo tanto Después de eso Los dos imperios Lanzaron una batalla Desesperada Luego Carlos V Que tenía dos poderes En España Y Austria Ganó Obligando a Francia A formar una alianza Con la Turquía pagana Para protegerse Pero en este tiempo Y espacio Porque Marina Rojo El cebo de fertilizante De ceniza volcánica Estimuló a dos potencias Europeas A luchar por Nápoles Por lo tanto Después del colapso De Luis XII Francois I Tuvo éxito en la guerra Además La falta de apoyo cortesano Las noticias volvieron a Urich Y Muin se echó a reír Ajá Ese viejo Finalmente está muerto Marine estaba muy feliz Aunque se retrasó un mes Después de su hora prevista De muerte Finalmente murió Cuando murió Luis XII El desafortunado hijo De Francois I No tenía suficiente prestigio Y no tenía fundamento Es previsible Que en poco tiempo Francia será inevitablemente Caótica por un tiempo Este es un buen momento Para que Marine pesque En aguas turbias Marine intenta aprovechar La oportunidad Para hacer una gran votación ¿Qué está haciendo Marine? Por supuesto Que era una oportunidad Para debilitar a Francia La destrucción completa De Marine en Francia No se atrevió a pensar Y no le interesaba Porque todavía necesita Que Francia contenga a España Si Francia cayera por completo España pisaría fácilmente El cuerpo de Francia Y crecería rápidamente Por lo tanto Al pensarlo Marine solo tiene la intención De enfrentar a Francia una vez Y no tiene la intención De llevar a Francia A un callejón sin salida ¿Cómo enfrentar a Francia? Marine no planea salir en persona Sin embargo Hay muchos enemigos Si Marine no dispara ¿Puede alentar a Inglaterra Y Austria a disparar? En el primer paso Marine pretende instigar A Gudendorf Un general mercenario alemán Que trabajó anteriormente En Francia Para que se defienda públicamente Por supuesto No es un contraataque público Sino un anuncio De terminación Del contrato de trabajo Por otra parte Esto se basa Cuando Gudendorf Firmó un acuerdo De empleo con Francia El empleador firmó El nombre del rey francés Luis XII No el reino de Francia Este punto Marine lo ha confirmado repetidamente Hoy Luis XII se estrelló Es decir En el contrato de trabajo El iniciador del contrato Es decir La parte a falleció De esta manera El contrato de trabajo Se considera inválido Después de todo Uno no siempre puede ser empleado Por los muertos Por supuesto Esto no es imposible Por ejemplo Gudendorf puede encontrar El próximo rey francés Para renovar su contrato Sin embargo La premisa de esta situación Es que a Gudendorf Le gustaría elegir De esta manera De hecho Gudendorf fue comprado En secreto Por el emperador Maximiliano I Pero si no fuera por temor A dañar la reputación Y el crédito Gudendorf ya lo había pensado Después de todo Él es un mercenario Y vive de reputación Y crédito Si pierde su credibilidad Nadie contratará A su ejército En el futuro Por lo tanto Gudendorf preferiría Mantener el status quo Y continuar viviendo Los días de asuntos infernales En lugar de luchar abiertamente Antes de que Luis XII Muriera En realidad lo sabía Pero también temía Que la persecución Fuera demasiado grande Y empujó a Gudendorf Directamente a la familia De los Habsburgo Por lo tanto Antes de que Luis XII Tuviera que arrastrar así Planeaba esperar Hasta que el asunto En cuestión estuviera ocupado Y luego resolver El asunto de Gudendorf Pero no esperaba Que el asunto No se hubiera resuelto El propio Luis XII Colgó primero La parte A del empleador Está muerta y Naturalmente El contrato de trabajo Puede rescindirse Además No afecta La reputación De la parte B Sin embargo El propio Gudendorf No se dio cuenta De que la firma De la parte A En el contrato Era el propio Luis XII No el reino de Francia Por lo tanto Marín necesita Enviar a alguien Para que se lo recuerde Además Marín también Quiere recordarle Al emperador Maximiliano primero Porque una vez Que Gudendorf Finalizó el contrato De trabajo Con Francia Su majestad El emperador Podría dibujar Por completo A este mercenario Para ayudarlo A tratar con Suiza Y Francia Resulta que ahora Que el trono francés Está cambiando El recién entronizado Francois primero Tiene una base Inestable www.minovel.com Estos 16,000 Mercenarios Pueden aprovechar Esta oportunidad Y Puede ser Un gran problema Maximiliano Salté de alegría Después de recibir El libro De la paloma voladora Marín de Innsbruck Genial Estas son realmente Buenas noticias Entonces Su majestad El emperador Envió una carta De Gudendorf Para evacuar Milán Y venir a Suiza Bueno Acepte al señor Abierto Después de todo Maximiliano ya había Preparado el título De varón Y la mansión Para Gudendorf Y su hijo Aunque la mansión No es grande Y hay más montañas Después de todo Es una tierra suiza Sin embargo Eso también es un varón Varón que se puede transmitir Después de recibir La carta del emperador Gudendorf Se dio cuenta De que tenía derecho A rescindir el contrato Ahora Porque el empleador Está muerto Por lo tanto No dudó Porque el empleador Mismo murió El contrato de trabajo Se rescindió Automáticamente Luego Traerá al ejército De regreso a Alemania Después del anuncio Gudendorf Integró el ejército Saqueó la ciudad De Milán Y Con dinero suficiente Evacuó Milán El gobernador De Francia En la ciudad de Milán Paxiú Parecía estupefacto ¿Por qué? ¿Cómo puedo irme? Te has ido ¿Qué debo hacer? Pero miró el contrato De trabajo del año Realmente El contrato de trabajo Fue firmado por Luis XII En ese momento Naturalmente usando Su propio nombre Hoy Luis XII ha muerto La persona contratada Está muerta La persona contratada Se fue No hay problema Sin embargo El ejército De Gudendorf Se ha ido Y Ludovico Esforza Definitivamente Aprovechará La oportunidad Para matarlo Por lo tanto Paxiú entró En pánico Y escribió A los jugadores Domésticos Pidiéndoles A las tropas De rescate De emergencia Nacionales Que defiendan El principado De Milán Sin embargo Paxi estaba Estaba destinada A esperar Hasta ese día Porque Ludovico Esforza Pronto Trajo a la gente De vuelta Hablando De eso Ludovico Esforza Debería Haber muerto En 1508 Pero debido A la influencia De Marine Cambió su destino Y todavía Está vivo Y coleando No es de extrañar Que en la historia Fue capturado Por los franceses En 1500 Después De estar encerrado Durante varios años Solo pudo morir En cautiverio En este tiempo Y espacio Gracias a la ayuda De Marine Estaba vivo Y pateado Y no fue capturado Por los franceses Y vivió bien Después de todo Solo tenía 62 años Y era un mayordomo fuerte Cuando el ejército De Ludovico Llegó al valle Del señor Le pidió A Ludovico Esforza Que lo dejara ir Al mismo tiempo Se recomienda Que traiga De inmediato A sus tropas A Milán Antes de que Los franceses Enviaran refuerzos Lo llevaron De regreso A Milán Al ver Que el ejército De Ludovico Había quitado Mucho dinero Los ojos De Ludovico Esforza Estaban enojados Por supuesto Que sabía Que todo el dinero Había sido robado De Milán Quería dejar Que Ludovico Esforza Se quedara Con todo el dinero Y la comida Pero sabía Que era imposible Porque sus miles De mercenarios Italianos No pueden vencer A los 16,000 Mercenarios Alemanes De Ludovico Desesperado Ludovico Esforza Tuvo que abrir La puerta De la fortaleza Del valle Y dejar Que Ludovico Y su grupo Regresaran A Alemania Más tarde Ludovico Esforza Ordenó a 7,000 soldados En el valle De Thimstein Dejando solo Unos pocos Cientos de personas Para proteger La fortaleza Del valle Otros Todos marcharon A Milán Ludovico Esforza También sabía Sobre el accidente De Luis XII Y sonrió Alegremente Durante mucho tiempo Ahora que los soldados Y caballos De Gudendorf Han sido retirados El principado De Milán Seguramente Estará vacío No aproveche La oportunidad De recapturar En este momento Pero cuando esperará Además Ludovico Esforza No es estúpido Sabía que debido Al nuevo nivel De rey Los franceses No tenían tiempo Para ocuparse De las cosas En Milán Durante al menos Unos meses Estuvo a salvo En Milán Además Los franceses Ahora compiten Con España Por el reino De Nápoles Y no están dispuestos A construir Más enemigos Extranjeros Tal vez pueda Llegar a un acuerdo Con los franceses Y tener la oportunidad De gobernar Legalmente El principado De Milán Pocos días después El ejército De Ludovico Esforza Rodeó la ciudad De Milán Con solo Una docena De guardaespaldas Franceses A su alrededor Paxio era Naturalmente Incapaz De resistirse Pronto La ciudad De Milán Regresó A Ludovico Esforza El gobernador Piusu También se convirtió En prisionero Del rango De Ludovico Esforza Y se convirtió En una moneda De cambio Entre Ludovico Esforza Y los franceses En París Francia Escuché que El ejército De Ludendorff Estacionado En el principado De Milán Anunció La terminación Del contrato De trabajo Y se retiró De Milán Esto sucedió Tan repentinamente Que el joven Entronizado Francois Primero Me tomó Por sorpresa Además La razón De Ludendorff Para terminar El contrato Sigue siendo Muy buena El empleador Está muerto Naturalmente No necesitan Quedarse Fran Noisi abrió El contrato De trabajo Original Y lo vi Efectivamente La firma Del partido A era el propio Luis XII No el reino De Francia Este es el yerno Pero antes De deprimirse La corte La corte francesa Aún discutía Cuántos refuerzos Deberían enviarse A Milán Y hubo malas noticias En Milán Ludovico Sforza Mató Y recuperó La ciudad De Milán El gobernador Francés Baruch Que estaba Estacionado En Milán Fue capturado Directamente Francois De repente Tuve una gran cabeza Pero lo que lo deprimió Todavía estaba detrás Después de ingresar A la región De Graubunden Con 16,000 Mercenarios Gudendorf Regresó Originalmente A su ciudad Natal En la región Alemana De acuerdo Con la ruta Establecida Inesperadamente En el camino El emperador Maximiliano Primero Apareció En persona Bloqueando El camino Del equipo De hecho Esta era Una rutina Que Gudendorf Y el emperador Habían discutido Durante mucho tiempo El emperador Personalmente Se adelantó Y detuvo Al equipo Luego Persuade A Gudendorf Para que se someta Al emperador Gudendorf Fingió Estar en problemas Luego Renunció Y el emperador Lo persuadió Tantas veces Gudendorf Finalmente Acordó Hacerlo De mala gana Después De un ejercicio De rutina De una hora El emperador Y Gudendorf Sintieron Casi lo mismo Entonces Gudendorf Se arrodilló Y aceptó La invitación Del emperador Y el emperador Avergonzado Siempre Ha sido Generoso Esta vez El hijo Ilegítimo De Gudendorf Es el varón Mirón En la pequeña Ciudad De Mirón En el lado Este Del lago De Zurich Hay siete u ocho Aldeas En el feudo Esto no se cuenta Maximilian Primero Ha estado Despierto Desde la última Vez Que Marín Lo regañó Entonces Esta vez Fue muy generoso También selló A un grupo De caballeros Que ahí Para ganar A este ejército De Gudendorf Maximiliano Les di a los doce Líderes De falange De Gudendorf Todos los títulos De los caballeros Caballeros Y cada uno Le dio una pequeña Aldea suiza Como feudo De todos modos Estos pequeños pueblos suizos Fueron originalmente Sin dueño Sin señores Y fueron sellados A las cabezas De la falange Para que pudieran Atraerlos Sin gastar dinero En cuanto a las opiniones De los aldeanos locales ¿Quién no se atreve A aceptar? Insatisfecho Con la facción ¿Los líderes Tomarán miles de hermanos Para cortar a la gente? Hay cientos de personas En un pequeño pueblo Y, ante miles de soldados Los suizos Tienen que sucumbir Con una mano tan simple La columna vertebral De este ejército De 16,000 soldados Fue engañada Por Maximiliano I Luego Los trece nuevos nobles También se convirtieron En fanáticos De la familia Habsburgo El abaco De Maximiliano I Se estaba agrietando Pensó Estos trece nuevos nobles www.grinovel.com Especialmente Los doce líderes cuadrados Todos ellos Tienen un rico comando Del ejército Experiencia Experiencia de batalla Mientras estos doce Oficiales se unan Podrán construir rápidamente Un nuevo ejército Basado en ellos ¿Qué? ¿Dónde le preguntas A los nuevos soldados? No lo olvides Esto es Suiza Mientras el emperador Tenga suficiente dinero Puede obtener un voto De los suizos De las montañas Y formar un nuevo ejército Además ¿Es un ejército poderoso? Por supuesto Para los demás El emperador También trató De ganar Lo más posible El emperador Anunció en el acto Contratar al ejército De Gudendorf Para participar En la guerra Suiza Si el ejército De Gudendorf Puede ayudar A la fuerza principal De Frenzberg A derrotar A la resistencia Suiza Entonces reclutará Una gran cantidad De nuevos nobles De acuerdo Con los méritos Militares Mientras te atrevas Desesperadamente Los nobles Caballeros Y feudos Los esperan Este parpaleo Realmente hizo Que los hombres Y mujeres De Gudendorf Fueran cálidos Después de todo Hay trece modelos A seguir Delante de mí El poder De los modelos A seguir Es interminable La reforma De Shang Yang También se basó En recompensar A la primera persona Que llevó el bosque Estableciendo Un modelo A seguir Antes de que La gente Pudiera creerle Esta vez Maximiliano Sellea a varios Nobles en público Lo cual fue Un gran estímulo Para los soldados De este ejército Con este tipo De estímulo No hay preocupación De que no trabajen Duro en la próxima Batalla El accidente De Luis XII Afectó No solo La forma Del ducado De Milán Sino también El reino De Nápoles En cuyo momento También se produjeron Cambios sutiles Gonzalo de Córdoba Después de escuchar La noticia Del accidente De Luis XII Siguió cavando La ceniza Del Vesubio Y enviándola De regreso Al país Mientras le daba A Carlos III El duque De Borbón Que estaba muerto En Nápoles Quiere persuadir A la otra parte Al escuchar Las malas noticias Del accidente De Luis XII Chile III También se derrumbó Y algunos no estaban Dispuestos a luchar Con ganas de rendirse Y retirarse a la patria Pero su consejero Charles Una vez duque de Jedes Y ahora Charlie El conde de Nantes Se opuso firmemente A la rendición Charlie cree que los españoles No tienen buenas intenciones El fantasma sabe Si los españoles Cumplirán sus promesas Y les permitirán retirarse Con seguridad Hacia el norte Además La fuerza militar Francesa en Nápoles Sigue siendo fuerte Y también hay una forma De contrabandear comida A lo largo de la costa No hay que tener miedo Además La ceniza volcánica De Nápoles Es muy importante Para el surgimiento De Francia Sin el permiso Del nuevo rey Se rindió Apresuradamente Y cuando regresara Definitivamente Estaría terminado Y podría ser Llevado a prisión Por lo tanto Charlie insistió En quedarse en Nápoles Y luego esperar La orden de París Después de que Francois sucedió Al trono Enfrentando el caos Del caos También fue una gran cabeza Afortunadamente Un grupo de funcionarios Leales que dejó Luis XII Fue publicado a tiempo Alagador E intentando mostrar Sus talentos Sucedió que Francois No tenía ninguna base En medio de la RTDC Por lo que aceptó Este grupo De ex campeones Al menos Estos funcionarios Favorecidos Del periodo De Luis XII Todavía en posiciones Altas en este momento Todavía son muy útiles Para él Antes de que pueda Encontrar un nuevo Líder confiable Debe confiar En este grupo De personas Luego John Lafitte Quien fue muy popular Durante el periodo De Luis XII Propuso que debido A la importancia De la ceniza volcánica Francia debe defender A Nápoles Luego Después de esperar La cosecha de otoño Un contraataque Hedy La pasta de la cabeza De Francois Primero ¿Qué ceniza volcánica? Obviamente No sabía Que la ceniza volcánica Se puede utilizar Como fertilizante Para aumentar La producción De alimentos Luego John Raffi Detalló el papel De la ceniza volcánica Para que el recién Entronizado Francois Conociera el secreto Francois Primero no era un tonto Y Naturalmente No permitió Que Francia Se levantara De sus manos Esta gran oportunidad Por lo tanto Envió a alguien A usar palomas voladoras Para enviar un libro Al duque de Borbón Carlos III Para ordenar Asegúrese de mantener La ciudad de Nápoles Y esperar el apoyo Del ejército local John Lafitte De repente Sonrió con atención Porque esta era la tarea Que Marín Le había encomendado Que Francia Continuara muriendo Con los españoles Además La situación De guerra Entre Occidente Y Francia Es más beneficiosa Para Marín En la actualidad Los franceses Solo ocuparon La ciudad de Nápoles Pero perdieron El monte Vesubio Más importante Y cortaron La fuente de cenizas Los españoles Aunque ocupan Los recursos De cenizas volcánicas Del monte Vesubio Tienen muchas montañas Nativas Y pocas llanuras Y las cenizas Volcánicas Tienen una ayuda Limitada Sería malo Si a los franceses Se les diera El control del volcán Porque Francia Carece de todo Pero no hay escasez De tierra cultivada En las llanuras La ceniza volcánica Solo es útil Para España Pero es aún Más poderosa Para Francia Por lo tanto El estado actual Es el mejor Pero Marín Siempre piensa Que algo está mal Parece que De alta manera España Es demasiado rentable Lo que de ninguna Manera es algo bueno Por lo tanto También debería Considerar ayudar A Francia En secreto Y suprimir a España Adecuadamente Cuando sea apropiado Para que España No lo sea tan bien Fuerte Sin embargo Eso es algo por venir En lo que respecta A este año Lo que Marín Tiene que hacer Es aprovechar La oportunidad El monarca El monarca francés Para aprovechar A Francia Sin embargo No permitió Que Francia Colapsara De hecho La posición Del rey De Francia De Francois Primero Aún no está En su lugar Porque en este momento Todavía hay una Expectativa En Francia Es decir La reina Ana puede Dar a luz A un príncipe Aunque Luis XII Se estrelló Antes del accidente Luis XII Hizo un villano Con la reina Ana Todos los días Tal vez Aunque Luis XII Está muerto La reina Ana está embarazada Del príncipe Por lo tanto En este momento La nobleza francesa No apoyó De inmediato A Francois Primero Sino que estaba Observando Si la reina Ana Estaba embarazada Sin embargo Esto llevará Algún tiempo Para ser visto Al menos Uno o dos meses Por lo tanto En los primeros Dos meses La corona En la cabeza De Francois Primero En realidad No era confiable Una vez Que la reina Ana Muestre Signos De embarazo Una gran cantidad De nobles Franceses Esperarán A que la reina Ana De a luz Si das a luz A un niño Te diviertes Por lo tanto Antes de que la reina Ana No determinara Si estaba embarazada El trono De Francois Primero Estaba lleno De incertidumbre No tiene fundamento Si los nobles De Corea Del norte Y china Sostienen al niño Con el que la reina Ana Puede estar embarazada Su corona Se habrá ido Basado en esto Durante el tiempo Después del trono Francois Estaba realmente Lleno de ansiedad Temiendo que su suegra Quedara embarazada Y quisiera morir De esa manera Su trono será derrotado Solo Marine Sabía que la reina Ana era realmente Imposible quedar embarazada Pero los franceses No lo saben Por lo que la corte Francesa No está unida Por el momento Porque muchas personas Están observando Si la reina Ana está embarazada Aprovechando esto Marine hizo arreglos Para que la gente Comenzara a cometer Un asesinato Muy importante ¿A quién va a matar Marine? Naturalmente Fue Margaret La hija del ex rey Que había huido A Francia Y Tudor La ex reina De Escocia Después de que La mujer corrió A Francia También dio a luz A un niño Llamado Henry Conocido como El heredero Del trono de Escocia Y el trono de Inglaterra Lo que hizo que Marine Se sintiera incómoda Ya sabes Marine tiene la intención De convertir a César En el futuro monarca De Inglaterra y Escocia La existencia De este niño Llamado Henry Es definitivamente Una gran amenaza En particular El niño Tiene un fuerte apoyo francés Por lo tanto Marine debe matar A la madre e hijo De todos modos Pero Él no sabía Que este niño Llamado Henry Era solo si V www.grinovel.com Fue Tudors Margaret Quien lo fingió El propósito Es usar a este niño Pequeño como un estantarte Para invocar A las fuerzas Restantes de la dinastía Tudor Y las fuerzas De Escocia En el exilio En Francia Para enfrentar Al actual Rey Eduardo De Inglaterra De hecho Si no fuera Porque Luis XII Esperara dar a luz A su propio hijo Para unir a Inglaterra Francia ya había Planeado construir Un gran ejército Y apoyó a Margaret Para contraatacar A Inglaterra Y Escocia Con ese hijo falso Ahora que Luis XII Se ha estrellado Francia no tiene Oportunidad de casarse Con Inglaterra Cuando Francois I Reacciona y toma El control de la situación En Francia Definitivamente hará Un escándalo Por la madre e hijo Después de todo Esta es una buena Excusa para interferir En los asuntos británicos Pero ahora El trono de Francois I Aún no es estable Y el caos en París Es una buena oportunidad Para que Marine Se deshaga De Tudor Margaret Por lo tanto Marine dejó Que John Raffi Se desempeñara bien Y se esforzara Por ganarse la confianza Del nuevo rey Francois I Luego Obtenga cierta autoridad Para movilizar Y proteger a los soldados De madre e hijo De modo que el asesino Enviado por Marine Sea conveniente Si se pierde Este momento caótico Y espera hasta que La situación en París Se estabilice Las posibilidades Son escasas Mientras Margaret Tudor y su falso Hijo Henry Sean asesinados Los franceses No tendrán Ningún tipo de negociación Para interferir En los asuntos británicos En el futuro El mayor problema Con Margaret Que asesinó a Tudor Y su falso hijo Henry Fueron los miles De soldados franceses Que custodiaban A la madre e hijo Margaret de Tudor Fue muy cuidadosa Y para garantizar Su seguridad Incluso vivió Directamente En un campamento Militar De miles de personas Aunque Tian Tian Se enfrentó A un grupo de jefes Vivía en las profundidades De los cuarteles Y estaba en total seguridad Incluso el maestro De espías Del estado del mar del norte No tiene forma De llevarla Después de todo Incluso el asesino Más inteligente No tenía las agallas Para ir a un campamento Militar De miles de personas Para asesinar Este es el mundo De las personas normales Pero no el mundo De las artes marciales Sin mencionar miles De soldados Y las docenas De soldados Ordinarios El maestro asesino Más fuerte Tiene que arrodillarse Por lo tanto La única oportunidad De Marina Era dejar que John Lafitte Entrara en la corte Francesa Y tuviera la oportunidad De movilizar a los soldados O bien Encuentre la oportunidad De Tudor Margaret Para salir Y enviar a alguien A interceptar A mitad de camino De hecho Cuando Francois I Ascendió al trono Los espías Del mar del norte Estaban listos Para ser asesinados Y emboscados A mitad de camino Es una pena Que esta dama Haya ido al palacio Con 300 soldados Franceses Para asistir A la ceremonia Sucedió Que el cuartel Iba a enviar 300 argentos Al palacio Para mantener El orden del trono La mujer Simplemente Caminó Con los soldados Lo que también Hizo que los asesinos Perdieran la oportunidad De ser asesinados En su desesperación Marine solo puede ordenar A John Lafitte Que complazca A Francois I Que acaba de ser Entronizado Para obtener el derecho A hablar en la corte francesa Francois acepté A John Raffi Y planeé reutilizarlo Lo que deprime A Marine es que Dado que no está seguro De si la reina Ana está embarazada Lo que Francois Dije no es muy útil Ahora Es obvio que Francois I Le ha dado cierta autoridad A John Raffi Pero los grandes nobles Que tenían el poder real No permitieron Que John Raffi Cumpliera su autoridad A tiempo Tanto John Raffi Como Marine Estaban tan deprimidos Que querían vomitar sangre Cuando la reina Ana demostró No estar embarazada Y Francois I Estableció la autoridad La situación en París Era relativamente estable En ese momento No había una buena oportunidad Ahora Hoy John Lafitte Ha sido autorizado Por Francois I Para ayudar En la gestión De la defensa Y la seguridad De París Originalmente Debería tener Cierto derecho A movilizar Las fuerzas De defensa urbana Entre ellos Las 1,000 Tropas de defensa De la ciudad Que movilizaron A la madre E hijo de Margaret Que custodiaban A Tudor El problema Es que el conde De Cesc Que actualmente Está a cargo De la defensa De la ciudad De París Se muestra Se muestra Se muestra reacio A dar la seguridad De la ciudad De París Al pueblo De Francois I Bajo la dirección De la reina Ana Obviamente Earo Cesc También estaba Esperando noticias De la reina Ana Para ver Si la reina Estaba embarazada Un mes después Por lo tanto John Raffi Actualmente Tiene un título Pero realmente No puede Administrar la seguridad De la defensa De la ciudad De París Ni puede Movilizar Al grupo De fuerzas De defensa De la ciudad Alrededor De Margaret De Tudor Aunque teóricamente Más de un mes después John Raffi Obtuvo el poder real También tuvo La oportunidad De asesinar A la madre E hijo Pero cuando La situación En París Se estabilizó No fue tan fácil Enviar a un gran Número de asesinos A colarse En París Después de todo Una vez que El nuevo rey Obtiene su poder Después del rango Lo primero debe ser Tomar todo El poder militar Del rey Y administrar Al rey Como un cubo De hierro Para garantizar Su seguridad Entonces Si desea Comenzar Es mejor hacerlo En los primeros Dos meses Además John Raffi Escuchó que La mujer De Margarita De Tudor Fue muy cuidadosa Durante el tiempo En que el monarca Francés cambió Ella era Extremadamente discreta Y básicamente No salió Lo que hizo Que John Raffi Y el espía Del estado Veía y en París Se sintieran Impotentes Obviamente Tudor's Margaret No es tonta Sabiendo que Esta vez Es un periodo Peligroso No solo Marine Quería hacerlo Sino que Inglaterra Realmente Quería hacerlo Margaret De Tudor No sabía Que Marine Iba a tratar Con ella Pero sabía Que el rey Eduardo Debía estar Ansioso Por morir Por lo tanto Durante este Tiempo Ella era Particularmente Discreta Y nunca Saldría Si no fuera Necesario ¿Qué debo Hacer? Esta mujer Es realmente Difícil Marine Frunció El ceño Los cuarteles De miles De personas Los asesinos Obviamente No se atreven A entrar Esta no es Una película De artes Marciales Sin sentido Los asesinos Pueden volar ¿Quién se atreve A entrar En el cuartel De mil hombres? Si está En estado salvaje Marine podría enviar Cientos de asesinos Para servir a los ex soldados En este cuartel Pero esto es en París Hay al menos Miles de defensores En París Y decenas De miles De personas Fuera de la ciudad La mayoría De ellos Son la élite Que Luis XII Trajo de vuelta Después de su expedición A Italia Y los asesinos Generales No se atreven A meterse Delante de ellos Especialmente Esos caballeros Maestros Uno a uno A menos Que el ataque Furtivo De lo contrario Los asesinos Apenas pueden luchar Se dice Que los miles De Margaret Madre e hijo Que custodian El Tudor Tienen 10 niños Caballeros Que sirven Como oficiales Con lo cual Es muy difícil Meterse Se dice Que el oficial En jefe Es un varón Varón Parece que puedes Hacer un escándalo Por esto Entonces Marine rápidamente Le pidió A la gente Que preguntara La situación De la guarnición En París Pronto La información Fue retroalimentada El varón Jogalle El líder De este ejército De defensa De la ciudad Del campo Del oeste De Francia Es un varón Ordinario Sin antecedentes Pero el varón Sin antecedentes Puede alcanzar El rango De líder Militar De París Obviamente Es muy hábil No es fácil Meterse con él Pero Marine Interpretó Otro significado De esto Este tipo No está respaldado Y es difícil De promover Si un hermano Mayor le pega Una rama De olivo Siempre que no sea Tonto Generalmente Le girá A aceptarlo En particular Marine pretende Dejar que John Rafi saque Una rama De olivo En nombre De Francois Primero Obviamente Francois También necesitó Apoyo Ahora Debido a que El trono Aún es incierto Francois Primero También necesita Desesperadamente El apoyo De las fuerzas De defensa De la ciudad De París Si hay suficientes Defensas De la ciudad En la capital Para apoyarlo Incluso si la reina Ana queda embarazada Él tendrá el control Incluso el niño Con el que la reina Ana está embarazada Puede ser removido Por lo tanto En esta etapa Francois Necesitaba El apoyo De los militares El varón Yohel El oficial De nivel Medio Del ejército De defensa De la ciudad De París Que tiene Miles de tropas Es obviamente Un buen objetivo Sería razonable Si John Rafi Estuviera en contacto Con Francois Primero Para atraer Oficiales Además El varón Yohel No se atreve A negarse Después De todo Francois Primero Era el rey Aunque el trono Aún no es seguro La mayoría de las personas No se atreven a ofender ¿Qué pasa si su trono Es sólido? Aunque la reina Ana puede estar embarazada No puede estar embarazada Además Incluso si está embarazada Puede estar embarazada De una niña Incluso un niño www.minovel.com Puede morir En resumen Francois Primero Tiene una gran posibilidad De ganar al final Y la mayoría de la gente No se atreve A rechazarlo Incluso si la posición Se balancea Y no desea A aceptarla No se atreve A rechazarla Directamente Antes de que saliera El resultado De la reina Ana Sería necesario Que todos se asustaran Por la flanja De Francois Primero Lo que Marin Quería era En vano Del varón Joel Y luego John Raffi Podía hacer El truco ¿Qué truco? ¿Cuál es el John Raffi Más famoso? Chatea Un lafite Burdeos Una vez Que se activa El modo De itinerancia John Raffi Puede darle Una gran cantidad De vino Raffi Al varón Yohel En nombre De un amigo Bajo el varón Los soldados Son muy alcohólicos Si John Lafay Envía barriles De vino A este cuartel Para emborrachar A los soldados Aquí Entonces se presenta La oportunidad Marin recordó A Zancey En el romance De los tres reinos Quien fue asesinado En silencio Por sus hombres Después de estar borracho Si Marin dejó Que John Raffi Intoxicara A miles De defensores De la ciudad Incluido el varón Jogalle con vino Entonces enviar Asesinos Para colarse En la madre E hijo de Margaret Que asesinó A Tudor Lo hizo más fácil Probablemente El vino promedio No es fácil De intoxicar A los soldados Que están acostumbrados A beber Especialmente La gran cantidad De vino Debes saber Que en esta época Los europeos Bebían cerveza Y vino como agua Los europeos En esta época No bebían agua blanca Porque tenían miedo De enfermarse Y no se duchaban Debido a esto Pero no importa ¿Cómo puede Marin Ser un transeúnte? La forma más fácil Es usar vino mixto En los tiempos modernos Es fácil Intoxicar Para las personas Con travesuras Solo mezcle el licor Con cerveza O vino tinto Es fácil Emborracharse Y es aún más Incómodo después El vino En la fite Winnery No es fácil De emborrachar Y el nivel De alcohol Es bajo Pero Marin Marín puede hacerlo Y es más fácil Y es más fácil Y es más fácil Beber al varón Yohel y sus hombres En ese momento ¿Será conveniente Que el asesino comience? Pensando en esto Marin convocó A Kohler y Sauer Para completar Este plan de conspiración Pero Kohler Planteó objeciones Duque Si haces esto Por supuesto Podrás deshacerte De la madre Y el hijo De Margaret Pero entonces John Raffi Estará expuesto ¿No dijiste Que debería usar Sus manos Para equilibrar El poder De Francia Y España? El par de madres E hijos Es un poco Antieconómico Poner a John Raffi Marin realmente Pensó que John Laffita Era una figura clave Que ya se había mezclado En la cima de Francia La persona clave Debe ser utilizada En el momento Más crítico Si solo se usa Para el asesinato De la madre Y el hijo De Tudor Margaret Es exagerado Después de todo La madre Y el hijo De Margaret Son solo Una cierta amenaza Para Inglaterra Pero no son tan grandes Como para afectar La situación general Para que puedan Atrapar a John Raffi Realmente no es rentable Sin embargo ¿Qué debemos hacer Si no hacemos esto? Sauer pensó Por un momento Y dijo Si el varón Yohel Se sintiera Atraído solo Sería fácil Exponer a John Raffi Pero ¿Y si dejamos Que John saque A varios oficiales De defensa De la ciudad Al mismo tiempo? Dales todo el vino Y no podemos ver El grado de deliberación En cuanto al asesinato Sugiero que la droga Hipnótica Se coloque en el vino La noche anterior Al asesinato Al mismo tiempo Las personas Con antecedentes ingleses Deben coordinarse Con anticipación Para contactar Al varón Joel De esta manera Después John puede culpar Al lado inglés Eso es todo El inglés Tomó la medicina En el vino El propio John No tiene conexión Con Inglaterra Y arrojar la olla A Inglaterra Puede protegerse Cuando Marín Lo escuchó Asintió una y otra vez Y pensó Que era una buena idea De hecho Es una buena manera De que los ingleses Vuelvan a la olla Además La motivación Para que Inglaterra Asesine a la madre E hijo de Margaret Es más obvia Que la de Marín En otras palabras El mundo exterior No creía Que Marín Tuviera la motivación Para asesinar A la madre E hijo Además Marín pensó Además que si Enviaba a John Raffi Para ganar El varón Joel Secretamente Alentaba A los espías Ingleses En París A ganar El varón Joel Incluso La práctica Puede permitir Que los ingleses Envíen a alguien Para que lo haga En este caso Es más razonable En este momento Coller también agregó Dagon Verifiqué la información De ese cuartel Parece que los soldados De los guardias De la ciudad De ese cuartel A veces tienen que estar De guardia Por la noche Y cada vez Unas 200 o 300 personas Son enviadas A patrullar la noche Si hay una misión nocturna La persona a cargo De la noche No lo está Beber indiscriminadamente Si hay 200 o 300 Soldados sobrios Eso es un gran problema Por lo tanto Debemos averiguar Si alguien está En la noche Después de una pausa Coller dijo nuevamente En cuanto a la cuestión De dejar beber A los soldados Del varón Yohel No creo que John Raffi Deba ser despachado En absoluto ¿No es mejor Que alguien abra Directamente un pava Al lado de ese cuartel? A los soldados Les encanta beber A ti el espía Que envió a París Abrió una taberna Al lado de los barracones Y a un precio más bajo Que otras tabernas Definitivamente atraería A todos los soldados Después del asesinato Esta taberna Se puede abandonar En cualquier momento Cuando Marín lo escuchó Sus ojos se iluminaron Si Esta sugerencia Es buena Sin embargo Debe haber un pava Al lado del cuartel general Un Si Puedo comprar directamente El pavo original Con una prima Y puede ahorrar Mucho tiempo Aplaudió Marín Felizmente En cuanto a atraer A los soldados Del cuartel Para beber Jaja Esto no es un problema Para mí Marín es una persona De una generación Posterior Y no es fácil Atraer soldados Para beber La venta Tiene descuento Marín recordó Que una vez Que la promoción De ventas En el centro comercial Fuera descontada En su vida anterior Un grupo de personas Estaría rodeado Aunque la mayoría Son tías También hay muchos jóvenes Después de todo Es una tontería Tener una ganga O no Por ejemplo Después de cambiar El dueño De la taberna Puede enviar A alguien A cambiar El letrero Simplemente Decorarlo Y luego Llegar a un Gran negocio De apertura Todas las bebidas Tienen un 40% De descuento No hay tiranos Locales este año Y los soldados Son generalmente Pobres Al ver que hay Una ganga Tan grande Todavía vienes A comprar vino Y bebida Cuando sea Hora de hacerlo Agregue algo Al vino Pensando en alimentarse Marín fue Directamente A la sala médica Para encontrar A Liu Taiyi Aunque Liu Es un maestro De ginecología Otros también Lo entienden Marín quiere Este tipo De droga Que hace que la gente Se despierte Y Liu No quiere decir ¿Esa vejez Te da la medicina Del gran dama? Después de escuchar Marín sacudió La cabeza Señor Liu Lo que quiero Es verter miles De medicamentos Ellos beben alcohol Ciertamente No juntos La medicina Mengan Funciona Demasiado Rápido Si la persona Que bebe Frente a mi Encuentra Que la medicina Se ha vertido Directamente La persona Que está Detrás La tomará Lo que quiero Es el tipo Que no tiene Ganas De comenzar A beber Toma un tiempo Levantarse Y emborracharse Quiero estar Intoxicado Tilde www.milnovel.com Mezcle Diferentes Vinos Directamente Bueno La vejez Puede modificar Ligeramente La receta De mengan Para reducir La eficacia Luego Agregue Algunos Medicamentos Como las fechas Agrias Para ayudar A dormir Así que También es fácil Emborracharse Cuando se mezcla Con alcohol Y agua Y no es tan efectivo Como el sudor Menstrual Marín lo pensó Y era la única Y Aunque el efecto Es más débil Al menos No expondrá El problema Si el tipo De medicamento Mengan Se vierte De inmediato El individuo Puede ver El problema Y esta medicina De la naturaleza De las ayudas Para dormir Combinada Con vino mixto Es intoxicante Pero no muy obvia Después de regresar Marín le dijo A Coler Usted hace los arreglos Para que nuestra gente En París Establezca la taberna Cerca del campamento Militar Y lleve a cabo La negociación inicial Todas las bebidas Tienen descuento Al mismo tiempo Transporte un poco De alcohol Y whisky Centeno Ergotou En el pasado Todos los vinos Se mezclan En un vino mixto Al mismo tiempo John Raffi Es notificado Para consultar Los arreglos De defensa nocturna Del ejército De defensa De la ciudad baja Y encontrar una fecha De adecuada Para comenzar El vino mixto Es realmente muy simple En estos años Los pubs Venden vino En barriles Principalmente A granel Mientras se abre El barril El centeno Ergotou Se mezcla Con el vino Para formar Un vino Mezclado Borracho Con un poco Más de material Es más fácil Emborracharse Unos días después Los espías Que tenían su base En París En el reino De Beia Y completaron La adquisición De la taberna Esta es una taberna Que vende Cerveza Y vino Baratos Después de todo El objeto De consumo De la taberna Son los grandes Soldados En el campamento Militar Y no pueden Darse el lujo De vender Buen vino Después de que Los espías Bajo coler Establecieron La taberna La taberna Fue simplemente Decorada Entonces Espera el tiempo En el proceso De decoración El par no dejó De vender vino Sino que abrió Un pequeño mostrador Fuera de la puerta Y continuó Vendiendo vino Suelto En cuanto al precio No hay cambio Después de todo Aún no es hora De abrir Al mismo tiempo Un escuadrón De 20 fuerzas Especiales Dirigido por Nichol Ascaje También se dirigía A París Responsable Del asesinato El equipo De asesinos Liderados Por Kage Es especial Porque A excepción De Kage Los otros Son auténticos Ingleses Marine ordenó A este grupo De fuerzas Especiales Inglesas Hace tres años Que se reclutaran Para entrenamiento Su misión Era asesinar A Margaret De Tudor Que había huido A París Sus orígenes Son muy especiales Y todos Fueron sobrevivientes Que habían sido Perseguidos Por la dinastía Tudor Todos los miembros De su familia Fueron asesinados Por los reyes Tudor O grandes nobles Dejándolos Con vida Por lo tanto Estas personas Odian a la familia Real Tudor Más que nadie De estas 20 personas En realidad Hay varias personas Cuyas cualidades físicas No cumplen Con los requisitos De las fuerzas Especiales Sin embargo Sin embargo Debido a que tenían El mayor valor De odio Para la familia Real Tudor Marin aprobó Una excepción Además Marin envió Personas A enviar Un lote De ácido Clorhídrico Y ácido Nítrico A París Esto tenía La intención De preparar El agua Real En el sitio Para corroer La salida De alcantarillado Debajo De una pared De la ciudad No lejos De los cuarteles Una vez Que comenzó La operación Un pequeño equipo Comenzó A usar Una máscara De gas Y corroyó La puerta De hierro De la alcantarilla Luego Después de que Se completó El asesinato Las fuerzas Especiales Que completaron La misión Fueron evacuadas Luego Llévalos A la lancha Rápida En el Sena Y escapa Además Marin también Le pidió A la fábrica Militar Nacional De B.I. Que fabricara Un lote De granadas Con cáscara De hierro Y bombas De humo Que explotaron Con un índice De fusibles Para ayudar A asesinar De hecho Las granadas De esta época Eran muy débiles Debido a que El poder De la pólvora Negra Es pequeño El poder De esta granada Es similar Al de la granada De mano Hecha por el pequeño Taller de 8 vías Durante la guerra De resistencia Contra Japón Si la artesanía Es casi imposible Solo puede volar La cáscara De hierro En dos piezas Lo que asusta A la mayoría De las personas Y no hay mucha Letalidad En absoluto Incluso Si Marin le pidiera A los artesanos De B.I. Que estudiaran Mucho E hiciera un capalazón Que no fuera fácil De romper Podría explotar Y lastimar a varias personas Al mismo tiempo La gente se sobresaltó Sin embargo Esto es suficiente Porque Marin usó Granadas esta vez No para matar Al enemigo Sino para asustar El asesinato Debe ser en el medio De la noche Y si sucede Definitivamente Alarmará al ejército De defensa De la ciudad De París Pero Margarita De Tudor No es más importante Que Francois Primero mismo En este momento Mientras alguien Detonara un lote De granadas Cerca del palacio Real de París El sonido Ciertamente asustaría Al ejército De defensa De la ciudad De París En medio De la noche Deben sospechar Que alguien Atacó el palacio En este momento Se debe dar prioridad A la protección Del rey Quien aún controla A un noble extranjero En el exilio En otras palabras El propósito De estas granadas De pólvora negra De baja potencia Es hacer un gran movimiento Y luego atraer Al ejército De defensa De la ciudad De París Al palacio Aprovechando esta oportunidad Los asesinos También huyeron En cuanto a las bombas De humo Esto es un poco Más poderoso Además del fósforo Blanco principal Que se extrae De la orina humana Por el método Más simple Y Marín Lo arregló Para que el alquimista Lo extrajera Marín también Agregó chile en polvo De esta manera Cuando la bomba De humo Arde También encenderá El chile en polvo Liberando gas Irritante Que puede hacer Llorar a las personas Tal bomba de humo Es en realidad Un compuesto De bomba de humo Y bomba de gas Lacrimógeno Utilizado para bloquear Perseguir soldados El efecto es Absolutamente De primera clase Sin embargo El día en que Kage y su equipo Llegaron a París El líder espía Del mar del norte De París Manfis Descubrió de repente Una situación importante Unos 100 asesinos Ingleses Se mezclaron en París Acechando cerca De los barracones Parece que también Se han enviado Asesinos Desde Inglaterra Además Cientos de personas Fueron enviadas Memis informó Apresuradamente La situación Con la biografía De la paloma voladora Después de pensarlo Marine rápidamente Ordenó a Memis Que contactara A los asesinos En Inglaterra Para que no los ayudaran Los asesinos En Inglaterra No tenían el plan Detallado Del país del mar Del norte Ni se prepararon Tanto Si asesinan A la fuerza No necesariamente Matarán a Margaret Además Si el asesinato Falla Los franceses Definitivamente Fortalecerán Su vigilancia Para entonces No habrá Ninguna posibilidad Por lo tanto Para evitar Que los ingleses Hagan cosas malas Memis Solo puede enviar Personas Para contactar A los asesinos Ingleses Honson Honson El líder asesino Enviado Desde Inglaterra Se sorprendió Por la noticia De que habían sido Descubiertos Después de enterarse De que la persona Era un aliado Se sintió Aliviado Aunque tenía dudas En su corazón Sabía que si se trataba De un enemigo Siempre que se notificara Al ejército de defensa De la ciudad De París Estarían muertos Entonces Decidió creerles En Memis Memis no expuso Los antecedentes Del Reino Del Mar del Norte Pero proclamó A los descendientes De los enemigos De la familia Tudor Honson no lo cree Pero mientras pueda Matar al objetivo No importa De hecho El equipo traído Por Honson Era un escuadrón De la muerte Y no planeaba Volver con vida Pero era natural Escuchar que la gente Enveía y podía Abrir las puertas De hierro De las alcantarillas Y llevarlas a salvo Para evacuar Después de todo Nadie quiere morir En vano Además Me sentí muy feliz Cuando escuché Que podían garantizar Que la mayoría De los defensores Estarían borrachos La noche del asesinato Sin embargo La opinión de Honson Es aún más despiadada ¿Por qué usar Drogas hipnóticas? ¿No sería mejor Aplicar directamente El veneno crónico? De todos modos El francés murió Memis se sorprendió Pero pronto Se sintió razonable Entonces Retroalimente Esta opinión A Marine Marine también Estaba aturdido Si ¿Por qué no puedo Soportar el corazón Para envenenar A esos soldados Franceses? ¿Está demasiado Influenciado Por las ideas Humanistas De las generaciones Posteriores? Lo recordaba Los franceses Son el enemigo No seas tan misericordioso Antes Todavía estaba preocupado Incluso si se agrega El medicamento Para ayudar a dormir Si hay un grito De muerte En medio de la noche Estas personas Se despertarán fácilmente No importa Cuán mal Los compañeros Los despertarán Pero www.minovel.com Si Según la declaración Del inglés El veneno directo Es un poco Y el veneno crónico Retrasado Unas horas Envenena directamente A los guardias De la ciudad Francesa Cuando llegue El momento No importa Cuán ruidoso Y ruidoso Sea ¿No tienes miedo Del asedio De los asesinos? Por lo tanto Marine ajustó El programa Nuevamente Y lo envenenó Directamente Además Este veneno crónico Que se retrasa Varias horas Es más fácil De encontrar Y pronto se encuentra Incluso los médicos De la dinastía Ming no lo usaron ¿Por qué el alquimista Nativo en Europa Puede conseguirlo? Además El programa práctico Marine también Se ha ajustado Como los ingleses Enviaron a cientos De asesinos Los hombres Y mujeres de Kage No tendrían Que correr riesgos Marine tiene la intención De dejar que Kage Lleve a cabo El plan de acoso Con sus hombres Fue para detonar La granada Cerca del Palacio Real de París Creando un gran Movimiento Y atrayendo La atención De la guardia De la ciudad Luego Se esconderán En la habitación Secreta subterránea De la casa Preparada de antemano ¿Qué? ¿Te preocupa Que los franceses Los busquen después? De hecho Con la tapa De la alcantarilla Los franceses Pensarían Que el enemigo Había huido De la ciudad Con los asesinos Ingleses Distrayendo a los franceses Kage Estará mucho más seguro Además Los espías Del Mar del Norte No han operado En París En los últimos años Y esconder a decenas De personas No es un problema El asesinato De los ingleses Es una lucha Desesperada Después de todo Edward espera Que el grupo rebelde Inglés Se derrumbe Para que Inglaterra Pueda tener Un ambiente doméstico Estable Y si mataron A Margaret Madre e hijo De Tudor Sin importar Si era Inglaterra O Escocia La fuerza De resistencia Doméstica No tenía apoyo espiritual Y perdía la necesidad De resistir Esta vez Inglaterra envió Un total de 100 personas Todos maestros de lucha Y todos estaban muertos Todos usan Cimitarras de marineros Y también son muy buenos Para usar cimitarras Para luchar En espacios reducidos Para decirlo sin rodeos Son los dueños De los marineros Y la especialidad De Inglaterra Con muchos piratas Estas personas Llegaron a París Con la determinación De morir Para que no se preocuparan Edward prometió Que si morían En la guerra Sus hijos serían Confinados Como caballeros De caballería Además Mientras no haya heredero Él no recuperará El título Por supuesto La premisa Es que quieren matar Con éxito A la madre Y al hijo De Margaret Sin embargo En realidad No quieren morir Si puede escapar Con éxito Mientras completa La tarea Sería mejor Por lo tanto Cuando los espías Del mar del norte Los contactaron También acordaron Cooperar Además de tener La oportunidad De sobrevivir El compromiso De la nación Del mar del norte De usar vino Envenenado Para derribar A los guardias De la ciudad En los cuarteles Es también La razón principal De su acuerdo De cooperación Después de todo Si asaltaban Los barracones De mil hombres Había una alta Probabilidad De fracaso Y todas las muertes Sin embargo Confundieron La misteriosa Organización De espías Del estado Del mar del norte Con los españoles Porque los ingleses Piensan Que sólo los talentos Españoles Tienen esta capacidad De tener un poder Subterráneo Tan poderoso En Francia Sin embargo Memis No está dispuesta A revelar Su identidad Y Shoal El líder De los asesinos Ingleses No importa De todos modos Sólo completa La tarea Sin embargo Shore Shore Y sus compañeros Asesinos En Inglaterra Mostraron Escépticos Sobre si Memis Podría derribar A todos Los guardias De la ciudad Con licor Medicinal Porque Hay miles De personas Es poco probable Que beba Una familia De bebidas Al mismo tiempo Además Incluso Si los mil Guardias De la ciudad Beben el vino En este pad La bebida Que se puede Dar medicamento Sólo se proporcionará El día de la acción No necesariamente Todos lo beberán ¿Qué pasa Si alguien Compró el vino El día anterior? Para esta pregunta Memis sonrió Confiada Pero sólo dejó Que Shore Esperara y viera Aproximadamente Diez días después Debido a la frecuente Entrada y salida Del comando De la guardia De la ciudad John Lafay Finalmente anotó En silencio La guardia nocturna De la guardia De la ciudad Y envió Un mensaje A Memis Memis actuó De inmediato Y la taberna Rebautizada Como Godoswar Fue reabierta Al borde Del cuartel El nuevo Propietario De la taberna Badels Dijo públicamente Que la taberna De Ares Es para los soldados De los cuarteles Del ejército De la guardia De la ciudad Cercana Siempre que tenga Una licencia De soldado Puede disfrutar De los beneficios De vender vino En el pub Ares Diez días Antes de que Abra el pub El descuento Es del 30% Pero es limitado Y el límite Es de una libra Por persona Por día Una libra Ni siquiera Alcanza una libra En circunstancias En circunstancias Normales Esta cerveza O vino Es difícil De beber Sin embargo El vino En la taberna De Ares Es obviamente Diferente El pub Adopta directamente El método De mezcla Antes de vender vino Ya sea cerveza O vino Todo se convierte En Ergotou Este tipo De intercambios Ciertamente No es tolerante Para ahorrar Pero está bien Porque los soldados De la guardia De la ciudad Lo compran Y lo beben No se lanzará Durante mucho tiempo La medida Para limitar La compra De una libra A la vez Es evitar Que los soldados De la guardia De la ciudad Compren mucho A la vez Y luego Beban lentamente Se calcula La cantidad De una libra De vino Si no mezclas Ergotou Esta cerveza O vino Básicamente Se puede usar Como bebida Y no se dejará Hasta el día Siguiente De esta manera Cuando el día Siguiente Este envenenado No te preocupes Por este grupo De chicos Que no beben El veneno Del día Por supuesto Esto es problemático Por ejemplo Esos soldados Fuertemente Vigilados De la guardia De la ciudad Debido a su Insatisfacción Con la cantidad Limitada De tabernas Causan problemas En la taberna E incluso Golpean A la gente En este sentido Me misordenó Estrictamente Que golpearan A los empleados De la taberna Pero no en exceso En cuanto a la razón Se dice que el nuevo Canal de compra De vino No se ha negociado El inventario No es mucho Y solo puede ser Limitado por el momento Cuando se negocia El nuevo canal De compra Y el suministro Se abre Se abre durante tres días El mismo 30% De descuento También está disponible Confiando en este truco Los generales De la guardia De la ciudad En los cuarteles Cercanos Se detuvieron Después de algunos Problemas Además Están muy satisfechos Con la cerveza Y el vino Añadidos por Ergotou En el nuevo Pub Es posible Que este tipo De vino Mixto Con mucha Mayor intensidad No satisfaga A los gustos De esos Nobles Y sacerdotes Pero definitivamente Puede satisfacer Los gustos De estos Valientes Hombres Este grupo De soldados De cabeza Grande Solo quiere Beber licor Fuerte Sin embargo Debido al salario Limitado El precio De los espíritus Suele ser Muy costoso Por lo tanto Generalmente Solo pueden beber Cerveza ligera O vino De baja calidad Pero el vino Barato Realmente No es bueno Por ejemplo La cerveza Más barata De un galón De nier Es cerveza Casi rancia Lo cual Es muy malo El vino Es más caro Y el más barato Cuesta 3 niers Por galón En general Solo los oficiales De la nobleza Beberían vino Los soldados Ordinarios Generalmente Solo beben Cerveza inferior Sin él No hay dinero Esta taberna De ares Es bastante Consciente Siempre y cuando 0,75 nier Puedes comprar Un galón De cerveza Mezclada Con el gotou Además Es una buena Cerveza Sin ranciedad Sin embargo El pack Tiene un límite Diario Y solo se permite Comprar una libra A la vez Casi una décima De galón Lo que hace Que todos Estén muy Descontentos Pero lo que Estos soldados De cabeza Grande No esperaban Es que este vino Mixto Tenga un sabor Refrescante Y tenga mucho Poder de permanencia La mayor parte La mayor parte La mayor parte del vino No es bueno Después de beber Esta cerveza Y licor Mezclados Al principio Estuvo bien Pero pronto Se emborrachó Y se derramó Pero este grupo De tercos soldados El favorito Es este estado De pasado borracho Después de todo Vivir en un cuartel Militar Borracho Con una esposa E hijos Es muy feliz Durante cinco días Seguidos Todo el campamento Militar Se llenó De borrachos Y solo una pequeña Cantidad de buen vino Permaneció sobrio Al principio El varón Yohel El líder de la guardia De la ciudad Estaba un poco nervioso Y se sentía un poco mal Por lo tanto No estaba borracho Pero después de cinco días No pasó nada Así que se relajó El sexto día La taberna de Ares Anunció repentinamente Que estaba cerrado Por un día La razón era Que el inventario Se había agotado Y tardaría el día siguiente En enviar el vino Desde afuera Los soldados En este cuartel Se detuvieron Patearon La puerta De la taberna Y entraron A la bodega Para buscar Como resultado De hecho No se encontró vino El dueño del pub Badels Sonrió Y dijo Con una sonrisa Una vez que llegue El vino nuevo mañana Estará abierto Durante tres días Sin límite de compra Esta vez La banda de soldados Se fue con gran anticipación Pero no sabían Que se acercaba La muerte La séptima noche Es el día En que el campamento Militar No tiene misiones Nocturnas Todos los medios De los días anteriores Son esperar este día Además El cierre deliberado De la puerta En el sexto día También es para la acción En la tarde del séptimo día Porque Marín necesita dejar Que los soldados En el cuartel Beban primero El caldo de vino De lo contrario No beberían inmediatamente El vino envenenado Del día Además Solo hay un día De diferencia Y el suministro preferencial Se abrirá Al día siguiente De esta manera Los soldados En el cuartel Esperarán pacientemente Un día Sin ir a comprar Vino a otra parte Porque Hace unos días Tenían la boca Borracha Y era difícil Acostumbrarse A beber vino Normal Alrededor de las 5 De la mañana Del día siguiente Varios carruajes Tirados por caballos Trajeron muchos Barriles de vino Desde fuera De la ciudad Y todos los soldados En el cuartel Se sorprendieron Jaja Finalmente vino El suministro Todavía está abierto Hoy Y el precio Anterior Todavía está aquí Muchos viejos borrachos No pudieron evitar Lamerse los labios Luego entraron Los soldados Apresurándose A comprar vino nuevo Cada uno De los cuales Compró más De un galón Para esperar Hoy Muchos soldados Tomaron prestado Dinero de sus Camaradas de armas Ayer No aprietes No aprietes Ven uno por uno Muestra el número De matrícula Del soldado Los chicos Del pub Están sudando Y esperando A los soldados www.grinovel.com Incluso el comandante Barón Yohel También compró Dos galones De vino Por supuesto Tomó un pasaje Especial Y los soldados Comunes No se atrevieron A decir nada Después de estar Ocupado Durante dos o tres Horas El talento Del pub Descansó En este momento El dueño Del pub Le susurró A una persona Que supervisaba Toda la contabilidad ¿Has contado? ¿Cuántas visitas? ¿Viniste a comprarlas? El contable Asintió Casi de un millar De personas Solo 35 personas No vinieron a comprar Creo que probablemente No en los cuarteles Esta es una situación normal Los grandes cuarteles No en un periodo crítico A menudo No están satisfechos Porque Por lo general Habrá soldados Que se irán a trabajar O irán a casa De visitar A sus familiares O algo así En particular La disciplina militar De esta época No es tan estricta Como la de las generaciones futuras La ausencia De algunas personas Es puramente normal Además No importa Si esas 35 personas Están presentes Y no beben Cientos de asesinos Ingleses Los cortarán En salsa de carne El dueño Del pub Padders Suspiró aliviado Y dijo Está bien La tarea Está completa Está completa Nos retiramos Padders Padders Solo evacuó En silencio Con el contable En cuanto a los otros tipos En la taberna Solo fueron contratados Temporalmente No los espías Del mar del norte Padders Simplemente Los dejó morir Después de dar vueltas Y vueltas Padders Llegó a una casa baja En el área De los barrios bajos Y susurró A la ventana Entreabierta Todo es normal Compré el vino Agregado El material agregado en el vino es un veneno extraño desarrollado por el alquimista italiano Ua Furen, medio día de muerte, lo que significa que morirá medio día después del envenenamiento. Por supuesto, este veneno también es antídoto. Sin embargo, si no conoce el envenenamiento, no hay solución. Además, cuando la persona envenenada murió, sufrió un paro cardíaco repentino, que no causó de inmediato el sangrado del kikiao, sino que la sangre tardó varias horas en desbordarse, lo que estaba en línea con los requisitos de marín. Es solo que este veneno tiene un sabor extraño, y si se agrega en agua clara, es fácil beber algo mal. Además, el color de este veneno es rojo brillante, lo que hace que las personas tengan un problema a primera vista. Pero si se agrega al vino mixto, no es obvio. Debido a que el whisky mezclado con cerveza, el color es turbio, no se puede ver ninguna anormalidad. El sabor picante del centeno ergotou también puede ocultar el extraño olor a veneno en cierta medida. Además, antes de que marín hiciera especialmente que las personas agregaran algunas cosas al vino mixto no tóxico, de modo que el vino mixto no tóxico normal y el vino mixto envenenado sepan exactamente igual, es difícil distinguirlo. Al igual que al principio, después de beber el vino mixto, el varón Yohel se sorprendió al pensar que el vino era venenoso. De hecho, fue un gusto intencionalmente incorrecto. Después de unos días, el cuartel no había sucedido y el varón Yohel relajó su guardia. Inesperadamente, la gente realmente se envenenó esta vez. Por la noche, debido a este gran negocio, los soldados en los barracones estaban bebiendo, muchas personas no necesitaban ser envenenadas y no podían emborracharse directamente en el suelo. Mirando a los soldados de carnaval, Tudor Margaret en un pequeño edificio dentro del cuartel frunció el ceño, sintiéndose un poco mal. Pero en los últimos días, los soldados del batallón bebían mucho y no pasó nada. A ella ya no le importaba. En cambio, llevó a Henry, de cinco años, a la casa para que descansara. Para ser sincero, a Margaret no le gustaba la ruidosa atmósfera de los barracones. Sin embargo, por la seguridad de su vida, tuvo que esconderse con su falso hijo Henry. Al menos, los asesinos no se atrevieron a precipitarse en un campamento militar de miles de personas. En medio de la noche, el ruidoso cuartel había estado en silencio durante mucho tiempo. Solo una docena de soldados que vigilaban la puerta del campamento bebían menos por la noche. Después de todo, son responsables de proteger la seguridad del campamento. Al mismo tiempo, avise con anticipación a los compañeros. Es solo que aunque bebieron menos, después de todo, bebieron, y también fueron envenenados. A lo sumo, el grado de envenenamiento es menor. En este momento, en un desván no muy lejos de la puerta del cuartel, Memis y el jefe de asesinos inglés Shoal observaban cuidadosamente las condiciones de los soldados en la puerta del cuartel. Aunque estas personas están envenenadas superficialmente, eventualmente estallarán. En términos generales, si beben menos, más estallarán de antemano y el veneno en su cuerpo se retrasará más tarde. Cuando estalló su veneno, casi no había personas vivas en el campamento. En ese momento, era un buen momento para comenzar. Al mismo tiempo, otro grupo de personas, después de configurar temporalmente la acuarregia, se puso una máscara de gas y una botella de vidrio llena de acuarregia, y en silencio se dirigió a la puerta de hierro de la alcantarilla cerca del campamento militar. Más de una hora después, el maullido de gato acordado vino de la puerta de hierro de la alcantarilla, lo que les hizo saber a Memis y Shore que la puerta de hierro de la alcantarilla había terminado. Pasó otra hora, y de repente un soldado de la guardia de la ciudad que vigilaba la puerta del campamento cayó sin previo aviso, asustando a los compañeros que estaban a un lado. Kizu, ¿qué te pasa? Los guardias franceses al borde de la toxicidad aún no han estallado para reunirse para verificar la situación. Después de ver a Memis y Shore, su corazón se apretó, y Memis susurró. Rápido, ¿envía a alguien a hacer estas personas? En este momento, solo había cuatro personas al costado de la puerta, y había dos grupos de guardias que vigilaban la segunda puerta. Shore hizo un ladrido especial de perro de inmediato, y un grupo de asesinos ingleses que fueron los mejores en colarse en asesinato surgió de repente de la oscuridad, cubriendo a los otros tres guardias que miraban a sus desafortunados camaradas. Entonces, la mano sube y baja. Pero todavía había mucho ruido en esta pelea. Las siete u ocho personas que vigilaban la segunda puerta escucharon el ruido, y alguien preguntó al otro lado de la puerta. ¿Qué pasó afuera? En este momento, un asesino inglés que sabía francés respondió en francés. Kizu se desmayó. ¿Qué? ¿Kizu se desmayó? Obviamente, este era el amigo de la guardia de Kizu. La ansiedad se reveló en la voz. Sin embargo, el otro guardia de Erdaomen estaba un poco desconcertado. ¿Quién eres? La voz es un poco extraña, obviamente, dudaba de la identidad del asesino inglés. Después de todo, solo hay cuatro guardias externos, pero la voz del asesino no es como ellos. Al escuchar esta pregunta, el asesino que sabía francés era un poco ignorante y no sabía cómo responder por un tiempo. En este momento, Memis, que ya estaba cerca de la puerta con Shoal, escuchó la pregunta dentro y luego imitó la voz del guardia muerto que acaba de decir ¿Cómo estás, Kizu? No digas tonterías, la cabeza de Kizu está sangrando, abre la puerta, llevaremos a Kizu a buscar un médico. ¿Larry? Bien, abriré la puerta. Obviamente, el desventurado huevo asesinado fue Larry. Y la gente adentro reconoció el sonido, y luego la primera puerta del campamento se abrió rápidamente. ¿Quién eres? Después de abrir la puerta, vio a cientos de guardias franceses en aturdimiento negro por un tiempo, y luego estaban listos para gritar. Desafortunadamente, los asesinos ingleses no planearán para ellos. Justo cuando estaba a punto de gritar, el jefe de asesinos inglés Shaw pasó un cuchillo volador y lo insertó directamente en la garganta del soldado francés que abrió la puerta, por lo que no pudo emitir ningún sonido. Luego, un grupo de asesinos negros en Inglaterra entró y rápidamente cortó a siete u ocho personas en la segunda puerta al suelo. En este momento, hubo un sonido de regaño en las dos puertas. ¿Quién? ¿Te atreves a entrar en el cuartel? Obviamente, todavía había alguien adentro. Pero antes de que los asesinos ingleses actuaran, la voz en su interior cambió repentinamente. Ay, me duele el estómago, ayuda, entonces, la voz de este tipo se hizo cada vez más débil. Obviamente, este producto fue muy envenenado. Entonces, un asesino inglés que era bueno escalando alto, trepó la pared con sus garras voladoras, rodó y abrió la segunda puerta. Posteriormente, un grupo de personas, independientemente del atractivo del cuartel, fue directamente a la pequeña villa donde vivían Tudor Margaret y el hijo falso Henry detrás del campamento. Después de ver entrar a los asesinos ingleses, Memis no hizo un seguimiento, sino que abandonó el cuartel con una docena de hombres. Maestro, ¿a dónde vamos? Preguntó un espía del Mar del Norte. Salgamos de la cerca detrás de los barracones en caso de que Margaret escape. Marín dio instrucciones de que Margarita de Tudor había escapado en la ciudad de Edimburgo. Por lo tanto, ¿es necesario evitar que esta mujer también venga a este set? El movimiento de Shoal y su grupo fue demasiado grande, y finalmente despertó a docenas de soldados franceses. Estas personas se resistieron apresuradamente, aunque fueron asesinadas rápidamente, pero también hicieron mucho ruido. ¿Qué pasó? Al escuchar los gritos del exterior www.mgnovel.com Margaret en la villa se despertó de repente. Pronto, juzgó, no es bueno, alguien vino a matarme. Luego, inmediatamente se puso el abrigo y ni siquiera pudo cuidar al Henry de cinco años que estaba en la cama y fue directamente a la parte trasera del segundo piso de la villa. Allá, escondió una escalera. Independientemente de la angustia del falso hijo Henry detrás de él, Tudor Margaret rápidamente colocó una escalera entre el segundo piso y la cerca detrás de los barracones. Luego, se arrastró. Luego, recogió la escalera y la estiró en la pared del campamento militar para caer al suelo. Después de colocar la escalera, ella bajó la escalera. Antes de bajar, miró a su alrededor, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cuando aterrizó, de repente sacó una docena de hombres de negro de las sombras. Obviamente, este grupo de personas fue emboscado en las sombras al costado. Esperando mucho tiempo, Alteza Margaret. Llegó la voz turbia de Memis. Tú, los ojos de Tudor Margaret estaban llenos de miedo y desesperación. Entonces ella quiso pedir ayuda. Sin embargo, antes de gritar, Memis se lanzó hacia adelante como un fantasma, y una daga cortó la garganta de Margaret. Marine enseñó personalmente a Memis, quien una vez enfatizó que el villano murió por hablar demasiado. Por lo tanto, Memis hace las cosas de manera muy simple. La razón por la que dije eso antes es para confirmarlo. Si no es el propio Margaret, puede ser negado inconscientemente. Si es el señor, no lo negará inconscientemente, sino que tendrá otras reacciones. Además, al ver que la otra parte parecía querer gritar, Memis solo pudo comenzar. Antes de comenzar, estaba 70% seguro de que conoció al propio Margaret. Después de cortar la garganta de Margaret, Memis agarró el cabello de Margaret, y luego la tenue luz de la luna reconoció cuidadosamente su rostro. Ya había observado a Margaret en el campamento militar a través de un telescopio en un edificio alto, y naturalmente sabía cómo era Margaret. Al ver que el objetivo se confirmó correctamente, hizo otra afirmación y cortó por completo el cuello de Margaret. Justo cuando planeaban retirarse, hubo un grito del niño en la villa. Obviamente, el llamado Príncipe Henry fue asesinado por un asesino inglés. Sin embargo, en este momento el grupo de asesinos ingleses entró en pánico. ¿Dónde está esa mujer? La voz de pánico de los asesinos ingleses provenía de la villa al otro lado de la pared. Obviamente, no encontraron a Margaret. Memis envió rápidamente a alguien a subir la pared desde la escalera que bajaba Marguerite, y dijo en voz baja con voz baja. Margaret salió y fue asesinada por nosotros. Cuando Shor lo escuchó, se sintió aliviado y luego dijo rápidamente. Hermano, por favor tira la escalera, saldremos de aquí. La batalla en el frente ya ha alarmado a los alrededores. Se estima que los guardias de la ciudad de otros campamentos militares en la noche vendrán desde la puerta, además, está muy lejos de la puerta del campamento del ejército. Por lo tanto, es mejor que se retiren de la pared del patio trasero. Después de que Memis estuvo de acuerdo, el espía en la pared levantó la escalera y la tiró. Y él mismo saltó de la pared, preparándose para retirarse con Memis. Memis dejó a una persona para mostrarles después de Shao como guía, él llevó a la gente a retirarse. Sin embargo, no en la dirección de la puerta de hierro de alcantarillado, sino en la ciudad. Después de que los asesinos ingleses básicamente habían salido del muro, el hombre que se fue como guía ladrón mientras llevaba a los asesinos ingleses a la puerta de la alcantarilla. Luego, después de algunas llamadas especiales de perros y gatos, una persona disparó un tiroteo en la sombra a 500 metros de distancia. ¡Bam! Un fuerte ruido llegó al cielo, que también atrajo la atención de un guardia de la ciudad que vino a apoyar después de escuchar los gritos y entró por la puerta del campamento militar. Sin embargo, la ubicación del fuego de artillería era opuesta a la dirección de la puerta de hierro de alcantarillado. El capitán de la guardia de la ciudad miró al cielo y separó a un equipo de jinetes. ¡Chicos, miren en la dirección de la explosión! Se estima que hay enemigos allí. Pero sus palabras simplemente cayeron, Kage y sus veinte hombres al acecho cerca del palacio del rey francés recibieron señales, y comenzaron a soplar las cuerdas atadas a sus brazos, encendiendo las granadas de pólvora negra y las bombas de humo, ¡Bum! 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 Se produjo una serie de explosiones. Los guardias de la ciudad entera de París fueron despertados, excepto en los desafortunados cuarteles envenenados. No, alguien está atacando el palacio. Ven, ven al palacio para escoltar. El comando de la guardia de la ciudad, ordenó el conde de Cesc con ansiedad y ansiedad. El sonido de la explosión vino desde la dirección del palacio, pero allí estaba la residencia del rey y la reina. Además, está la reina Anne, que es leal a Cesc. Todos son maestros muy caros, no pueden darse el lujo de lastimar. Justo cuando los guardias de la ciudad de París se dirigían hacia el palacio, Kage, que lanzó la granada y las bombas de humo, pero con sus 20 hombres, liderados por los espías del País del Mar del Norte en París, se dividió. En silencio se retiró de varias maneras. Los llevarán a varios túneles secretos y salas secretas. Es difícil de encontrar. ¿Qué? ¿La reina Margarita y el príncipe Henry fueron asesinados? ¿Los soldados responsables de protegerlo fueron envenenados y más de la mitad de ellos estaban muertos? En el comando de la guardia de la ciudad, E.A.O.C.S.K. escuchó al que se apresuró al lugar del asesinato después del informe de los soldados enviados por la guardia de la ciudad, se sorprendieron. Esto es una gran cosa. Un cuartel militar con miles de personas está mayormente envenenado y se dice que el resto está medio muerto. Definitivamente es un gran evento. Con Marguerite, la tudor que valoraba a Francia, y su hijo falso, fue una maravilla. Ya sabes, esto es París. La capital de Francia. Un evento tan grande es simplemente increíble. Luego, él, el comandante de la guardia de la ciudad, tenía la culpa. Pero después de pensar por un momento, el recuento de C.A.O.C.S.K. cambió mucho. No, hemos atrapado el truco del enemigo. Los europeos no conocen el idioma Tiaoulisan, pero el significado es comprensible. Date prisa y envía a alguien al cuartel de la guardia de la ciudad del noroeste para buscar a los asesinos. Solo cuando los asesinos sean atrapados podrá aliviar sus pecados. De lo contrario, no se puede mantener el asiento del comandante en jefe de la guardia de la ciudad de París. Cuando el ejército de la guardia de la ciudad rodeó el cuartel de la guardia de la ciudad en la ciudad del noroeste, los soldados de la guardia de la ciudad pronto descubrieron la puerta de hierro de la alcantarilla dañada por la fuerza misteriosa. Parece que el enemigo se escapó, citó y envió a todos los exploradores a caballo, comenzando por la salida de la alcantarilla y buscando. Cualquier persona sospechosa fue encontrada y arrestada de inmediato. Aquellos que se atreven a resistir, matan sin amnistía. En este punto, E.A.O.C.S.K. sabía que había sido engañado, pero no tuvo más remedio que enviar a la caballería ligera fuera de la ciudad para perseguirlo, con la esperanza de atrapar a algunos enemigos, o enviar al palacio. En este momento, después de salir de la puerta de hierro del alcantarillado, 99 asesinos ingleses apoyaron a una persona herida, herida por los soldados de la guardia de la ciudad que no habían sido envenenados, llegaron al río Sena y abordaron la puerta espía del Mar del Norte. La lancha rápida dejó la dirección de París rápidamente y condujo por esencia. Sin embargo, estas naves fueron originalmente preparadas para las 20 fuerzas especiales de KG. Por lo tanto, hay algunos problemas con la cantidad. El bote preparado antes no era suficiente para transportar a 100 personas. Más tarde, la puerta espía del Mar del Norte agregó algunos barcos a toda prisa. Sin embargo, algunos no son lanchas rápidas. Después del amanecer, todas las personas en la lancha rápida evacuaron a un lugar seguro y aterrizaron en la orilla, y se escondieron en la fortaleza secreta que la nación veía y había preparado durante mucho tiempo. Pero www.grinovel.com Entre los barcos que se agregaron más tarde, dos barcos pequeños fueron atrapados por los barcos franceses que surgieron debido a la baja velocidad. Los 20 asesinos ingleses en el barco vieron un escape desesperado y tuvieron que elegir suicidarse. Por el rey. 20 asesinos se suicidaron en el acto con diferentes expresiones. También están indefensos porque su hijo y otros miembros de la familia están bajo el control del rey Eduardo. Si se sacrifica, su hijo también se convertirá en un caballero. Pero si eres capturado o incluso traicionado, tu familia no sobrevivirá. De todos modos, el asesinato fue exitoso, e incluso si estuvieran muertos, su hijo sería nombrado caballero. Por lo tanto, todos se suicidaron. Del lado del conde Cesc, se sintió aliviado después de ver 20 cuerpos. Temía que nadie lo atrapara, de lo contrario, definitivamente no podría hacer un trabajo. Y estos 20 cuerpos, aunque de poco valor, pueden considerarse como una cruz. Además, sus gritos antes de suicidarse están claramente en inglés. No necesitas saber que Edward lo envió. En este caso, mientras la responsabilidad recaiga en los británicos, él no tendrá que asumir la responsabilidad principal. Después de todo, su diseño no es un gran problema. Sin embargo, ¿quién puede pensar en un soldado del cuartel de la ciudad que pueda ser envenenado? Si comprende el vocabulario de las generaciones posteriores, le dirá al francés Chaoyan. Esto es fuerza mayor, fue de hecho fuerza mayor. Después de recibir la noticia, Francois estaba muy enojado, pero no se atrevió a volver la cara. Debido a que Francia acaba de experimentar el cambio de monarcas en este momento, la situación interna es inestable y no es apropiado movilizarse. Además, los franceses y los españoles están luchando en este momento. Sería imprudente provocar a Inglaterra al mismo tiempo. Por lo tanto, Francois primero tiene la intención de soportarlo por el momento, listo para esperar la oportunidad de liquidar más tarde. Obviamente, Francois, tomé la decisión correcta. No solo él pensaba eso, sino también los cortesanos franceses. Después de todo, es realmente imprudente provocar dos países poderosos al mismo tiempo. Además, la familia de los Habsburgo no trata con Francia. Pero eso no significa que no funcione en absoluto, después de todo, todavía se necesita la cara de la máxima potencia de Europa. Por lo tanto, Francois envié un mensajero a Londres para expresar su ira. Por supuesto, solo pueden lidiar con el envenenamiento de miles de guardias de la ciudad. El asunto de la madre y el hijo de Margaret no es fácil de cuestionar abiertamente a Inglaterra. Miles de soldados fueron asesinados, esto no es un asunto trivial, es suficiente para provocar una guerra nacional. Pero Francia no puede luchar en dos líneas en este momento, por lo que incluso si está extremadamente enojado, debe ser tolerado. De lo contrario, las consecuencias son impredecibles. Si Inglaterra se enfrentara solo a Francia, tendría que depender de la autoprotección del canal. Sin embargo, la fuerza principal de Francia ahora está luchando contra España. Por lo tanto, la amenaza de los ingleses es mucho mayor. De hecho, el propósito del gobierno y la oposición franceses es muy simple. Los predecesores se metieron con Inglaterra y arrastraron su tiempo. Por otra parte, en busca de una indemnización de Inglaterra. Por ejemplo, la compensación de 300,000 monedas de oro o algo así, 300 monedas de oro por persona, también se puede explicar a la familia del difunto, y la cara de Francia también se puede recuperar mucho. Lamentablemente, esta idea está condenada. Edward no es un tirano local como Marín. Los años de guerra, y el hecho de que Inglaterra no haya estado involucrada en el comercio oceánico en este momento, el país es muy pobre. ¿Cómo puede haber tanta compensación? Además, el envenenamiento no fue causado por los ingleses. Por lo tanto, dijo Edward, el envenenamiento no tiene nada que ver con Inglaterra, no perderemos dinero y no tenemos que disculparnos. En realidad, Edward dice la verdad, pero los franceses no lo creen. Los franceses lo mordieron, fue Inglaterra quien lo hizo. Entonces, los dos países comenzaron una larga erupción. Al mismo tiempo, el enojado franois que ordené comenzó a construir en secreto buques de guerra y entrenó a los marineros con el método de Marín para colgar tablas de madera de gran tamaño, preparándose para un día contra los abominables británicos. Para evitar ser golpeados por la armada inglesa, los franceses construyeron barcos y entrenaron a marineros en el río. Espera hasta que termine el entrenamiento y luego ve al canal de la mancha para luchar. Originalmente, este plan era confidencial. Es una pena que Francois no supiera que tenía un aristócrata cercano, John Raffi, que era un espía enemigo potencial. Por lo tanto, este plan se filtró desde el principio. Al tercer día, Marín obtuvo un plan detallado para que Francia construyera barcos y entrenara marineros en el río. Oye, has aprendido esta vez. ¿Construir barcos en los ríos es realmente un poco difícil de atacar y destruir? Esta vez, Francia tiene la intención de establecer tres astilleros en los tramos medios del Sena, el medio del Loira que fluye a través de Nantes, y los tramos medio e inferior del Garona, en Burdeos, que fluye a través de Burdeos. Cruce el canal de la mancha en el futuro. Francois I era muy ambicioso, sabía que si tomaba el trono, sería imposible unir a Inglaterra. Si quieres anexar Inglaterra, solo puedes tomarlo por la fuerza. Si Francia puede ganar la guerra italiana, y obtener una fuente estable de cenizas volcánicas, tendrá el poder de anexionarse Inglaterra en unos pocos años. La premisa es que habrá suficientes buques de guerra en ese momento. Es imposible continuar construyendo barcos en la costa norte o en la costa occidental. Los ingleses vieron que definitivamente lo destruirían, lo cual es en vano. La construcción naval en la costa mediterránea también fracasó, y los españoles no se quedaron de brazos cruzados. Pueden aprender inglés y destruir el centro de construcción naval a lo largo de la costa mediterránea. Incluso el río Ródano, que desemboca en el Mediterráneo, no puede establecer un astillero. Porque, incluso si se construyeran barcos en el río Ródano, navegar hacia el Mediterráneo no escaparía al cerco y la represión de los buques de guerra españoles. Incluso si no tuvo suerte cuando no se encontró, fue difícil pasar por el Estrecho de Gibraltar y llegar a la costa norte. Después de todo, el Estrecho de Gibraltar es demasiado estrecho y es fácil para los españoles bloquearlo. Por lo tanto, Francois I solo construyó tres astilleros en el Sena que desembocan en el Canal de la Mancha y en Loira y Garona en el Océano Atlántico, para evitar el ataque de los ingleses y tener la oportunidad de conducir el barco a la costa norte para comenzar una guerra. Obviamente, debido a los problemas de ubicación y confidencialidad, los ingleses no sabían los planes de los tres astilleros. Incluso si lo sabes, no puedes irrumpir en el río para destruir el astillero. Después de todo, hay demasiados buques de guerra en el río Inland, y los franceses también enviaron soldados pesados para protegerlos, y también planearon establecer torretas para proteger el astillero. De esta manera, incluso si los británicos lo supieran, no podrían destruir el astillero. Pero Marín ya lo sabe, por el bien de la seguridad de la Inglaterra unida de su hijo en el futuro, Marín piensa que debería hacer. Si quieres destruir la nave, la mejor manera es conseguir algunos gusanos en el pasado para mordisquear la nave. Pero esta vez el astillero francés no puede usar los gusanos en el río, así que... Correcto, use termitas. Marín de repente pensó que las termitas también son algo muy dañino para la madera. Después de que se lanza el barco, puede ser difícil para las termitas zambullirse para morder el barco. Pero antes de que se construya el barco... Antes de construir el barco, la madera utilizada para la construcción naval debe haberse acumulado mucho en la orilla. En este momento, si hay muchas termitas para comer la madera... Jaja, parece que esta idea es buena. Entonces www.grinovel.com Marín llamó a Coler y le organizó una misión. Enviar personas a recolectar termitas secretas en todas partes e incluso en otros países. Luego, colóquelo en una jaula de metal y aliméntelo con madera. Luego, llevado en silencio a los tres astilleros interiores franceses que aún no se han construido... En el proceso de los barcos hechos por el hombre en Francia... El Congreso del Mar del Norte envió a un espía a colarse en el astillero donde se colocó la madera... Y liberó a las termitas en la jaula por la noche para que las termitas se comieran la madera apilada para la construcción naval. Mientras haya suficientes termitas, la madera apilada por los franceses debe haber sufrido mucho. La madera para la construcción naval es muy difícil de recolectar, además de los estrictos requisitos sobre el tamaño... También requiere al menos uno o dos años para secarse antes de que pueda usarse como madera para la construcción naval. Si una gran cantidad de madera de construcción naval es destruida por las termitas... Definitivamente no se utilizará para construir barcos. Para entonces, Francois definitivamente vomitaré sangre. Después de todo, el precio de la madera para la construcción naval no es bajo. Fue destruido por las termitas, y la pérdida debe ser una figura astronómica. Además, los franceses no habrían pensado que todavía hay personas en este mundo que recolectarán termitas... Y luego las usarán para lidiar con sus astilleros. Hablando francamente, incluso si Marín enviaba personas para liberar termitas... No podría detener el barco francés hecho por el hombre. Después de todo, las termitas no pueden mordisquear toda la madera. Pero lo que Marín quiere no es evitar completamente los barcos franceses hechos por el hombre... Sino aumentar considerablemente el costo de los barcos franceses hechos por el hombre. Por ejemplo, la construcción de un boque requiere X madera cúbica, pero debido a la destrucción de las termitas, los franceses necesitan preparar el doble o incluso más de tres veces la madera. Entonces, el costo de los barcos franceses artificiales ha aumentado considerablemente. El costo de esta cosa puede tener poco efecto en las generaciones posteriores. Después de todo, los funcionarios de generaciones posteriores son muy ricos y pueden permitirse algunas pérdidas. Pero esta era es diferente. El Estado de Francia, la principal potencia en Europa, tiene un ingreso fiscal de sólo 1, 2 millones de monedas de oro al año. El país francés es grande, hay muchos funcionarios, y hay muchas tropas, y el gasto fiscal es muy grande. Entre ellos, el consumo de alimento para caballos de guerra en el ejército es la principal causa de consumo. Por lo tanto, los franceses no tienen mucho dinero. El aumento en los costos de construcción naval hará que Francia, que aún no es rica, sólo pueda reducir la cantidad de construcción naval. Para entonces, si no hay suficientes barcos, será difícil formar una amenaza real para Inglaterra. En resumen, este es un cuchillo blando muy oculto que no ve amenazas pero funciona bien. Lo más importante, los franceses no tienen conocimiento. ¿Por qué Marín debilitó a Francia en este momento? En pocas palabras, se está preparando para que César llegue a Inglaterra. Tanto Luis XII como Francois I fueron ambiciosos y codiciaron Inglaterra. Dos generaciones de emperadores franceses han estado tramando Inglaterra durante mucho tiempo. Si Marín se va a casar con Inglaterra en este momento, los franceses deben estar desesperados. El secreto de la infertilidad de Edward es claramente conocido por los franceses. Por lo tanto, el matrimonio de César y la princesa Margarita significa que Inglaterra se unirá en el futuro. Pero para los franceses que habían conspirado durante mucho tiempo con Inglaterra, la adquisición de Inglaterra por parte de César fue una consecuencia absolutamente desastrosa. Porque la armada inglesa ya era fuerte, y la marina del Mar del Norte no era débil. En particular, el ejército del Mar del Norte sigue siendo muy fuerte. Si Inglaterra y el poder del Mar del Norte se unen, Francia no podrá mover a Inglaterra en el futuro. Por lo tanto, si César y la princesa Margarita están casados, Francia, que está enojada y enojada, tal vez no pueda cruzar el mar para atacar Inglaterra, pero es absolutamente capaz de atacar el país del Mar del Norte que también está en tierra. Y Marín no estaba preparado para una batalla decisiva en este momento, y la población local sería de 30,000 o 40,000. Si el enemigo es solo Francia, Marín confía en que puede resistirlo. Sin embargo, si los príncipes alemanes también se unieran, sería menos feroz. Por lo tanto, antes de que César y la princesa Margarita se casaran, Marín creía que Francia debía ser golpeada fuertemente para mantener a Francia discreta y honesta por un tiempo. De esta manera, no hay forma de interferir con el matrimonio de César y la princesa Margarita. Cuando Francia se detuvo, el bote estaba listo y no pudieron cambiarlo. De hecho, Inglaterra es geográficamente más amenazante para Francia que España. Aunque España es un ejército poderoso, puede estar muy al suroeste. El área central de Francia se encuentra en la cuenca de París, en el norte, y los españoles son incomparables. ¿Los ingleses pueden subir al Sena y atacar a París directamente? Por supuesto, esto es solo teórico. Debido a que el ejército inglés es demasiado escoria, solo puede atacar las costas norte y oeste de Francia, y no tiene la capacidad de invadir París. Porque, incluso si invadieron París, el ejército inglés no era un oponente de los caballeros franceses. Pero los franceses también temen que Inglaterra de repente tenga un ejército fuerte. Sin mencionar que si se fusiona con el estado del Mar del Norte, definitivamente es un poder dual terrestre y marítimo, y tiene la capacidad de amenazar directamente a París. Por lo tanto, si el país del Mar del Norte quiere fusionarse con Inglaterra, realmente sobreestimulará a Francia, y Marín tiene que protegerse. La mejor opción es aprovechar la inestabilidad de los franceses ahora. Los ingleses pueden unirse a España y Austria para cortar la comida francesa y vencer a los franceses honestamente. Originalmente, esta oportunidad fue realmente genial. Por ejemplo, Maximiliano agregue 16,000 tropas de Guddendorf. Si es posible transferir 16,000 Guddendorf a los Países Bajos, atacará París desde la dirección de Bélgica. Al mismo tiempo, Inglaterra también movilizó tropas de la patria para unirse a ellos y atacar a París juntos, lo que definitivamente hará que Francia tenga mala suerte. Sabes, París no está bajo asedio. Al principio, el Audaz Charlie unió al entonces Duque de Berri, Duque de Borbón y Duque de Bretaña para formar una alianza de la comunidad contra Luis XI, y rodeó París. Si no fuera por Luis XI para diferenciar y tirar de la Liga de la Coma nuez a tiempo para crear conflictos internos, es posible que la audacia de la dinastía Valois sea subvertida por el Audaz Charlie. Además, atacando a París desde Bélgica, era un caballo plano. Mientras la familia de los Habsburgo pueda enviar 16,000 tropas, e Inglaterra tenga un grupo de 20,000 o 30,000, puede ser empujado hasta París. Sin mencionar la destrucción de Francia, definitivamente puede obligar a Francia a firmar la alianza bajo la ciudad. Después de todo, la fuerza principal del ejército francés todavía está en Nápoles, y es absolutamente difícil para los franceses detener el ataque desde el norte. Sin embargo, Maximiliano tenía sus propios planes. Su majestad el emperador no creía en la capacidad de los ingleses para luchar en la tierra, además, esperaba aprovechar la falta de tiempo de los franceses para hacerse cargo de Suiza. Después de la anexión de la parte occidental de Suiza, el territorio de la familia Habsburgo se unirá. En ese momento, Austria, Tirol, Suiza y Franco Condado estarán conectados como una región completa, lo que es más propicio para gobernar. Además, Maximiliano en realidad tenía su propio pensamiento cuidadoso. Estaba un poco celoso de que España pudiera tragarse el rico reino de Nápoles. Aunque son aliados, el emperador no está dispuesto a aprovecharse de los aliados. Además, si España aprovecha la oportunidad para derrotar por completo a Francia, entonces no es fácil decir si España es un enemigo o un amigo en el futuro. Por lo tanto, Maximiliano, creo que es mejor dejar que Francia y España compitan y luchen entre sí de manera unifieme. Y lo que Marine quiso decir, también entendió que era unir a las fuerzas británicas y francesas para permanecer en la patria y pelear una batalla mortal en las grandes llanuras en el norte de Francia, destruyendo las fuerzas vitales de Francia. Mientras se eliminen los más de 10.000 caballeros franceses que quedan en París, ¿Francia debe sufrir heridas graves? Se dice que esto es algo bueno para Austria, pero el emperador está preocupado por la derrota de la batalla decisiva en las llanuras www.minovel.com porque, en las llanuras, es muy propicio para la caballería pesada francesa. Además, si realmente matas a Francia, nadie detendrá la expansión de España, bueno, estas son en realidad excusas. ¿Por qué su majestad el emperador eligió eso? Porque aprendió de su hija, la reina Margarita, que la ceniza volcánica del reino de Nápoles podría aumentar el secreto de la producción agrícola. Después de escuchar el secreto, Maximiliano estaba tan celoso. También quería ganar el reino de Nápoles, pero la familia de los Habsburgo no era lo suficientemente fuerte como para intervenir en la hegemonía de Nápoles. Como siempre, su majestad el emperador se puso celoso. Originalmente, debería trabajar con Inglaterra para reparar Francia y dejar que Francia sufriera una gran pérdida. Sin embargo, debido a los fuertes celos de España, su majestad el emperador eligió una opción más miope. Primero concentrarse en Suiza. En cuanto a la hegemonía fascista, observó una animada. A menos que Francia tenga la ventaja, ¿está dispuesto a ayudar a España? La mente es tan complicada como Marín, y por un tiempo no esperaba que su majestad el emperador, debido a los celos, eligiera no ayudar a sus aliados en España. Simplemente pensó por qué su majestad el emperador de repente se volvió tan miope y estaba muy molesto. Como el único emperador en Europa, Maximiliano I anhelaba que la familia de los Habsburgos se fortaleciera y realmente uniera a Alemania. Incluso la reunificación de Europa Occidental estableció un poderoso imperio como el de Carlomagno. Por lo tanto, si Francia y Francia abruman a España o España abruma a Francia, no es lo que Maximiliano espero ver. En su opinión, es mejor perder ambas partes y luego dejar que Austria limpie a Francia y su prima a España. Por supuesto, desde el punto de vista de un político puro, la elección del emperador no es un problema, esta es la elección que un viejo político debería tener. Después de todo, aunque España es un aliado político de la familia Habsburgo, son dos personas. Originalmente, España y Austria pudieron colgar a Francia porque los monarcas de ambos países eran Carlos V. Como se trata de una familia, la cooperación natural es estrecha y estamos trabajando juntos para vencer a Francia. Sin embargo, debido a la intervención de Marín, Juan III no murió y dio a luz a un hijo. Entonces, los dos no pueden fusionarse en uno. De esta manera, no es sorprendente que cada uno tenga sus propios pensamientos. De hecho, en el actual contendiente europeo, los Habsburgos se han quedado atrás. ¿Por qué la familia de los Habsburgo es demasiado pobre? Luchar por la hegemonía también requiere capital sin mencionar que el dinero para el ejército es un gran pozo. Francia, naturalmente, no tiene miedo, son originalmente el país agrícola más grande de Europa y tienen una base sólida. Por lo tanto, Maximiliano I y Francia se enfrentaron y sufrieron una pérdida. Si no fuera por los franceses para enfrentar España al mismo tiempo, Dios sabe si los Habsburgo pueden quedarse con los Países Bajos y el Franco Condado. España, un aliado de la familia de los Habsburgo, no era mucho mejor que Austria. Sin embargo, debido a la gran navegación, especialmente influenciada por Marín, después de obtener enormes ganancias del comercio de especias de la India, el poder nacional aumentó drásticamente, y Austria fue repentinamente arrojada al punto de poder estar solo contra Francia. En otras palabras, el original Euro 3 contienda por la hegemonía se ha convertido ahora en un conflicto occidental francés. Austria, sin embargo, se ha convertido en un espectador y ha estado ocupado empacando la resistencia suiza. ¿Cómo puede esto hacer que el arrogante Maximiliano lo aguante? Entonces, esta vez a pesar de que Maximiliano sabía que atacar París con Inglaterra era la mejor manera de luchar contra Francia, aún así eligió rechazar la propuesta de Marín, pero se comprometió a empacar a los suizos que parecían míopes. Si dejaba a Austria para ayudar, Inglaterra sola no podría atacar a París. A lo sumo, solo puede hostigar las zonas costeras del norte y oeste de Francia. Al igual que los piratas, el daño causado a Francia es indoloro. Al menos, no perjudicará a los franceses. Por lo tanto, el comportamiento miope del emperador enfureció mucho a Marín. El tío Ma está muy enojado, las consecuencias son muy graves. Al ver que el emperador era tan ignorante, Marín se disgustó. ¿Eh, quieres anexar Suiza? No quiero que lo hagas. El enojado Marín decidió causarle problemas a su majestad el emperador, ¿cómo crear problemas? Es muy simple, es informar secretamente a Zieg, diciéndole a Guddendorf que se una al mensaje secreto del emperador. Al mismo tiempo, admite el lote de cerillas de Sieg. Obviamente, con la adición de 16,000 tropas, la comparación de fuerza en el campo de batalla suizo ha cambiado dramáticamente. Si es positivo, los suizos pierden. Sin embargo, si no es solo positivo, el plan de solución de problemas de Marín es simple. Si es positivo, los suizos ciertamente no son oponentes del ejército de la familia Habsburgo. Sin embargo, si está respaldado, todavía es posible. Pero para defender la ciudad, el lancero suizo solo tiene algunas dificultades para detener la ventaja de fuerza de los Habsburgo. De esta manera, la importancia de la pistola de cerillas sale a la luz. Los Habsburgo no tenían artillería pesada que destruyera las murallas de la ciudad, que era difícil de transportar en la meseta suiza. La artillería de infantería de pequeño calibre es difícil de atravesar las murallas de la ciudad e incluso las puertas de la ciudad. Mientras los suizos se retiren a la ciudad fortificada y cubran la puerta con hierro. Luego, prepare un grupo de pistolas de cerillas en la muralla de la ciudad y, si la familia de los Habsburgo quiere conquistar la ciudad, será extremadamente difícil. Además de aferrarse a la ciudad fuerte y luchar contra las fuerzas superiores de la familia de los Habsburgo, el ejército de resistencia suizo puede dividir a algunos soldados y caballos para aprovechar el terreno familiar en las montañas suizas y luchar contra las guerrillas con la familia de los Habsburgo. El ejército de resistencia suizo está compuesto por gente local de las montañas y está más familiarizado con el terreno local. Además, los mercenarios suizos tienen una fuerte capacidad de combate. Si usas el complicado terreno montañoso local y el ejército de la familia Habsburgo para combatir a las guerrillas, no es fácil meterse con... Hay una defensa de arma de cerilla en la cabeza de la ciudad y el ejército de resistencia compuesto por gente de las montañas suizas en la naturaleza de vez en cuando se cuela en el camino. Incluso si el ejército de los Habsburgo tiene una fuerza superior, será un dolor de cabeza. Si se reemplaza por un área llana como los Países Bajos, hay más de un ejército y es naturalmente muy ventajoso. Pero Suiza es diferente. Solo la parte norte de Suiza tiene algunas llanuras, mientras que la parte occidental es principalmente montañosa, lo que es muy adecuado para la guerra de guerrillas. Si puede clasificarse frente a las pequeñas poblaciones, vaya desde la pequeña carretera hasta la parte posterior del ejército de la familia Habsburgo, ataque los suministros de granos y pasto, tantas veces, la familia Habsburgo será difícil de comer. Después de que se hizo el plan, Marine le pidió a Coler que encontrara un espía absolutamente confiable y fue a Suiza para informar a Cig en nombre del agente francés. Esto no es una broma. Si se filtra el informe a los suizos, Marine no es una persona dentro o fuera. Después de todo, es tabú traicionar a los aliados. Por lo tanto, Marine pidió un espía francés confiable y que hablara espías. Unos días después, el espía de Beihai, que cambió su nombre a Giroud, siguió cambiando de caballo en el camino, y finalmente llegó a Berna, enviando la información a Sieg, que planeaba atacar. Sieg, que recibió el Mibao, quedó desconcertado y no esperaba que el ejército de Guddendorf, que había dicho previamente que regresaría a su hogar en Alemania, se volviera hacia el emperador. Después de todo, los recursos financieros de la familia Habsburgo no deberían ser contratados. En este caso, se debe culpar a Marine. Anteriormente, para alentar al emperador a enviar este grupo a los Países Bajos para participar en el ataque a París www.grinovel.com le proporcionó al emperador un préstamo por adelantado. Inesperadamente, después de recibir el préstamo, el emperador volvió la cabeza y dijo que primero tomaría el oeste de Suiza. Da dinero pero no hagas nada, este es el lugar que enoja a Marine. En resumen, el tío Ma está muy enojado, las consecuencias son realmente serias. Sieg, quien recibió el informe confidencial, estaba aterrorizado por la falta de fuentes de inteligencia, antes de que la resistencia suiza dependiera principalmente de los franceses para compartir inteligencia, pero los franceses enviaron personal de inteligencia a Italia, si et carecían de fuentes de inteligencia, Suiza el ejército de resistencia no sabía que el ejército de Guddendorf había recurrido a su majestad el emperador. Según su especulación habitual, los Habsburgo no tenían dinero para contratar a este ejército y no prestaron mucha atención. Si no está listo para apresurarse a atacar al ejército de Frenzberg, la otra parte de repente 50,000 tropas, y definitivamente vencerán a la resistencia suiza por sorpresa. Se puede decir que la información que Marine le proporcionó le salvó la resistencia suiza. Al mismo tiempo, también enfrentó al emperador. U, quien le dijo al emperador que su majestad no escuchó la persuasión del tío Ma, también huyó de un préstamo. El tío Ma se enojó, pero las consecuencias son muy graves. Después de obtener información precisa, Cied comenzó a ordenar a las personas que fortalecieran el muro de la ciudad, mientras buscaban la lámina de hierro en la puerta de la ciudad. Además, se envió gente a colarse en la región oriental para preguntar sobre las noticias y confirmar la autenticidad de la información. Lo más importante es que Cied retiró todos los cuarteles desplegados originalmente en la naturaleza. Estos campamentos militares fueron desplegados originalmente para atacar a las tropas. Ahora, permanecer en la naturaleza, esperando ser eliminado por la fuerza superior del enemigo. Solo retirarse a Jianchen puede garantizar la seguridad. Luego, Sieg seleccionó un grupo de gente de la montaña que conocía el terreno local para formar guerrillas, y los equipó con muchas ballestas, que se utilizaron para atacar la línea de suministro del enemigo. Estas ballestas pueden disparar cohetes, y se utilizan principalmente para quemar enemigos, especialmente forraje para caballos de guerra. Sin embargo, proteger la ciudad fortificada requiere mucha comida, los suizos tienen poca comida y solo pueden ayudar a Francia. Las palomas volaron a París, y Francois lo pensé y acepté apoyar a los suizos en la hierba. Sin embargo, lleva tiempo. Entonces, a sugerencia de los funcionarios franceses, para retrasar el tiempo, Sieg envió deliberadamente personas al palacio del emperador Innsbruck, la capital del Tirol, pretendiendo estar en conversaciones sobre pedir la paz. El mensajero de Zieg fingió aceptar entregarse a la familia de los Habsburgo, pero exigió ciertos derechos de autonomía. Al mismo tiempo, para los generales de la resistencia, pidieron el título y el territorio del varón. De hecho, Sieg y un grupo de generales de resistencia suizos nunca pensaron en rendirse a la familia de los Habsburgo. Simplemente tuvieron que retrasar el tiempo porque la comida apoyada por Francia no había sido entregada. El emperador sospechaba de los mensajeros de Ziegher, pero los mensajeros enviados por Sieg eran muy inteligentes, pidiendo precios desde el principio, insistiendo en garantizar el estado autónomo del oeste de Suiza, pero dejando que el emperador creyera en algunos. Si el mensajero dijera que se rendiría incondicionalmente, el emperador no lo creería. Porque no habrá pasteles en el cielo. Pero la resistencia hizo tal grosería, a los ojos de los Habsburgo, pero parecía un poco real. Por supuesto, el emperador se negó a permitir que el gobierno autónomo de Suiza Occidental, además, quería paralizar la resistencia suiza a través de negociaciones. Entonces, finja considerarlo. Pero en secreto, comenzaron a organizar la transferencia del ejército de Guddendorf al frente. Pero los soldados de Guddendorf declararon que deberían asentar a sus familias antes de atacar. Por lo tanto, después de un tiempo, el ejército de Guddendorf no pudo ingresar al campo de batalla. Por lo tanto, ya sea el ejército de resistencia de Siego Maximiliano I, están dispuestos a fingir negociar para retrasar el tiempo. De hecho, ambas partes no tienen sinceridad. Sieg quería retrasar el tiempo y arrastró el grano a Francia. Maximiliano tuve que esperar a que Guddendorf se calmara y corriera al frente. Además, también quería vencer a la resistencia suiza por sorpresa, entonces, ambas partes pretendieron negociar y despilfarrar deliberadamente y dedicaron tiempo a pequeñas condiciones. Pero ninguna de las partes sabe que ninguna de las partes está realmente lista. Entonces, ¿están negociando actuar allí? ¿En realidad están perdiendo el tiempo? No solo los granos del ejército de resistencia suizo de Sieg no están en su lugar, sino también la comida y la hierba que necesitan los 16,000 ejércitos de Guddendorf. Maximiliano obtuve el préstamo de Marlin no es falso, pero es inútil tener dinero, pero también tener que comprar comida. Tomó tiempo, así que Maximiliano permití que Guddendorf y sus hombres establecieran primero a sus familias. Porque los hombres de Maximiliano primero se tomaron el tiempo para comprar y transportar alimentos con dinero. En particular, Maximiliano primero originalmente quería comprar comida militar de Marín, que tenía suficiente comida. Pero debido a que Maximiliano no acepté asediar a Francia juntos, Marín no estaba muy feliz de vender granos al emperador, y encontró muchas excusas que decían que almacenar granos no era suficiente. El emperador no tuvo más remedio que comprar comida de otro lugar. Por razones de costos, el emperador ordenó a las personas que fueran a Lviv, Polonia, donde el precio del grano es el más bajo de Europa. En este momento, Lviv, aunque se encuentra en la zona de suelo negro de Ucrania, pertenece a Polonia y es la región productora de granos más importante de Polonia. Históricamente, Lviv más tarde perteneció a la mancomunidad polaco-lituana, y luego se dividió entre Austria y Polonia cuando se dividió. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, la nación victoriosa, se apoderó arbitrariamente del área fértil del Bif. Como compensación, la Unión Soviética asignó la mayor parte de la región de Silesia que originalmente pertenecía a Alemania Oriental a Polonia. Por supuesto, esta es la generosidad de la Unión Soviética y otros, la mala suerte es en realidad Alemania. En esta era, el suelo negro fértil en la región del Bif condujo a una mayor producción de granos. El área local está escasamente poblada y la tierra tímida es fértil. Por lo tanto, el precio del grano es muy barato, solo 0,5 a 0,6 Fendi por libra de centeno, el precio es solo la mitad de la región alemana. Sin embargo, es muy difícil transportar granos desde el sur de Polonia a Suiza. Afortunadamente, el emperador encontró un poderoso comerciante de Moldavia, más tarde Moldavo, que podía transportar grano al Danubio, la carretera principal del río Siret, a través del río Siret, un afluente del Bajo Danubio cerca del Bif. En. Luego, de vuelta todo el camino para llegar al territorio de Baviera. Y Baviera está muy cerca de Suiza, por lo que es más conveniente transportar alimentos. En general, es incluso un poco más barato que comprar granos de beñari. La razón principal es que hay demasiados caminos de montaña desde Baviera a Suiza, y los costos de transporte terrestre son altos. De lo contrario, los costos de transporte serán más baratos. Sin embargo, transportar desde el Bif, tomar el río Siret, luego ingresar al río Danubio y luego regresar a Baviera y luego de regreso a la carretera de montaña, el costo es ciertamente bajo, puede tomar mucho tiempo. Esta es también la razón principal por la que Maximilian necesitaba retrasar la ofensiva. Siret no lo sabía, y envió gente tonta para hablar con el emperador para retrasar el tiempo. Como todos saben, él no tiene que hacer esto, y su majestad el emperador no puede atacar en poco tiempo. Por los sombreros estúpidos y justos, Marín se rió cuando supo la verdad del informe de espías en Suiza. Por supuesto, él no habló sobre eso, solo esperó a que las dos partes fueran complacientes, y finalmente descubrió que Baviera había vivido un día ocupado. Por supuesto, Marín tiene cosas más importantes que hacer. ¿Llevará a su hijo a Londres para casarse? Aunque muchas personas ahora esperan ver si la reina Ana de Francia puede quedar embarazada y dar a luz a un niño póstumo, Marín sabe que es imposible. Porque, la reina Ana perdió su fertilidad hace mucho tiempo, o la medicina que él ordenó personalmente. Por lo tanto, otros están observando, pero él siempre ha estado determinado. Mientras otros esperaban, Marín y César estaban listos para ir a Londres. De hecho, no existe la costumbre de tener un besito en Europa. Marín trajo a César en este viaje, y él realmente no haría un contrato de matrimonio con Edward. La razón de esto se debe principalmente a la tasa de mortalidad prematura de los niños europeos. Por ejemplo, la reina Ana de las generaciones posteriores dio a luz a 17 niños, pero no vivió hasta la edad adulta. Por lo tanto, los europeos generalmente no hacen un beso de bebé. Porque incluso un rey no puede garantizar que sus hijos vivirán hasta la edad adulta. Es una pérdida de esfuerzo decidir qué besar. Es mejor esperar hasta que las dos partes hayan alcanzado la edad correspondiente y luego discutir el matrimonio. Pero el viaje de Marín no fue para confirmar el contrato de matrimonio por escrito, sino para llevar a su hijo a declarar la propiedad de la princesa Margaret. Como la única hija del rey de Inglaterra, casarse con la princesa Margarita significa que existe una gran posibilidad de heredar todo el reino de Inglaterra www.grinovel.com incluyendo a Edward, Escocia e Irlanda. Por lo tanto, hay muchas personas que fingen ser la princesa Margarita. Todos quieren que su hijo se case con la princesa Margarita y luego se convierta en el gobernante de Inglaterra. Originalmente, debido a Luis XII, la mayoría de las personas no se atrevieron a saltar y discutir. Pero ahora que Luis XII está muerto, muchas personas están a punto de mudarse. ¿Qué? ¿Dices que según el tratado de Nantes, el hijo de César, César, es la segunda persona en casarse con la princesa Margarita? Dicho esto, algunos aristócratas de ojos grandes en Inglaterra no lo creen. Así como los franceses no aceptaron al rey de Inglaterra como rey de Francia hace 100 años, muchos nobles dentro de Inglaterra no aceptaron el matrimonio de César y la princesa Margarita y se convirtieron en rey de Inglaterra. Inspirados por la práctica francesa, algunos grandes aristócratas ingleses creen que se puede seleccionar un niño noble de ascendencia noble de Inglaterra para casarse con la princesa Margarita. De esta manera, también puede considerarse que el agua gorda no fluye fuera del campo. Esto puede irritar a Marín, por lo que esta vez Marín no solo pretende llevar a César a Londres, sino también un ejército. El propósito es mostrar la fuerza. Al mismo tiempo, declara la propiedad de la princesa Margarita. La razón por la que Marín está tan ansioso es que el informe de espionaje del Estado del Mar del Norte en Londres dice que no solo algunos nobles en Inglaterra tienen esta idea, sino que incluso el propio Edward tiene esta idea conveniente. Edward había negociado en privado con la reina Anna para considerar casar a la princesa Margaret con el hijo de la hermana fallecida de Edward, Margaret Lord, que era el matrimonio de Margaret Lord y Richard Paulson. Aunque el cuñado resentido Richard Paul mató a su hermana, la linda degua fue amable con los niños que dejó su hermana Margaret. Casar a su hija Margaret con el sobrino Henry Paul también se considera pro pariente. La única preocupación para Edward es probablemente el tratado de Nantes que se firmó originalmente. Aunque Luis XII estaba muerto, la reina Anna tenía la posibilidad de dar a luz. Por otra parte, Marín está mirando. Si Marín era un príncipe general extranjero, Edward estimó que se arrepentiría si se arrepintiera. El problema es que Marín tiene dos 10,000 legionarios en Inglaterra y es muy poderoso. Si te arrepientes, se estima que Marín se verá obligado a rebelarse. Ya sabes, ahora hay 40,000 tropas regulares en toda Inglaterra, pero 20,000 están bajo Marín. Los nobles de Inglaterra pueden no ser claros, pensando que las dos legiones fueron conquistadas por ellos mismos. Pero, de hecho, Edward era muy claro. Las dos legiones seguían siendo las legiones de Marín. Mientras Marín estuviera dispuesto, las dos legiones se atreverían a volver la cara. Las dos legiones directamente debajo de Edward no son tan efectivas como las dos legiones de Marín. Por lo tanto, Edward claramente quería casar a su hija con su sobrino, pero no se atrevió a plantearlo en público, temiendo que las dos legiones se rebelaran. Para mostrar la fuerza, Marín se rebeló a Londres esta vez y envió 20 buques de guerra de 500 toneladas con 3,000 infantería de élite extrema. La ropa que usan estos soldados de infantería de élite es muy interesante, tal como lo fueron cuando le dio un beso a su hermana Anne. La mayoría de ellos eran deslumbrantes armaduras ceremoniales hechas de hierro blanco. Sin embargo, es muy fácil de instalar. La cita hecha por esta moldura de hojalata se parece mucho a una armadura de placas. Es solo que el grosor es diferente. Pero los otros solo miraron la apariencia, pero no pudieron tocar el grosor. Naturalmente, no sé cómo se ve. Por lo tanto, los 3,000 soldados se pusieron la armadura de placas hecha a medida por el hierro blanco y tomaron un buen ritmo. Parecían muy fanfaronadas. Además, la capacidad de la hojalata para reflejar la luz es muy fuerte, lo que hace que la armadura se vea muy deslumbrante. Marine llevó a Angela y César, una familia de tres personas a bordo del buque de guerra, y comenzó una segunda visita a Londres, dejando solo a su segundo hijo, William, con los viejos Hoffman y su esposa, sentados en el palacio. Veía y ahora tiene 30 buques de guerra de 500 toneladas, que se puede decir que es una flota muy poderosa en Europa Occidental. Lo más importante es que esta flota utiliza principalmente artillería y tiene un pensamiento táctico avanzado. Además, el casco es mucho más grueso que los populares veleros Karak y Karabel en Europa. Sin embargo, 10 buques de guerra de 500 toneladas fueron escoltados a Japón por Marine, y actualmente solo hay 20 buques de guerra en casa. Para mostrar la fuerza esta vez, Marine también reunió todos los buques de guerra, los buques mercantes armados no son buques de guerra, y los llevó a Londres para presumir. Cuando la enorme flota entró en el estuario del Támesis, las velas cubrieron el cielo, y el hocico del agujero negro en el barco también fue impactante. Por supuesto, la mayoría de los buques de guerra solo bloquearon el estuario del Támesis y no se detuvieron en el muelle de Londres. Solo el barco de Marine y varios buques de guerra con 3.000 escoltas atracaron en el muelle de Londres. Esta vez, Marine vino a mostrar su fuerza, por lo que, naturalmente, no fue tan amable como la última vez. Por lo tanto, el muelle donde atracan los barcos de Marine no es el muelle real al borde de la Torre de Londres, sino el muelle civil más grande de la ciudad de Londres. El muelle civil es lo suficientemente ancho como para atracar varios buques de guerra. La fila del muelle del puente largo también facilita el aterrizaje de 3.000 guardias bajo Marine. Para hacer suficientes apariciones, la familia Marine de 3 no tomó la delantera para desembarcar, pero dejó que 3.000 guardias con armadura ceremonial, armadura blindada de hierro, aterrizaran primero, y enviaron una formación ordenada en el muelle. Luego, Marine tomó a Ángela y César antes de que los guardias vitorearan, y lentamente bajo el bote. Howard, el secretario de Asuntos Exteriores de Edward, estaba amargado, no sabía por qué Marine, quien estaba cerca de Ian Iwes en la última vez, de repente se sintió tan avergonzado esta vez. Donde sabía que Marine estaba demostrando deliberadamente esta vez, por lo que, naturalmente, prestó atención a estas cosas. Por lo tanto, después de que Marine desembarcó, solo asintió con la cabeza a Howard y luego subió al carruaje dorado de cuatro ruedas preparado por Edward, Warwick y Marine. Después de que Marine subió al auto, tres mil guardias del Mar del Norte rodearon el carruaje dorado a una velocidad muy rápida, alejando a todos los cocheros enviados por los ingleses y tomando el control del carruaje. Luego, los tres mil guardias estaban armados con cuchillos y pistolas colgantes, alineados en una línea ordenada, rodeados por el carruaje dorado de la familia Marine de Tres, y se trasladaron lentamente a la Torre de Londres. Edward Howard, el secretario de Asuntos Exteriores, fue exprimido deprimido. Esto no es suficiente. Esperando frente al palacio de la Torre de Londres, de repente, el jefe del cuarto cuerpo del ejército, que debería haber estado estacionado en Newcastle, vino con un equipo de jinetes del cuarto cuerpo del ejército, y se unió al equipo de Marine. Obviamente, Saqqara también vino a darle a Marine un fuerte impulso. Como era una manifestación, a Marine no le importaría contarle a Inglaterra el gobierno y el hecho de que el cuarto ejército está de nuestro lado. ¿Quién tiene otras ideas, Sopesa primero? Solo la quinta legión estaba estacionada en Edimburgo, Escocia, y Siwag no vino a unirse a la emoción. Luego, Edward se paró en el último piso del palacio con una línea negra, observando a Saqqara llevar a un grupo de oficiales del cuarto ejército, rodeado por el carruaje dorado de Marine, a la Torre de Londres. Al lado de Edward, las caras de un grupo de ministros se volvieron antinaturales. ¿Por qué? ¿Se dieron cuenta de que Saqqara seguía siendo Saqqara, y no fue derribado por Edward, sino que seguía siendo leal a Marine? Para aquellos ministros que no están contentos de que el monarca se case con la princesa Margarita, esta es definitivamente una muy mala noticia. Por supuesto, Marine le dio una cara a Edward. Frente a la puerta de la Torre de Londres, tres mil guardias del Mar del Norte se detuvieron y no siguieron al palacio. Después de todo, son soldados invitados, y sería bueno poder entrar a Londres www.minovel.com Si vuelven a entrar en el palacio, será la cara de Edward. Si lo haces en Oriente, esto puede considerarse un acto rebelde. Ya sabes, en la dinastía Min, a los soldados no se les permitía entrar a la ciudad. Los tres mil soldados de Marine entraron a la ciudad de Londres sin la aprobación de Edward. El ministro de Asuntos Exteriores, Howard, había tratado de detenerse, y solo puso a cien personas para proteger a Marine en la ciudad. Desafortunadamente, Howard fue expulsado de la multitud por los guardias de Marine, y no pudo alcanzar a Marine. Los soldados ingleses que vigilaban la puerta de la ciudad también estaban asustados por el impulso de los tres mil guardias de Marine, y se olvidaron de evitar que entraran a la ciudad. Cuando Marine trajo a tres mil personas al Palacio Real de la Torre de Londres, Edward incluso temía que Marine condujera directamente a las personas al palacio. Afortunadamente, Edward sabía que Marine era una persona más respetuosa de la ley, por lo que no ordenó atacar a la guardia de Marine. De lo contrario, las cosas empeorarán. Pero por el momento, las cosas se han vuelto muy ruidosas. Porque los tres mil guardias con una brillante armadura ceremonial se encuentran en la plaza frente a la puerta de la Torre de Londres. Esa postura, como si el ejército del Mar del Norte rodeara el Palacio Real de Londres, ejerció una enorme presión psicológica sobre los gobernantes ingleses en el Palacio Real. Edward estaba muy molesto de ver a Marine entrar en Londres con su ejército, y también machacar en la plaza frente al palacio. Porque el significado de esta demostración es demasiado obvio. Sin embargo, no se atrevió a volver la cara directamente, por lo que tuvo que soportar su insatisfacción y preguntó fingiendo Yan Xue. Marine, ¿por qué trajiste tantos guardias a Londres esta vez? Me asustó. Marine se puso de pie cara a cara en este momento y dijo. Su majestad, por favor, repare los pecados. En los últimos 20 años, Chen ha luchado innumerables veces, derrotó a demasiados enemigos y mató a muchos rivales. Cuando se trata de pelear, Chen realmente no le tiene miedo a nadie. Sin embargo, alguien en Chenpa aprovechó la oportunidad para asesinar a mitad de camino. Y, el país del mar del norte carece de todo, pero no le faltan los soldados invencibles. Este grupo de chicos no tiene nada que hacer, y están aburridos en el país, así que simplemente llévalos a protegerme. Con 3.000 guardias de protección personal, no creo quien pueda fui asesinado. Los comentarios de Marine son profundos, en la superficie es un miedo tímido autocrítico al asesinato. De hecho, está mostrando la fuerza. Por ejemplo, dijo. Cuando se trata de pelear, realmente no le tengo miedo a nadie, y el país del mar del norte carece de todo, son los soldados de élite invencibles, y claramente le dice a todos los príncipes ingleses presentes, solo positivo, soy invencible. Esta declaración suena muy dominante, pero los ministros ingleses presentes no pueden refutar. Porque, Marine realmente no ha luchado contra ninguna derrota, otros tienen la calificación para presumir. De hecho, no es Marine quien es realmente un dios de la guerra, sino Marine Nogo. Frente a batallas inseguras, este tipo no pelea en absoluto. Cuando llegó el momento de aconsejar, no tenía cara alguna. Por lo tanto, parece que él es invencible. Por supuesto, la desvergüenza también tiene el beneficio de la desvergüenza. Sin ser arrastrado por la fama, no harás cosas de las que no estés seguro. Por ejemplo, Napoleón, un verdadero dios de la guerra, estaba agotado por su reputación, por lo que realmente quería conquistar Europa. Al final, falló en Rusia y luego se estrelló a nivel mundial. La situación real es que en el periodo posterior, todo el imperio francés tiene cierta superstición de las capacidades de guerra de Napoleón, y siente que el imperio puede ser invencible. Entonces, todo el país espera que Francia empuje a toda Europa de manera unífeme. En ese momento, incluso Napoleón tuvo algunas dificultades para montar un tigre. Porque todo el imperio francés esperaba que su emperador los llevara a conquistar Europa. En un comentario de generaciones posteriores, fue el emperador fue secuestrado por la opinión popular del pueblo francés. Malin era reacio a ser un tonto secuestrado por la opinión pública, pero sin ninguna garantía, preferiría ser una tortuga-tortuga antes que arriesgarse. Porque sabía que esto no era un juego y no podía repetirse. Una vez que falla, morirá. Por lo tanto, frente a la alianza del príncipe alemán y el reino francés, mostró su lado invencible, lo que implica que no era fácil de provocar, por otro lado, era humilde y no provocó la alianza del príncipe alemán y el reino francés. Porque no estaba seguro del ataque conjunto contra los príncipes francés y alemán al mismo tiempo. Pero si uno de los príncipes franceses o alemanes se debilita o se detiene, el alcance de Marin es mayor. Por lo tanto, Marin instigó desesperadamente a Francia a competir con España por el reino de Nápoles para consumir el poder francés. Pero la base de Francia es demasiado gruesa. Como primer país de poder y población terrestre en Europa occidental, Francia tiene más potencial de guerra que España. Por lo tanto, Marin juzgó que incluso podrían pelear dos guerras al mismo tiempo en el caso del sobregiro de Francia. Sí, Francia es pobre. En comparación con España, que tiene un comercio de especias, la situación financiera de Francia no es buena. Sin embargo, el pobre problema no es imposible de resolver. Por ejemplo, pedir dinero prestado. Mientras Francia esté dispuesta a pagar un alto precio, Venecia estará dispuesta a prestar dinero a los franceses. ¿Por qué a Francia no le falta más que dinero? Por lo tanto, Marin invitó especialmente al emperador a enviar tropas para unir Inglaterra y saqueó un puñado de París y la cuenca de París donde se encuentra París. No hay necesidad de conquistar París, solo destruye a los cultivos cerca de París y los franceses serán gravemente heridos. ¿Por qué dices eso? Porque la ceniza volcánica que Francia obtuvo del reino de Nápoles para fertilizar decenas de miles de acres fue transportada de regreso a París por los franceses y fertilizada en la finca real cerca de París. Es decir, debido a estos fertilizantes de ceniza volcánica, en la época de otoño, la finca real cerca de París puede aportar decenas de millones de libras de producción de granos a la familia real francesa. Decenas de millones de libras de grano son absolutamente suficientes para que los franceses formen un gran ejército y comiencen una guerra a gran escala. Ya sabes, la alimentación diaria de cada caballo es de solo 4,8 kilogramos, más de 10 libras. 100,000 caballos de guerra consumen no más de un millón de libras de comida todos los días. Lo que más quiere hacer Marine es permitir que decenas de miles de soldados y caballos en Gran Bretaña y Austria pisoteen los campos de grano en la cuenca de París, para que los franceses no solo aumenten sus ingresos, sino que también reviertan la escasez de granos, sin embargo, su majestad el emperador tenía sus propios pensamientos y se negó a enviar tropas. Por lo tanto, Marine tuvo que venir al Reino Unido para encontrar una manera. Las manifestaciones son solo incidentales. Marine no es un mazo o una grullona de segunda generación. ¿Cómo podría ser posible ejecutar esta demostración solo para la demostración? Él vino esta vez para persuadir a Edward de atacar a Francia. Por supuesto, debido a la presencia de ministros, Marine no es fácil de decir directamente. Algunas palabras se discuten mejor en privado con Edward. ¿Por qué? Marine sospechaba que había espías franceses en la corte de Edward. La sospecha de Marine es normal. En esta época, la mayoría de los aristócratas tradicionales en Europa tenían dos caras. Es normal que alguien en Inglaterra tenga acceso a Francia. Por lo tanto, no podía discutir este tema con Edward en público, solo podía esperar una discusión privada. En el banquete de bienvenida del público, Marine fue dominante y mostró una actitud de la Otsu es invencible. No tuvo mucho en cuenta a los aristócratas ingleses presentes en sus ojos. Marine duelo. Solo cuando habló con Edward, Marine mostró suficiente respeto. Después de todo, Edward está por encima de él, incluso su monarca nominal. Después de todo, Marine es el conde de Inglaterra. Después del banquete, cuando Edward entretuvo a la familia Marine en privado, Marine inmediatamente se inclinó ante Edward y se disculpó. Su majestad, lamento la grosería anterior. La razón por la que hice eso es que estoy amargada. ¿Tener amargura? ¿Qué amargura? Edward tenía curiosidad. Marine le indicó a Edward que retirara las pantallas izquierda y derecha, y cuando los dos llegaron al estudio, Marine susurró. Su majestad, sospecho que hay espías franceses en Inglaterra. ¿Qué? ¿Espías franceses? Es poco probable, he limpiado la corte y la oposición varias veces, Edward no estaba convencido. www.mglobel.com Marine dijo firmemente. Debe haber un espía francés, porque mi gente puede escuchar del palacio de su majestad en París, de hecho, este era Marine engañando a Edward. Incluso si los franceses instalaran espías en Londres, no filtrarían información en París. Edward tampoco lo creía, pero las palabras de Marine lo dejaron sin palabras. Su majestad, discutió en privado con la reina acerca de casar a Margaret Lord con Henry Ball. Edward estaba sorprendido, esto se negoció en privado con la reina Ana, ¿cómo lo supo Marine? Marine se rió por dentro, de hecho, este fue el mensaje enviado por el espía que insertó en el palacio de Londres. Sin embargo, sus palabras fueron, los detectives de los ministros encontraron la noticia en París. Obviamente, hay un delineador francés en el palacio de su majestad, después de eso, Marine también miró a su alrededor significativamente, como si hubiera agentes secretos franceses escuchando a su alrededor. D. Después de estar extremadamente conmocionado, Edward se dio cuenta de un problema. No es de extrañar que Marine estuviera enojado cuando vino, porque, según el tratado de Nantes, si Louis XII no tenía hijos, Margaret debería casarse con César. En este momento, Edward ya no estaba enojado, sino más bien avergonzado. Después de todo, quería arruinar sus promesas y fue descubierto, pero de inmediato, Edward quedó perplejo. De esto hablamos casualmente la reina Ana y yo cuando dormían en el dormitorio por la noche. ¿Cómo podría extenderse a los franceses? Cuando Edward expresó dudas, presionó cuatro o seis veces y ya no admitió que realmente quería cambiar a su yerno. Malin se burló en su corazón, pero en lugar de expresarlo, dijo. Es difícil decir, ya sabes, la reina Ana era originalmente un francés. Para cuidar a la reina Ana, ¿hay cocineros franceses en el palacio y nunca más francesas? Después de una pausa, Marin dijo significativamente. Y, el padre de la reina Ana, pero el acérrimo de Louis XII, las palabras de Marin en realidad implicaban que también se sospechaba de la reina Ana. La tez de Edward cambió, diciendo. No. Los hombres de Ana, aunque hay algunos franceses, no hay más personas organizadas por el conde de Durt. No debería haber espías franceses, estas personas todavía estaban conmigo. La reina eligió a todos los inocentes franceses. Marin sacudió la cabeza, fingiendo estar perplejo. El ministro no lo sabía, pero como sabían las palabras secretas de su majestad y la reina en París, era difícil decir algo a Edward, porque, de hecho, este asunto no podía explicarse. Luego, como pensó Marin, en el corazón de Edward, la semilla de la duda también se plantó en el corazón de la reina Ana. ¿Por qué Marin se divorció de la relación entre Edward y la reina Ana? Como Edward está muerto, la reina Ana debe ser regente. Por lo tanto, es mejor que Edward aleje a la reina Ana antes de que ella muera. Sería aún mejor si pudiera destronar a la reina de Ana. En ese momento, incluso si la princesa Margarita tomara el trono, la reina Ana no tendría que controlar el gobierno. Si la reina Ana domina los asuntos políticos, Marin está 70% segura de que Ana se hará amiga de Francia. Después de todo, la reina Ana es una auténtica francesa. En presencia de la reina Ana, Marin no pudo obtener la regencia del reino de Inglaterra. Por lo tanto, a los ojos de Marin, la reina Ana es un obstáculo y debe ser eliminada de antemano. Aunque no es imposible asesinar a la reina Ana en el futuro, si Eduard y la reina Ana mueren, sería un error ser una persona normal. Por lo tanto, es mejor dejar que Eduard mueva el escollo de Ana antes de morir. De esta manera, nadie dudaría de que Marlin permitiría que César se casara con Margarita y le permitiera obtener la regencia de Inglaterra. Por supuesto, este asunto debe hacerse gradualmente. En este momento, Marin solo puede despertar la sospecha de Eduard primero. Luego, usando a los espías del Reino del Mar del Norte en el gobierno y la oposición de Inglaterra, influyó en silencio en Eduard, y finalmente hizo que Eduard y la reina Ana volvieran la mirada. Después de permanecer en silencio por un tiempo, Marin fingió tener una expresión pensativa y luego dijo. Su majestad, el ministro quiere decirle algo muy importante y espera atraer la atención de su majestad, ¿qué pasa? Preguntó Eduard. ¿Es fácil para un pariente cercano casarse? ¿Qué? Eduard se levantó en estado de shock. ¿Sabes, él realmente planeaba casar a su hija con su sobrino? Sí, como dijo Marin, arregla esto por ti mismo, ¿no tomarías la iniciativa de dejar morir a tu hija? Después de estabilizar su mente, Eduard miró a Malindao de cerca. ¿Es eso lo que dijiste verdad? De hecho, Eduard sospechó que Malindao dijo esto intencionalmente. ¿El propósito no es casar a su hija con Henry, sino con César? Marin confía, después de todo, esto está científicamente comprobado. Por supuesto que es cierto. La corte escuchó a los médicos de la corte de Leaster un Damien en Pide, Damien y dijo que tampoco lo sabemos. Si el matrimonio de hombres y mujeres dentro de tres generaciones de parientes con sanguíneos es fácil, puede ser difícil para los herederos. Incluso tener hijos frágil y enfermo, es difícil vivir hasta la edad adulta. ¿En serio, incluso los niños con discapacidad mental pueden nacer? Este no es un parpadeo de Marlene, pero lo es. Aunque no todos los niños que están casados con un pariente cercano tienen un problema, la probabilidad de que el problema sea mayor es la de una familia normal. Por ejemplo, Lu Yu, a pesar de su amor por su primo Tang Wan, no pudo dejar descendencia. Pero esto no es tan absoluto. Por ejemplo, Chan San Chong se casó con el primo Chan Le Princese Lilithi y dio a luz a su yerno San Ian. Incluso, se rumorea que los padres del bigote son parientes cercanos casados, pero el bigote es tan poderoso. El representante negativo a este respecto es la desafortunada familia de los Habsburgo. Históricamente, la familia española de los Habsburgo, Charlie V, se casó con Fernando I, el hermano de Carlos V, lo que resultó en la muerte de los primeros hijos de Felipe IV, el único vivo. Hijo Carlos II sigue siendo un tonto, este tonto no sabe cómo dormir a su reina, por lo que murió sin dejar descendencia, y luego condujo a la guerra del trono español. Sin embargo, es cierto que existe una mayor posibilidad de problemas matrimoniales entre parientes cercanos. Además, para que su hijo se case con Margaret de manera más segura, Marine sólo hablará en una dirección terrible. ¿Es tan aterrador? Edward también estaba un poco asustado por las palabras de Marine. por supuesto, aún mantenía una actitud escéptica. Marine reflexionó por un momento y finalmente dijo. Su majestad, el ministro no tiene tonterías. Puede averiguar sobre esos nobles herederos. Muchas personas se casan con sus primos o incluso primos, si su majestad no cree, puede enviar a alguien a investigar. Marine está lleno de confianza y no necesita hablar de esas cosas. Mientras Edward Ken enviara a alguien a investigar, sabía que lo que decía era cierto. Pero, de hecho, muchos nobles son herederos debido al bajo nivel de atención médica en Europa. Algunos nobles con parientes cercanos en realidad no tienen problemas para dar a luz a sus hijos, pero debido a la medicina atrasada, los niños no han sobrevivido hasta la edad adulta, no es el problema del matrimonio cercano. Marine rompió todas estas ollas para el matrimonio de parientes cercanos, también para asustar a Edward, al ver la mirada tan determinada de Marine, también se envió a investigar, y Edward también creyó. Después de todo, mentir no puede resistir la investigación. Mientras Edward pensaba en cómo enviar a alguien para investigar este problema, Marine dijo de repente. Su majestad, por favor mantenga este secreto, no predique en todas partes. Edward se sorprendió y preguntó con dudas. ¿Por qué? Que todos sepan las desventajas de casarse con un pariente cercano www.mrinovel.com no podemos evitar más tragedias. Marine explicó. Eso es todo. Si lo anuncias, ¿conocerías a tus rivales? Y si es confidencial, tus rivales podrían continuar este matrimonio, y luego morirán. Después de una pausa, Marine bajó la voz y dijo. Además, si tus grandes señores continúan este tipo de matrimonio, ¿no sería fácil heredar también? Entonces, ¿la tierra puede ser devuelta a la familia real? Edward escuchó, repentinamente frío se dirigió directamente a su cabeza. Sin embargo, si lo piensas, realmente es, si los herederos de las familias Duque y Arle están prosperando, para entonces, habrá más y más nobles en el país, y la tierra no estará lo suficientemente dividida. Aunque la declaración de Marine es siniestra, de hecho es en interés de la familia real. Después de asentir solemnemente, Edward dijo. Entiendo, silenciosamente enviaré personas confiables para investigar este asunto en secreto, Edward estaba emocionado y deprimido en este momento, lo que fue tan emocionante fue que finalmente entendió por qué muchos nobles casados por parientes cercanos eran fácilmente herederos. El lugar deprimido es aún más simple. ¿No es un matrimonio cercano, ¿por qué no puede tener un hijo? Por supuesto, él no sabía que había sido ligado con violencia por la falta de virtud de Luis XII con el maestro de patear huevos. Si supiera el secreto, Marine estaba seguro de que Edward atacaría a Francia locamente. Aunque Marine también quería que Edward atacara a Francia frenéticamente, el momento era incorrecto. De lo contrario, Marine le dijo a Edward la verdad. La razón por la cual el momento es incorrecto es porque Marine no está listo para recibir a Inglaterra. Una vez que aceptó Inglaterra, Marine encontró no sólo la lucha de las fuerzas de oposición en Inglaterra, sino también el golpe de Francia. ¿Por qué Francia también quiere anexarse Inglaterra? Si Marine salta y recoge Duraznos, los franceses estarán locos de celos. Para entonces, el reino de Beillay será el blanco de la venganza francesa. Porque Francia es realmente capaz de pelear dos guerras al mismo tiempo. Por lo tanto, antes de anexarse Inglaterra, Marine espera que las legiones escondidas en las Américas también puedan ser entrenadas. Para entonces, la fuerza era suficiente, y Francia se había debilitado, y la esperanza de conquistar Inglaterra con éxito aumentó enormemente. Por lo tanto, en este momento, el propósito de Marine era instigar a Eduarda a atacar a Francia. Incluso atacar las costas del norte y oeste de Francia es un debilitamiento de Francia. Después de discutir el daño causado por el matrimonio de parientes cercanos, Marine dirigió el tema a la actual situación política inestable en Francia. Hablando, Marine de repente alentó. Su majestad, si bien el pequeño rey francés aún no ha tomado el control de la situación, enviamos tropas para recuperar Calais. ¿Recuperar a Calais? Sorprendió Eduard, y luego mostró sus ansiosas emociones. La pérdida de la fortaleza de Calais fue un gran revés después de que Eduard ascendiera al trono. Debes saber que la fortaleza de Calais ha sido el único punto de apoyo de Inglaterra en el continente europeo. Después de perder la fortaleza de Calais, la influencia de Inglaterra en el continente europeo se redujo considerablemente. incluso los puntos de venta comerciales de las exportaciones de lana de Inglaterra se vieron obligados a mudarse a Amberes y el blanco liso hizo que el príncipe Felipe de la familia de los Habsburgo ganara muchos impuestos. Por lo tanto, de hecho es el deseo de Eduard recuperar la fortaleza de Calais. El problema es que Eduard no está seguro. Inglaterra nunca ha sido un ejército fuerte y tiene poca confianza en el ejército francés. Ya sabes, después de que los franceses capturaron la fortaleza de Calais, tenían 5.000 soldados estacionados en la ciudad de Calais. El poder de combate de la infantería francesa ya es mayor que el del Reino Unido. Con los muros altos y fuertes de la fortaleza de Calais, Inglaterra puede no ser capaz de conquistar la fortaleza de Calais incluso si ha movilizado a 20,000 tropas. Además, los franceses no están muertos. Durante el asedio, París definitivamente enviará un gran ejército para rescatar. A menos que Inglaterra pueda conquistar la fortaleza de Calais en muy poco tiempo. De lo contrario, tan pronto como lleguen los refuerzos de París, los ingleses fracasarán. Oh, su majestad, cuando Inglaterra gobernó la fortaleza de Calais, ¿no había pasajes secretos dentro y fuera de la ciudad? Si hay pasajes secretos, podemos enviar un equipo de élites a la ciudad, abrir las puertas y luego adentro y afuera a... sugirió Marine. Pero Edwards sacudió la cabeza y dijo. Calais no tiene un camino secreto hacia la ciudad. Cuando Inglaterra solía controlar la fortaleza de Calais, porque los buques de guerra ingleses tenían la confianza para controlar el muelle y la puerta norte al costado del muelle. Por lo tanto, no necesitamos el camino secreto para controlar por completo. Calais Fork. Marine estaba un poco sin palabras, pero también sabía que los ingleses tenían mucha confianza. Porque la marina inglesa puede limpiar fácilmente la marina francesa, si se puede contar como una marina. Sin embargo, los ingleses no esperaban que Calais fuera capturado algún día. Si es normal, el ejército inglés no tiene la capacidad de conquistar la fortaleza de Calais. Si ese fuera el caso, Marine ya no vendría a ver a Edward. Vi a Marine sonreír levemente y dijo. Su majestad, en circunstancias normales, la fortaleza de Calais es realmente difícil de superar. Pero si pudiera enviar a alguien a abrir la puerta de la alcantarilla en la ciudad y dejar que un grupo de soldados ingleses ingrese a la ciudad. Edward estaba perdido en sus pensamientos. La puerta de hierro de la alcantarilla en Calais está en la esquina noroeste de Calais, a cierta distancia de las puertas norte y oeste. Un grupo de soldados ingleses llegó a tiempo, me temo que pronto estarán rodeados de soldados franceses. Entonces Edward sacudió la cabeza y dijo. No, he estudiado el mapa de Calais. La puerta de la alcantarilla está en la esquina noroeste de la ciudad, lejos de la puerta norte y la puerta oeste. Además, hay un pequeño cuartel francés cerca de la puerta. Si los franceses molestan, incluso si entran, los críticos también son inútiles. ¿Quieres abrir la puerta del alcantarillado en medio de la noche? La puerta está a menos de 50 yardas de un pequeño cuartel de los franceses. Se dice que en el medio de la noche, los franceses enviarán personas para controlar con antorchas la situación sobre la puerta de la alcantarilla. Si hay algún movimiento, los franceses definitivamente lo revisarán. Si advierten, entrarán las tropas francesas en toda la ciudad. Marine sonrió y dijo. En circunstancias normales, por supuesto que sí. Sin embargo, mi gente ha estado al acecho en la ciudad de Calais durante mucho tiempo y encontró una situación que es en una noche lluviosa, los barracones responsables de vigilar las puertas de alcantarillado, los franceses no se quedan en la pared. La gente monitorea. Debido a que las antorchas se extinguen fácilmente con la lluvia en los días lluviosos. Además, la lluvia es fuerte en los días lluviosos, lo que puede cubrir el sonido de abrir la puerta? ¿Cómo lo abres? ¿Escoges la cerradura? ¿Destrucción violenta? ¿Tal sonido debería alarmar a la gente en el cuartel? Incluso si llueve, es difícil ocultarlo, Eduard cuestionó. De hecho, esta es una de las razones por las cuales los franceses no envían a la gente a vigilar en días lluviosos. Debido a que las puertas de hierro de las alcantarillas son muy gruesas, y si se destruyen violentamente, los franceses las escuchan fácilmente en los cuarteles. Y la cerradura de palanca, hay cinco cerraduras de hierro en esa puerta de hierro www.minovel.com Son cerraduras muy complicadas? Relájese, su majestad, mi gente nunca hará demasiado ruido al romper la cerradura de hierro. Para entonces, su gente solo tiene que perforar. Dijo Marine con confianza. Su confianza proviene del legendario Agua Real, incluso si hay cinco grandes cerraduras de hierro, también confía en que se erosionará en una hora. En el pasado, las puertas de hierro de las alcantarillas en París fueron destruidas de esta manera, y los franceses no entendieron cómo se abrieron las puertas de hierro. Afortunadamente, los hombres de Marine tomaron la puerta de hierro de la alcantarilla con la cerradura de hierro corroída por el agua real, para que los franceses no pudieran ver la imagen de la cerradura de hierro corroída. Esto también llevó a los franceses a pensar que el enemigo había obtenido la llave de la cerradura de hierro y había abierto directamente la puerta de hierro. Hoy, varios funcionarios a cargo de las puertas de hierro de las alcantarillas están siendo interrogados por la corte francesa. Son amargos en sus corazones, obviamente las llaves están bien conservadas, así que las culpan. Antes de que los franceses pudieran entender el secreto de la apertura de la puerta de alcantarillado, Marine decidió hacer esfuerzos persistentes para ayudar a los británicos a recuperar la fortaleza de Calais. Mientras Inglaterra recuperara la fortaleza de Calais, los franceses habrían sido clavados con un clavo en la espalda. Si quieres hacer otra cosa, depende de si los ingleses han aceptado o no. El fuerte de Calais es extremadamente importante tanto para Inglaterra como para Francia. Con la fortaleza de Calais en Inglaterra, fue fácil intervenir en los asuntos europeos y desembarcar fácilmente una gran cantidad de tropas en el puerto de Calais, y luego atacar el norte de Francia. Originalmente, Enrique VIII hostigó a Francia de esta manera. Debido a que la primera reina de Enrique VIII fue la princesa Catalina de España, Enrique VIII trabajó bien con España en los primeros días. Cada vez que el ejército francés se dirigía al sur para luchar en Italia, Inglaterra desembarcaría en Calais y luego saquearía las zonas costeras del norte de Francia. Cuando los franceses respondieron y se defendieron, el ejército inglés se retiró a la fortaleza de Calais y luego desembarcó en el puerto de Calais para regresar a Inglaterra. Los franceses no podían atacar la fortaleza de Calais, ni podían controlar el canal de la mancha. Además, cuando el momento de enviar tropas a Inglaterra está bien elegido, cuando la fuerza principal francesa se selecciona para ir al sur, no hay forma de que los franceses tomen Inglaterra. Pero desde que la hija de Enrique VIII, Bloody Mary, Mary I, dejó Calais, Gran Bretaña ya no podía atacar fácilmente el norte de Francia. Después de todo, el desembarco del ejército requiere un aterrizaje seguro en el puerto. El fuerte de Calais no sólo puede cubrir el desembarco del ejército británico, sino que también protege al ejército británico en retirada de ser perseguido por el ejército francés. Su función es difícil de reemplazar. Después de que los franceses recapturaron la fortaleza de Calais, la región del norte se volvió más estable de inmediato y ya no le preocupaba que el ejército inglés saqueara las llanuras del norte. Desde entonces, los ingleses sólo pueden atacar los puertos franceses a pequeña escala, y no pueden ir al interior para saquear Francia. Edward no es estúpido, también sabe la importancia de Calais. Sin embargo, era terco porque no estaba seguro de recuperar la fortaleza de Calais de los franceses. Ahora, con la oportunidad de recuperar Calais, Edward no quiere darse por vencido. Sin embargo, Edward también tuvo sus dudas. Incluso si se abre la puerta de la ciudad, las 5.000 tropas francesas en la ciudad no son fáciles de provocar. Se dice que hay 500 de la infantería blindada de placas francesa más elitista en la ciudad. Para lidiar con ellas, debes usar un mosquete. Sin embargo, parece que el mosquete no se puede usar en días lluviosos, no, los mosquetes del reino de Beia y se pueden usar en días lluviosos. Ea o Marín, ¿me apoyarán? Marín asintió con la cabeza. Esto no es un problema, te apoyaré con 1,000 mosqueteros. Están equipados con 50 carabinas mecánicas cada uno, lo suficiente para lidiar con las 500 infanterías blindadas de placas francesas. Edward asintió y dijo. Está bien. En esta batalla, planeo enviar 20,000 tropas, y tus 4 Type 5 tal legiones envían 10,000 tropas, ¿cómo? Marín sacudió la cabeza. Solo puedo enviar 5,000 soldados, y nunca admitiré que esas 5,000 personas son mi gente. Su majestad es diferente a usted. El estado del ministro del Mar del Norte está en camino. Una vez que la fortaleza de Calais se pierde, los franceses no pueden encontrarla. Los problemas de Inglaterra, pero el problema de encontrar el país del Mar del Norte no es un problema. Entonces, esta vez el ministro vino a fingir estar en desacuerdo con usted, solo porque los franceses sabían que enviaría tropas para ayudarlo a recuperar la fortaleza de Calais. Si se despacharán 10,000 personas, sería fácil que los franceses lo vean. 5,000 personas fueron despachadas. Es relativamente fácil de ocultar. Después de todo, la mayoría de ellos son su ejército. Y después de la batalla, los soldados y los soldados del ministro se retirarán de la noche a la mañana, sin darles a los franceses la oportunidad de preguntar por las noticias. ¿Tienes tanto miedo de los franceses? Edward se quedó sin palabras. Marine sacudió la cabeza y no dijo nada. Ya lo ha dicho, el país del Mar del Norte está en tierra y los franceses no pueden tomar represalias contra los británicos y pueden enojarlo. Por lo tanto, evitar sospechas es necesario. De hecho, la fuerza de la patria francesa no es fuerte en este momento. Después de todo, la fuerza principal es Nápoles. Si Marine es despiadado, también puede resolver a esas personas en Francia. Sin embargo, Marine estaba preocupado por ser apuñalado por príncipes alemanes. Además, si Francia realmente cayera, España emergería y se convertiría en el enemigo de la vida y la muerte de Marine. Por lo tanto, Marine preferiría ser discreto ahora o aventurarse en el pasado. Además, Marine realmente ocultó a un asesino y no se lo contó a Edward. Por supuesto, esto es sólo un repuesto. Sólo cuando la puerta de hierro del alcantarillado no esté disponible, Marine usará al asesino. ¿Qué asesino Marine realmente cavó un túnel en Calais, que puede conectar el interior y el exterior de la ciudad? Es sólo que hay algo mal con este túnel. ¿Hay agua? De hecho, Marine ya había enviado un espía para buscar un túnel en Calais. Pero los franceses en Calais tuvieron una investigación muy estricta, por lo que fue muy difícil cavar túneles. La dificultad radica principalmente en cómo evitar el delineador francés y deshacerse del suelo excavado al cavar el túnel. Porque para evitar los delineadores franceses, los espías sólo necesitan usar el carruaje que entra y sale de la ciudad para pavimentar una capa de lodo en el carruaje y sacar silenciosamente la suciedad de la ciudad. Luego, cavaron un pozo en público, pero en público sacaron mucha suciedad. ¿Y la salida de ese túnel está en la pared del pozo? Este método fue realmente creado por Marín basado en el texto Oficina de Impresión Subterránea de Gbilis y aprendido en la vida anterior. Después de todo, nadie está dispuesto a bajar por el túnel para encontrar un túnel fácilmente. Sin embargo, cuando se cavó el túnel hasta el final, hubo un gran problema. En la parte exterior de la ciudad, se cavó un río subterráneo subterráneo y se vertió mucha agua en el túnel, luego, el túnel de más de 200 metros de largo se llenó de agua. Además, la salida fuera de la ciudad resultó estar en el fondo de un pequeño río. Después de más de dos años de arduo trabajo, Marín se enteró de que la noticia estaba tan enojada que quería matar. Después de bloquear el agujero de salida en el fondo del pequeño río fuera de la ciudad con piedras, el túnel fue abandonado temporalmente. Hasta hace un tiempo, Marín hizo un cilindro y una bomba, debido al caucho, hacer que la válvula sea más fácil. Ya sea una válvula de agua o una válvula de aire, se vuelve simple. Marín demostró que las personas fabricaban bombas para sentar las bases de la futura producción de neumáticos de goma. Luego le pidió al herrero que lo ayudara a hacer una botella de acero similar a los tanques de gas licuado de las generaciones posteriores. Originalmente, Marín quería usar este cilindro para recolectar el gas licuado cuando refinaba gasolina. Después de todo, es demasiado derrochador dejar escapar el gas licuado directamente en el aire. Inesperadamente, Marín tuvo un repentino capricho, inflando el cilindro con una bomba, y luego, dio a luz al cilindro de oxígeno comúnmente utilizado en el futuro buceo. Cabe señalar que los cilindros utilizados para bucear en el futuro no contendrán oxígeno, sino aire comprimido. Marín presionó el cilindro de acero con una bomba, que acaba de formar el cilindro de gas de buceo comúnmente utilizado en las generaciones posteriores. Entonces, Marín naturalmente pensó en inventar el equipo de buceo correspondiente. ¿Qué máscara de buceo y máscara de respiración, y tubo de goma ventilado? Lo más importante de estas cosas es que la hermeticidad es buena y no hay fugas. Con el caucho, estas cosas no son demasiado difíciles www.minovel.com Después de cientos de fallas, se hicieron productos calificados. De esta manera, el túnel de riego original que no pudo excavar fue útil. Siempre que alguien llevara un cilindro de aire comprimido y tomara un traje de buceo para abrir el bloqueo del agujero en el fondo del río, podría seguir el paso submarino sumérgete en la ciudad. Luego, sal por el pozo de la ciudad y entra a la ciudad. Mientras estén preparados cientos de cilindros de aire comprimido y trajes de buceo, Marín puede pasar a cientos de guerreros de élite a la ciudad a través de este pasaje submarino y abrir secretamente la puerta de la ciudad. Este pasaje secreto submarino es un poco como el pasaje de la tumba al mundo exterior en la novela de Jim John de Condor Héroes. Sin embargo, en la novela, el pasaje sólo puede ser tragado por la gente de artes marciales a través de la apnea, de lo contrario, casi se ahogará como limo Joe. Pero Marín conoce la ciencia y ha vulcanizado el caucho vulcanizado, por lo que puede crear fácilmente un dispositivo de respiración de buceo para que la gente común también pueda pasar por este largo pasaje submarino. Por supuesto, esto es sólo una alternativa. Sólo si el esquema de usar la puerta de hierro de alcantarillado falla, este esquema se utilizará como una herramienta asesina para superar el fuerte de Calais. Edward estuvo de acuerdo con la propuesta de Marín, pero frunció el ceño y preguntó, ¿qué razón debemos usar para atacar Calais? No podemos decir nada, sólo enviar tropas directamente. Europa no es una antigua China intrigada por intrigas y trucos, el nombre es particularmente importante aquí. Si no hay una buena excusa, los nobles pueden incluso negarse a jugar. Marín pensó por un momento y dijo, esto es simple, envías a un noble con el que no tratas para ir a la fortaleza de Calais. Luego, envías a alguien para asesinarlo. Luego, acusas a los franceses de matar al noble, como una excusa para enviar tropas para capturar Calais. ¿Sólo lo entiendes? ¿Todavía puede ser? Edward estaba estupefacto. Estaba insensible a la descarada insidiosidad de Marín. Por supuesto que sí. De esta manera, has resuelto una excusa que se te opone y puedes cambiarla por atacar a Calais. ¿Qué tan bueno? Edward frunció el ceño y dijo, entonces, ¿qué razón debo usar para enviar a este noble hostil a Calais? No siempre puedo decirle, ¿te gustaría visitar Calais? Marín estaba aturdido y él lo dijo. Luego lo pensó. Sigue siendo la vieja manera. Inglaterra ha ocupado Calais durante muchos años. ¿Debería haber muchos expatriados británicos allí? ¿Enviaste a alguien para asesinar a los dos expatriados ingleses, creando deliberadamente un conflicto, no habría una excusa para enviar al noble a resolver este asunto? ¿Asesinato de la diáspora de Inglaterra? ¿Esto está mal, ¿por qué quieres matar a la inocente diáspora sin ninguna razón? Edward no estaba contento. No tiene idea de matar a un noble hostil. Después de todo, él es un enemigo, pero gente inocente, ¿Dios lo culpará? Obviamente, Edward todavía es supersticioso. Marín no importa. Su majestad, hay muchos expatriados ingleses en Calais, pero el problema es que después de que los franceses ocuparon Calais, muchos expatriados ingleses han recurrido a los franceses. Muchos expatriados verdaderamente fieles han regresado a Inglaterra. Entonces, maten a dos no es gran cosa ser un traidor a la diáspora en Francia. Marín tenía razón, después de la ocupación de la fortaleza de Calais por parte de Francia, muchos expatriados ingleses regresaron al país. Muchos de los expatriados ingleses que se quedaron en la fortaleza de Calais optaron por recurrir a los franceses por negocios y medios de vida. Estas personas realmente traicionaron a Inglaterra al hacerlo. Después de todo, Inglaterra y Francia siempre han sido países enemigos. Matar a dos personas que se rindieron al país enemigo no es realmente nada. Es como matar a dos tipos como Zaneci y similares en la otra vida. Nadie ayudará a este tipo de persona, solo aplausos. Edward tenía razón cuando lo pensó. Para alguien que traicionó al país, ¿qué les importaba de sus vidas? Incluso si fueran asesinados, Dios no culparía. Edward rápidamente arregló el asunto, y Marín también vino al palacio donde se encontraban la reina Ana y la princesa Margarita, y vio que su hijo César estaba tratando de complacer a la princesa Margarita, haciendo que la pequeña princesa se divirtiera. Riendo la reina Ana se sentó en silencio. Marín le dio un suspiro a la reina Ana en su corazón. Para ser sincero, la reina Ana no hizo nada malo. No dejó que su padre, Eardurte, hiciera nada, y no apuntó a Marín y César. Sin embargo, a Marín le preocupaba que ella tomara el poder después de que Edward muriera. Históricamente, ha habido muchas de esas mujeres. Cuando el emperador estaba vivo, eran muy honestos. Pero tan pronto como el emperador murió, cambiaron y comenzaron a tomar el poder e intentaron convertirse en la mejor reina. Por ejemplo, la madre del emperador Anu, la reina madre Wanwan, Wanwan se equivocó sinceramente cuando el emperador Hing estaba vivo, y no se atrevió a hacer ningún cambio. Por supuesto, en ese momento había una muy poderosa reina madre Dou presionándola, no se atrevió a equivocarse. Cuando el emperador Anjing y la emperatriz Dou eructaban, generalmente miraban al inofensivo Wanli, la emperatriz viuda de repente arrogante. La razón por la cual su medio hermano Tianyu se convirtió en el primer ministro de poder de Anu Udi es inseparable del apoyo de Wanlu. Fue precisamente porque la abuela Dou Dou y su madre Wanlu estaban hartos, por lo que cuando el emperador Wugi de la dinastía An convirtió a Liu Fuling en el príncipe de Anza Odi en sus últimos años, porque le preocupaba que la madre de Liu Fuling, la señora Oji, tomara el poder y ordenara directamente el gancho. La señora Ji Mato. Para la reina Ana, a Marine también le preocupaba que después de la muerte de Edward, ella ganaría poder con el apoyo de la aristocracia inglesa y competir consigo misma. Pero lo que más me preocupa es que todavía tiene miedo de que la reina Ana se colme con Francia para luchar contra ella. Si sólo la aristocracia inglesa la apoyaba, Marine no tenía preocupaciones y la mató. De todos modos, después de la matanza original de Edward, la nobleza de Inglaterra no es muy fuerte ahora. Pero si se confabula con Francia, entonces el problema se agrava. Huelga decir que la fuerza de Francia, junto con la cooperación de los nobles en Inglaterra, será difícil para Marine parar. Por lo tanto, incluso si Marine se sintiera culpable, sólo podría elegir eliminar el obstáculo de la reina Ana antes de que Edward colgara. En cuanto a la vida de Edward, Marine no tenía culpa. ¿Por qué? Porque si no fuera por él, Eduardo debería haber sido asesinado por Enrique VII ya en 1497. Ayudarlo a vivir durante tantos años y dejar que tenga una hija también es digno de él. Al día siguiente, cuando Marine conoció a la familia de Edward en privado en la Torre de Londres, las dos partes se llevaban muy bien. Pero en público, Marine y Edward deliberadamente mostraron una mirada menos amigable. Edward también está feliz de cooperar con la actuación de Marine. De todos modos, para él, es lo más importante recuperar la fortaleza de Calais. Al mismo tiempo, los soldados y caballos de Inglaterra comenzaron a actuar en secreto. Edward movilizó a 15,000 personas de su ejército de 20,000. Y Marine dejó en silencio que Sakara sintonizara con 4,000 élite y se uniera. Al mismo tiempo, la parte local también movilizará a 1,000 mosqueteros y enviará 5,000 carabinas mecánicas para luchar contra la infantería blindada de placas francesas en días lluviosos. Al mismo tiempo, el asesino enviado por Edward también cruzó el mar a Calais para elegir el objetivo correcto, por supuesto, también estaba seleccionando a los nobles enemigos que iban a enviar a Calais a morir. En esta era, la muerte de los expatriados en el extranjero no fue suficiente para desencadenar una guerra. Después de todo, la gente común no viene a la mesa este año, su vida y muerte no tienen nada que ver con el rey. El rey puede enviar a alguien a preocuparse por eso, ya considerado amar a la gente como un niño. Pero la nobleza es diferente. La nobleza es la compañera del rey, y él gobierna el país con el rey. La muerte de un aristócrata es definitivamente un gran evento, suficiente para salir de la guerra. Entonces www.grinovel.com Marín ayudó a Edward a diseñar el plan de matar primero a una o dos diásporas traicionadas, y luego enviar a un noble para investigar y luego matar. El expatriado murió y se envió a un funcionario para fingir que investigaba, y él podría pagar. Pero cuando los funcionarios nobles murieron en el extranjero, esa fue la máxima prioridad. Porque, este noble funcionario enviado a investigar, eso representa tal rey, equivalente a la identidad del mensajero. Por supuesto, estos no tienen nada que ver con Marín. Además de mantener contactos privados con la familia de tres hijos de Edward, Marín ha enfatizado repetidamente que la princesa Margaret debería casarse con su hijo César. Parece que esta vez vino a Londres solo para agarrar a su nuera. Los nobles ingleses en Londres tienen sus propias opiniones. Algunos creen que el futuro esposo de la única princesa de Inglaterra no debería ser extranjero. Pero algunas personas piensan que según el tratado firmado por el rey, Inglaterra debería cumplir el contrato. Pero poco después, Marín de repente salió de Londres apurado y regresó al país. Antes de partir, Marín tomó tres mil guardias y evitó algunas vueltas en la ciudad de Londres, demostrando fuerza. La razón por la cual Marín dejó Londres apresuradamente es porque el lado de Edward está listo para comenzar pronto. No quería involucrarse, y se enfrentó a Francia antes de tiempo, por lo que dejó Londres temprano para evitar sospechas. Cuando dejó Londres, la ópera de Marín era de élite, y comenzó una exagerada actuación al estilo de una estrella. Lo vi embarcarse vergonzosamente en el barco. Después de abordar, frente a la audiencia en el muelle de Londres, Marín también sacó públicamente su espada Frost's Row, cortó una barandilla en el barco y gritó en voz alta. La princesa Grete es su muera y solo puede casarse con su hijo César. ¿Quién se atreva a arrebatar, quién se ha cortado? Su actuación realmente engañó a mucha gente. Algunos nobles en Inglaterra comenzaron a preocuparse por una guerra civil en el país, después de todo, Marín tenía dos 10,000 legionarios en Inglaterra. Ansioso por él, llevar a los soldados a rebelarse no es una cosa en absoluto. Incluso la actuación de Marín engañó a los franceses. Franois estaba muy feliz cuando escuchó que Marín e Inglaterra estaban en una situación muy infeliz. Llamó a sus compinches y nobles y discutió en secreto la posibilidad de utilizar a Marín para provocar la guerra civil británica. Después de todo, si el ejército de Marín provoca una guerra civil en Inglaterra, Inglaterra debe estar en un desastre. Para entonces, Francia tuvo la oportunidad de anexionarse Inglaterra. Según la inferencia de Francois I y sus seguidores, ya sea que Edward Gane o Marín Gane, Francia beneficiará al pescador. Marín no es un pollo débil, sino un hombre despiadado. Incluso si Edward puede ganar, inevitablemente sufrirá grandes pérdidas. Para entonces, será difícil resistir la invasión francesa. Si Marín gana, él también es feliz. Porque, Marín capturó Inglaterra, el nombre no es correcto. Para entonces, sería capaz de apoderarse de Inglaterra en nombre de la venganza por Edward. Claro, puedes obtener mucha respuesta de la aristocracia inglesa. Es una pena que Francois no supiera que todos estos pensamientos eran solo fantasía. Porque Edward no sería tan estúpido como para voltear su cara con Marín. Incluso los ingleses están listos para tomar la fortaleza de Calais. De vuelta en Enden, Marín fue a la piscina cubierta en la base secreta para visitar el entrenamiento de buceo. Los buzos son armas muy poderosas. En las generaciones futuras, los buzos en el ejército también se llaman sapos. Los hombres ranas son armas muy poderosas. Pueden realizar reconocimientos submarinos, también pueden zambullirse cerca de barcos enemigos y usar bombas para hacer estallar el fondo de las naves enemigas. Son armas muy poderosas. Además, en esta era, los soldados delfines enemigos naturales de los hombres rana y el sonar submarino están ausentes. Si los hombres rana están entrenados, pueden usarse para hacer estallar buques de guerra enemigos. Por ejemplo, los hombres rana pueden sumergirse debajo de los principales acorazados enemigos. Luego, utilizando un dispositivo de ventosa, la bomba fue absorbida en el fondo de la nave enemiga y detonó. Las naves de esta época eran todas naves de madera, pero no podían resistir la explosión de bombas. Una vez que el fondo del barco tiene fugas, el velero de estilo europeo no tiene un diseño de compartimento hermético y solo puede hundirse. Por supuesto, para alcanzar los objetivos de combate, el estado del mar del norte también debe desarrollar un dispositivo de ventosa para reparar las bombas. Al mismo tiempo, se necesita desarrollar una bomba poderosa. La pólvora negra es demasiado débil para ser adecuada para destruir barcos. Por lo tanto, Marine quería desarrollar una bomba más poderosa. De hecho, Marine ya tiene pólvora sin humo. Sin embargo, si esto no está pasivado, el rendimiento es muy inestable y, una vez pasivado, la velocidad de grabación se vuelve más lenta y no es adecuada como explosivo. Por lo tanto, Marine debe encontrar otro camino. Es una pena que Marine no entienda la tecnología de fabricación del famoso C-4 en las generaciones posteriores, y solo pueda arrepentirse de abandonar este artefacto. Entonces, no entendió la amargura o algo así. ¿El diente o algo no está claramente establecido en las generaciones posteriores? Bueno, entonces, solo hay una opción. ¿Novel explosivos? El explosivo de C-4 más clásico es el aceite de nitrato glicerina con tierra de diatomeas. Esto es relativamente fácil, es decir, el ácido nítrico concentrado reacciona con glicerina y luego se mezcla con tierra de diatomeas. Pero se dice que esta cosa es súper feroz. Nobel intentó matar a su hermano menor. Marine no se atrevió a involucrarse en esto por sí mismo y solo pudo encontrar a unos pocos que no temían a la muerte para experimentar. En cuanto a cómo lograr una relación segura, solo se puede probar con la vida humana. De todos modos, tenía miedo de configurar personalmente el experimento. Si la investigación de este explosivo Nobel es exitosa, combinada con un dispositivo de ventosa y un sistema de encendido a prueba de humedad, entonces las tropas de Froakman pueden permitir que las flotas española y portuguesa se llamen papá. De hecho, en esta operación en Calais, Marine también puede enviar buzos. Pero teniendo en cuenta que todavía era primavera, el agua todavía estaba fría. Si congelas al buzo, no vale la pena perderlo. Si esperaba hasta el verano, Marine podría haber aceptado que los buzos entrarán en combate. Pero el tiempo no espera a otros, y en el verano, el gobierno y la oposición franceses pueden estabilizarse. En ese momento, los franceses pueden enseñar a enviar tropas a ser un hombre. Por lo tanto, a toda prisa, Marine solo puede contar con la puerta de hierro de alcantarilla para resolver la defensa francesa de Calais. Después de inspeccionar el entrenamiento de los hombres rana en la piscina cubierta de agua tibia, Marine originalmente planeó regresar corriendo a Aurix con Ángela y César, pero el puerto militar de Emden repentinamente regresó a un gran barco y Marine tuvo que quedarse. Deja que Ángela y César regresen primero. ¿Qué gran barco apareció en el puerto militar? Resultó que el astillero de Lonisland, Nueva York, construyó con éxito un acorazado de 1,000 toneladas. El barco que navega hacia el puerto de Emden es el barco de prueba de acorazado de 1,000 toneladas desarrollado por Marine para el astillero de Nueva York. Ya hace unos años, Marine se encargó de desarrollar un buque de guerra de 1,000 toneladas. Al principio, este trabajo se llevó a cabo en el astillero Emden. Sin embargo, después de considerar los factores de confidencialidad, Marine transfirió a los artesanos principalmente involucrados al astillero de Nueva York. El astillero de Lonisland en Nueva York tiene una pila de madera, todos los cuales son robles de alta calidad que han sido cortados del continente de América del Norte durante al menos unos cientos de años, principalmente roble rojo. Además, se han secado al aire durante más de dos años, alcanzando los estándares de construcción naval. En el astillero de Lonisland en Nueva York, si desea obtener madera calificada para la construcción naval, es terriblemente simple, simplemente vaya a un cobertizo a prueba de lluvia donde pueda almacenar madera. Además, cada registro puede usarse como una quilla. Cuando los constructores navales locales del Mar del Norte llegaron por primera vez al astillero de Nueva York, estaban extasiados cuando se enfrentaron a los troncos adecuados para el almacenamiento de quillas en el refugio de lluvia. Pero durante mucho tiempo www.minovel.com debido a que los troncos adecuados para la quilla están en todas partes, estos constructores navales están entumecidos. Incluso si los troncos adecuados para la quilla se cortan y se rompen y se convierten en costillas, no sienten pena. Originalmente, el acorazado de 1,000 toneladas fue diseñado y planeado para comenzar. Sin embargo, Marín de repente trajo a un grupo de artesanos del barco del tesoro de Braming. Además, ordenó a los artesanos que sabían cómo construir barcos del tesoro que participarán en la fabricación de buques de guerra de mil toneladas y solicitó la aplicación de la tecnología de compartimentos estancos para la fabricación de nuevos buques de guerra. Luego, la fabricación del acorazado de mil toneladas se retrasó. Los constructores navales europeos son los principales responsables del diseño y la fabricación de estructuras de quilla. Los artesanos de Bahoming Daming son los principales responsables del diseño y fabricación de compartimentos estancos. Entonces, los dos se fusionaron para completar el acorazado, pero precisamente por la fusión de las dos escuelas, aparecieron muchos conflictos de ideas al principio. Por lo tanto, al principio, la cooperación entre los artesanos europeos y los artesanos de Daming no fue agradable y hubo muchas contradicciones. Por esta razón, el progreso de la construcción naval se ha ralentizado mucho. Se ha estado prolongando durante varios años, hasta que los dos artesanos aprendieron el uno del otro y dejaron que se integraran las tecnologías este y oeste y finalmente produjeron con éxito un buque de guerra de mil toneladas con un diseño de compartimento hermético. Emocionado, Marine llegó al puerto militar secreto, abordó el buque de guerra de mil toneladas que había completado la prueba y comenzó la inspección. Con gran entusiasmo, Marine abordó este acorazado de mil toneladas que acababa de terminar las pruebas. El fondo del acorazado está cubierto con acero inoxidable resistente a la corrosión. Desde el descubrimiento de la pequeña mina de cromita en Cuba, Marine ha podido fabricar revestimientos de acero inoxidable de aleación de cromo níquel en lugar de revestimientos de acero al níquel. El efecto es, naturalmente, mucho mejor. Por supuesto, el exterior de la lámina de acero inoxidable está pintado con pintura oscura. De lo contrario, la apariencia blanca brillante del acero inoxidable es demasiado impactante. Además, el acorazado también estaba cubierto con acero inoxidable en el costado y pintado con pintura. De esta manera, los lados no temen ser golpeados por proyectiles de bola de hierro. Incluso, la piel lateral es más gruesa que el fondo del barco, es más apropiado describirlo con una placa de acero. Con tal protección, las conchas comunes son difíciles de romper. A menos que sea un caparazón cónico como el de generaciones posteriores, es más fácil romper el protector lateral. Además, este diseño es difícil de imitar. Porque no hay una placa de acero anticorrosión disponible en otros países. Si se reemplaza con piel de cobre, puede lograr ciertos resultados. Sin embargo, este costo, ya sabes, el precio del cobre europeo fue varias veces más caro que la dinastía Ming. Si la verdadera piel de cobre de Mongolia, los países europeos en general no pueden equipar algunos barcos, hablemos de la hegemonía marítima. Por lo tanto, Marín básicamente está intimidando a otros países al confiar en el árbol tecnológico. Puedo hacerlo, no puedes hacerlo. Si alguien pregunta, Marín le dirá con una sonrisa, esto es hojalata. Es decir, la hojalata está estañada, ¿la imitas? Sin embargo, la hojalata no menciona el problema del costo. Si hay arañazos, la hojalata se caerá, y toda la hojalata pronto estará terminada. Además, la resistencia de la hojalata al agua de mar no es tan fuerte. Incluso cuando se clava la uña, la parte expuesta del agujero de la uña puede corroer toda la hojalata. Desde la apariencia, este acorazado no es un problema. Su forma es simplemente una versión ampliada de un buque de guerra de 500 toneladas. En otras palabras, es una versión reducida del número de constitución. Al igual que la constitución, este acorazado tiene sólo una doble cubierta de artillería. Es decir, la cubierta superior y la cubierta inferior son dos niveles, pero la cubierta meteorológica está equipada con un cobertizo de lluvia en la posición de artillería de acuerdo con los requisitos de marín, para evitar la humedad de la pólvora. Luego, la cubierta de lluvia también se cubrió con placas de acero para proteger a los artilleros de ser alcanzados por proyectiles enemigos. Para resistir el par de retroceso, los cañones pesados del barco están dispuestos en la cubierta inferior, y la cubierta superior está básicamente dispuesta con 6 libras y 12 libras de armas ligeras. Solo hay 4 cañones Koufeilin de 18 libras, es decir, Ongui y cañón. Los 4 cañones Ongui se utilizaron principalmente para bombardear objetivos en tierra. La razón por la que está dispuesta en la cubierta superior es porque la artillería está más alta y puede disparar más lejos. Después de todo, los proyectiles son parabólicos. La misma bola de hierro, parada en un lugar más alto, con la misma fuerza, naturalmente arroja más lejos. La razón por la que solo se disponen 4 puertas es que la fuerza de retroceso es demasiado grande, lo que hace que el casco se incline. Sin embargo, algunos diseñadores señalaron que en los buques de guerra de clase de 500 toneladas, 4 puertas eran suficientes. Pero el acorazado de 1000 toneladas es más resistente al par de retroceso, y se puede aumentar a 8. Este es el diseño de la cubierta meteorológica superior. A continuación, bajo la guía de la tripulación a bordo, Marín entró en la cubierta de artillería inferior. ¿Eh, por qué no es un compartimento hermético? Marín vio el problema de un vistazo. ¿Por qué, la cubierta de artillería inferior no es el compartimento hermético que imaginó? El compartimento estanco divide el mismo piso en habitaciones, y cada espacio está cerrado y puede usarse como un bote independiente. En términos más específicos, los compartimentos estancos son similares al bambú, sección por sección. Cada sección de bambú es un tanque de aire sellado que puede flotar independientemente. Sin embargo, la cubierta de artillería inferior que vio Marín era una estructura en la que todo el piso estaba conectado entre sí. Entonces dirigió su sospecha al capitán Ovid que estaba a su lado. Ovid vino del astillero de Nueva York, naturalmente conociendo los detalles, explicó. Duque, el compartimento estanco está en el piso inferior, no en este piso. ¿Por qué? Preguntó Marín con el ceño fruncido, necesitaba una explicación. ¿Por qué? Dijo antes de usar compartimentos estancos tanto como sea posible. ¿Las personas en el astillero de Nueva York piensan que sus palabras son el viento? Ovid explicó rápidamente. El maestro diseñador Tirpid cree que el uso de compartimentos estancos en la cubierta de artillería inferior afectará la interacción entre los artilleros. Como saben, los artilleros deben moverse hacia adelante y hacia atrás y mover los barriles y proyectiles de pólvora. Lo más importante es no es propicio para el comandante de artillería al mando del artillero. Si se divide en habitaciones relativamente cerradas, el comandante no puede ordenar a los artilleros que saluden uno por uno para notificar a los artilleros uno por uno. Esta razón es muy razonable. En la era de las salvas laterales, si los artilleros estaban realmente separados en habitaciones diferentes, realmente no era propicio para dirigir el tiroteo. Los compartimentos estancos se pueden usar en generaciones posteriores de buques de guerra porque las armas principales de las generaciones posteriores están en la cubierta superior. Además, hay un sistema de comunicación entre el comandante y el artillero en el barco, por lo que es difícil dar órdenes sin preocuparse. Y en esta era cuando el comando se basaba básicamente en el rugido, era realmente necesario reunir artilleros para rugir y mandar. Si realmente lo conviertes en un compartimento hermético, ¿no puedes jugar? Marina sintió, creyendo la explicación de Hobbit. Hobbit continuó explicando. En cuanto al compartimento estanco, el maestro Tirpid cree que su objetivo principal es evitar el hundimiento. Y el barco se hundió, principalmente porque el compartimento inferior tiene fugas. En cuanto a la cubierta de artillería inferior, que generalmente está por encima de la línea de flotación, no se necesita un compartimento estanco. Solo es necesario diseñar el compartimento estanco en la parte inferior del tanque de la capa inferior. Luego, el capitano Vir llevó a Marín www.minovel.com a la cubierta de artillería inferior, abrió algunos de ellos a la sentina y llevó a Marín por las escaleras hacia la sentina para que lo visitara. La sentina, que debería haberse integrado, se dividió en siete compartimentos debido al diseño del compartimento estanco. Cada cabina tiene un diseño de puerta que se puede cerrar en la parte superior. Una vez que una cabina tiene fugas, los soldados en la cubierta de artillería inferior la bloquearán primero, luego bombearán el agua de la cabina con fugas y la drenarán a través de la puerta del cañón, mientras más de la mitad de las cabinas no tengan fugas, el barco general no se hundirá, si las fugas en una cabina determinada son realmente difíciles de llenar, pero si el barco no puede hundirse, también puede optar por bloquear la puerta del sótano sobre esa cabina. Luego, el barco arrastró el cuerpo herido e insistió en el puerto reparado deliberadamente más cercano. Por lo general, cuando no hay accidente, la sentina se usa generalmente para cargar, y alguna sentina se usa para las personas, principalmente para los marineros. Pero debido a que no hay luz solar en la sentina y no hay sol, los marineros no bajarían hasta el tiempo de descanso. Además, los oficiales no vivirán en la sentina con poca circulación de aire, sino en la habitación en la cubierta de artillería inferior, sin embargo, debido a que el estado de BIA tiene regulaciones muy estrictas sobre el saneamiento de los barcos, los tanques de sentina generalmente se limpian sin ningún olor. Incluso se han limpiado las cabañas con baños. A diferencia de los barcos de otros países en esta época, la sentina está llena de hedor, y hay muchos ratones viviendo. ¿De dónde vino la peste europea? De hecho, cuando el marinero italiano fue al oeste de Asia para transportar la mercancía, los ratones asiáticos mezclados en el barco fueron traídos al barco e introducidos en Europa. Los europeos nunca habían visto la plaga en ese momento y, naturalmente, no podían hablar de resistencia. Entonces, decenas de millones de personas fueron destruidas. Esto es casi lo mismo que los indios americanos que nunca han visto la viruela. ¿Los millones de taínos en Haití fueron directamente exterminados por la viruela? ¿Por qué pueden sobrevivir los ratones en los barcos mercantes italianos? No es que los antiguos no hablaran de higiene. Especialmente a los europeos medievales, se llamaba sucio. No se bañan, les gusta orinar y orinar en todas partes, la ciudad está mal oriente y el bote no está mucho mejor. Debido a que no presta atención a la higiene, el bote está naturalmente muy sucio y desordenado, y no es sorprendente que esté mezclado con ratones. Especialmente en la sentina oscura y oscura, los ratones se esconden en las esquinas, lo cual es muy difícil de encontrar. Desde el principio, Marín prestó gran atención al saneamiento en el barco. Los militares y los buques de guerra solicitaron tres órdenes, exigieron una buena higiene interna y lo revisaron y evaluaron. Además, Marín fue la primera persona en Europa en promover la cría de gatos en esta época. Además de los gatos negros considerados ominosos, Marín alentó a las personas en veía y a criar gatos y ratones. En el bote, Marín le pidió a cada bote que mantuviera gatos para atrapar ratones. Después de todo, algunos ratones son fáciles de ingresar al barco con la carga, lo que se puede evitar sin una buena higiene interna. Por lo tanto, mantener a los gatos a bordo es una forma importante de lidiar con los ratones. Además, cada barco en el país del Mar del Norte estará equipado con una pequeña red de arrastre en uve, del tipo con un cabrestante. Este tipo de arrastre puede atrapar cientos de libras de pescado a la vez, lo que no solo puede mejorar la dieta de los marineros, sino también mantener a los gatos. Como resultado, las embarcaciones oceánicas del Mar del Norte nunca carecen de alimentos, solo agua dulce y vitamina C. En cuanto a la potencia de fuego en el barco, Marín lo miró. La cubierta de artillería inferior era principalmente un arma Karen de 32 libras. Aunque esta arma tiene un gran calibre, tiene un cañón corto y un peso total pequeño. Aunque el alcance no está muy lejos, si la bola de hierro de 32 libras golpea, al nivel de los buques de guerra de otros países europeos en esta era, no puede comerla. Además, el cañón corto y el peso ligero tienen otra gran ventaja, es la velocidad de llenado rápida. El cañón corto facilita la carga del artillero. Y peso ligero, fácil de transportar, fácil de restablecer. De esta manera, su velocidad de disparo es mucho más conveniente que esas armas pesadas. Según la prueba de los artilleros, el tiempo de carga promedio del cañón Ungui y de 18 libras es de aproximadamente 2 minutos. El arma naval Karen solo necesita la mitad del tiempo para completar la carga. El único problema es que las armas de gran calibre consumen demasiada pólvora. Veía y ahora puede fabricar armas y no puede permitirse la pólvora. Afortunadamente, Marín ahora está comprando más esclavos y camellos egipcios para enviar a Chile para expandir la producción y el transporte de minas de salitre allí. Mientras la producción de salitre llegue allí, estas armas Karen podrán bombardear barcos enemigos. Después de visitar todo el buque de guerra, fue el turno de Marín de designar el buque de guerra. Marín solicitó datos detallados. Todo el barco tenía un desplazamiento de 1,000 toneladas, una cubierta de artillería de doble capa y 50 cañones, que estaba muy en línea con los estándares del velero británico de clase 4 en el siglo XVIII. El buque británico clase 4 tiene una capacidad de 350, pero el astillero Lonisland de Nueva York tiene una dotación de personal relativamente reducida de 320. Después de pensarlo, Marín estuvo de acuerdo con la propuesta del astillero de Nueva York. ¿Por qué ahora le faltan marineros? Un barco de cuarta clase requiere 320 personas, y 20 barcos requieren 6,400 marineros. Y ahora, los 30 buques de guerra de 500 toneladas en el Mar del Norte están equipados con 5,400 marineros. Además de los miles de marineros en los cientos de buques mercantes armados de 250 clases, Marín de repente sintió que había muy pocos marineros en el VI. En este momento, su deseo de anexionarse Inglaterra era más urgente. ¿Por qué hay suficientes marineros en Inglaterra? A diferencia del lado alemán, se basa principalmente en el frisón, la única carrera náutica en Alemania, los holandeses no cuentan. Afortunadamente, Marín ahora confunde a los nobles holandeses para que jueguen cercado y críen ovejas. Quizás no pasará mucho tiempo para que un gran número de holandeses que han perdido sus tierras acepten su reclutamiento para convertirse en marineros. Hoy en día, existen principalmente dos tipos de buques en el estado de Beigny. El buque de guerra clase Hoffman de 500 toneladas y el buque mercante armado de clase 250 de 250 toneladas. Entre ellos, el nombramiento de buques mercantes armados de clase 250 es muy descuidado. Por supuesto, también es un modelo de transición y no se valora. Este acorazado de mil toneladas es obviamente muy importante. En el plan de Marín, construirá el primer lote de 20 barcos y se convertirá en el principal acorazado de la Armada del Mar del Norte. Hay acorazados principales de 20.000 toneladas, junto con 30 acorazados principales de la clase Hoffman de 500 toneladas, la combinación de estos 50 superacorazados básicamente puede derrotar a cualquier país europeo. La premisa es que hay suficiente munición, pero con la expansión de la producción de salitre chileno, los días en que estos buques de guerra pueden soltar sus manos y pies y disparar con fuerza no pueden estar lejos. Ya sabes, este es un acorazado cubierto con acero inoxidable y acero. Incluso los británicos no alcanzaron este nivel en el siglo XVIII. A lo sumo, los británicos solo cubrieron los buques de guerra bajo la línea de flotación. Además, solo los acorazados principales tienen este tratamiento. Los acorazados ordinarios están desnudos debajo de la línea de flotación, debido a que el rendimiento es demasiado poderoso, Marín siente que este tipo de acorazado debería ser invencible. Sin embargo, si se nombra como nivel invencible, es demasiado odioso, no está en línea con el carácter discreto de Marín. Después de pensarlo, Marín decidió llamar al buque de guerra Dreadnought o Dreadnought para abreviar. Este nombre fue considerado como el principal acorazado gigante durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, el barco intrépido fue en realidad un acorazado principal invencible. Otros tipos de buques de guerra solo pueden inclinar la cabeza frente a los cañones y la nueva armadura del intrépido barco. Se puede decir que el intrépido barco era sinónimo de invencibilidad en el mar. ¿Y qué hay de este buque de guerra de mil toneladas de VI? Aunque el nivel técnico y la capacidad de combate son mucho menores que el intrépido barco de la Primera Guerra Mundial www.mignobel.com, en esta era de tecnología atrasada, este tipo de buque de guerra cubierto con placas de acero inoxidable y artillería pesada de gran calibre puede considerarse invencible en el mar mano. Con el título de Dreadnought Ship, este nombre no ha sido deshonrado. Después de todo, este tipo de buque de guerra cubierto con placas de acero inoxidable en el lateral, la protección en esta era es comparable a la nave intrépida con una nueva armadura, por lo que es tan resistente a los golpes. El arma Karen en el acorazado, bueno, en esta era también es equivalente al efecto disuasorio del arma principal de más de 300 milímetros en el intrépido barco. Después de todo, las armas Karen solo se usan para combatir barcos de madera. Y el arma principal gigante de más de 300 milímetros, está luchando contra la armadura de acero compuesta del oponente, además, el término barco intrépido también es más modesto que invencible o victoria. No tengas miedo, solo sé valiente y valiente. Los nombres de invencible y victoria son demasiado arrogantes y fáciles de vencer por la multitud. Por lo tanto, este nuevo acorazado de mil toneladas cubierto con chapa de acero inoxidable y placa de acero fue felizmente llamado marín como el acorazado de la clase Dreadnought. Pero, de hecho, el volumen de este tipo de acorazado es equivalente al del barco británico de cuarta clase en el siglo XVIII. La única cosa más fuerte que la nave de cuarta clase es probablemente una armadura de acero inoxidable. Aunque sin miedo, de hecho, este tipo de barco sin miedo realmente no tiene miedo de nada. Si te encuentras con una táctica de barco de bomberos, incluso si estás cubierto de hierro, el barco de madera también es fácil de incendiar. Por lo tanto, fearless simplemente no tiene miedo al bombardeo. Si realmente quieres que este tipo de acorazado sea invencible, debes equipar el acorazado con artillería superpoderosa. Por ejemplo, el cañón Peixan de 68 libras. Este cañón superpesado de cañón corto puede describirse como el terminador de la era del bote de malera. Debido a la artillería de Peixan, la batalla naval mundial entró en la era de los buques blindados. Pero en esta era, es extremadamente difícil construir una nave blindada. Sin mencionar que el acero inoxidable que está protegido contra la corrosión del agua de mar no se fabricará en otros países. Por lo tanto, mientras se construya el cañón Peixan, puede monopolizar todo el océano. Marín recuerda que habrá dos cañones pesados de cañón corto de 68 libras en el sucesor del buque insignia de la armada británica, Victoria. Mientras las dos armas sean precisas, las dos armas pueden resolver un acorazado francés. Ese es un acorazado de la misma clase. El grosor del flanco no es generalmente fuerte, al menos varias veces más grueso que el grosor de las líneas laterales de los buques de guerra de otros países en esta época. Si se usa para lidiar con las 200 o 300 toneladas de barcos europeos principales en esta era, se estima que un disparo, sin embargo, este cañón pesado, incluso con un cuerpo corto, es muy difícil de lanzar. La fundición de la artillería pesada no se hizo vertiendo hierro fundido en el molde. También se debe considerar que no hay tracoma en el cuerpo del arma, siempre y cuando haya lugares con una estructura irrazonable, esta arma se desecha. Por lo tanto, esto requiere muchos artesanos para probar. Una vez que se obtiene este tipo de artillería pesada, es invencible con el acorazado de mil toneladas de Adnout. Por supuesto, la cantidad es suficiente. Si el número es pequeño, es difícil lograr suficientes resultados. Después de todo, navegar es un velero, incluso si Marín tiene tecnología de acero inoxidable, es difícil transformar el barco en un barco blindado. Porque, si el barco es demasiado pesado, la vela no podrá moverse. Por lo tanto, Marín solo se atrevió a dejar que sus hombres cubrieran la superficie del bote de madera con placas de acero como máximo. Entonces, no hay otra acción. De lo contrario, si hay demasiado acero, el barco tendrá que arrastrarse por el mar. Incluso si está cubierto con un poco de hierro y acero, también afecta la velocidad del barco. Por ejemplo, según el diseño original de la Constitución, la velocidad del barco debería alcanzar los 13 nudos. Sin embargo, debido al peso de la armadura, la velocidad se redujo a 12 nudos. Aunque todavía es 10 nudos más rápido que la nave Galen ordinaria, después de todo es arrastrado hacia abajo. Históricamente, las naves blindadas solo aparecieron a mediados del siglo XIX. Además de las razones de la tecnología del acero, la energía también fue un factor importante. No hay una gran máquina de vapor marina para proporcionar energía, no quiero construir un barco blindado real. De lo contrario, si el peso es impulsado por la vela, el caracol solo puede arrastrarse por el mar. Cabe señalar que, además de construir barcos intrépidos esta vez, el astillero de Nueva York también ha introducido un paquete de modificación para buques de guerra de clase de 500 toneladas. El aparador está cubierto con láminas de hierro, y el mástil y la vela se actualizan, el revestimiento lateral se entiende bien, es decir, el revestimiento de hierro de acero inoxidable está cubierto en el costado del buque de guerra de clase Hoffman de 500 toneladas para mejorar la capacidad antiataque del costado. Y para actualizar el mástil y la vela, debe usar una fibra especial de sisal, originalmente, porque el acorazado de clase Hoffman usaba cables y lonas hechas de fibra de lino. Por lo tanto, las velas no pueden hacerse demasiado grandes o demasiado altas. De lo contrario, las velas se romperán fácilmente bajo el viento. Por lo tanto, el anterior buque de guerra clase Hoffman tenía un área de navegación insuficiente y tenía una velocidad similar a la de los barcos Galen ordinarios, con un máximo de 10 nudos. Ahora es diferente, porque Cuba comenzó la producción en masa de sisal. Con suficiente fibra de sisal, el departamento del astillero responsable del diseño y fabricación de velas puede producir velas más grandes. Este tipo de vela está hecha principalmente de fibra de sisal, y su resistencia a la tracción es particularmente fuerte. Por lo tanto, también se puede hacer muy grande, sin temor a la brisa marina. Entonces, también puede traer más empuje al barco. Este es el secreto que las generaciones posteriores de la constitución pueden romper el límite de velocidad de 10 nudos del barco Galen, porque después de la modificación de la constitución de la generación posterior, las velas están hechas directamente de cuerda de nylon con una fuerte tensión, y la superficie de la vela se puede hacer es muy grande y aprovecha al máximo el viento. Marin no tiene cuerda de nylon, pero la fibra de sisal cultivada naturalmente tiene mayor resistencia. En generaciones posteriores, la única desventaja de la fibra de sisal en comparación con la cuerda de nylon es probablemente el mayor costo. En términos de rendimiento, gana el sisal. Tanto es así que en el siglo 21, muchas cuerdas marinas también usaban cuerda de sisal. La única ventaja del nylon es probablemente el bajo costo. En otras palabras, con suficiente fibra de sisal, veía y ahora puede obtener un lienzo de alta resistencia. Incluso, las velas no necesitan usar toda la fibra de sisal, solo necesitan tejer la estructura principal con fibra de sisal. Luego, llena el medio con fibra de lino. Con esta tecnología, los barcos del país del mar del norte podrán elevar el mástil. Luego, haga que el lienzo sea más grande para que pueda absorber completamente la fuerza del viento y propulsar el bote para obtener una mayor velocidad. No subas demasiado, al igual que la constitución para subir dos o tres secciones, es suficiente. Después de pasar la aceptación de Marine y ser nombrado, el capitano Vick tomó su intrépido barco de regreso a Nueva York con sus hombres. Al mismo tiempo, también trajo la orden de hacer 20 buques de guerra más. Por supuesto, el astillero de Nueva York sólo es responsable de la construcción naval. La planta de acero de Krummer debe producir láminas de acero inoxidable blindado marino y placas de acero. Después de todo, hasta la fecha, las colonias americanas no han tenido sus propias bases de acero. La isla de Cape Breton tiene una mina de carbón en Sidney, pero no una mina de hierro. El mineral de hierro en América del Norte se encuentra principalmente en el oeste de los grandes lagos. En otras palabras, Marine necesita enviar tropas para ocupar todo el estado de Pensilvania, e incluso hacia el oeste, después de llegar a Michigan, para encontrar la mina rica en hierro de fama mundial. Las montañas de los Apalaches en el oeste de Pensilvania son ricas en recursos de carbón. Pittsburgh, el centro siderúrgico estadounidense posterior, se encuentra en las estribaciones occidentales de las montañas de los Apalaches, al lado de la mina de carbón, y es conveniente transportar el hierro desde Michigan solo cuando llegó el mineral se convirtió en un centro de acero. Pero ya sea para ocupar el área de Pittsburgh en el oeste de Pensilvania o golpear el área de mineral de hierro de Michigan, todavía está muy lejos. Por lo tanto, en la actualidad, el acero en el país del Mar del Norte depende principalmente del carbón bituminoso enviado desde el área del Rur para ser procesado en coque, y luego importó mineral de hierro de la Térita de Luxemburgo para ser procesado en acero, sin embargo, la familia Habsburgo de la familia Fantasma Pobre ha hipotecado todo el mineral de hierro en Luxemburgo a Marín, a cambio de tres lotes de préstamos de hasta 900,000 monedas de oro, que representan la mayoría absoluta del negocio de préstamos del Banco Siena. Además, al observar el significado del emperador, parece que no quiere devolver el dinero y tiene la intención de utilizar directamente la hipoteca del área de minería de hierro de Luxemburgo para compensar el préstamo. No se sorprenda, los Habsburgo eran tan pobres en esta época. Debido a la intervención de Marín, Carlos V no logró obtener el imperio español con minas de oro y plata en las Américas. Por lo tanto, la familia de los Habsburgo sigue siendo una familia pobre www.grinovel.com y mucho menos mineral de hierro, Austria Las minas de oro y plata en Vian fueron hipotecadas por los Habsburgo. La Tirol Silver Mine, la mina de plata más grande de Europa, fue hipotecada a la familia Fugel. A Marín no le importó, y planeó negociar con el emperador con el tiempo para utilizar la propiedad del área de mineral de hierro de la Térita en el sur de Luxemburgo para compensar algunos préstamos. Por supuesto, es imposible compensar las 900,000 monedas de oro. Porque es mineral de hierro no vale tanto. Esto no se debe a que el mineral de hierro con cientos de millones de toneladas no valga mucho dinero, sino porque incluso si hay cientos de millones de toneladas de mineral de hierro, sin la ayuda de maquinaria moderna, hay muy pocas piezas que puedan desarrollarse. La parte que puede ser explotada y utilizada cada año es muy limitada. Por lo tanto, su valor debe reducirse considerablemente. Por lo tanto, Marín tiene la intención de transferir este mineral de hierro con un descuento de 300,000 a 400,000 monedas de oro, así como la propiedad territorial de la zona de Arcilla Roja en el sur de Luxemburgo, a su propio nombre. De esta manera, la industria del hierro y el acero en Veía y ya no estará sujeta a personas. No mire la cantidad total de cientos de millones de toneladas de mineral de hierro en Luxemburgo, pero eso se compara con las generaciones posteriores. En esta era, la demanda de acero es muy baja. Incluso el Daming Empire, que tiene la mayor producción de acero, tiene una producción anual de solo decenas de miles de toneladas. Además, la producción de hierro en Europa en este momento es mucho menor que la de Daming. La mina de mineral de hierro laterítico en Luxemburgo ha sido suficiente para Marín durante muchos años. En este momento, la producción de acero en el Mar del Norte es relativamente baja. Actualmente, solo hay tres altos hornos de fabricación de hierro de 10 toneladas en la planta siderúrgica de Krumern, que producen alrededor de 30 toneladas de hierro por día. Incluso si comenzamos la construcción durante todo el año, la producción anual de Arrabio es de solo 10,950 toneladas, que es más de 10,000 toneladas. Por supuesto, en esta era, esta salida ya es sorprendente. Porque este ya es el mejor en Europa. Otros países europeos acaban de pasar de la tecnología de fabricación de bloques es a la tecnología de fabricación de hornos. El momento específico es probablemente a mediados del siglo XV. Antes de mediados del siglo XV, la mayor parte del acero fundido en Europa era hierro esponjoso suave obtenido de la fundición de hierro. Sin cementación, este hierro no es tan fuerte como el bronce. Además, incluso si hay un horno para la fabricación de hierro, sigue siendo un horno pequeño para la fabricación de hierro. Todavía no se ha convertido en un alto horno, y mucho menos en la fabricación de acero de coque. La producción de acero en varios países también ha sido muy baja. Una potencia superior como Francia tiene una producción anual de acero de sólo unos pocos miles de toneladas, que no es tan buena como la única planta de acero en el Mar del Norte. ¿Qué significa el acero? ¿Significa armamento? ¿Significa innovación de herramientas agrícolas? Debido a la aparición de lingotes de hierro fundido más duros, la armadura de placas de los franceses comenzó a ser extremadamente fuerte, ya no temía al arco largo inglés. Antes de que la armadura de placas de hierro esponjoso, a menudo se disparara, junto con la aplicación de artillería, Francia ganó la victoria de la guerra de los 100 años y estableció el dominio del continente europeo. Pero la tecnología de acero de Beia es aún mejor. Debido a la existencia de Marín, Beia se saltó directamente la era de la rabió y entró en la era del acero. En términos de cuantificación de Warcraft, el nivel de tecnología francesa todavía está al nivel de la armadura de hierro de la base. El reino Beia ya ha entrado en la era de la armadura de acero en la segunda base. La producción anual de arrabió en Beia y es de aproximadamente 10,000 toneladas, con errores, la mayoría de las cuales se utilizan para fabricar herramientas agrícolas y herramientas generales. Para Europa, el atraso de la agricultura en este momento es integral. No sólo el problema de la tecnología de fertilización, sino también el problema de la tecnología de riego, sino que incluso las herramientas de cultivo de hierro son muy escasas. Cuando Marin acababa de cruzar, incluso los siervos de la mansión de la familia Uffman no podían hacer una herramienta de granja de hierro. Muchos siervos usan picos de madera para cambiar el terreno. La eficiencia se puede imaginar, pero no hay manera. El acero es un material estratégico en Europa en esta era, y la mayor parte se ha convertido en espadas y armaduras de placas. ¿Cómo puede haber un exceso de herramientas agrícolas? El desarrollo de la agricultura en el país del Mar del Norte no es sólo un desarrollo tecnológico, sino también un problema de utensilios. En B.I., básicamente cada mansión tiene suficientes herramientas agrícolas de hierro. Y este es el crédito para los tres pequeños altos hornos de esta acería en Crumearn. Sólo se usará una pequeña cantidad de arrabió para hacer acero. En la actualidad, la tecnología de fabricación de acero de B.I. y está realmente un poco atrás, hay dos tipos principales. Uno es la fabricación de acero de crisol, principalmente para la producción de armaduras. El otro es el refinado secundario del horno reverberatorio, que se utiliza principalmente para lanzar pistolas. Los productos de acero de la fabricación de acero de crisol tienen un alto contenido de carbono y se utilizan principalmente para fabricar espadas y armaduras. El refinamiento del horno reverberatorio se controla, incluida la adición de grafito de alta pureza, y la mayoría de ellos obtienen acero con bajo contenido de carbono, si el contenido de carbono no se controla, se obtiene el hierro fundido. Por supuesto, también se usan hornos de hogar abierto con tipo regenerativo, pero la tecnología aún no está madura, se está probando y mejorando, y no ha sido ampliamente promovida. Las herramientas de cultivo de hierro son tan importantes para la agricultura. Las herramientas de cultivo hechas de arrabio en BIA no solo se suministran a sus propios países, sino que también se promueven a los países amigos vecinos. Por supuesto, no es barato. Sabes, BIA usa un pequeño alto horno para hacer hierro, y el costo es solo la mitad del de un pequeño horno ordinario. Sin embargo, debido al proceso de desulfuración y descalcificación de la piedra caliza, la calidad de las herramientas agrícolas de hierro en BIA es mejor que la de los herreros comunes. En términos de precio, el precio de BIA National Railway Farm Tools es similar al de las herrerías comunes, pero el beneficio es varias veces mayor y la calidad es mejor. Como resultado, muchos herreros de otros países quebraron y odiaron el reino de BIA. Por supuesto, a BIA no le importan estos. Algunos herreros, porque perdieron sus trabajos, incluso fueron al país hostil del Mar del Norte y se convirtieron en mercenarios. Por supuesto, también hay herreros inteligentes que, en cambio, importan lingotes de arrabio de BIA y luego los procesan en las herramientas que las personas necesitan para seguir ganando dinero. Al final, solo aquellos herreros que hicieron hierro por sí mismos. Además, hay más inteligentes. Descubrieron que la calidad del arrabio en BIA era más alta que la del arrabio militar francés. Luego, incluso importaron herramientas agrícolas de arrabio de BIA y luego las fundieron en armaduras, que era muy popular. Pero esto también se limita a aquellos países con malas relaciones con el Mar del Norte y los países con buenas relaciones con el Mar del Norte pueden importar directamente armaduras de acero del Mar del Norte, la calidad es mejor y mucho mejor. El avance de la tecnología del acero ha promovido en gran medida la agricultura. Por ejemplo, el arado Prat, que se lanzó el año pasado, ha brillado extremadamente este año. El cultivo de primavera en BIA y es extremadamente extraordinario este año, porque los arados Prat han sido ampliamente utilizados. El carro de arado Prat tiene tres cabezas de arado, que son unidas por varios animales, y la eficiencia es más de tres veces mayor que un solo arado. Si se juntaran doce caballos, la tierra cultivada diariamente alcanzaría los treinta mu. Más tarde, seis vacas deberían juntarlo, y la tierra cultivada diariamente alcanzó los quince mu. Pero las pruebas posteriores descubrieron que tirar del arado con varias vacas parecía peligroso. Especialmente cuando varios toros están juntos. Los toros son muy gruñones, y la cría de ganado sin cuernos en esta época no es lo suficientemente grande. La mayoría de los toros tienen cuernos. El toro tiene mal genio, y es aún más terrible juntar varios toros. Ninguna otra acción, no es necesario tirar del anillo de la nariz, siempre que incline la cabeza y apuñale con los cuernos, puede ocurrir un caso sangriento. Entonces, la prueba final mostró que los toros no se pueden juntar para tirar del carro del arado. Entonces, la gente elige principalmente las vacas de buen humor para armar el carro del arado www.grinovel.com o, use los toros castrados de buen humor para armar el carro. Lo mismo ocurre con los caballos. Jale la carreta junto con los sementales machos no lanzados, y los sementales se patearán con las patas traseras o moverán la boca para morderse. Por lo tanto, los caballos que tiran del arado también deben ser yeguas o sementales castrados. Y hace apenas un año, Marín importó generosamente 20,000 caballos ordinarios de Crimea, haciendo el cultivo de primavera de este año, los caballos inagotables del estado de Beigny. Aunque los caballos mongoles de Europa del Este en Crimea no son tan poderosos como los caballos profesionales a gran escala en Europa Occidental, los caballos mongoles de Europa del Este tienen buena resistencia. Resistencia insuficiente, compensa la durabilidad. Después de usar 16 arados tirados por caballos, la eficiencia se ha convertido casi en la misma que 12 caballos tirados por caballos comunes de Europa Occidental. Además, estos 16 caballos mongoles de Europa del Este requieren mucho menos alimento que 12 caballos de Europa Occidental, lo cual es muy económico. Más importante aún, excepto para trabajar, estos caballos mongoles de Europa del Este solo necesitan alimentar pasto y no necesitan comida cara. Normalmente, cada agricultor solo puede cultivar de 4 a 6 acres, 4 acres son ganadería, 6 acres es un acre, que es la cría de caballos, y ahora hay un carro de arado prarer, además de suficientes animales el arado de primavera es rápido y eficiente. Fue solo medio mes y había terminado de cultivar más de un mes de primavera. Una vez que terminó la tierra cultivable, llegó el momento de la actuación de ACA. El automóvil es más eficiente. Puede sembrar de 40 a 50 acres de tierra por día, y la eficiencia es desordenada. Luego, después de que la labranza de primavera y la siembra hayan terminado, comenzará en abril. En otros países, el cultivo de primavera acaba de tener lugar. Al ver que todo el país tenía la intención de descansar, Marine se sintió un poco perdido. De repente, recordó, podía cultivar hierba. La llamada plantación de hierba no significa plantar la hierba para reverdecer más tarde, sino plantar hierba forrajera. Principalmente alfalfa, hay hierba de centeno. La hierba de centeno no es centeno, las dos son dos cosas. El centeno, también llamado triticale, es un cultivo alimenticio. Ryegras, sin embargo, es hierba forrajera y pertenece a otro tipo de cosas. La parte más poderosa de Ryegras tiene más de un año. En otras palabras, se puede cosechar muchas veces al año. Por supuesto, también puede pastar directamente y dejar que el ganado y las ovejas pasen en el suelo. Después de comer, corre a otro lugar. Después de unos meses, el Ryegras vuelve a crecer y puede pastar nuevamente. Por lo tanto, el Ryegras y la alfalfa generalmente se usan en esos pastos en las generaciones posteriores. Por ejemplo, en Australia, la tecnología de mezcla de alfalfa y Ryegras es ampliamente utilizada. ¿Por qué mezclar con alfalfa? Porque la alfalfa es un cultivo de leguminosas que puede fijar el nitrógeno. Plantado con alfalfa puede fertilizar la tierra. El Ryegras es un cultivo que consume tierra. La siembra de Ryegras solo requiere incluso fertilización. Al mezclar la alfalfa y el Ryegras en el campo de fertilizantes, se puede usar el campo de fertilizante de fijación de nitrógeno de alfalfa y se puede empaquetar el Ryegras. De esta manera, no hay necesidad de fertilizar el pasto. Además, la alfalfa en sí es el pasto de alta calidad. Sin embargo, los pastizales en veía y son en su mayoría pastos silvestres nativos en la actualidad, y los efectos de la cría de animales no son buenos. Es difícil engordar cuando se comen vacas y ovejas. Por lo tanto, a Marín se le ocurrió la idea. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de la agricultura de primavera para plantar alfalfa y ryegras tanto como sea posible en la tierra que se recuperó en tierras de cultivo? El fertilizante de fijación de nitrógeno de alfalfa en la tierra, el pasto de centeno puede proporcionar al ganado múltiples rondas de forraje. Mientras la siembra de forraje se haga bien, veía y puede criar más caballos, vacas y ovejas en el futuro. Además, estos forrajes profesionales son ricos en nutrientes y también pueden usarse como alimento, en lugar de alimento, para criar caballos. Además, Marín también tiene la intención de rotar. El país del mar del norte tiene suficiente tierra, pero es muy laborioso cultivar alimentos en un pedazo de tierra. Aunque hay tres fertilizantes con tecnología de fertilizantes completa, después de todo, ninguna tierra en sí es fértil. El plan de Marín era usar tierras de cultivo y pasto para la rotación. Tiene la intención de reclamar la misma pralera grande o más grande alrededor de la tierra cultivada, plantando alfalfa y riegras de forma mixta. Con la función de fertilizante fijadora de nitrógeno de la alfalfa, después de uno o dos años, la pralera se volverá fértil. La tierra cultivada en el lado se vuelve árida debido al consumo de fertilidad. Pero no importa después de uno o dos años, se intercambian tierras cultivadas y pastizales. La pralera original produce alimento, mientras que la tierra cultivada original cultiva alfalfa y riegras. De esta manera, se mantiene la fuerza terrestre. Además, los pastizales donde se planta pasto profesional también pueden permitir a los agricultores criar caballos, vacas y ovejas a gran escala. Sin mencionar que la alimentación del caballo sólo para la tierra cultivable se suministra adecuadamente. Ya sabes, aunque los caballos mongoles orientales comen mucha hierba. Sin embargo, comer pasturas nutritivas profesionales y comer malas hierbas comunes son dos cosas diferentes. Si se comen en exceso las malezas, el caballo crecerá delgado y aburrido. Y comer hierba todos los días te hará gordo y fuerte. Cuando la granja está ocupada, tirar de arados y carretas es más poderoso. Por lo tanto, Marín ordenó que los agricultores que terminaron el cultivo de primavera y la siembra de primavera, continúen arando la tierra en el borde de las tierras de cultivo para cultivar pasto profesional. ¿Por qué arar la tierra? Porque las malas hierbas originales serán matadas. Si el suelo se voltea, las raíces de esas malezas estarán expuestas al aire y soportarán el frío de la primavera. Entonces, vive hasta la muerte. No hay herbicidas este año, por lo que si queremos resolver esas malezas, solo podemos hacerlo. Después de que las malas hierbas se congelen hasta la muerte, estamos mezclando alfalfa y riegras. De esta manera, podemos reemplazar con éxito las malas hierbas originales con hierba profesional. Con una sola orden, los campesinos continuaron moviéndose y continuaron cultivando la tierra al lado de la tierra cultivada. Pero después de que la tierra fue cultivada, Marin encontró una cosa muy vergonzosa. ¿No tenía suficientes semillas forrajeras? Esta era no es una era de cría de animales altamente modernizada en las generaciones posteriores, los europeos en esta era no prestaron mucha atención al cultivo de forraje profesional. Solo el país del Mar del Norte ha cultivado mucha alfalfa y ha almacenado muchas semillas de alfalfa. Sin embargo, esta reserva es realmente insignificante en comparación con el enorme país del Mar del Norte. Ya sabes, hay 12 millones de mú de tierra cultivada en Beñay. Si se adopta el sistema de rotación, se deben plantar al menos 12 millones de mú de pastos. Pero la suma de semillas de alfalfa en el país del Mar del Norte es suficiente para plantar 1 millón de mú, ni siquiera una décima parte de la demanda. En cuanto a las semillas terllegras, hay bastantes en Inglaterra. Porque, la cría de ovejas en Inglaterra, se basa principalmente en rillegras. Pero Marín envió a alguien a comprarlo, y solo tuvo suficiente para plantar 1,2 millones de mú. Después de todo, hay más hierba de centeno silvestre en Inglaterra. La hierba de centeno no se cultiva y se cultiva a propósito, por lo que el número de semillas es limitado. Luego, Marín se sintió avergonzado. Más de 10 millones de mú de pastizales estaban arando en el país. Como resultado, solo había 2,2 millones de mú de semillas disponibles. En su desesperación, Marín tuvo que ordenar sembrar algunas semillas de grano en el suelo que carecían de semillas. Originalmente, quería sembrar semillas de centeno. Sin embargo, considerando las necesidades de la cría de animales, en más de 9 millones de acres de pastizales, Marín ordenó la mitad de las semillas de centeno y la mitad de las semillas de avena. Hay demasiadas semillas de centeno en el país del Mar del Norte, todas en el almacén. Y las semillas de avena, Malinte envió personas a otros países y regiones para comprar una gran cantidad de dinero para ser utilizado para propagarse. Porque se transmite, no es una transmisión científica y razonable. Por lo tanto, Marín ni siquiera esperaba gran parte del rendimiento de los pastizales arados. Afortunadamente, ya sea centeno o avena, la vitalidad es muy tenaz. En ese momento, de alguna manera fue gratificante. De todos modos, si estos centeno o avena se cultivan ampliamente, se usan para alimentar a los animales. La mejor salida es posible, si no, la paja se corta y se alimenta a los animales. Pero debido a la vergüenza de este año, Marín ordenó específicamente el establecimiento de una base de cultivo de semillas en B.I.I., y comenzó a cultivar semillas de alfalfa y riegras a gran escala para prepararse para el próximo año. En el futuro, B.I.I. utilizará tecnología profesional de siembra mixta de alfalfa y riegras para transformar gradualmente la mayor parte de los pastizales silvestres en B.I.I. en pastos. De esta manera, mientras los agricultores cultivan, también pueden tener muchos caballos, vacas y ovejas. Incluso el forraje cosechado se puede utilizar para alimentar a los cerdos. Si se usa para criar caballos, con la tecnología de ensilaje, los caballos pueden ser criados gordos y fuertes. En caso de guerra, todas las mansiones pueden sacar a un grupo de caballos gordos y fuertes para la guerra. Además, estos pastizales mezclados con alfalfa y riegras también pueden intercambiarse con tierras cultivadas para convertirse en tierras cultivadas fértiles. Los dos se rotan cada dos o tres años, y la agricultura y la ganadería son correctas. Incluso con suficiente pasto, Marina intenta forzar la cría de vacas u ovejas en todas las mansiones en el futuro. De esta manera, cada niño en la granja puede tomar leche altamente nutritiva o leche de cabra, en ese momento, el país del mar del norte será como los Países Bajos, donde la agricultura y la ganadería están extremadamente desarrolladas en las generaciones posteriores. Debido a que las personas tienen suficientes fuentes de leche, todos serán altos y fuertes. De esta manera, en caso de guerra, el estado del mar del norte también puede sacar una gran cantidad de soldados altos y fuertes. Si estás luchando contra las bayonetas, tendrás una ventaja después de todo. Los demonios soldados de las generaciones posteriores tienen tan buena alfabetización militar y fuertes habilidades de combate, pero todavía sufren por el equipo de espada del ejército del noroeste. Sin él, no es una cuestión de habilidad, sino de altura y longitud del brazo. No importa cuán buena sea la tecnología www.grinovel.com la altura de Mi5 todavía está en desventaja frente al hombre valiente con una mano larga y fuerte en el ejército del noroeste. Solo cuando se disparan unos a otros, el diablo tiene la ventaja. Incluso frente a la desconocida pelea de 8 vías, el diablo no tiene la ventaja. A lo sumo, pueden confiar en una tecnología poderosa para causar grandes bajas a Valu. En el análisis final, el diablo sufrió una pérdida. ¿Por qué los veteranos que han estado entrenando durante muchos años son diferentes de la milicia reclutada al azar en el campo por Valu? Incluso si las bajas fueran iguales, los demonios sufrieron una gran pérdida. De ninguna manera, la altura no es suficiente, el brazo es demasiado corto y la bayoneta es una desventaja. Incluso si la tecnología es buena, las personas pueden confiar en sus manos para competir con usted. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, el diablo era despiadado, y toda la población bebía leche y comía carne de res. En el siglo XXI, la altura del demonio era casi la misma que la de la gente de Waxia, e incluso ligeramente superada. Y en la Segunda Guerra Mundial, según la altura, puedes juzgar el origen del demonio. Por ejemplo, si ve un grupo de demonios con una altura relativamente alta, el comandante puede concluir que este no es un demonio nativo, y puede ser el segundo demonio en Corea. Y un grupo de demonios que están en sus primeros 1S, 5S o 1S, 6S, bueno, demonios locales, es más difícil de hacer, aunque la señora Pan juega estúpido, no es cierto, pero esa altura no es mentira. Incluso, la altura del señor Pan era una altura muy estándar entre los demonios durante la Segunda Guerra Mundial. De lo contrario, el diablo no se llamará Pequeño Diablo en ese momento. La razón por la cual la altura del demonio es tan baja se ha mencionado antes, es decir, que ha estado comiendo vegetariano durante miles de años. No fue hasta la restauración Meiji Keito Hirofumi comió carne de res en Japón y descubrió la famosa variedad Wagyu. Pero los cambios no fueron dramáticos en ese momento. No fue hasta que los demonios de la Segunda Guerra Mundial sufrieron demasiado por la lucha contra las espinas que el funcionario sintió dolor y ordenó a toda la población que bebiera leche y comiera carne para aumentar. Esto no es por apariencia, sino por practicidad. Sabes, la milicia del norte compuesta por campesinos que no habían sido entrenados en ese momento podría tener una buena relación con el viejo demonio que había estado entrenando durante muchos años, lo cual fue realmente impactante. Mucha gente dice que el viejo demonio es poderoso, pero no he visto personas entrenándose en 10 u 8 años. ¿Pero qué hay de la milicia en el norte de China? Poco después de que dejó caer su azada, pudo confiar en su ventaja de altura y luchar con el viejo demonio. Incluso si el viejo diablo tiene una ligera ventaja, el diablo es un gran perdedor. Después de todo, criar a un viejo demonio es muy costoso. Al igual que Europa en esta época, un caballero fue entrenado durante más de 10 años, y los resultados fueron comparables a los de la otra parte. Este resultado hará que las personas vomiten sangre 3 litros. Es por esta razón que los mosquetes reemplazaron los arcos largos en Inglaterra. De hecho, el arco largo tiene más alcance y poder que el mosquete. Sin embargo, los costos de entrenamiento de arqueros son altos, un arquero se ha entrenado por más de 10 años y ha doblado la columna vertebral. Como resultado, un recluta mosquetero que ha estado entrenando durante dos semanas frente a otros está a la par con usted. Si los longbowmen están muertos, es difícil reabastecerlos, los mosqueteros pueden tomar algo de entrenamiento campesino. La ventaja de la altura y la longitud del brazo también es muy evidente en la batalla de Zengian en la primera guerra. Durante la defensa de Zengian, la mayoría de los soldados defensores de los King no fueron asesinados por mosquetes, sino que fueron asesinados a puñaladas. En ese momento, Gran Bretaña ya había completado la revolución industrial. La gente del país estaba bien y bien alimentada, y los soldados eran naturalmente altos y fuertes. En ese momento, la dinastía King estaba en una edad oscura, llena de personas de piel amarilla con baja estatura. Incluso los soldados de la bandera que custodian Zengian tienen una estatura promedio. Incluso si practicaran artes marciales, solo podrían enfrentar el odio frente a la formación de bayoneta del brazo largo del ejército británico. Por supuesto, los suizos en esta época son más ladrones de gallinas. No soy lo suficientemente alto, pero uso una lanza extra larga de 5 o 6 metros de largo, y uso mis armas para compensar las deficiencias de altura y armas, confiando en lanzas ultra largas, los suizos a menudo luchan contra la naturaleza en la naturaleza. Pero luego ya no todos eran estúpidos, todos comenzaron a aprender suizo y todos cambiaron a largas lanzas. Entonces la ventaja de los suizos disminuyó. Aunque todavía es muy poderoso, no es una ventaja absoluta. Luego, Marín se convirtió en ladrón de gallinas y popularizó el uso de mosquetes. No importa qué tan larga sea tu lanza, no puede ser más larga que el alcance de un mosquete. Por lo tanto, los mercenarios suizos que usaban lanzas super largas fueron gradualmente eliminados. Incluso sin Marín, sería eliminado por los mercenarios alemanes originales con un cerrojo. Justo antes del final del cultivo de primavera, ocurrió un gran evento en Calais, Francia. Un empresario inglés llamado Wilson y otro empresario inglés llamado James, quienes fueron asesinados en su casa en Calais. Además, toda la familia fue golpeada por manos envenenadas, y nadie se salvó. Este tipo de caso de matar puertas es de naturaleza muy mala, y hay dos casos a la vez, que inmediatamente causaron sensación. En este momento, el rey Eduardo también protestó contra los franceses, argumentando que los funcionarios franceses no pudieron proteger a la diáspora inglesa en Calais. Entonces Edward expresó su intención de enviar un mensajero a Calais para ayudar a investigar el caso y apaciguar a los ingleses en la ciudad. El rey Francois primero de Francia no estaba contento de que los ingleses quisieran intervenir en la investigación. Sin embargo, en este momento los ingleses en la ciudad estaban realmente aterrados y necesitaban ser apaciguados. Por lo tanto, Fran Ois, estuve de acuerdo en que Inglaterra debería enviar un mensajero para apaciguar a los ingleses en la ciudad para no causar pánico. Por supuesto, sería mejor si todos estos ingleses pudieran ser devueltos a Inglaterra. Después de todo, Calais fue gobernada por Inglaterra durante más de 100 años, y había muchos ingleses en la ciudad. Aunque muchos ingleses decidieron regresar a China después de ser capturados por Francia, muchos se quedaron. En cuanto a que los países algorítmicos se esfuerzan por aumentar el número de franceses, Calais todavía tiene casi la mitad de sus residentes como ingleses. Por lo tanto, para garantizar la estabilidad de Calais, esos ingleses también deberían apaciguar. Por lo tanto, Frank Ois le permitía a Edward enviar un mensajero para ayudar a calmarse. Sin embargo, al mensajero no se le permitió intervenir en la investigación. Y Edward nunca había pensado que realmente intervendría en la investigación, después de todo, el autor fue enviado por él. Todo lo que quería era enviar al desafortunado mensajero a Calais. Por lo tanto, Edward estuvo de acuerdo con la solicitud de Flano y sí, pero la solicitud puede observar los resultados de la investigación para proteger el deber de la gente. De hecho, Edward no quería regatear, pero sentiría que hay un problema si escucha a los franceses. Por lo tanto, hizo una pequeña solicitud deliberadamente para confundir a todos. Los franceses estaban obviamente confundidos, permitiendo que los ingleses vigilaran el caso, pero no se les permitió intervenir. De esta manera, Inglaterra obtuvo permiso para enviar enviados a Calais. Entonces, Edward escogió una mala suerte llamada Robinson, fue a Calais para apaciguar a los ingleses en la ciudad y observó los resultados de la investigación. Robinson es un oponente de Edward y un veterano varón de Cornwall. Este producto no es el resultado de la dinastía Tudor, por lo que Edward no lo mató cuando lo limpiaron. Pero después de que Edward tomó el trono, Robinson se convirtió en la oposición de Edward porque él y Edward tenían puntos de vista diferentes sobre muchas cosas. En general, Edward puede tolerarlo. Sin embargo, el año pasado, este tipo realmente ocultó un remanente importante de la dinastía Tudor. El hombre era marqués, un ex amigo de Robinson. Solía ser un varón. Los dos eran colegas durante el período de Enrique VII y tenían una relación cercana. Incluso, los dos casi se casaron. Pero después de que Edward derrocó a Enrique VII, Robinson fue neutral y escapó. Márquez huyó de Inglaterra con su familia y se fue a Francia en el exilio. Más tarde, Margaret Von Tuo y el falso hijo de Henry, Henry, predominaron y planearon activamente participar en las actividades para subvertir el gobierno de Edward. Marquís también fue un varón de Cornwall y, naturalmente, fue enviado de regreso a su ciudad natal. El año pasado, debido a que le preocupaba que Inglaterra atacara a Francia desde atrás, Louis XII envió personas a Gales para planificar el levantamiento y también envió a Marquís a escabullirse de regreso a Cornwall para planear los disturbios, para arrastrar a Edward. En ese momento, Marquís vivía tranquilamente en la mansión de Robinson, durmiendo durante el día, saliendo a buscar gente por la noche y tentando a todos a rebelarse. Pero la captura accidental del líder rebelde que les llevó a la bancarrota del Marqués incluso antes de que comenzara su carrera rebelde. Desesperado www.grinovel.com Marqués tuvo que abordar un barco de pesca por la noche y regresar a Francia. Más tarde, este asunto fue aprendido inadvertidamente por los hombres de Edward. Sin embargo, los agentes no recibieron información específica y no pudieron condenar a Robinson. Sin embargo, desde entonces, Robinson fue etiquetado como antiladrón en el corazón de Edward. Aunque Robinson no participó directamente en la rebelión, pero para contener al antiladrón y permitir que el antiladrón contacte a la rebelión en todas partes, se consideraría un cómplice del antiladrón. Pero Edward no tenía pruebas, por lo que tuvo que reemplazar a Robinson del asiento de la guardia del condado de Cornwall y transferirlo al departamento de asuntos exteriores de Londres. Ya sabes, la guardia del condado es un poder real absoluto. Si la guardia del condado participa en la rebelión, la tasa de éxito es alta y las consecuencias son graves. Edward trasladó al varón Robinson a Londres para servir como ayudante del secretario de asuntos exteriores Howard. Fue ascendido nominalmente, pero no tenía poder real. Después de todo, cuando los príncipes y ministros locales son oficiales adjuntos, existe una gran brecha entre sus poderes reales. Robinson también se quejó de esto y luego a menudo encontró fallas en las reuniones oficiales de Edward, lo que lo molestaba mucho. Exactamente, esta vez se requirió la muerte de un aristócrata en Calais, Edward pensó en la mala suerte de Robinson, lleva mucho tiempo ir y venir entre países, no es que Inglaterra haya decidido enviar personas y puede cruzar directamente el estrecho de Calais para hacer cosas. Por supuesto, Robinson no debe tener problemas para ir a Calais. Esto se debe a que el varón Márquez, un buen amigo del varón Robinson, se encuentra actualmente en Francia y es recibido cortésmente por la corte francesa. Mientras Márquez ayude a hablar, indicando que Robinson es suyo, no es un problema permitirle ingresar a Calais. El único problema es probablemente el desembarco del ejército. Después de todo, ese fue el desembarco de 20,000 tropas. El estrecho de Calais es de hecho muy estrecho, a menos de 30 kilómetros de distancia. Sin embargo, el desembarco del ejército es muy problemático. Si utiliza la terminal comercial en el puerto de Calais, solo puede aterrizar unos pocos cientos de personas a la vez. Se estima que los 20,000 soldados tardarán unos días en llegar. Además, la premisa es que los franceses no bloquean. Pero debido a que era una incursión, se necesitaron 20,000 tropas británicas para desembarcar rápidamente y rodear la fortaleza de Calais, y capturar la fortaleza antes de que los franceses enviaran refuerzos. Por lo tanto, la velocidad de aterrizaje es muy importante. Entonces, en estos días, los soldados de Edward están entrenando y aterrizando. Sin embargo, con la práctica, el principal problema de atraque insuficiente en el puerto de Calais no se puede cambiar. Marine quería recomendar el método de desembarco en la playa marítima aplicado por el Estado del Mar del Norte para permitir que el ejército aterrice en el agua. Sin embargo, el agua de manantial estaba un poco fría y temía que los soldados ingleses no estuvieran acostumbrados. Afortunadamente, de las 20,000 tropas, 5,000 soldados del Mar del Norte están acostumbrados a desembarcar. Muchos de ellos participaron en el aterrizaje en Edimburgo, Escocia, hace unos años. Además, la mayoría de ellos están equipados con botas de cuero largas para artefactos de aterrizaje. Las largas botas de cuero no le temen a la marea y la playa en la playa no es tan fácil de hundirse como el barro del pantano. Por lo tanto, usar estos zapatos es muy conveniente para el aterrizaje. Esto se hace después de imitar las botas de lluvia de las generaciones posteriores, pero el tubo es más largo. Además, los materiales de los dos también son diferentes. Las botas de lluvia de generaciones posteriores son todos productos de caucho y el costo es bajo. Pero en esta época, la producción cubana de plantaciones de caucho de marín es todavía muy pequeña. Las cosas son raras, pero el caucho es obviamente más precioso este año. Por lo tanto, es mejor usar el cuero como material para las botas de cuero. De esta manera, estas 5.000 personas fueron equipadas con el primer lote de botas de cuero de B.I.I., en su mayoría hechas de cuero de animales intercambiados de indios norteamericanos. Además, dado que es un desembarco para la playa, debe haber un bote que pueda correr directamente a la playa. Los botes de goma no están disponibles, solo pueden ser de madera. Pero el bote de madera normal parece incómodo de apilar en el bote, y hay a lo sumo dos o tres en un bote grande. Entonces, Malin pensó en ello, bien podría participar en una balsa, de hecho, las balsas de bambú son mejores y la flotabilidad es mayor. Después de todo, el bambú es hueco. Pero el bambú no se produce en Europa, por lo que solo se pueden utilizar balsas. La flotabilidad de una balsa no es tan buena como una balsa de bambú. Sin embargo, es fácil de fabricar y se puede apilar en la cubierta del barco para facilitar las necesidades de los soldados de correr a la playa y aterrizar. Por lo tanto, las balsas simples y de bajo costo se han convertido en la herramienta más importante para que los soldados en la mayoría de los barcos puedan aterrizar en la playa. En estos días, los soldados británicos están practicando cómo usar balsas para remar desde el bote hasta la playa y apresurarse a aterrizar. Mientras las balsas estén listas para aterrizar y aterrizar, la mayoría de los soldados pueden ser enviados a tierra en una noche sin retrasar el momento de la incursión. De esta manera, incluso si los chinos enviaron refuerzos desde París, ¿era demasiado tarde para apoyar a Calais? Mientras los británicos estaban ocupados negociando con los franceses, el cultivo de primavera en los dos países no había terminado. En este momento, la mayor parte del cultivo de primavera en los dos países ha llegado a su fin. Es decir, la labranza de la tierra básicamente ha terminado y ahora ha entrado en la etapa de siembra. Pero estos dos países no tienen la aquilegia importada de la dinastía Ming por Malin y la siembra sólo se puede hacer manualmente. Es la cooperación de hombres y mujeres. El hombre agricultor es responsable de cavar un pequeño hoyo en el campo, mientras que la mujer es responsable de rociar la semilla en el hoyo. Luego, el pequeño hoyo en el que se entierra la semilla se llena de barro. Luego, lo pisé suavemente con los pies. Por supuesto, no puedes pisarlo demasiado, de lo contrario, las semillas no pueden atravesar el encarcelamiento de la tierra y brotar. Esto también es un trabajo técnico, la tierra está demasiado cerca y las semillas son difíciles de germinar. La tierra es demasiado suelta para afectar el enraizamiento de las semillas. Por supuesto, un agricultor maduro puede resolver un problema con una sola patada sin pensar demasiado. Este es un problema de experiencia, pero la eficiencia de la siembra es muy baja. Solo se pueden plantar uno o dos acres de tierra por día, generalmente no más de tres acres, que es la mitad de un acre. Por supuesto, hay otra opción, que es sembrar directamente. Una vez que se termina el arado, las semillas se siembran directamente en el suelo. Luego, use un pico de madera para simplemente triturar y girar la tierra que fue arada por la cabeza del arado. Después de aplastar la tierra, recoja la tierra y cubra las semillas dispersas. Pero este efecto de propagación no es muy bueno, especialmente, la aleatoriedad es excelente. En algunos lugares, las semillas se rocían demasiado, en otros, las semillas no se siembran. Además, múltiples semillas se unen para germinar, lo que dará como resultado la competencia por los nutrientes. Entonces, ¿nadie cultiva unos pocos cultivos? Por lo tanto, los europeos ahora prefieren la tecnología de cooperación bajo demanda entre hombres y mujeres. Aunque más lento, el efecto es mucho mejor que la propagación incomparable. En términos de rendimiento, la siembra es a veces menos de 100 libras por mu. Y a pedido, básicamente excedió los 100 acres de producción de mu. En este momento crítico de siembra esta primavera, un grupo de nobles de la región de Borgoña se está reuniendo en el salón de banquetes del castillo en el castillo de una gran mansión cerca de la capital del principado original de Borgoña, Dijon. Por supuesto, no están celebrando un banquete, están celebrando una reunión secreta. El dueño de este castillo es Paul Lizarazu, vizconde de Borgoña. Originalmente, la familia Lizarazu se mezcló con el audaz Charlie, pero después de la muerte del audaz Charlie, Louis XI aprovechó la oportunidad para anexionarse el principado de Borgoña. La familia real francesa. Sin embargo, después de todo, es un muro de hierba. La familia Lizarazu nunca consideró a la familia real francesa como un monarca que debía ser leal, sino porque no podían resistir el poder de Francia. A los ojos de Paul Lizarazu, está claro que los intereses de la familia son más importantes. Y esta reunión secreta www.milnovel.com también es muy interesante. Esta es una reunión privada de nobles que solicitan préstamos en Borgoña, desde que se le ocurrió un método para sacar provecho de los granjeros franceses, Marine envió en secreto una gran cantidad de espías y entró en secreto en la zona del desastre francés, contactándose en secreto con los nobles franceses locales, confundiéndolos para hacer un préstamo rentable a las víctimas para lograr el propósito de privar finalmente a los agricultores de tierras y propiedades cultivadas. La región de Borgoña solo ha estado en la corte francesa durante décadas, y no se ha dirigido completamente a Francia. Después de todo, el usado Charlie había estado tratando de establecer el reino de Borgoña solo, y la propaganda interna siempre había sido desfrancesizada. Y Paul Lizarazu, quien vino de esa época, naturalmente no es tan leal a Francia. Del mismo modo, muchos nobles en Borgoña no tienen un fuerte sentido de pertenencia a Francia. El espía de Marine entró en Borgoña, y Paul Lizarazu vio los enormes beneficios, por lo que fue el primero en ponerse de pie y responder en consecuencia. Luego, todos los nobles que respondieron formaron un grupo encabezado por el vizcón de Paul Lizarazu, que atacó específicamente a las víctimas de la región de Borgoña y emitió préstamos con tiburones. Y Marine llama a este grupo como un grupo de usura. Y esta reunión secreta del grupo de prestamistas es para discutir cómo trabajar en las semillas prestadas a los agricultores. La sociedad del reino de Francia es mucho más armoniosa que Alemania. En Francia, la proporción de agricultores autocultivadores sigue siendo muy alta. A diferencia de la región alemana, la mayoría de los agricultores son siervos. La región de Borgoña es un poco especial. Fue sólo unas pocas décadas antes de que se fusionara nuevamente con el reino de Francia. Los restos del subrecinto anterior todavía son muy pesados. El principado de Borgoña ha estado oscilando entre Francia y Alemania. Incluso la audaz Charlie había tratado de unirse al sacro imperio romano y luego pensó en postularse para el emperador. Desafortunadamente, perdió ante Federico III, el emperador, el padre de Maximiliano I. Debido a la incertidumbre entre Francia y Alemania, el residuo de la servidumbre en Borgoña sigue siendo relativamente pesado. Pero después de que los franceses se apoderaron del principado de Borgoña, aunque la mayoría de los nobles fueron retenidos, se llevaron a cabo ciertas reformas sociales, lo que obligó a estos nobles de Borgoña a permitir a los siervos redimir sus cuerpos libres y obtener cierta tierra. Precisamente por esta reforma social, los agricultores de la región de Borgoña están más agradecidos con el reino francés y, naturalmente, no hay nada en contra del reino francés. Pero los nobles originales de Borgoña estaban incómodos. Los siervos liberados y la tierra que los siervos redimieron eran originalmente de sus familias. Permitir que los siervos recuperen su libertad y obtengan tierras simplemente daña a los intereses de esos nobles. Pero no se atrevieron a decir nada antes, después de todo, sus brazos no podían ser golpeados. ¿Cómo puede una pequeña región de Borgoña competir con el fuerte reino francés? Afortunadamente, sin embargo, el reino de Francia no prohíbe las fusiones de tierras. Mientras haya dinero, y esos agricultores estén dispuestos, pueden volver a comprar la tierra. Pero los granjeros no son estúpidos, mientras no se los obligue a un callejón sin salida, nadie venderá los campos fácilmente. Y Marín proporcionó esta idea poco ética, pero estaban en sus brazos. ¿Todos pueden recuperar la tierra de esas patas de barro de una manera pacífica y oculta, y por qué no hacerlo en violación de la ley del reino de Francia? Sin mencionar que hay muchos nobles que responden a la región de Borgoña, es decir, otras regiones originales en Francia, es decir, los nobles franceses veteranos en otras áreas de desastre en el noreste de Francia y la frontera oriental de Francia esta vez, también tienen muchos corazones. Después de todo, en la era agrícola, nadie piensa que ha cultivado más tierras. Esta vez, más de 100 nobles se reunieron en el castillo de la familia Lizarazu. Entre ellos, la mayoría son de Borgoña, y hay muchos antiguos nobles franceses que han venido de otros lugares. La razón por la que se encontraron esta vez fue para discutir cuántas semillas al vapor e inútiles se mezclaron con las semillas prestadas a los agricultores. Mezclar semillas al vapor en semillas buenas y luego prestarlas a los agricultores, o usar tiburones prestatarios, es una propuesta muy cruel hecha por Marina a los nobles en las zonas de Francia afectadas por el desastre. Según esta sugerencia, el interés en los rollos de interés ya es muy alto y es difícil pagarlo. Si hace cosas en las semillas para que los agricultores no reciban la comida esperada cuando cosechan en otoño, entonces sólo hay una forma de ir a la bancarrota. En ese momento, incluso si se negaban, tendrían que hipotecar la tierra de su familia a los acreedores. Después de todo, la deuda aristocrática no es tan buena. En la reunión, una gran cantidad de nobles codiciosos propusieron simplemente prestar todas las semillas de residuos al vapor a los agricultores. Cuando llegue el momento, los campesinos no tendrán ingresos. No sólo los campos de la familia estarán desprotegidos, sino que su propia gente no podrá protegerlos. Después de todo, los nobles también carecían de personas, principalmente de siervos obedientes. Pero Paul Lizalazu, un anciano de unos 60 años, piensa que todas las semillas de desechos al vapor son un insulto al cociente intelectual. Si ninguna de las semillas sembradas germina, ¿quién puede adivinar su efecto negativo? La nobleza es tan seria que no es tan abierta como un comerciante puro. Aunque en privado robaron a mujeres y prostitutas, muchas cosas malas. Pero en la superficie, son muy salvadores y se esfuerzan por proteger el honor de la familia. Entonces, esto debe hacerse, pero debe estar oculto, para que todos no puedan ver claramente el problema, posteriormente, la escuela intelectual dirigida por Paul Lizarazu ganó gradualmente la ventaja. Como resultado, muchas personas estuvieron de acuerdo. Sólo la mitad de las semillas al vapor se mezclaron. De esta manera, aunque los agricultores pueden ver que las semillas germinan después del cultivo de primavera, son un poco escasas y no pueden ver el problema si no prestan atención. La mitad de las semillas son inútiles, y para el momento de la cosecha de otoño, la cosecha definitivamente se reducirá a la mitad. Originalmente, la tasa de interés de la ganancia es más alta que la tasa de interés normal, y la cosecha se reduce a la mitad. Los agricultores definitivamente tendrán un gran problema después de la cosecha de otoño. En la reunión, algunos aristócratas más conservadores creían que mezclar la mitad de las semillas inutilizables no era suficiente seguro, y los agricultores lo veían fácilmente. Por lo tanto, propusieron que sólo del 30% al 40% de las semillas al vapor que no se pueden usar se mezclen, para no causar dudas a los agricultores, luego, entre los radicales, los centristas, la mitad adulta encabezada por Paul Lizarazu, y los moderados, hubo una pelea en el castillo y casi realizaron todas las artes marciales. Al final, Paul Lizarazu, el iniciador y líder, anunció de mala gana que, con el estándar de adulterar la mitad de las semillas, todos pueden aumentar o disminuir de manera apropiada, por sí mismos. Sin embargo, no debe hacerse demasiado terriblemente para evitar quemarse. Después de todo, si la mayoría de las semillas no germinan, las personas son estúpidas y se dan cuenta de que hay un gran problema. Si replantas tus dientes una vez, puedes sobrevivir. Y en secreto sólo se mezclan semillas no válidas parcialmente al vapor, para que las personas no puedan percibir grandes problemas. Sin embargo, el resultado final ciertamente no se mantendrá al día. Junto con la alta tasa de interés, los nobles participantes estarán llenos esta vez. Después de la reunión, los nobles que participaron en los usurpadores de préstamos www.milnovel.com se apresuraron a regresar a su mansión durante la noche, cocieron al vapor un lote de semillas en silencio y las mezclaron con las semillas prestadas a los agricultores. La gente ve el problema. Esto es más de 100 nobles. Si tomamos prestado dinero juntos, Dios sabe cuántos granjeros franceses irán a la bancarrota y luego tendrán que vender sus tierras de cultivo. Incluso si no puede protegerse, necesita venderse y volver a ser un siervo noble. En resumen, después del otoño de este año, algunas áreas fronterizas en el noreste y este de Francia están llenas de vida. Cuando llegue el momento, aparecerán tragedias en Francia, y muchas familias campesinas francesas perderán sus tierras y sus medios para ganarse la vida. En ese momento, veía y envió silenciosamente personas para solicitar a los agricultores franceses que perdieron sus tierras pero no perdieron su libertad personal. No es necesario establecer condiciones altas, siempre y cuando las condiciones básicas del pan de masa sean suficientes sean suficientes para reclutar a un gran número de agricultores. Después de todo, incluso si la tierra no se vende, en años normales, muchos agricultores pobres en Francia no pueden confundirse con la vida de lujo del pan es suficiente, y para aquellos desafortunados agricultores que se vieron obligados a venderse a los nobles, Marín también podría gastar algo de dinero para comprarles a esos nobles. Después de todo, los nobles que pueden hacer usura son codiciosos. Mientras estén dispuestos a dar dinero, ¿pueden comprarles personas? Marín no lo sabía debido a la diferencia en sus pensamientos, el grupo de prestamistas franceses apareció con más de 200 años de anticipación. Sin embargo, el grupo de usura francés en esta era y el grupo de usura francés 200 años después son dos cosas diferentes. El grupo de prestamistas 200 años después está dominado por grandes capitalistas en París, Francia. Entre ellos, hay muchos grandes comerciantes judíos, como la rama francesa de la familia Rothschild. Más tarde, la famosa bodega a la fite fue comprada por la familia Rothschild. Los usureros franceses del siglo XIX también utilizaron usureros, pero la dirección principal de la inversión fue la expansión industrial y comercial y la expansión colonial en el extranjero. Después de todo, Francia es el segundo imperio colonial más grande en las generaciones posteriores. En esta era, la alianza de usura oculta establecida bajo la confusión de Marlin fue formada por los nobles de la tierra y no tenía nada que ver con los comerciantes. El papel de Marlin en esto es proporcionarles asesoramiento y soporte técnico comercial. Después de todo, los nobles de la tierra son las viejas fortunas de los propietarios y no saben nada sobre la operación de capital. Los hombres de Marlin tienen profesionales financieros profesionales que han regresado de estudiar en Venecia, mucho más profesionales que este grupo. En otras palabras, esta alianza de prestamistas del siglo XVI formada por nobles de tierra franceses, aunque el cuerpo principal son esos nobles de tierra, pero debido a la falta de capacidad profesional, los espías de Marlin los ayudaron a administrar el negocio de los usureros. En palabras de las generaciones futuras, es que estas personas son accionistas, pero los gerentes profesionales son espías enviados por Marlin, aunque tienen sus propios bebés, los intereses de ambos lados son los mismos. Los nobles de la tierra francesa quieren reclamar la tierra redimida por los granjeros, e incluso quieren convertir a los granjeros en sus propios siervos. Pero lo más importante es recuperar la tierra. Marlin, por otro lado, tiene la intención de ayudar a los nobles a enfrentar a los agricultores franceses y luego llevar a los agricultores franceses a la quiebra para ayudarlos a desarrollar América. Francia es un país grande con una población de más de 15 millones. En esta era de la agricultura, la mayoría de las personas son agricultores. Aunque se dice que estos franceses y alemanes no son lo mismo, pero en esta era, el nacionalismo y el nacionalismo no han aumentado, y estos franceses pueden asimilarse. Lo que es más, los agricultores que perdieron sus tierras y sus medios de vida debido a los nobles de la tierra francesa, apenas pueden tener ningún sentido de pertenencia a Francia y a la corte francesa. Después de todo, eran miserables por los nobles franceses que representaban a la clase dominante francesa. Es difícil para estos campesinos ser leales a Francia, y es más fácil atraerlos. Mientras pase por procesos como la asimilación del lenguaje y la transformación personalizada, eventualmente se integrará en la sociedad de IA. Al igual que la vieja belleza de las generaciones posteriores, cualquier inglés, francés, alemano-eslavo finalmente se asimiló a los estadounidenses. La premisa es que todos han cambiado su inglés y también han ingresado a las viejas y hermosas escuelas para recibir educación patriótica. Especialmente Miao, me pidieron que cantara el himno nacional estadounidense mientras cubría mi corazón. Para ser honesto, Marin es muy divertido al respecto. Todos no son de la misma raza y tienen sangre diferente, solo por intereses, se reunieron en los Estados Unidos y aman a los Estados Unidos de América. La gente corría por miles de millas, de hecho, solo para vivir una buena vida, pero no por ninguna idea. Realmente quiero creer esto, se estima que Ike está atrasado. Madeline quería reírse cada vez que veía las estrellas y rayas de los soldados estadounidenses que murieron en las películas de Hollywood. Sería mejor pagar millones de dólares a los miembros de la familia para cubrir esta bandera rota. Después de todo, cuando vas a América, solo quieres hacer una fortuna. En realidad lo enviaste con una estrella rota y rayas que cuestan unos pocos dólares, si hay fantasmas en el mundo, los soldados estadounidenses que murieron en la guerra deben estar enojados por estafar y cobrar deudas. Sin embargo, después de todo, solo hay unas pocas personas inteligentes en este mundo y más tontos. En la vida anterior, Marine descubrió que muchos tontos realmente creen en padres hermosos. Después de todo, la Omey también es muy bueno para lavarle el cerebro a las personas. Lo más importante es que los medios están bajo el control de otros. En particular, Internet en sí está formado por lo viejo y lo bello. ¿Pueden las personas deshacerse del parpaleo profesional en línea? Al igual que Oogan Villaje, ¿por qué es tan ruidoso? Porque muchos medios allí están controlados en secreto por Meida y Yigma. Las nalgas de los medios están torcidas, y bajo su propaganda, no es sorprendente que un grupo de jóvenes sin cerebro que hayan sido cojeados por perder el tiempo. Si quieres limpiar la pandilla, primero debes limpiar los medios. No solo mire a esos matones todo el tiempo, incluso si los atrapa a todos, ¿los medios descuidados de las nalgas del padre del hoyo pueden echar al siguiente grupo de matones para hacerse cargo? Es concebible que la policía esté tratando de cazar a la mafia, pero la están defendiendo en la televisión. Y la mayoría de los civiles son fáciles de tentar, especialmente los jóvenes con discapacidades mentales, puedes ver el programa de televisión con un culo tan torcido, puedes equivocarte. Los medios son una guía para la opinión pública. Si quiere estabilizar la sociedad, primero debe tener los medios en sus manos. Ya sabes, después de que el diablo se hizo rico en la década de 1980, dejó que Sony tomara el liderazgo y compró Columbia Film Company, una de las ocho compañías más grandes de Hollywood. Sin él, solo usó la plataforma de Hollywood para ayudar a los demonios. Por supuesto, es imposible que Waxia adquiera una compañía en Hollywood, porque la Omey no lo permitirá, solo mire la experiencia de Waney. Sin embargo, la adquisición de los medios de comunicación de Hong Kong Village no es un problema. Si mueve tres barriles de petróleo o lo que sea, simplemente salga y podrá comprar los medios de comunicación de Hong Kong Village. En primer lugar, debemos controlar Gankun Telecom. Si estos medios no aceptan la adquisición, cortarán su red, o incluso cortarán la electricidad, y así sucesivamente, y luego serán adquiridos. Este año, no hay periódicos en Europa. Naturalmente, no hay publicidad www.gnobel.com La razón principal es que incluso si el periódico se imprime, es difícil de vender. Porque hay muy pocas personas que pueden leer en esta época. Solo los nobles y los sacerdotes sabían leer y escribir, y había un grupo de hombres de negocios ricos que leían libros y leían alfabetización. La mayoría de las otras personas son analfabetas. Imprime periódicos, y hay pocos usuarios que puedan entender. Pero la promoción de Marín de la educación obligatoria en BIA mejorará en gran medida la tasa de alfabetización de BIA. Cuando estos niños van a la escuela, BIA puede promocionar el periódico. Porque hay muchas personas que pueden leer periódicos. Antes del advenimiento de los medios modernos, los periódicos eran probablemente el único medio de propaganda. Cuando unió fuerzas con los nobles terrestres franceses para enfrentar a los granjeros franceses, Marín decidió esconderse detrás de esos viejos terratenientes franceses y no ser concebido. Los espías que ayudaron a los terratenientes franceses y a los ricos a ocuparse del negocio de la usura también ocultaron resueltamente sus identidades y nunca dejaron que nadie supiera que venían del país del Mar del Norte. Después de que los granjeros franceses fueran desechados y perdieran sus tierras, Marín envió a otro grupo de personas a aparecer como salvadores y huyó de aquellos granjeros que no tenían nada. Este grupo de personas debe estar bajo la bandera de Marín, porque están aquí para recibir a la agradecida pandilla de desafortunados agricultores franceses en bancarrota. Con este tipo de gratitud, después de llegar a América del Norte, cooperó con la educación gratuita de la Escuela de Educación Moral y la Propaganda del Periódico. Para entonces, estas personas se convertirán en los fanáticos de Marín y se integrarán en la nueva sociedad norteamericana. A pesar de la falta de virtud al hacer esto, Marín no tenía miedo de mostrar sus pies. Esta no es una vida futura. Hay tantos papalazzi poderosos que pueden revelar muchos secretos. En esta era de información extremadamente subdesarrollada, aún es difícil divulgar información confidencial siempre que no utilice personas que no sean muy confiables. En esta era, no había un papalazzi tan poderoso como Zuyo Mou. Otros países ni siquiera tenían espías profesionales. Solo los espías en la etapa primitiva, similares a los espías, querían descubrir este secreto. Por lo tanto, Marín puede enviar de manera segura a alguien para ayudar al propietario francés y a los antiguos granjeros franceses, mientras envía personas para pretender ser buenas personas, ayudar a esos granjeros sin fin a recibir la recuperación de tierras de América del Norte y también cosechar su gratitud, por supuesto, Marín también confía en que los granjeros franceses y nuesos se convertirán en sus propios fanáticos después. Sin mencionar que cuando llegue a América del Norte, no tendrá que preocuparse por comer y beber. Marín recordó que a fines del siglo XVIII y principios del XIX, los agricultores del viejo mundo de Europa continental, incluidos los agricultores de países ricos como Gran Bretaña y Francia, solo podían tomar pan negro y papas como alimento básico. En ese momento, la gente común en Laome podía comer pan de trigo hecho con fideos blancos. De ninguna manera, las condiciones naturales en América del Norte son demasiado buenas, hay muchas familias con menos tierra, no es tierra fértil a la orilla del río y nos molestan en cultivar. Hay mucho trigo en el campo. Además, hay muchos viejos bovinos estadounidenses. Por lo tanto, cuando los ciudadanos de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Alemania todavía comen pan negro y papas, la gente común de los Estados Unidos y América ya ha comido pan de trigo y a menudo puede comer carne de res, durante la Primera Guerra Mundial, viejos y hermosos soldados comieron saliva en la carne enlatada e incluso arrojaron la carne enlatada directamente. Los soldados británicos, aunque afirman ser la máxima potencia del mundo, no son tan extravagantes. Durante el día, obstruyeron la cara del primer poder, pero en la noche recogieron en secreto la carne enlatada que los viejos soldados arrojaron para comer. En resumen, mientras emigre al continente de América del Norte, especialmente a las zonas más fértiles y hermosas de las generaciones posteriores, no tendrá que preocuparse por la comida en el futuro. Este grupo de agricultores franceses puede tener dificultades para comer pan negro en Francia, pero en América del Norte, Marín definitivamente puede garantizar que puedan tener suficiente pan negro. Además, es pan puro sin tierra ni piedra. Entonces, los caladeros de Terranova pueden proporcionar suficiente pescado salado. Si crías más cerdos taiw y ganado vacuno y ovino, no habrá escasez de carne en el futuro. Después de una buena vida con mucha comida y ropa, ¿cómo podrían no apoyar a Marín? Incluso si supieran que Marín había descubierto sus secretos, ¿no culparían a Marín por su ropa y comida? De hecho, las personas que estaban dispuestas a emigrar a las Américas en los primeros años eran exiliados, paganos o personas que no podían vivir en el país. Si vive bien en su ciudad natal, ¿a quién le gustaría dejar su ciudad natal e ir al extranjero para ganarse la vida? ¿Por qué Gran Bretaña puede desarrollar trece estados en América del Norte? No es por el gran movimiento de cerramientos en el país, muchos agricultores han perdido sus tierras y tienen que ir al extranjero para ganarse la vida. Además, son los criminales exiliados y los puritanos. No pueden mezclarse en el país, solo pueden correr a América del Norte. Francia es diferente del Reino Unido, la sociedad francesa siempre ha sido estable y sus condiciones naturales son mejores que las del Reino Unido. Junto con el hecho de que no hay tal padre en el país, los granjeros franceses naturalmente se niegan a mudarse. Por lo tanto, aunque claramente tiene la mayor población de toda Europa, el desarrollo de colonias en el extranjero por parte de Francia fue muy malo y las colonias solo podían ser desarrolladas por los esclavos negros que compraron. Es ridículo decirlo, pero en realidad es el caso. Debido al movimiento del recinto de los granjeros en el Reino Unido, se han logrado los logros británicos en América del Norte y Australia. Si no hay movimiento de cerramiento, se estima que no habrá generaciones posteriores de belleza y Canadá. Porque, si no hay suficientes inmigrantes británicos en América del Norte, se estima que América del Norte se convertirá en el mundo de los negros, al igual que las colonias francesas Haití y Guadalupe, las generaciones posteriores se convertirán en áreas dominadas por los negros. Y la otra fuente principal de inmigración para las generaciones posteriores es la región alemana, que se quedó atrás durante mucho tiempo y no formó un país unificado hasta finales del siglo XIX y comenzó a desarrollarse rápidamente. Pero antes de eso, la región alemana estaba dividida en zonas devastadas por la guerra y zonas pobres. En el siglo XIX, Bremerabend solo exportó millones de inmigrantes alemanes a América del Norte. De ninguna manera, Alemania en ese momento era demasiado pobre, si no hay introducción de cultivos de papa, se estima que muchas personas en Alemania morirán de hambre. También está Irlanda, donde millones de personas murieron de hambre debido a la hambruna a mediados del siglo XIX, y millones de inmigrantes irlandeses a los Estados Unidos después de la hambruna. Luego, al construir el ferrocarril del Pacífico, los trabajadores viejos y estadounidenses dependían principalmente de los trabajadores ferroviarios irlandeses compuestos por trabajadores chinos e inmigrantes irlandeses. Se dice que en ese momento, los trabajadores chinos también competían con los trabajadores irlandeses en carreras de velocidad para construir ferrocarriles. Entonces, Wagon ganó. Marín quería usar a los alemanes y los ingleses para desarrollar América del Norte, pero las regiones alemana e inglesa tienen una población pequeña. Incluso con la adición de Austria y Bohemia en la región alemana, la población es de sólo 12 millones. Entre ellos, un sexto ha sido adquirido por Marín, es decir, más de 2 millones de personas. Sin embargo, esta persona no es suficiente para el desarrollo de los grandes fundamentos de América del Norte. Además, estos más de 2 millones de personas tienen que desarrollar principalmente el área local, y sólo algunas personas pueden ser inmigrantes para desarrollar América del Norte. Al otro lado de Inglaterra, es muy triste. Debido a que sólo hay 3 millones de personas en Inglaterra, es más que el país del Mar del Norte. Si bien Escocia es tan grande, sólo tiene una población de 500,000, e Irlanda tiene menos, sólo 250,000. ¿Cómo pueden estas poblaciones sólo migrar a América del Norte? Incluso con la idea de comenzar a luchar contra Mao de Ucrania y el Gran Ducado de Moscú, el número es limitado. Como último recurso, Marín pensó en unirse al propietario francés y la antigua fortuna para unir a los granjeros franceses, y luego lanzar a los granjeros franceses a América del Norte para que se desarrollen. Después de todo, Francia carece de todo en esta época, pero no hay escasez de personas. Marín se propuso un pequeño objetivo, arrojar a uno millón de agricultores de Francia. Francia es considerada por Marín, pero los franceses no saben en este momento, están ocupados tratando con la fortaleza de Calais. Después de entrar en abril, la reina Ana todavía no mostraba signos de embarazo. En otras palabras, la posibilidad de esperar que la reina Ana dé a luz a un príncipe se ha ido, y el trono de Francois I finalmente está firmemente establecido. Pero esto es sólo el comienzo, porque Francois reuniré a los nobles y soldados del país. Después de todo, su trono se acaba de estabilizar y no ha tenido tiempo de tomar el control del país. Además, hay una oposición obstinada, también necesita limpiar. En este momento, Francois no quería ofender a Inglaterra. Por lo tanto, Francois, acepté la solicitud de Edward de enviar al varón Robinson, viceministro de Relaciones Exteriores, entrar en la fortaleza de Calais para apaciguar a Inglaterra en la ciudad. De todos modos, no dejó que los ingleses intervinieran en la investigación. Además, el ex varón de Inglaterra, Marqués, que ya se había rendido a Francia www.gnobel.com también le aseguró a Robinson que era propio y que no encontraría fallas en el reino de Francia. Sin embargo, no esperaba que la gente en Inglaterra no enviara a Robinson a buscar fallas, pero, después de que se le permitiera aterrizar en Calais, Robinson fue recibido calurosamente por el general Moreno, el jefe francés en la fortaleza de Calais. Robinson no vino a buscar fallas y Edward no lo obligó a encontrarlas. Por lo tanto, los dos lados son el invitado y el anfitrión y bebieron lo suficiente. Al día siguiente, Robinson recibió la orden de apaciguar a los ingleses en la ciudad, pero no pasó nada. Sin embargo, en la tercera noche, Robinson salió repentinamente de unos cuantos matones cuando el carruaje pasó por un pequeño callejón en el camino de regreso a la fiesta de la casa del gobernador en Calais. Gritaron en francés, corten al tipo británico. ¿Y se apresuraron al carruaje de Robinson? Curiosamente, los cuatro guardias reales responsables de proteger a Robinson están todos al otro lado del carruaje. Cuando la multitud salió corriendo, se congelaron por un tiempo antes de sacar la espada del caballero y dar vueltas desde el otro lado del carruaje. Pero cuando se dieron la vuelta, los matones habían tenido éxito y escaparon rápidamente del callejón. Cuando varios guardias fueron a perseguir, se arrojaron muchos escombros en el callejón, lo que les impidió avanzar. Los cuatro guardias regresaron sin éxito y llevaron al varón Robinson al médico. Es una pena que los médicos en Calais no sean tan buenos como Langtham, ¿cómo puede salvar a Robinson, que ha marcado algunas rondas? Por lo tanto, el varón Robinson murió de sangre médica en la ciudad de Calais debido a la pérdida excesiva de sangre. Cabe señalar que los cuatro guardias ingleses persiguieron en el callejón. Aunque no atraparon a nadie, trajeron una placa de madera dañada, muy parecida a la placa de identidad de un soldado francés. Además, había una espada estándar de una mano desechada del soldado francés en el suelo. Sin embargo, los guardias estaban ocupados enviando a Robinson al médico, pero no lo sacaron de inmediato. No fue hasta que Robinson jadeó que se lo mostró al general Moreno. El general Moreno se quedó estupefacto a primera vista. No envió a nadie para asesinar a Robinson, ¿qué pasa? Y envió a alguien a comparar el número de la espada con una sola mano, y descubrió que en realidad era un arma utilizada por los soldados en la ciudad. Envía a alguien al campo militar correspondiente para preguntar de acuerdo con el número, y realmente encontró al líder principal, un pequeño capitán, pero allí dijo que la espada se perdió hace tres días. Moreno creyó lo que dijo, pero los ingleses no lo creyeron, ¿cómo podría haber tal coincidencia? ¿El asesino usó un arma robada para asesinar al enviado de Inglaterra? De hecho, este es el espía de Marín. Provenía del capitán francés que estaba borracho en el pub hace tres días. Fue utilizado exclusivamente para esta época. De lo contrario, ¿cómo puede Edward encontrar una excusa para enviar tropas? En cuanto a la placa de identificación, fue robada por un espía en París. Sin embargo, debido a que la identidad de los soldados en la ciudad no es la misma, la escritura en el letrero de madera se dañó intencionalmente para que la gente no pudiera ver los detalles. Pero el letrero de madera, no importa en términos de mano de obra o material, es de hecho una placa de identificación francesa. Los miembros de la misión británica que lo acompañaban estaban inmediatamente emocionados por las emociones, ¿qué pasa? Atrévete a enviar abiertamente tropas para matar a los enviados ingleses, ¿es esto provocación o provocación? El estado del diputado Anne de Robinson no es alto, solo un sargento ordinario en la residencia oficial del secretario de relaciones exteriores, pero también es el rey Eduardo, responsable de controlar los ojos y los ojos del secretario de relaciones exteriores. Esta misión, Calais, estaba encabezada nominalmente por Robinson, de hecho, la misión estaba secretamente en manos de Anne. Incluidos esos guardias, todos escucharon las órdenes de Anne. En cuanto a por qué los cuatro guardias se encontraban al otro lado del carruaje cuando fueron asesinados, Anne lo había ordenado por adelantado. Además, también recibieron una pista. Si Robinson está en problemas, debe fingir estar congelado por un tiempo, retrasando deliberadamente el tiempo. Después de perseguir el callejón, los asesinos escapados derribaron muchos obstáculos, pero las artes marciales de los cuatro guardias pueden saltar. Sin embargo, estos cuatro guardias eran espías entrenados en Inglaterra y obedecían las órdenes anteriores. Después de pretender perseguirlo un poco, regresó y se apresuró a llevar a Robinson para recibir tratamiento. De hecho, también revisaron las heridas de Robinson mientras escoltaban a Robinson al hospital. Su misión es, si la herida no es fatal, compensala hasta la mitad, pero las personas que fueron enviadas a apuñalar eran obviamente veteranos. Si no fallaban, no los necesitarían para hacer el cuchillo. Ante esta grave situación, el jefe de la guarnición de Calais, general Moreno, casi explotó. Si es habitual, los franceses no pueden tomar Inglaterra en sus ojos. Sin embargo, Francia ahora está luchando contra España. Además, el nuevo rey Francois I aún no ha podido controlar completamente el reino de Francia. ¿Se ofende a Inglaterra nuevamente en este momento? En su desesperación, el general Moreno ordenó cazar a los sospechosos durante todo el viaje y se tomó a todos los hombres jóvenes y fuertes para interrogarlos. Si nadie puede probar que no estuvieron presentes la noche del incidente, ¿serían arrestados como sospechosos y encarcelados para ser juzgados? ¿Cómo fueron atrapados los asesinos? Se escondieron en la cámara subterránea provista por los espías del Mar del Norte, que estaba muy oculta y los suministros eran suficientes. Los franceses no tienen detectives profesionales, ni siquiera perros policía, ¿cómo pueden encontrar a esos asesinos? En cuanto a los espías en Beillay, es más inteligente. En la noche del incidente, todos fueron a la taberna para beber y pelear con la gente. Taberna es un lugar público, por lo que muchos testigos pueden salvarlos de todas las dudas. De esta manera, el rastreo francés ha caído en un callejón sin salida. Además, en el callejón, la puerta de espionaje del estado de Beillay también hizo una mano y un pie. Deliberadamente hicieron algunas marcas y señalaron un cuartel militar cercano. La espada estándar robada era el capitán del escuadrón francés en este cuartel, y la herida en el cuerpo de Robinson coincidía completamente con el borde de la espada estándar francesa de una mano. Por un momento, el general Moreno iba a expulsar al líder del escuadrón como hombre muerto. En ese momento, se dijo que el capitán era extremadamente hostil a Inglaterra, y el asesinato del enviado inglés fue su comportamiento espontáneo. Pero antes de esperar a que Moreno tome medidas, Anne dejó el cuerpo del varón Robinson. La razón de Anne era que el cuerpo de Robinson apestaría si no lo recuperaba. Obviamente, el cuerpo de un varón no debe estar tan arruinado, debe regresar a su país y ser enterrado lo antes posible, y hacer arreglos para que el sacerdote haga cosas. No hay ninguna razón para que el general Moreno lo detenga, después de todo, no hay agujas anticorrosión en este año, y los cadáveres no pueden permanecer afuera por mucho tiempo. Pero no esperaba que el inglés no tuviera la intención de razonar con él a continuación. Debido a la muerte del varón Robinson, la razón para que los ingleses comiencen es suficiente. Anne y su grupo regresaron rápidamente, después de todo, el ancho del estrecho de Calais era inferior a 30 kilómetros, y podían cruzar en medio día. Después de regresar a Londres, Anne inmediatamente corrió a la torre de Londres, y le informó a Edward estas malas noticias en público, Edward también comenzó a actuar en este momento, primero fingiendo estar muy sorprendido, y luego de repente se sintió muy triste por el ministro leal que estaba escupiendo su corazón sobre Robinson, y martirizado en el trabajo, y casi gritó. Entonces, el estado de ánimo de Edward cambió de tristeza a enojo, gritando la sangre de la aristocracia inglesa no puede ser en vano. Después de una furia www.grinovel.com Edward ordenó a un gran ejército que rodeara la fortaleza de Calais, y planeó enviar un gran ejército a la ciudad para hacerse cargo de la investigación del caso. Por supuesto, como un monarca que mantiene las reglas, Edward envió personas a Francia para presentar la credencial nacional y notificó a los franceses, vamos a enviar tropas al caso de la fortaleza de Calais. Bueno, no importa si estás de acuerdo o en desacuerdo, de todos modos debo enviar tropas a Calais? Debido a que el ejército británico había estado preparado durante mucho tiempo, se movieron rápidamente. Al día siguiente, el ejército británico reclutó una gran cantidad de barcos para aterrizar a través del mar. Y cuando el ejército británico ya había lanzado el desembarco, el libro nacional se extendió a París. Recibió el libro nacional del pueblo inglés, el caos de París repentinamente caótico. Acababan de recibir noticias de que el enviado inglés fue asesinado en Calais, y todavía estaban discutiendo cómo explicarle a los ingleses. Como resultado, los ingleses fueron mejores y enviaron tropas directamente, y también pidieron enviar tropas a Calais? ¿Es esto posible? Absolutamente no. Todo el mundo sabe que la fortaleza de Calais era originaria de Inglaterra y que solo fue recapturada por Francia hace unos años. Para decir que los ingleses están dispuestos, hay fantasmas. Si dejaran entrar a las tropas inglesas en la ciudad, ¿regresarían Calais a Francia? Obviamente no. Sin embargo, los franceses obviamente no estaban demasiado preocupados por el asedio de Calais por los ingleses. Esto se debe a que los 15,000 caballeros franceses que regresaron a Luis XII no han sido enviados a Italia para recibir refuerzos. Exactamente, ¿se puede usar para apoyar a los Calais? En solo un día, el ejército inglés de 20,000 efectivos completó el aterrizaje con gran velocidad. De hecho, unas 20,000 personas estaban ocupadas entrenando para aterrizar en la playa con balsas. Después de practicar durante tanto tiempo, en este combate real, la práctica natural hace la perfección. Después de aterrizar, el ejército rápidamente rodeó la fortaleza de Calais y cortó todos los caminos que conducen al interior francés. Incluso el ejército británico envió una gran cantidad de soldados, destruyó todos los puentes que conducían al interior francés y cavó muchos caminos para obstaculizar el avance de los refuerzos franceses tanto como sea posible. Posteriormente, el ejército comenzó una ofensiva contra Calais. Para desviar la atención de los defensores franceses de la alcantarilla en la esquina noroeste, el ejército británico no atacó la esquina noroeste de Calais cuando lanzó una finta, sino que dirigió la dirección del ataque a las cuatro puertas de la ciudad para centrar la atención del enemigo. Todos atraídos al lado de la puerta de la ciudad. Entonces, el ejército británico pretendía esperar mientras llovía. Según la especulación de los astrónomos de la corte en Londres, puede haber lluvia cerca de Calais en los próximos días. Una vez que llueve, es hora de que Lillín conquiste Calais. Del lado de París, Francia, Francois I y los ministros se calmaron después del pánico inicial. Porque, llegaron buenas noticias de Calais. El ejército británico no capturó de inmediato la fortaleza de Calais. Para la fortaleza muy fuerte de Calais, el momento más peligroso es en realidad al principio. Porque si no estás preparado para ser atacado, incluso una fortaleza fuerte caerá fácilmente. Además, a los príncipes parisinos les preocupaba que los británicos dejaran un pasaje secreto en la fortaleza de Calais, o que hubiera soldados ocultos en la ciudad que deberían ayudar a abrir la puerta de la ciudad. Sin embargo, dos días después, la ciudad de Calais todavía no cayó. Esto muestra que el ejército británico no tuvo un comienzo, y la fortaleza de Calais todavía está a salvo. Si no hay un camino secreto o Lillín debería esperar el revés, el gobierno y la oposición franceses acordaron que dentro de unos meses los británicos no podrían vencer a la fortaleza de Calais. Entonces, comenzaron a llamar al ejército con confianza. El ejército francés es diferente de otros países. El ejército alemán ha contratado soldados, y los soldados son soldados a tiempo completo que están fuera de producción. El sistema de subrecinto feudal francés está muy involucrado. Esos 15,000 caballeros franceses en realidad no sirvieron en París. Las tropas estacionadas en París suelen ser mercenarios compuestos por civiles. Y esos caballeros con Calais están en su propia mansión. Solo después de recibir una llamada de la familia real se reunirían en París. Si es normal, generalmente les gusta quedarse en una gran ciudad como París. Sin embargo, este es el momento del cultivo de primavera. La mayoría de estos caballeros con sus propias propiedades ayudan a cultivar o supervisar la tierra cultivada en casa, básicamente no en París. Por lo tanto, Francois primero tardó en pedir refuerzos. En cuanto a usar la guarnición de París para reforzar Calais, imposible, la vida del rey no es importante. Las diez fortalezas de Calais no son tan importantes como la vida de los reyes y ministros en París, por otra parte, Francois primero y los ministros generalmente juzgaron que la fortaleza de Calais podría mantenerse durante al menos unos meses. Por lo tanto, cuando llamaron a los caballeros en todas partes, no les pidieron a esos caballeros que vinieran inmediatamente, sino que dejaron un periodo de reunión de dos semanas. En opinión de los ministros franceses, la banda inglesa de ladrones de Jiang no se opone en modo alguno a los poderosos caballeros franceses en tierra. No miren el hecho de que los ingleses están asediando Calais, pero mientras lleguen los caballeros franceses, definitivamente podrán derrotar a la pandilla de gángsters ingleses. Este es el caso. Si los ingleses no pueden capturar la fortaleza de Calais antes de que lleguen los caballeros franceses, solo hay un camino por recorrer. Debido a que el ejército inglés está en la naturaleza, de hecho no es un oponente de los caballeros franceses. La ventaja de Longbowmen no es más que unas pocas décadas atrás. Desde que se utilizó la técnica del lingote de hierro fundido, el arco largo plateado del caballero francés dificultaba el disparo. Después de todo, la fuerza de la armadura de placas de hierro fundido es mucho mayor que la de la armadura de placas de hierro esponjoso. Además, hay docenas de armas de artillería en París que no se sacan. Sin embargo, ese es el caso general. Sin embargo, la situación no es normal ahora. Tres días después, el día lluvioso predicho por los astrónomos de la corte británica finalmente llegó. Por la noche, llovió moderadamente en Calais. La mayoría de las antorchas en París se extinguen. Solo en el edificio cubierto como la torre de la puerta, las antorchas no se extinguieron por la lluvia intensa. En este momento, cerca de la esquina de la muralla del noroeste, llegaron algunas figuras. Ellos son los espías responsables de corroerlas con puertas de hierro de las alcantarillas con acuaregia. Trajeron la acuaregia recién preparada y una máscara de gas para evitar el gas venenoso liberado durante la corrosión de la puerta de hierro. Esta es la máscara de gas de segunda generación. La máscara de gas de primera generación está hecha de piel de elefante suave. Aunque el efecto es bueno, no es particularmente bueno. La máscara de gas de segunda generación está hecha de caucho natural vulcanizado producido en Cuba, y el efecto es mejor. En medio de la noche, no había personal de guardia en la pared del cuartel militar que era responsable de supervisar las puertas de alcantarillado a docenas de metros de distancia. Después de todo, ni siquiera pueden usar antorchas. Pero los franceses siguen vigilantes, y aproximadamente cada media hora, los barracones enviarán gente al muro bajo la lluvia. Aunque no puedes cuidarlo con una antorcha, puedes escuchar el movimiento de la puerta de hierro de alcantarillado con tus oídos. Si alguien rompe la cerradura de la puerta, debe haber un ruido fuerte. Sin embargo, ¿están mal calculados? Esta vez, un total de cuatro espías enviados por el reino de B.I., dos de ellos fueron responsables de corroer la cerradura de hierro de la puerta de hierro con el agua real en botellas de vidrio. Y los otros dos, uno es responsable de sostener un gran paraguas de tela negra para proteger la lluvia de los demás y, al mismo tiempo, bloquear la luz. Después de todo, las dos personas responsables de corroer la cerradura de hierro con agua real no pueden manchar la cerradura de hierro corroída, pero no usaban antorchas o velas para encender, por lo que era fácil de encontrar por el ejército francés. Utilizaron un aparato de iluminación muy precioso. ¿La perla nocturna? Aunque la perla nocturna es cara, Marina probó especialmente una perla nocturna para la operación de los espías. Antes de la partida, las cuatro personas iluminan la perla nocturna frente a la luz de las velas durante una hora www.grinovel.com Luego, esta perla nocturna puede seguir brillando durante unas horas. Aunque la luz es un poco débil y no tan brillante como la luz de las velas, es suficiente para lidiar con el gran candado de hierro cuando la tela negra está cubierta. Debajo de la tela negra, frente a la puerta de la alcantarilla en la esquina noroeste de Calais, dos espías del mar del norte se sentaron en un pequeño banco. Bajo la luz tenue de la perla nocturna, abrieron cuidadosamente la botella de vidrio que contenía el agua real y lentamente verter el agua del rey sobre la cerradura de hierro. Cabe señalar que estos cuatro tipos, independientemente de si están vertiendo agua regia, sosteniendo paraguas o sosteniendo la perla de la noche, llevan máscaras de goma de gas de segunda generación. Wang Shui cayó sobre la cerradura de hierro e hizo un sonido corroído parloteado. Pero el sonido es muy bajo, además llueve por la noche, incluso en la cima de la ciudad, no puedo escucharlo. En el proceso, un equipo de patrullas francesas patrullaba las murallas de la ciudad bajo la lluvia. Estaban preparados para evitar que los ingleses treparan la pared en medio de la noche, pero no escucharon el leve sonido de chirrido de la puerta de hierro de la alcantarilla debajo de la ciudad. Con el leve sonido de chirrido tan débil como el burbujeo de coca, la gran cerradura de hierro de la puerta de hierro de la alcantarilla en Calais se corroyó un poco. Las puertas de hierro en la salida de alcantarillado de Calais no eran sólo una gran cerradura de hierro, sino varias. Los cuatro miembros del equipo tardaron más de dos horas en corroer varias cerraduras y colocarlas en el paquete. Luego, sacaron el polvo de cal de la bolsa de papel de aceite y lo rociaron en el suelo para neutralizar el fuerte residuo ácido en el suelo, a fin de no tocar la piel de las tropas británicas que entran y salen, causando un gran daño. La neutralización ácida y alcalina libera mucho calor. Los cuatro lo evitaron rápidamente y esperaron a que pasara el aire caliente antes de comenzar a lidiar con la puerta de hierro. La puerta de hierro se inserta desde la parte superior de la bayoneta hecha de piedra y es muy firme. Además, la cerradura está en este lado de la ciudad. Es extremadamente difícil abrir la puerta de hierro de alcantarillado desde el exterior. Ya sabes, la puerta de hierro es tan gruesa como barras de acero. Incluso si se golpea con un gran martillo, no se moverá. Delante de sacar la puerta de hierro, los cuatro sacaron dos botellas. La botella contenía aceite de linaza y, después de abrir la botella, vertieron el aceite de linaza directamente en el espacio entre la puerta de hierro y el muro de piedra. La razón de esto es reducir la fricción entre la puerta de hierro y el muro de piedra. Porque si la fricción es demasiado grande, el sonido será demasiado fuerte cuando se retire la puerta de hierro, lo cual es fácil de alarmar a los defensores franceses. Y verter aceite en el espacio entre la puerta de hierro y el muro de piedra puede reducir la fricción y minimizar el sonido cuando se saca la puerta de hierro. Efectivamente, después de verter dos botellas de aceite, el sonido de levantar la puerta de hierro se hizo muy pequeño. Al amparo de la lluvia, ni las patrullas en la cabeza de la ciudad ni los soldados franceses en el puesto cercano responsables de vigilar las puertas de hierro de las alcantarillas estaban al tanto de ellos. Después de sacar la puerta de hierro, Barker, el líder de los cuatro, ignoró el olor y cayó en la alcantarilla. Luego tomó un tubo del paquete, saca el extremo del tubo y el descubridor resultó ser una cabeza de cerilla. Ya habían preparado la cuerda de fuego, pero la pusieron en un tubo para protegerla de la lluvia. Hay un agujero en el tubo, por lo que hay aire en el tubo, de modo que la cuerda de fuego no se extinguirá. Pero después de cerrar el tubo, no había fuego afuera. Luego sacó otra vela de la bolsa de papel, la pólvora estaba parada sobre la cabeza de la vela, y la punta de la cuerda de fuego la tocó. La pólvora ardió de inmediato, y la vela se encendió. Luego, bajo la cubierta de un pequeño paraguas, Barker sostuvo un paraguas en la salida fuera de la muralla de la alcantarilla de la alcantarilla, sosteniendo una vela y balanceándose a izquierda y derecha afuera. Y a 300 metros de la salida de la alcantarilla de alcantarilla, un grupo de soldados británicos que vestían impermeables de goma del país del mar del norte yacían en silencio allí. Harrison, viste la luz del fuego. Hugues, el jefe del ejército británico que dormitaba rápidamente, vio que la luz de las velas se balanceaba de un lado a otro e inmediatamente se animó. El capitán adjunto llamado Harrison estaba originalmente dormitando. Después de escuchar las palabras del capitán, echó un vistazo más de cerca y descubrió que había un destello de fuego a 300 metros de distancia. Entonces estaba emocionado. Sí, es el fuego parpadeante, este es el código de acción. Ordenelo, capitán. Está bien, todos ellos, todo el equipo comienza. Ten cuidado, no hagas ruido. Ordenó el capitán Hugues, presionando su voz. Luego, el 200 escorpión del ejército británico, vestido con un impermeable, con un pequeño escudo redondo y un machete de marinero colgando de su cintura, se arrastró hasta la alcantarilla de la alcantarilla. Afortunadamente, los franceses no los encontraron. Cuando llegaron, Valque tiró las velas, sacó la perla de la noche y se agachó en la alcantarilla para iluminar al ejército británico. Luego, los soldados británicos se alinearon en una larga serpiente, arrastrándose ligeramente por la alcantarilla. Después de entrar a la ciudad, se agacharon silenciosamente contra la esquina de la pared, por temor a ser descubiertos por la patrulla francesa en la pared. Después de que Hugues y todos los demás entraron, planeó llevar a alguien para abrir la puerta norte, pero Valkla lo vivió. Su excelencia, no vaya a la puerta norte. Vaya a la puerta oeste. Valque es frisón, y no hay problema para comunicarse con los británicos. ¿Por qué? Se sorprendió Hugues. Se han apilado muchas cosas en la puerta de la puerta norte. No puedes abrir la puerta cuando vas. Primero debes quitar los escombros. Explicó Valker. ¿Qué? ¿Todavía hay escombros en la puerta de la gran puerta de hierro? En cuanto a... ¿Es cierto en otras puertas? Se sorprendió Hugues. Si se acumulan escombros como troncos de albañilería en la cueva Shingham, se terminará. ¿Por qué tomará mucho tiempo remover esos escombros? Valker sacudió la cabeza. En la actualidad, solo se han acumulado escombros en la puerta norte, y las otras puertas aún no. Los franceses tienen la defensa más estricta contra la puerta norte, por lo que han acumulado escombros. La puerta sur y la puerta oeste tienen que recibir refuerzos, generalmente no residuos acumulados. Sin embargo, la dirección principal de ataque original de nuestro ejército era la puerta norte, dijo Hugues deprimido. Luego iremos a Shimen más tarde, enviaremos un corredor rápido cerca de la puerta norte para informar a las tropas de élite que corran hacia Shimen. Espera un momento, te llevaré a apoderarte de Shimon. Bien, hagámoslo. Después de eso, Hugues envió a un tipo de rápido movimiento llamado Volt fuera de la alcantarilla de Alcantarilla y fue a la puerta norte para informar a las tropas de asalto. Hay alrededor de 3.000 tropas de asalto, cuya tarea es cooperar con los escuadrones de la muerte, apoderarse de una de las puertas de la ciudad y luego mantener las puertas de la ciudad y esperar a que las grandes tropas entren en la ciudad. En el interior, hay 2.000 personas que son veteranos de élite de B.I.I. Hugues y sus hombres se pusieron en cuclillas debajo de la pared y esperaron más de una hora para secarse bajo la lluvia. Alrededor de las 3 AM, Volt regresó para informar. El comando estaba en su lugar, luego, Hugues y su equipo de 200 miembros del escuadrón, liderados por los 4 de Barker, tocaron la dirección de Simon a lo largo de la pared. Al ver a Simon cada vez más cerca, los miembros del escuadrón de la muerte británico se veían felices. Sacaron los pequeños escudos redondos y sacaron la cimitarra de marinero. Sin embargo, cuando nos acercamos a Simon, ocurrió un accidente. En la pared, un equipo de patrullas francesas patrullaba. Pero un soldado francés llamado Domène repentinamente se puso ansioso, por lo que se acercó al lado interior de la muralla de la ciudad, se desató el cinturón y orinó. Como sucede, su línea de orina cayó directamente sobre la cabeza del escuadrón de la muerte británico caminando bajo tierra. Ja, antes de que este tipo pudiera decir je, el soldado francés Domène abucheó en la cabeza de la ciudad y se sintió mal. Preguntó con cautela. ¿Quién? Luego se asomó y miró hacia abajo. Cuando Hugues se veía mal, inmediatamente dirigió al equipo y corrió hacia la puerta. Y Domène también vio una serie de figuras parpadeando en la raíz de la muralla de la ciudad y de repente gritó. Alguien atacó a Simón. Alguien atacó a Simón. Date prisa y protege a Simón. Entonces www.ginovel.com el general francés que vivía en un gran patio cerca de Chimén fue despertado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Un grupo de soldados franceses se despertaron, vestidos de pánico, y levantaron los brazos hacia Simón. Cuando los 50 soldados franceses que vivían en el complejo cerca de Chimén llegaron a la puerta de Chimén, se encontraron con Hugues y su grupo. Hugues tomó la iniciativa y gritó. El segundo equipo fue a abrir la puerta de la ciudad, el primer equipo de guerreros, sígueme para enfrentar al enemigo. Dicho esto, Hugues tomó un equipo de 100 miembros mortales, sosteniendo un pequeño escudo redondo a la izquierda y una cimitarra de marinero a la derecha, y saludó a 50 soldados franceses. Pero no fueron solo estas 50 personas las que fueron perturbadas. Cientos de soldados franceses que vivían en la puerta de la ciudad de Chimén también fueron despertados. También comenzaron a correr escaleras abajo hacia Hugues y otros. Mientras Hugues tomó a un equipo de cientos de huelguistas para bloquear desesperadamente el contraataque francés, el subcapitán de Harrison, Harrison, se apresuró a la cueva de la puerta de la ciudad con los dos equipos del Escuadrón de la Muerte, y rápidamente levantó a las 30 personas que vivían en la habitación. Los soldados franceses realizaron una feroz paliza, pero cuando resolvieron con éxito a los 30 soldados franceses en la cueva de la puerta de la ciudad, llegaron a la puerta de hierro y quedaron estupefactos. En la puerta de hierro, no sólo el cerrojo, sino también una cerradura de hierro. Zah, pero Harrison se deprimió de inmediato. Valk que vino con ellos también se quedó sin palabras, pero Valk rápidamente recordó. Rápido, baje los bolsillos de estos soldados, especialmente los bolsillos de los oficiales vestidos como capitanes. Como es una cerradura de hierro, debe haber una llave. En circunstancias normales, la clave está en el líder cerca de la puerta. Sin embargo, estaban decepcionados. No había llaves en los 30 soldados en la cueva de la puerta. Según un soldado francés vivo, la llave está en manos del capitán de la compañía en la puerta. Limpia. Esto es problemático. ¿Quieres matar la puerta de la ciudad y encontrar al capitán de la compañía? Harrison estaba desesperado. Pero eso es imposible. Cuando matan la puerta de la ciudad y bajan, se estima que viene la fuerza principal del ejército francés. En este momento, Valk sacó un cable de sus brazos, no, era una sierra de alambre. Valk le dijo solemnemente a Harrison. Diputado capitán Harrison, por favor, deme un poco de tiempo. Necesito dos minutos para ver esta cerradura de hierro. La cerradura de hierro no es grande, y los franceses no esperaban que el enemigo fuera destruido. Todo lo que quieren es usar el candado de hierro para arrastrar algo de tiempo a los refuerzos. Obviamente, en circunstancias normales, se puede lograr el objetivo francés. Harrison miró con tristeza la cerradura de hierro, la antorcha encendida en la cueva de la puerta de la ciudad, asintió y luego sacó el machete del marinero. Hermanos, síganme para ayudar al capitán a irse, debemos detener al enemigo por más de dos minutos. Luego, Harrison corrió de regreso a la salida interior de la cueva Shin Mun con sus hombres. En este momento, la batalla de salida dentro de la cueva Shin Mun era feroz. Los franceses también sabían la importancia de la puerta de la ciudad, por lo que se apresuraron a morir. Lo más aterrador es que había 50 infantería blindada de placas. Uges, los 200, llevaban cotas de malla que no eran demasiado pesadas para caminar fácilmente. Aunque tiene un escudo, es el escudo redondo pequeño más común. En la protección, hay una gran brecha con la infantería blindada de placas francesas. Lo más importante es que la infantería blindada de placas francesas son hijos de caballeros, que tienen artes marciales durante más de 10 años. Además, no sólo usan una armadura completa, tienen un alto grado de protección, y las armas en sus manos también son espadas de dos manos muy poderosas. En términos de infantería, este tipo de infantería de placas con armadura de placa de cuerpo completo y sosteniendo una espada de dos manos es una presencia invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Afortunadamente, la mayoría de las 500 unidades de infantería blindada de placas en la ciudad se despliegan cerca de la puerta norte, y en la puerta oeste, sólo hay 50 personas. Pero si el tiempo es largo, la otra infantería blindada de 450 placas debe reunirse aquí del lado de Simón. Los soldados británicos ya son muy poderosos y sostienen un escudo a su izquierda para resistir el ataque de los soldados franceses. La cimitarra de marinero de la derecha atacó al enemigo con flexibilidad. Los soldados generales franceses apenas pueden resistir los ataques de los soldados británicos. Fue difícil para ellos romper la defensa del escudo redondo, pero la cimitarra del marinero británico los cortó o apuñaló fácilmente. Pero los 50 soldados de infantería blindados de la placa francesa eran aún más poderosos. No temían el ataque de cimitarras del marinero británico. Y las espadas de dos manos que manejaban podrían incluso destruir los pequeños escudos redondos de madera de los soldados británicos que estaban muriendo. Una vez que se rompe el pequeño escudo redondo, los soldados británicos sólo pueden enfrentar la masacre. ¿Qué? ¿U? Bajo el fuerte ataque de la infantería blindada de placas francesa, los jugadores muertos comenzaron a sufrir una gran cantidad de bajas. Harrison estaba ansioso cuando vio esto, gritó. Hermanos, esperen y esperen a que se abra la puerta y entrarán nuestros asociados de élite. La sierra de Alambre seguía aserrando la cerradura de hierro. Dos minutos después, la cerradura no había sido cortada. La cabeza de Val que estaba cubierta de sudor frío, pero no podía tener prisa, porque cuanto más ansioso, más propenso a errores. Tardaron cinco minutos en cortar la gran cerradura de hierro. Luego, Val que llamó a una docena de soldados británicos en la fila de atrás y trabajaron juntos para abrir la puerta de hierro fundido de la puerta oeste del fuerte Calais. Después de un sonido crujiente, crujiente, Shimon finalmente se abrió. En este momento, tres mil tropas británicas se habían reunido frente a Simón. Hermanos, apúrense. El comandante Morsen, con un gran escudo y una espada de una mano, se apresuró a entrar. El grupo de espadas y escudos del equipo de asalto es diferente de los escuadrones de la muerte dentro de la puerta de la ciudad. Los escuadrones de la muerte usan cota de malla para la conveniencia del movimiento. El peso ligero es más ligero, pero tiene poca protección. Además, los pequeños escudos redondos que usaban no eran muy fuertes. Se puede usar para resistir espadas ordinarias, y es difícil lidiar con armas pesadas. Resulta que la gran espada con dos manos está más restringida. La mayoría de los combatientes de comando de Morsen usan armaduras de placas de medio cuerpo y cascos de hierro. El escudo utilizado también estaba cubierto de hierro. Su papel es resistir a la infantería blindada de 500 placas en la ciudad. Aunque no hay pantalones blindados, la defensa de la parte superior del cuerpo no es mala. Además, las personas en sus piernas también usaban pantalones de cota de malla, sin miedo a los cortes y cortes de la espada, sino a las puñaladas. Los pantalones de armadura de placas no son propicios para la acción, por lo que los soldados de comando eligieron los pantalones de armadura de cota de malla. Aunque la protección no es tan buena como los pantalones de armadura de placa, es buena para correr. Después de todo, son el lado atacante y necesitan avanzar. A diferencia del lado defensivo, siempre y cuando mantengas la posición, ¿no tienes miedo a las molestias? Cuando Moore llegó la fuerza principal de la espada y el escudo al interior de la puerta de la ciudad, el escuadrón de la muerte de Huggies ya había matado más de 60 personas. Él mismo también fue desguazado con un brazo. Al ver que la espada y el escudo de Morrison se precipitaban en el campo de batalla, Huggies sonrió y, con la ayuda de Harrison, llevó a sus hombres a un lado, dejando el campo de batalla a la espada y el escudo de Morrison. Entonces, los soldados de la espada y el escudo de Morrison y la infantería blindada de placas francesas lanzaron una colisión apasionada y poderosa. Bang, la espada de dos manos de la infantería blindada de placas francesas fue cortada en el escudo grande del soldado con escudo de espada www.glinovel.com hizo un fuerte ruido. Es una pena que el gran escudo esté cubierto de hierro, que es mucho más fuerte que el pequeño escudo redondo del atrevido equipo en este momento. Por lo tanto, el ataque de la infantería blindada de placas francesa no tuvo ningún efecto, pero el brazo del soldado escudo escudo estaba temblando. Pero la espada de una mano en la mano derecha de los soldados de espada y escudo apuñaló y apuñaló en la infantería blindada de placas francesas, que también era el sonido de una colisión de metal. Obviamente, sin efecto. Al ver esto, Moore ordenó de inmediato en voz alta. Cambia el escudo de tu mano derecha y golpealos. Luego, los soldados con escudo de espada seleccionados de la 4ta legión del reino del mar del norte cambiaron de forma ordenada y rápida, y luego, sosteniendo el escudo a su derecha, toda la persona se estrelló contra la infantería blindada de placas francesas. Los soldados de la espada y el escudo de Moore tienen 800 personas, y solo hay 50 infantería blindada de placas opuestas. ¿Cómo está el oponente? Bajo los giros de cientos de espadas y escudos, los 50 soldados de infantería blindados de placas francesas fueron derrotados uno tras otro. Muchos de ellos fueron arrojados al suelo. Luego, el comando los apresuró a llevar al uniforme. Pero antes de esperar cuánto estuvo Luego, en la calle cerca de Shimen, un duelo a muerte de 800 escudos blindados de placa y 450 infantería blindada de placa, el general Moreno corrió personalmente a Shimen con 2,000 refuerzos, incluyendo 450 infantería blindada de placas, y se encontró con el comando británico 3000 con 800 espadas y escudos en la larga calle cerca de Shimen. Moreno sabía que si los británicos no fueran expulsados de Occidente lo antes posible, definitivamente no serían capaces de detenerlos una vez que la fuerza principal del ejército británico entrara en la ciudad. Afortunadamente, todavía creía en la infantería blindada de placas 450 más elitista. Entonces, sacó la espada del caballero y gritó. Los guerreros de Francia se apresuraron valientemente y expulsaron a sus componentes de Simón. Después, 450 soldados de infantería blindados de placas francesas, empuñando grandes espadas con ambas manos, se apresuraron. Los soldados con escudo de 800 espadas del cuarto ejército no querían quedarse atrás, levantaron sus escudos con sus manos derechas y los golpearon hacia adelante. ¡BAM! BAM! BAM! El sonido del impacto es interminable. Sin embargo, la infantería blindada de placas francesas no mostró ninguna debilidad. Aunque el escudo estaba cubierto de hierro, era difícil de cortar, pero aún así hicieron todo lo posible para usar sus espadas para cortar el escudo británico e hicieron un gran ruido. Aunque los escudos de los soldados de espada y escudo tienen una fuerte fuerza de impacto, esta vez, no 50 infantería blindada de placas, sino 450. Incluso si alguien es derribado, es difícil caerse. Porque, detrás de la infantería blindada de la placa francesa, había camaradas detrás de ellos que los apoyaban y evitaban que cayeran. Además, a pesar de la mayor cantidad de espadas y escudos, las calles cercanas a Shimen son muy anchas. Incluso si es la carretera principal, hay docenas de personas que luchan entre los dos ejércitos. Después de todo, la calle es muy ancha. Otros, la mayoría esperando detrás. Debido a que el enemigo en el lado opuesto también está abarrotado, el impacto de este gran impacto de escudo es mucho peor. Incluso si la infantería de la placa frontal fuera derribada, los soldados franceses en la parte posterior podrían apoyarlos a tiempo. Es imposible derribar al enemigo al suelo como antes, y luego enviar a alguien para que lo sostenga. Luego, la batalla entre los dos bandos se convirtió en una batalla de agotamiento físico, y cada uno usó la fuerza bruta para lastimar al oponente. Sin embargo, la infantería blindada de placas francesa fue la primera en descubrir la debilidad del escudo británico sabré. Un capitán francés del escudo de sable francés, llamado Munch, descubrió a través de la tenue luz del fuego de la antorcha sobre la puerta de la ciudad. La otra mitad del oponente parecía que llevaba cota de malla. El correo en cadena no es falso contra cortes y cortes, pero está dirigido principalmente a espadas de una mano, lo que no es letal. Pero la infantería blindada de placas francesas son todas espadas de caballero de dos manos. Puede hackear y apuñalar. Así es, la otra parte llevaba pantalones de cota de malla, pero los pies parecían no tener protección. A diferencia de la infantería blindada de placas francesa, la armadura de placas también se usa en la parte inferior del cuerpo para una protección más fuerte. Entonces el capitán Munch gritó. Apuñala sus pies con espadas, no tienen armadura en sus pies. Entonces, mucha infantería blindada de placas francesa ya no usaba sus espadas de dos manos para cortar el escudo de metal del oponente, sino que perforaron las espadas de dos manos como una lanza a los pies de los escudos de la espada del ejército británico. Como no entendía lo que los franceses decían en francés, al principio, los soldados ingleses de espada y escudo del cuarto ejército sufrieron una gran pérdida. Los siete u ocho espadachines en la primera fila apuñalados en el pie por espadas de dos manos resultaron heridos en su mayoría, lo que dificulta la perseverancia. Posteriormente, se reclutaron algunas personas más, y un total de docenas de espadas y escudos resultaron heridos. El capitán de asalto Morsen, que estaba cerca, escuchó a los soldados gritar y supo que el enemigo había descubierto la debilidad de su propia espada y escudo de soldados. Así que rápidamente ordenó un cambio de táctica. Escudo de espada soldados en la primera fila, agacharse para proteger sus piernas y pies con escudos, y la segunda fila para protegerlos con escudos. El gran escudo del cuarto ejército es cuadrado y puede proteger completamente todas sus piernas y pies. Aprovechando esta oportunidad, los soldados británicos del escudo sabré sacaron a la docena de heridos en la primera fila. Los soldados en la fila de atrás también conscientemente y de lado a lado, dando paso a un pasaje. En era un frisón occidental y su nombre era algo holandés, con una palabra de fan. Originalmente sirvió en el país del mar del norte, pero esta vez el ataque británico en Calais requirió un mosquetero, y envió un total de 1,000 mosqueteros frisones, incluido Van Paul. Lo principal es que este grupo de personas habla frisón, y no hay ningún problema en comunicarse con los Al ver un pasaje intermitente entre la multitud, después de que los heridos caminaron, Van Paul se apretó ansiosamente con un grupo de mosqueteros. Hagámonos camino. Nuestros mosqueteros son los mejores para lidiar con la armadura de placas del enemigo. Gritó Van Paul mientras apretaba. Después de que el capitán de asalto Morrison se congeló, reaccionó rápidamente. Sí, el mosquetero se ocupó de la infantería blindada de placas del enemigo. Así que inmediatamente ordenó a los soldados de espada y escudo en la parte trasera que se abrieran paso. Molson es del cuarto ejército del estado del mar del norte y tiene su sede en Neucastle. El cuarto ejército es un ejército de ingleses y sol o algunos oficiales son frisones. Pero el cuarto ejército no tenía mosqueteros solo ahora conocía la infantería blindada de placas francesas y por un momento no esperaba al mosquetero. No fue hasta que Van Paul tomó la iniciativa de desafiar lo que recordó esto. Después de que Van Paul trajo gente al frente encontró la calle llena de gente. Es muy difícil encontrar una oportunidad de tiro en la primera fila de mosqueteros. Pero él tiene una idea. Moore estaba aturdido, pero lo hizo. Una docena de soldados con escudo de espada soltaron sus escudos de espada y levantaron a siete u ocho mosqueteros por encima de la posición de los soldados. Luego, los siete u ocho mosqueteros sacaron una de las cinco carabinas mecánicas y comenzaron a apuntar a la infantería de placas francesa en la calle de en frente. ¡Bang bang bang! Después de un estallido de disparos, varios soldados de infantería blindados en la primera fila del ejército francés resoplaron, obviamente todos resultaron heridos por el impacto. Seis infantería blindada de placas francesas lesionadas, la posición donde los dos resultaron heridos no es importante y pueden continuar empuñando espadas de dos manos, pero los otros cuatro perdieron temporalmente su poder de combate, antes de que los franceses respondieran, los siete u ocho mosqueteros reemplazaron otro reloj para disparar la carabina y continuaron disparando. ¡Bang! 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 Hubo otro disparo. Las siete u ocho tropas francesas en la primera fila perdieron por completo su poder de combate y colapsaron directamente en el suelo. Parece que deben recibir tratamiento. Tres de ellos, varias costillas del pecho estaban rotas. Aún no ha terminado, estos mosqueteros comenzaron a cambiar de arma. Ha estado cambiando durante cinco asaltos consecutivos, golpeó a la infantería francesa de tres filas de placas francesas. ¿Pero crees que esto ha terminado? Todavía no. Porque los mosqueteros en la fila de atrás entregaron sus mosquetes cargados a cuando... Esto aún no ha terminado. Paul Van recordó la práctica del clásico ejemplo de Marine. Envió a un mosquetero a subir a la parte superior de la casa a ambos lados de la calle, apuntando al enemigo desde el techo para disparar con libertad, aumentando la densidad de potencia de fuego, el comandante francés general Moreno estaba vomitando sangre. ¿Qué está pasando? ¿Cómo Moreno lo recordó de repente www.milnovel.com parece que los mosqueteros del país del mar del norte generalmente están equipados con mosquetes que no temen a los días lluviosos. De hecho, Francia también tiene tales armas, pero debido al alto costo y al difícil mantenimiento, solo algunos nobles tienen una o dos como colecciones. Es imposible instalar tropas. Sin mencionar la dificultad y el alto costo del reloj, si esta primavera está oxidada, es fácil incendiarse cuando se dispara. Por lo tanto, el mosquetero generalmente necesita engrasar el resorte principal. O bien, retire el resorte principal antes de molerlo para pulirlo y eliminar el óxido. Sin embargo, si a menudo se pule, el resorte principal tiende a desgastarse. Entonces, no tomará mucho tiempo, la costosa primavera será desechada. Solo el país del mar del norte ha agregado níquel metal a la primavera, lo que evita que la primavera sea corroída por el aire. Después de todo, el acero al níquel es una de las aleaciones que no temen a la corrosión después del acero inoxidable de aleación de níquel cromo. Es decir, el resorte del encendedor de reloj veía y es una aleación simple de acero de resorte común con níquel agregado. Este tipo de resorte tiene requisitos de mantenimiento muy bajos y no necesita lubricarse todos los días. Ya sabes, el petróleo es muy caro este año. De hecho, los defensores franceses en la ciudad de Calais también tienen mosqueteros y hay miles de ellos, lo cual es muy útil para la defensa de la ciudad. Es una pena que las pistolas de cerillas no se puedan usar en días lluviosos. Es similar a los palos encendidos. No es tan bueno como las armas de fuego de Beigny. El general Moreno sabía que era poco probable que derrotara a su oponente en un enfrentamiento callejero. Entonces ordenó en voz alta. La infantería blindada de placas se retiró, deja que la espada y los soldados del escudo suban. La infantería de placas es la carta de triunfo en su mano y el enemigo no puede matarla fácilmente. También hay 600 o 700 sables y soldados franceses. Sin embargo, a diferencia de las espadas y escudos de élite del cuarto ejército, las espadas y escudos del ejército francés son solo armas comunes. Los escudos de madera que usaron no estaban cubiertos con hoja lata, solo escudos de madera ordinarios. No llevaban armadura de placas, solo armaduras de cuero ordinarias. En términos de efectividad de combate, ciertamente no son oponentes de las espadas y escudos de élite de Morsen. Pero su propósito era solo reducir las bajas de la infantería blindada de placas y, además, arrastrar al enemigo hacia adelante. Poco a poco, más de 600 soldados de escudos franceses se adelantaron y reemplazaron a la infantería con menos de 400 hombres. Más tarde, los mosqueteros de Van Paul también dejaron de disparar. Porque sus pedernales mecánicos no temen a la lluvia, pero son difíciles de cargar. En un día lluvioso, el mosquete mecánico está bien para disparar, pero si la pólvora queda atrapar abajo la lluvia cuando se llena, estará terminada. Por lo tanto, también intentan no desperdiciar balas en soldados franceses comunes. En este momento, los soldados de élite de espada y escudo, que habían sido difíciles de avanzar por la infantería blindada de placas francesa, recuperaron su vitalidad y comenzaron a intimidar a los soldados de espada y escudo franceses comunes con la ventaja del equipo. El mosquetero de Van Paul se escondió en la vivienda al costado del camino y llenó el rifle disparado con municiones. Llevaban consigo pólvora en bolsas de papel de aceite, siempre que entrarán en la casa a prueba de lluvia, normalmente podían cargar municiones, pero las dos partes en la feroz batalla no vieron. El comandante francés Moreno, se retiró silenciosamente con los 400 soldados de infantería blindados franceses restantes. Además, después de retirarse, Moreno llamó en silencio a una gran cantidad de infantería francesa ordinaria, fue a la casa a sacar escombros y comenzó a bloquear la calle. En otras palabras, más de 600 soldados franceses con escudo de espada ordinario que corrieron hacia el frente y hermosos soldados de élite con escudo de espada fueron considerados más abandonados por Moreno. General, ¿qué haremos ahora? El ejército enemigo ha entrado en la ciudad. Preguntó Munch, el capitán de la infantería blindada de placas francesa. Después de que Moreno dudó un momento, dijo. Bueno, Munch, dividiste la infantería de 400 placas en dos partes, desde el callejón lateral hasta el camino debajo de las murallas de la ciudad en los lados norte y sur de Ximén, y de repente atacaste a Ximén desde ambos lados. Debes ser optimista sobre el momento. Es mejor esperar a que las espadas y escudos enemigos salgan del agujero de la puerta Ximén antes de lanzar el asalto. De esta manera, no tienes que enredarte con esas malditas espadas y escudos. Después de entrar en la caverna de la puerta de la puerta, nada más primero cierra la puerta de la ciudad. Luego, defiende el agujero de la puerta de la ciudad. En ese momento, movilizaré a otras tropas para rodear las espadas y escudos del enemigo. ¿Cómo rodear esas espadas y escudos? Las armas ordinarias no tienen ningún efecto sobre ellos. Dijo Menki deprimido. Moreno dijo con confianza. No temas, ahora estoy enviando a alguien para bloquear la carretera principal de la calle Ximén. Al mismo tiempo, estoy enviando personas para convocar a todos los warhamers en la ciudad. Estos warhamers estaban destinados a lidiar con la armadura de placas. Los soldados de cuchillos y escudos son tan difíciles como la armadura de placas. Rompe la defensa, pero el warhammer aún puede lograr logros. Al mismo tiempo, enviaré personas a la herrería y otros lugares de la ciudad para recoger todos los mazos y distribuirlos entre los poderosos soldados para aplastar los escudos y armaduras de placas del enemigo. Al ser alimentado a los cerdos no hay una buena manera, solo puedo luchar duro. Además, fui a buscar algunos arqueros. Parece que esos mosqueteros no llevaban armadura de placas, pero no tenemos un arquero en nuestro ejército, dijo Moncho un poco deprimido. Desde que estaba equipado con una cerradura, el ejército francés comenzó a eliminar gradualmente a los ballesteros. Ahora está lloviendo, está demasiado deprimido. Moreno sacudió la cabeza y dijo no hay ballestas en el ejército, pero todavía hay algunas personas en la ciudad. Recuerdo que había una tienda abierta por los ingleses cerca de la mansión del gobernador que se especializa en la venta de arcos largos ingleses. ¿Enviará alguien para reclutar los arcos largos en esa tienda? Solo puede ser así, Menki asintió con la cabeza y luego dividió la 400 unidades restantes de infantería blindada en dos equipos confiando en el terreno familiar de la ciudad desde el callejón hasta los lados norte y sur de la puerta oeste en este momento bajo el liderazgo del general sabrakin uno de los amigos cercanos de edward la fuerza principal del ejército británico fue desde el norte hacia la puerta oeste y estaba listo para entrar en la ciudad sin embargo en este momento los soldados de la espada y el escudo de ambos bandos aún luchaban decisivamente en la calle west de de calais la puerta estaba bloqueada y la fuerza principal era difícil de ingresar a la ciudad sabrá quien lo pensó y ordenó dado que es difícil avanzar entonces dejas que los soldados debajo de mí suban primero la torre de la puerta desde las escaleras laterales y luego atacan la torre de la puerta de la puerta norte desde la pared luego desde baja las escaleras hacia la puerta norte y abre la puerta norte esta idea es muy buena puede evitar el bloqueo del enemigo pero Morrison evitó general escuché que muchos escombros estaban metidos en la puerta de la puerta norte incluso si capturó la puerta de la puerta norte si desea abrir la puerta norte tendrá que limpiar los escombros durante mucho tiempo después de una pausa Morrison sugirió creo que también podríamos atacar la puerta sur desde la muralla de la ciudad la puerta sur es la entrada a los refuerzos franceses y ciertamente no se colocarán más escombros en la cueva de la puerta de la ciudad sabrá quien asintió de inmediato y ordenó muy bien eso es todo Morrison tus espadas y escudos me prestaron 100 como pionero en atacar la puerta de la ciudad masculina mi ejército todos en la pared se movieron hacia la puerta de la ciudad del sur por supuesto la pared de la ciudad tiene un número limitado de personas la mayoría del resto de la gente fue luego los combatientes de comando que rodeaban el interior de la puerta de shim se abrieron de lado y dejaron que una fuerza principal fuera de la puerta ingresara a un grupo de personas y subieron por la puerta de shim a través de las escaleras luego 100 soldados en la fila de atrás de los soldados de espada y escudo también siguieron la muralla de la ciudad y como pionero corrieron a lo largo de la muralla de la ciudad hasta la puerta de la puerta sur de Calais después de 40 minutos las dos infanterías blindadas de placas francesas dirigidas por Munch se habían pegado en silencio a las raíces de la muralla de la ciudad y llegaron a la puerta oeste en este momento las espadas y escudos de élite británica habían derrotado con éxito las espadas y escudos ordinarios del ejército francés y fueron asesinados frente al área de bloqueo de carreteras establecida por los franceses y comenzaron a eliminar los obstáculos cerca de la puerta de la ciudad no hay espadas y escudos con alta protección Munch vio el momento y grito la infantería blindada de placas francesas en las raíces de los lados norte y sur de la puerta oeste salió con valentía y se estrelló contra la cueva de la puerta de la ciudad luchadores del equipo luego corrió hacia el agujero de la puerta de la ciudad pero lo que Monti no esperaba era que el comandante general del ejército británico el general Sabrakin estaba a las afueras de la puerta oeste en este momento cientos de caballeros ingleses se reunieron en la puerta oeste aunque los caballeros ingleses no son tan poderosos como los caballeros franceses todavía hay varios resulta que hay 500 caballeros ingleses raros junto al general Sabrakin al ver que la infantería de placas francesa entraba en la cueva de la puerta de la ciudad el general Sabrakin se sorprendió por un momento e inmediatamente ordenó que desmontaran al caballero inglés agitando su espada con ambas manos y se apresuró con la armadura de placas liderada por Munch Juntos debes saber que estos caballeros ingleses son caballeros más auténticos que la infantería de placas francesa aunque los miembros de la infantería blindada de placas francesa son básicamente de la familia de caballeros www.grinovel.com generalmente son miembros eliminados que han fallado en la evaluación de caballeros aunque las artes marciales son más fuertes que la gente común siguen siendo peores que los caballeros normales además este grupo de infantería blindada de placas francesa sufrió una gran pérdida de armas aunque se usa la misma espada de dos manos la espada de dos manos utilizada por la infantería blindada de placas francesa fue procesada por los franceses con lingotes de hierro fundido y la calidad es así las espadas a dos manos utilizadas por los caballeros de Inglaterra se compraron a veñar todos los materiales son de acero usado la espada de dos manos del caballero está hecha de acero al carbono medio con buena dureza y es un acero al carbono al resorte con silicio y manganeso añadido sin embargo la apariencia del cuerpo de la espada especialmente la parte del borde ha sido sometida a un tratamiento de cementación y es extremadamente difícil después de muchas colisiones las espadas de hierro fundido a dos manos de la infantería blindada de placas francesas no eran rivales para las espadas de acero de la exterminaron cuando esta fuerza de élite de la guarnición francesa de Calais fue eliminada el ejército francés en la ciudad ya no pudo resistir la ofensiva británica pronto la puerta sur de Calais perdió y una gran cantidad de tropas británicas ingresaron desde la puerta sur copiando el camino de regreso del ejército francés después de una feroz batalla durante mucho tiempo la especialmente la infantería de armadura de 400 o 500 placas pero la carta de triunfo en la infantería pero es una pena que se toparan con los pocos caballeros ingleses del ejército británico debido al problema del arma y las artes marciales eran ligeramente inferiores este ejército francés era asombrosamente élite si está en contra de la infantería ordinaria de Inglaterra este ejército debería haber matado al cuarteto pero se encontraron con el enemigo una vez finalizada esta unidad el ejército francés era menos elitista originalmente los mil hombres armados con cerillas también eran bastante poderosos especialmente en la batalla de defender la ciudad es una pena que cuando llovió ese día los 1,000 hombres armados con cerillas se desguazaron instantáneamente lo que no es tan bueno como la infantería ordinaria la efectividad del combate no es diferente de la de un reclutador de granjeros después de que los británicos rompieron la puerta sur nuevamente comenzaron a atacar a ambos lados del ejército francés en la ciudad aunque el ejército francés resistió mortalmente el número de personas no prevaleció además sus élites fueron destruidas por error por lo tanto el general moreno sólo soldados británicos llevaron al general moreno a la cima del palacio del gobernador y lo capturaron humillados viva viva los soldados británicos vitorearon en voz alta la cabeza de la fortaleza de calais para celebrar esta rara victoria ya sabes desde el último periodo de la guerra de los cien años los británicos rara vez han derrotado a los franceses en tierra esto también hizo que el ejército británico se enfrentara psicológicamente al ejército francés pero la victoria de la batalla contra la fortaleza de calais ha dado mucha confianza a los soldados británicos pero el general sabrá quien estaba preocupado por esto qué pasa si los franceses usan los mismos trucos contra nosotros esta batalla de asedio le abrió los ojos si era fácil resolver la puerta de hierro de la alcantarilla o abrir la puerta desde el interior el general sabrá quien estaba un poco sorprendido luego pensó con preocupación y si el francés de la llave usar a los mismos trucos para asediar calais en este momento el jefe del balc de inteligencia del mar del norte dijo con una sonrisa en realidad este problema es muy simple en orich la capital de bella y tenemos una solución o cómo resolver estos peligros ocultos preguntó sabrá quien con curiosidad balc respondió en la ciudad de aurich el gran duque marín debería abrir la puerta para protegerse del interior de la ciudad agregó una puerta de hierro dentro del agujero de la puerta esta puerta de hierro no es demasiado gruesa para detener la colisión de la madera pero el gran duque dijo sin embargo esta puerta es para detener a las pequeñas fuerzas en la ciudad que están tratando de golpear la puerta este pequeño grupo de tropas que acechan en la ciudad con la intención de abrir las puertas de la ciudad no pueden llevar herramientas como carneros para el asedio en general solo llevarán espadas por lo que pueden bloquear las sin puertas de hierro demasiado gruesas en ese momento la puerta de hierro interior estaba cerrada y fue difícil para el equipo de asalto del enemigo abrir la puerta de hierro en poco tiempo además los defensores cerca de la puerta de la ciudad no eran tontos cuando destruyeron la puerta de hierro interior llegaron a eliminar esto ayuda a alguien la puerta de hierro dentro del agujero de la puerta de la ciudad hecha por marines en realidad similar a la vieja puerta de hierro de la vieja escuela no es demasiado fuerte no puede resistir el equipo de asedio sin embargo no fue un problema usar los comandos enemigos en la ciudad por un tiempo e insistir en la llegada de los refuerzos sobre la puerta de la ciudad y los cuarteles cercanos con después de todo es difícil para un soldado atravesar una puerta de hierro tan grande sin equipo de ingeniería de esta manera no hay necesidad de preocuparse demasiado porque la puerta de la ciudad se rompa de la prueba interna además esta gran puerta de hierro es relativamente ligera cuando se abrió la puerta de la ciudad por la mañana el guardia de guardia en la puerta de la ciudad abrió la cerradura y pudo abrir fácilmente la puerta de hierro sin afectar el tráfico dentro y fuera de la ciudad sabrá quien escuchó este método e inmediatamente se sintió muy feliz e inmediatamente ordenó la imitación luego volvió a preguntar entonces cómo se puede defender la alcantarilla esta vez el ejército británico irrumpió en las ciudades de la alcantarilla barker lo pensó y dijo parece hay dos puertas de hierro en la alcantarilla de aurich además hay lámparas de aceite en la alcantarilla por la noche hay un poste cerca y hay vigías a prueba de lluvia a diferencia de los franceses las puertas de hierro de las alcantarillas en aurich están iluminadas por lámparas de aceite dentro de las alcantarillas y permanecen despiertos toda la noche a diferencia de los franceses confían en la antorcha de la ciudad para evitar la lluvia hay luces en las alcantarillas siempre que los vigías hay guardias de guardia para el monitoreo nocturno y con puertas dobles de hierro no hay que preocuparse de que el enemigo pueda atacar con éxito desde la alcantarilla marín es el ciudad o la defensa de la puerta de hierro de la alcantarilla ha considerado que no dará a la gente la oportunidad de atacarlo después de escucharlo el general sabrak se emocionó mucho fue el primer yin hombre en Europa no solo bueno en yin para los demás sino también para evitar que otros yin si bar conoce la idea de sabrak probablemente propondrá una parálisis de duelo nuestro jefe se llama ingenioso que es un yin posteriormente sabrak comenzó la transformación de la defensa de la ciudad según el modelo de aurich tomando prestado completamente del modelo de aurich con estas dos transformaciones no hay temor de que los franceses se apoderen de la fortaleza de calais con los mismos trucos por supuesto hay otros por ejemplo los franceses en calais fueron de los franceses de la ciudad fueron trasladados por Francia en los últimos años naturalmente eran fanáticos del reino francés dejarlos en la ciudad es definitivamente un riesgo de seguridad tal vez se unirían al ejército francés y www.mignobel.com mientras alejaban a los franceses que representaban más de la mitad de la población de la ciudad los soldados británicos también podían aprovechar la oportunidad de copiar sus hogares franceses después de todo este es un puerto de fortaleza un centro comercial y los residentes de la ciudad todavía tienen algunos activos aprovechando la oportunidad de expulsarlos de la ciudad pueden hacer una fortuna los franceses de la ciudad pueden quitarles la ropa y la ropa de cama en cuanto a la propiedad no lo pienses incluso los mercaderes ingleses de la ciudad fueron chantajeados por los hombres del general sabrakin después de todo en los últimos años estos ingleses han hecho muchas cosas por los franceses en la ciudad y fueron multados por supuesto para ellos el ejército británico comenzó a ser menos despiadado solo golpeó un golpe no copió la casa de otros después de limpiar la ciudad el general sabrakin envió un enviado a parís para informar a la corte francesa que el reino de Inglaterra había retomado la administración de la fortaleza de Calais además en su país incluido el general moreno un total de 2600 personas fueron capturadas incluidos 30 oficiales nobles de acuerdo con las instrucciones de su majestad Edward si Franconia reconoce la soberanía permanente de Inglaterra sobre Calais los británicos están dispuestos a liberar incondicionalmente a todos los prisioneros de guerra la noticia se extendió a París arriba y abajo del reino de Francia un alboroto como es posible los británicos conquistaron la fortaleza de Calais en cinco días al mirar el libro nacional Francois primero que acababa de comenzar a tomar el poder estaba un poco perdido comenzó a controlar gradualmente los derechos del reino de Francia y actualmente está recuperando el control del ejército de defensa de la ciudad de París desde el conde de Cesc en cuanto a la fama dentro del reino todavía se está estableciendo inesperadamente sólo unos días después la fortaleza de Calais que el rey Luis XII finalmente había recuperado fue tomada por los ingleses fue una bofetada en la cara esta bofetada fue demasiado feroz e hizo que Flanois directamente perdiera su reputación el trono no tardó mucho en comenzar cuando comencé a recuperar el poder perdí el lugar estratégico como la fortaleza de Calais y fue casi humillante para la casa de mi abuela ya sabes en esta idea el monarca europeo es apoyado por la fama prestigioso los nobles te sirven sin fama la congregación puede traicionar a sus parientes por ejemplo el emperador Shen Liu Henry IV que había sido castigado por el papa tuvo que arrodillarse y pedirle perdón al papa porque en ese momento ya había traicionado a sus parientes por supuesto la pérdida de Calais por Francois I no fue tan grave como la exclusión de Enrique IV sin embargo este es definitivamente un gran golpe para su prestigio por lo tanto Francois I estaba furioso sacó su espada ferozmente y la cortó en el magnífico palacio muchas artesanías preciosas fueron destruidas bajo su espada pero en este momento ningún ministro se atrevió a dar un paso adelante y detenerse porque también son ignorantes excepto por el espía John Raffy por supuesto John Raffy todavía tiene que ver muy sorprendido y triste recordó las instrucciones secretas que Marlene su majestad por favor enojarse creo que lo más importante ahora es descubrir cómo Calais Fortress perdió tan rápido es lógico que los ingleses no tengan la capacidad de conquistar una fortaleza en cinco días entonces claro hay situaciones que no conocemos solo preguntando sobre este secreto podemos responder bien la ira de Francois primero disminuyó mucho se detuvo para destruir sus ojos se sonrojaron ¿de qué sirve esto? la fortaleza de Calais ha perdido terreno y quiero ser una broma a los ojos de la gente John Raffi sacudió la cabeza y dijo su majestad lo que le sucedió a la fortaleza de Calais es por supuesto algo malo sin embargo lo que es más importante en este momento es cómo evitar que el enemigo use los mismos trucos para conquistar otras ciudades cercanas a la fortaleza de Calais solo conociendo sus trucos en el futuro Francia las ciudades serán más seguras de hecho John Raffi sabía desde hace mucho tiempo que el espía del mar del norte tenía los medios para destruir la puerta de hierro de la alcantarilla pero no podía decir que solo podía fingir que no sabía y tenía que guiar a Francois primero para que pensara e investigara Francois escuché esto y finalmente me tranquilicé de hecho es más seguro descubrir los medios extraños del enemigo entonces le ordenó a John Raffi que se hiciera cargo de este asunto para explorar el misterio de la fortificación de la fortaleza de Calais y John Raffi en virtud de esto ganó más confianza de Francois primero posteriormente los príncipes franceses comenzaron a discutir cómo lidiar con el daño causado por la caída de la fortaleza de Calais y la posibilidad de retomar la fortaleza de Calais pero todos no son optimistas sobre la posibilidad de recuperar la fortaleza de Calais porque antes de que los franceses pudieran capturar la fortaleza de Calais era porque la fortaleza de Calais no tenía una puerta de hierro instalada hoy en día los mismos franceses pusieron una pesada puerta de hierro en la fortaleza de Calais y es más difícil que ir al cielo para atravesar la puerta de la ciudad no son marín y no conocen la receta de Wang Shui y si utiliza el método de fijación de hormigas para atacar la ciudad y la fortificación de la fortaleza de Calais debe llenar la vida de decenas de miles de soldados antes de poder ganarla pero lo peor es que debido a que la fortaleza de Calais está separada del continente de Inglaterra por un pequeño estrecho de menos de 30 kilómetros de ancho el nativo de Inglaterra puede apoyar con calma la fortaleza de Calais esto hizo posible que incluso si los franceses estuvieran dispuestos a perder la vida de los soldados no pudieran ganar la fortaleza de Calais de lo contrario los ingleses no pueden ocupar Calais por más de 150 años Francois tomé un poco de cera presidentes si dejan que los británicos ocupen la fortaleza de Calais entonces el noreste de Francia será inestable en ese momento los británicos pueden enviar tropas para atacarme en el noreste de Francia en cualquier momento incluso tal vez París desde París hasta Calais son unos 235 kilómetros y si el ejército británico aterrizara en la costa podrían llegar a París cerca de unos días si era habitual el ejército británico no se atrevería a atacar a París pero ahora Francia está luchando por Nápoles con España y la fuerza principal necesita ir al sur por la hegemonía de esta manera el ejército británico tiene la oportunidad de atacar a París no hay necesidad de asediar París siempre y cuando barres el área alrededor de París puedes lastimar a Francia básicamente la fortaleza de Calais es como una espada de Damocles colgando sobre su cabeza que puede caer en cualquier momento para darle a Francia un poco de crueldad si no fuera por la efectividad de combate del ejército inglés Dios sabía qué graves consecuencias tendría justo cuando los príncipes franceses fruncieron el ceño John Lafitte se puso de pie nuevamente su majestad el ministro tiene una solución a la amenaza del fuerte Calais Fran Oisi se sorprendió y recordó que este John Raffi también era un cortesano ingenioso cuando el primer rey estaba vivo entonces miró a John Raffi con expectación hay quien rápidamente John Lafitte pagó una cortesía y no habló de inmediato sobre la estrategia pero preguntó retóricamente su majestad conoce el muro de Adriano Francois me sorprendió y luego respondió por supuesto que conozco la gran muralla pero la llamada gran muralla es mejor que el muro de la cerca y no puede detener al enemigo el muro de Adriano no es realmente alto tiene solo 4,6 metros de alto que es similar a la altura de una sala general que equivale a la altura del muro del patio de la gente común es fácil de cruzar su ancho y ancho superior son solo 2,1 metros y los soldados que están parados en él están muy llenos y no pueden extenderse por lo tanto el muro de Adriano se parecía más a una valla fronteriza del imperio romano en ese momento que a una fortificación pero la gran muralla que John Raffi dijo no es un muro tan vallado como la gran muralla de Adriano dio a Flancois primero y a un ministro francés una introducción detallada a la gran muralla china y le dijo a Flancois primero que Waxia confiaba en la gran muralla para bloquear el sur de cientos de miles de caballería nómada en los pastizales del norte después de que John Raffi presentó la gran muralla dijo generosamente su majestad mientras construyamos un muro alto y resistente cerca de la fortaleza de Calais www.grinovel.com podemos encerrar a los británicos en la pared incluso si ocupan la fortaleza de Calais que usamos el muro rodeaba a Calais e incluso si hubieran aterrizado no podrían salir Francois primero y los ministros franceses escucharon fascinados pero no sabían que este era el pozo que Marine cavó deliberadamente en Francia verdad sabes cuánto costará y cuánta mano de obra se utilizará debido a la reparación de la gran muralla la dinastía Kim consumió el poder nacional lo que llevó al levantamiento de los campesinos al final de la dinastía Kim la dinastía Sui también cavó un gran canal claramente beneficiándose de todas las edades pero también agotó su poder nacional y en cierta medida condujo a la desaparición de la dinastía Sui la otra razón fue el fracaso de la expedición a Corea aunque el costo de reparar una gran muralla que rodea la fortaleza de Calais está muy por detrás de la construcción de la gran muralla y la excavación del gran canal Beijing Rangzhou las finanzas de Francia están lejos de ser comparables a las de las dinastías Kim y Sui hoy en día Francia no tiene un impuesto nacional unificado ¿cómo puede consumir tanto dinero? por lo tanto la estrategia de Marine de instruir a John Lafitte para que ofrezca la gran muralla parece confiable pero de hecho exprimió el poder nacional de Francia hizo que Francia no pudiera hacer nada más durante varios años junto con el hecho de que el sur quiere dominar a Italia es previsible que Francia se sienta incómoda en los próximos años la mano de obra y los recursos materiales necesarios para reparar la gran muralla son obviamente enormes pero el muro de Adriano es una excepción para construir el muro de Adriano el imperio romano no recaudó a los civiles sino que se necesitaron más de 15,000 personas de las tres legiones romanas para construirlo durante seis años además el material de construcción que representa la mayor parte del costo la piedra no cuesta dinero para construir el muro de Adriano debido a que los recursos de piedra locales son extremadamente ricos siempre que los soldados locales tengan herramientas pueden extraer suficiente piedra para construir el muro de Adriano pero la gran muralla cerca de la fortaleza de Calais es diferente porque la fortaleza de Calais se encuentra en la llanura costera del mar donde no hay fuente de piedra si quieres construir la gran muralla solo puedes transportar ladrillos o piedras desde otros lugares al principio Marín solo construyó un depósito de agua de alto nivel cerca de Lille City de solo 0,1 kilómetros cuadrados y gastó más de 200,000 monedas de oro por supuesto ese depósito usaba mucho acero por lo que el costo era alto pero la gran muralla que rodea la fortaleza de Calais tiene menos de decenas de kilómetros de largo además es al menos más alto que el muro de Adriano que es similar a una valla por lo tanto su costo ciertamente no es pequeño al menos cientos de miles de monedas de oro sin embargo cuando John Lafay expresó su sugerencia ignoró deliberadamente este punto y en cambio tomó el muro de Adrián por un poco de dinero luego los monarcas franceses que no sabían mucho acerca de esta experiencia fueron engañados pensando que gastarían tanto dinero como la gran muralla de Adriano como la gran muralla de Adriano sin embargo no esperaban que la reparación de una pared tan grande de decenas de kilómetros en realidad pudiera vaciar el tesoro francés estos muchachos obviamente no entienden el presupuesto de costos de construcción sin embargo todavía pueden imaginar la escena en la que John Raffey describió la gran muralla bloqueando la invasión británica del norte de Francia después de todo el efecto de la gran muralla es de hecho mayor algunas personas pueden decir que en la antigüedad la gran muralla no podía evitar por completo a los nómadas del norte al igual que la dinastía Min la gran muralla del norte se rompió repetidamente sin embargo debe tener en cuenta que estos son casos especiales además incluso si los nómadas del norte atravesaron la gran muralla llegaron de algún modo no los he visto volar a través de la gran muralla pero debo atacar algunos pases importantes además la gran muralla china es demasiado larga es inevitable que haya omisiones definitivamente es difícil protegerse pero si es el pequeño muro el que defiende la fortaleza de Calais es más fácil de defender después de todo este es un gran cerco y la situación de la fortaleza de Calais es clara y es imposible ser atacado por la otra parte además John Raffi sugirió construir múltiples edificios con forma de faro en la gran muralla para protegerse contra la lluvia luego en un pabellón en la muralla de la ciudad se desplegó un artillero de cerillas de esta manera incluso si llueve puedes usar el cerrojo para repeler el ataque del enemigo este método de construir un pabellón en la gran muralla realmente parece mejorar la defensa y dar a los artilleros de matchlock espacio para jugar sin embargo lo que se esconde detrás de esto es un gran aumento en el costo tengo muchas ganas de construir la gran muralla de acuerdo con el plan de alta calidad sin mencionar cientos de miles de monedas de oro dos millones no podrán detenerse pero Francois primero y los ministros presentes no lo entendimos y todos se sintieron muy bien después de escuchar el alarde de John Raffey en cuanto al costo esto no es lo que los nobles pueden estimar eufórico Francois tomé el consejo de John Raffey en el acto y ordené la construcción de la gran muralla que rodeaba la fortaleza de Calais de unos 50 a 60 kilómetros de largo además el lado francés tiene la intención de movilizar 15,000 tropas y 20,000 personas para construir la gran muralla la gran muralla es naturalmente fuerte y las 15,000 tropas están preparadas para que las tropas británicas en Calais contraataken después de todo reparar esta muralla de la ciudad definitivamente cortó la posibilidad de que los británicos salgan de la fortaleza de Calais para hostigar a Francia efectivamente las noticias volvieron a Londres y la cara de Edward estaba un poco oscura porque descubrió que la importancia de recuperar la fortaleza de Calais no era tan significativa sin embargo él también se sale con la suya ¿no quieres construir la gran muralla para rodear la fortaleza de Calais? ¿siempre hay dos extremos de tu gran muralla cerca del mar? ok solo por el mar cuando construyes en la costa mi pelotón de buques de guerra se bombardeó para ver cómo construyes la parte costera después de todo el océano es el mundo de Inglaterra los franceses pueden terminar la mayor parte de la gran muralla pero si quieres reparar el final del mar depende de si los ingleses están de acuerdo o no en resumen este no es mi abrumador o tu contundente concurso de muerte la información de Londres fue enviada de regreso a París y después de enterarse de que Edward estaba muy enojado por la construcción de la gran muralla Francois me sentía aliviado le preocupaba que a los británicos no les importara esta pequeña gran muralla pero no sabía que los británicos decidieron interferir con la construcción de la parte costera de la gran muralla con este fin Edward ordenó a Marín 30 cañones y buques de guerra hongui cargados con cañones hongui que se utilizaron específicamente para bombardear áreas costeras de construcción el alcance efectivo del cañón hongui es de más de 500 metros y se agrega a la cubierta superior del buque de guerra el alcance es más lejos y puede vencer por completo el sitio de construcción costero francés el pequeño cañón de cobre francés tenía un alcance de más de 200 metros y no podía competir con el cañón hongui Marín también aceptó rápidamente la orden con 30 cañones hongui para que pueda disparar de inmediato pero para el buque de guerra que llevaba el cañón hongui Marín era un poco difícil de sacar si vendían el buque de guerra de 500 toneladas directamente a Inglaterra los franceses sabían de un vistazo que lo vendía el mar del norte de esa manera inevitablemente enfrentarás la ira de los franceses por el momento Marín no quería provocar a los franceses por lo que pensó en el español que navegaba carac el velero carac es alto y resistente adecuado para artillería pesada además tanto la proa como la popa del velero carac tienen altos buques de guerra que son muy adecuados para instalar artillería cuanto más alto es el edificio del barco más lejos está el alcance de la artillería aunque los veleros actuales de carac son generalmente pequeños solo 200 o 300 toneladas un barco puede acomodar hasta 2 o 3 cañones hongui de lo contrario el casco no se puede comer pero en la mano de Marín había exactamente una docena de veleros carac que originalmente se usaban para pretender ser españoles y ahora parecen ser inútiles por lo tanto Marín decidió modificar una docena o 200 300 toneladas de velero carac en su mano y cubrió el barco con una lámina de hierro blanco pintado para resistir los proyectiles de artillería francesa el velero carac fue entregado a Edward con 30 cañones cañones hongui para permitirles destruir la construcción de la sección costera francesa de la gran muralla en este momento John Raffi recibió instrucciones de investigar la causa de la caída de la fortaleza de Calais y también descubrió que el ejército británico usaba un mosquete que podía usarse en días lluviosos apuntando con el dedo al país del mar del norte después de todo este año solo el reino de Bia y puede equiparse con un encendedor mecánico entonces el enojado Franois envió enviados al país del mar del norte para interrogar a Marine porque Franois sentí que los mosqueteros tenían miedo de ser enviados por el estado del mar del norte ¿es esto suficiente? ¿golpear la cara del reino de Francia? en este momento www.minovel.com si Franois aún mantenía su razón se estima que quería enviar tropas para atacar el mar del norte pero debido a que los dos fuertes enemigos de España e Inglaterra están del lado frano y si solo soportar la ira no envió tropas Marine también lo sabía pero sabía que Francia no debería ser demasiado emocionante en este momento de lo contrario el joven y vigoroso Francois no podría enviar tropas pesadas para atacarse independientemente de la situación general por lo tanto Marine arrojó directamente la olla el estado del mar del norte no envió tropas para participar en el ataque a Calais absolutamente sin embargo hace unos días el rey Eduardo de Inglaterra me ordenó un arma al por mayor después de eso también se le ocurrió un contrato de compra demostrando que Inglaterra efectivamente le compró el encendedor mecánico este documento fue firmado por Edward en el acto cuando Marine visitó Londres el propósito es confundir la vista de los franceses para lograr el propósito de tirar la olla después de todo Marine no quiere pelear contra Francia ahora por lo tanto la última vez que Marley y Edward discutieron el ataque contra Calais en Londres Marine planeó con anticipación y preparó el contrato de la orden Edward también usó la carta del rey y la firmó con su propia mano el mensajero francés estaba un poco atónito había estudiado la carta y la firma del monarca y reconoció la firma del rey además puede soler la tinta especial pero el resultado lo sorprendió este contrato de compra resultó ser cierto el sello y la firma del rey anterior incluido el olor a tinta son exactamente los mismos que los documentos en inglés normales lo cual es obviamente cierto de esta manera Marine arrojó la olla con éxito al ver que el mensajero creía en el contrato de compra Marine sonrió en su corazón pero explicó con cara de agravio mensajero ya sabes yo también soy el conde de Neucastle Inglaterra su majestad el rey quiere comprarme un lote de mosquetes no me atrevo a aceptar no envié tropas para ir directamente a la guerra se considera que concedo gran importancia a la relación con el gran reino francés mirando el hecho de que efectivamente hay un contrato formal y el tiempo es de hecho una mirada a largo plazo el mensajero francés tuvo que creer que Marine no fue intencional sin embargo no lo sabía Marine se dio la vuelta y compró 30 cañones rojos más para Inglaterra aunque esto es realmente un consejo los beneficios también son obvios esto hace que los franceses no puedan enojarse además en esta era no es sorprendente reconocer a Francia después de todo Francia en este momento es la potencia número uno en Europa al igual que las generaciones posteriores es vergonzoso admirar a la Omey es realmente vergonzoso pero todos los que hacen esto no son particularmente vergonzosos de esta manera el embajador francés cojo fue enviado de vuelta tan ignorante la noticia que trajo fue obviamente de poco valor en Francia en este momento también hay una gran discusión sobre la protección de seguridad de las puertas de hierro de alcantarillado porque según los hallazgos de John Raffey parece que la fortaleza de Calais fue destruida por los británicos desde la puerta de la alcantarilla después del asesinato de la madre y el hijo de Margaret en Tudor el británico escapó de la puerta de alcantarilla haciendo que los franceses se dieran cuenta de una cosa los británicos parecían haber encontrado una buena manera de abrir la puerta de alcantarilla por lo tanto es necesario fortalecer la defensa contra las puertas de alcantarillado como todos sabemos el olor a alcantarilla es muy malo especialmente en verano el olor a alcantarillas es casi desagradable por lo tanto los soldados que generalmente protegen las alcantarillas también se despliegan a unas pocas decenas de metros de distancia para no ser fumados pero después de que los británicos utilizaron las alcantarillas para evitar la defensa de la ciudad dos veces seguidas los franceses se sintieron dolorosos y decidieron fortalecer la defensa contra las puertas de hierro de las alcantarillas con este fin para garantizar la seguridad de la ciudad el rey Francois primero de Francia ordenó la construcción de un puesto en la alcantarilla y dejó que los soldados velen la noche directamente en la alcantarilla esto es amargo para los soldados franceses que están de noche porque el olor sobre la alcantarilla es realmente malo si está estacionado al lado de la salida del alcantarillado tiene que fumar personas pero por razones de seguridad el francés Chaoyi aún decidió estacionar tropas al costado de la salida de alcantarillado para garantizar la seguridad de la puerta de hierro de alcantarillado en cuanto a la falta de familiaridad de los soldados déjenlo solo de hecho los franceses no sabían que cuando planeaba usar la puerta de hierro de la alcantarilla para atacar a Calais Marin había hecho planes para abandonar este método en el futuro todo puede ser igual el uno al otro y esta forma engañosa de usarlo dos o una vez puede ser engañada pero quiero usar esta escapatoria todo el tiempo las personas no son tontas por lo tanto Marin no teme que se descubra esta escapatoria de todos modos no planea usarlo la próxima vez hay un rey del agua menos aún corroyendo la cerradura de hierro de la alcantarilla corroyendo directamente la gran puerta de hierro si es una puerta de madera es aún más fácil un barril de gasolina quemará la puerta de madera de esta manera los franceses están demasiado ocupados es solo que los soldados franceses que fueron enviados a proteger la alcantarilla eran miserables y tuvieron que soportar la tortura de la alcantarilla especialmente en el verano casi apesta después de enviar al mensajero francés marín estaba ocupado con su negocio en este momento marín tiene sus propias cosas importantes para estar ocupado cosas muy muy importantes el reemplazo de oficiales de base en el ejército hace 20 años cuando malincao creó el ejército del mar del norte la gente básica era la gente de las montañas del sur de alemania y los campesinos de alsacia incluso los oficiales de base como los capitanes y capitanes de la compañía son gente de montaña analfabeta porque no tiene oficiales de base alfabetizados disponibles pero 20 años después la situación ha cambiado mucho especialmente hace más de 10 años después de que marín ocupara eastfriesian lambert comenzó a abrir escuelas en eastfriesland y también organizó un curso intensivo de oficiales junior el curso intensivo para suboficiales se ha llevado a cabo durante varios años y se han capacitado a cientos de subalternos más tarde estos cientos de jóvenes oficiales fueron reclutados en el ejército y se convirtieron en los primeros oficiales de base alfabetizados en BIA pero esto no fue suficiente más tarde en los estudiantes de primaria de las escuelas ordinarias en BIA seleccionaron un grupo de no muy inteligentes los inteligentes estaban dispuestos a continuar sus estudios en la escuela pero eran adolescentes muy leales y valientes y continuaron entrenando como oficiales antes de ir a daming alrededor de 1508 el primer lote de estudiantes de primaria se graduó y un lote de aproximadamente 1,000 graduados de primaria fueron enviados a escuelas no comisionadas a tiempo parcial y no comisionadas para continuar su capacitación los graduados de la escuela primaria generalmente tienen entre 13 y 14 años de edad ahora en los últimos 6 o 7 años el primer grupo de graduados de la escuela primaria son todos adultos de hecho el año pasado había 1,000 estudiantes en la escuela no comisionada y esta primavera hubo otros 1,000 adultos graduados haciendo que Marine repentinamente tenga más de 2,000 estudiantes no comisionados este es un estudiante no comisionado no comisionado que ha sido educado desde que era un niño y es mucho más alto que los estudiantes en la clase de oficiales subalternos de todos modos el nivel cultural de las personas es equivalente a los estudiantes de secundaria en las generaciones posteriores por supuesto en el plan de estudios de la escuela secundaria una gran cantidad de conocimiento es incompleto Madeline lo eliminó deliberadamente pero afortunadamente estas personas han recibido una educación primaria completa a diferencia de aquellos estudiantes que están en la clase junior de oficiales junior su nivel académico es solo en el tercer y cuarto grado de la escuela primaria de ninguna manera rápido la base es pobre y los 2000 discípulos que son estudiantes fuertes y normales sin comisión son los que más valora Marine antes de los cientos de estudiantes en el curso intensivo de oficiales juveniles Marine descubrió que no les habían lavado el cerebro y que no eran tan leales a sí mismos como estos estudiantes no comisionados y no comisionados que habían recibido educación formal desde la infancia sabes Marine está realizando una educación de lealtad similar a Beivan estos niños han recibido educación sobre lavado de cerebro desde la infancia lealtad absoluta a la familia Hoffman y lealtad absoluta al gran duque Marine son muy leales a sí mismos los estudiantes del curso intensivo para oficiales menores aunque más leales que los mercenarios reclutados de las montañas del sur de Alemania no llegaron al punto en que Marine estaba completamente seguro entonces www.milinovel.com cuando se graduaron dos lotes de suboficiales Marine solo prestó tanta atención porque este grupo de niños hace que Marine se sienta muy a gusto al menos esto es cierto de la lealtad el único inconveniente es que son demasiado jóvenes a diferencia del primer grupo de graduados de la clase de choque del suboficial militar muchas personas tienen veintitantos años y pueden asumir una gran responsabilidad si estos niños recién crecidos los dejaran apresuradamente servir como jefes militares a Marine le preocupaba que no fueran competentes después de todo no todos son genios en el campo de batalla la experiencia también es muy importante Marine pensó durante varios días antes de finalmente dejarlo encontrar una solución dejar que estos estudiantes argentos ingresen primero al ejército sirvan como el líder adjunto del líder del equipo e incluso el líder del equipo y aprendan la experiencia dominante con el antiguo líder del equipo y líder de la compañía después de unos años de práctica la habilidad es suficiente y luego les permite reemplazar a esos viejos oficiales de base de todos modos habrá muchos oficiales de base envejeciendo para entonces solo dejen que estos niños leales se pongan de pie por supuesto no todos los 2,000 suboficiales y estudiantes serán puestos en el ejército Marine solo tiene la intención de seleccionar la mitad de los logros sobresalientes para ingresar al ejército como ayudante para ejercer las otras 1,000 personas no pudieron servir temporalmente como oficiales debido a sus calificaciones sin embargo Marine les programará un nuevo ejército muchas reformas militares que antes no podían llevarse a cabo pueden probarse en este ejército compuesto completamente por jóvenes educados hablando estrictamente el ejército actual debe y solo puede considerarse como un ejército semifeudal y semimoderno esto es así porque la mayoría de los soldados en el ejército son analfabetos y sus ideas son conservadoras muchas reformas militares modernas son difíciles de desarrollar en un ejército tan anticuado sin mencionar que el nivel educativo de los soldados del ejército puede disipar muchas de las ideas de Marine estos jóvenes suboficiales son diferentes la educación que han recibido desde la infancia es el tipo de educación de las generaciones posteriores la forma de pensar es diferente a la de los europeos de esta época están más cerca de las generaciones posteriores y son más inteligentes después de todo todos ellos tienen un cierto nivel de educación además las habilidades militares de cada uno de ellos son particularmente sólidas no menos que los veteranos el único inconveniente es probablemente la falta de experiencia de combate real sin embargo estos estudiantes sin comisión también son extremadamente maleables debido a sus altas cualidades culturales y más de 10 años de educación militar estos niños tienen el potencial de ser entrenados como soldados de élite además este grupo de adolescentes ha recibido educación sobre lavado de cerebro durante más de 10 años y no hay absolutamente ningún problema en la lealtad esta es la razón principal por la que Marine quiere entrenarlos para que sean de élite tiene una buena base cultural y también es muy leal este es definitivamente un excelente soldado de hecho sólo a través de esta era Marine puede sentir profundamente la brecha histórica de siglos entre la gente moderna y la gente antigua las vicisitudes centenarias del mar han llevado a un concepto de conciencia completamente diferente entre la gente moderna y la gente antigua la gran diferencia en el nivel educativo también condujo a una pobre plasticidad de los antiguos de hecho Marine siempre ha sido muy extraño en esas novelas que pasaron por antiguas carreras meritorias pasó el protagonista y es fácil sintonizar a una persona antigua completa con una élite moderna qué tan fácil es resolver las diferencias de conceptos durante cientos de años quizás la diferencia entre soldados ordinarios y peones no es tan obvia entre los tiempos antiguos y modernos pero la diferencia en las cualidades de los oficiales militares será una gran diferencia sin una cierta base cultural algunos comandos un poco más complicados son difíciles de entender por lo tanto en esta era un oficial analfabeto no tiene la capacidad de guiar a los soldados a realizar tareas solos la novela que entrena casualmente a un hombre antiguo en un excelente oficial moderno es demasiado especial en particular es lo más absurdo entrenar esclavos domésticos para que se conviertan en generales por su cuenta Marine también trató de entrenar a los cinco sirvientes para convertirse en generales pero como resultado solo es Schwartz que provenía de la familia de los caballeros se había convertido en general debido a su buena base y cultura al igual que Khan que no tiene cerebro Marine solo puede usar a su hermano macho como Dianway es imposible actuar como entrenador y Garland y Tara solo pueden ir a la colonia para abrir el páramo y no lo han hecho tan bien como Albert en cuanto a Sauer Coller que es inteligente por naturaleza no puede ganar inteligencia pero gana en lealtad y dedicación pero no importa que cosas profesionales es mejor encontrar personas profesionales para hacer es demasiado caprichoso querer entrenar a personas que no tienen fundamento incluso a personas analfabetas para estar solos a menos que la educación sea desde temprana era esos antiguos campesinos en el mejor de los casos solo pueden ser entrenados como guerreros con buena capacidad de ejecución sin embargo es demasiado difícil convertirse en un oficial importante con capacidad de pensamiento independiente no piense que si establece una clase de alfabetización en el ejército podrá capacitar a muchas personas poderosas por supuesto este también es el caso pero los personajes que pueden ser entrenados para ser personajes poderosos en las clases de alfabetización pueden ser compañeros retrasados marín había vivido en áreas rurales en su vida anterior pero no era que no hubiera visto clases de alfabetización rural de hecho la mayoría de los agricultores analfabetos ingresaron a la clase de alfabetización por alfabetización y el resultado final fue que P era inútil debería ser gran jefe o gran jefe solo unos pocos tienen buenos talentos serán efectivos esto se debe a que muchas personas se vuelven estereotipadas como adultos lo más importante es que están acostumbrados a pensar en problemas sin usar sus cerebros aunque el coeficiente intelectual no es necesariamente bajo el cerebro se ha convertido en una decoración es tan difícil como tratar de educar a esas personas en talentos pensantes solo los genios con mucho talento y acostumbrados a usar sus cerebros solo pueden destacarse en las clases de alfabetización la mayoría del resto de la gente a lo sumo aprende a escribir sus propios nombres en las clases de alfabetización y luego conoce algunas palabras más comúnmente usadas y algunos nombres de lugares para que no tomen el automóvil equivocado todo esto es lo que Marín vio en los ojos de las generaciones futuras no a ciegas para las clases de alfabetización o algo así también confunde a las personas que no saben cómo hacerlo el efecto real no es muy bueno pero cuando se trataba de propaganda después todo se desbordaba del efecto de la alfabetización como se indicó anteriormente las personas que no saben la verdad leen el informe y piensan que todos los miembros de la clase de alfabetización han sido capacitados como médicos por supuesto esto depende del grupo de edad para la alfabetización de menores ese efecto es muy bueno después de todo la cosmovisión juvenil aún no se ha finalizado y tiene una gran plasticidad para los adultos cuanto mayor es la edad y más experiencia de vida más cerca está el efecto de alfabetización a cero por ejemplo cuando los técnicos agrícolas comenzaron a aparecer en áreas rurales en los primeros años y muchos agricultores fueron desaprobados cuando les enseñaron a cultivar científicamente dijeron la ocia ha estado plantando campos durante décadas no es mejor que tu pequeño bebé negándose a aceptar nuevas técnicas agrícolas solo después de que se hayan logrado resultados observables en el campo de prueba estas personas mayores estarán dispuestas a aceptar la nueva tecnología por lo tanto existe un término en las generaciones posteriores llamado campo de demostración agrícola que es mostrar resultados reales a esos obstinados granjeros en resumen cuanto mayor es la edad menos valioso es debido a que su visión del mundo y su capacidad cognitiva se han solidificado es difícil lograr avances solo los menores pueden transformarse fácilmente porque aún no han formado una cosmovisión completa en cuanto a las obras de cine y televisión de las generaciones posteriores nuestro ejército de analfabetos analfabetos bueno el guionista nunca te lo dirá solo para un pequeño número de personas al igual que el tío de las generaciones posteriores de marín una escoria uno de nuestro ejército durante algunos años muchas clases de alfabetización el regreso sigue siendo escoria aunque he logrado grandes logros en el campo de batalla en vietnam no puedo ayudar debido a la escoria incluso si el líder del pelotón está actuando por un periodo de tiempo después de que el líder del pelotón es herido solo puede hacer arreglos para ingresar a la fábrica como trabajador después del cambio de trabajo de lo contrario ya se ha mencionado además lo que hay que ver es que muchos de los famosos generales de nuestras fuerzas armadas antes de la fundación del país se graduaron de wangku por ejemplo en el décimo mariscal el lao que tiene la peor cultura también estudió en una escuela privada durante cinco años lo que equivale al nivel de graduación de la escuela primaria zu lao chen lao y otros estudiaron directamente en el extranjero además durante la guerra antijaponesa muchos estudiantes universitarios en el área de beijing tiangin después de la caída del norte de china fueron al sur para participar en la guerra antijaponesa y fueron absorbidos por nuestro ejército para convertirse en importantes comandantes militares muchas personas han estudiado en la universidad de canga por lo tanto aunque la fuerza principal a nivel de base de nuestro ejército son todos los campesinos en realidad hay muchos generales de alto nivel a nivel de comandante de lo contrario es imposible manejar los millones de tropas en jian balt solo eche un vistazo a las estadísticas hay más de 60 personas en nuestro general de que se graduaron de la academia militar de wanku que no incluye al personal docente de zou lao ba esta es solo una academia militar de wampoa sin incluir las de wotan u otros lugares también hay generales con bajo nivel cultural como lee yunlong en la novela pero no hay muchos que realmente puedan mezclarse con el nivel superior además también siguieron a los mafiosos que se graduaron de wangpu y otras escuelas sin asesoramiento profesional donde puedo entender tanto además en el sindicato de trabajadores y campesinos porque dominan un pequeño número de trabajadores porque muchos trabajadores saben leer y escribir dejas que un analfabeto comience a decenas de miles de tropas me temo que incluso el número de tropas no se puede recordar por completo www.grinovel.com el grano y la hierba no están claros y mucho menos el mando de la guerra la gestión diaria no se puede hacer por lo tanto los soldados pueden hacerlo y los oficiales no pueden hacerlo los que viajaron a través de la antigüedad y confiaron en un grupo de analfabetos para construir un ejército moderno también son un poco absurdos por supuesto eso es pura novela y no presta atención a la racionalidad realmente tengo que preocuparme la mayoría de las novelas tienen varios errores después de todo el umbral para el texto en línea es muy bajo muchas personas que no entienden la historia en absoluto solo han visto algunos dramas de televisión que hablaban de tiempos antiguos y se atreven a escribir novelas históricas de hecho los ancestros chinos antiguos conocían este problema por lo tanto solo existe el dicho de que mil tropas son fáciles de conseguir una será difícil de encontrar en otras palabras la calidad de los oficiales determina el límite superior del ejército debido a esto Marín tuvo que esperar mucho para el crecimiento de los suboficiales de esos niños debido a que los funcionarios anteriores los niveles culturales e ideológicos no pueden mantenerse al día y estos jóvenes que crecieron recibiendo nueva educación también se han convertido en la base de la reforma militar moderna de Marín estrictamente hablando el ejército actual del mar del norte aún no se ha desviado del alcance del antiguo ejército aunque se han adoptado muchos métodos de entrenamiento modernos también se han promovido los mosquetes y se han adoptado tácticas modernas sin embargo debido a que la mayoría de los oficiales siguen siendo oficiales indígenas de esta época incluso si se adopta una variedad de nuevos dispositivos el hecho de que este es un ejército antiguo no se puede cambiar al igual que el ejército al final de la dinastía Qin obviamente estaba equipado con muchas armas y pistolas avanzadas y las ametralladoras y los cañones no faltaban pero las fuerzas aliadas de los ocho poderes todavía lo derrotaron si no hay forma la naturaleza del ejército será difícil de cambiar sin cambiar el pensamiento del oficial militar al igual que durante el periodo de restauración Meiji en Japón el Shogunato Min compró una gran cantidad de armas modernas de Francia pero debido a que todavía reutilizaba a los viejos guerreros como oficiales no ejerció el poder de nuevas armas los oficiales de la facción son en su mayoría de las áreas más abiertas como Kyushu y su ideología es muy diferente de la de los guerreros conservadores de la vieja escuela la más clásica es probablemente la guerra de expedición del norte de 1926 en ese momento el régimen de Guangzhou no era superior a los señores de la guerra del norte sin embargo el área de Guangdong en ese momento era el área más avanzada de Waxia pensada en ese momento junto con el cultivo de escuelas militares modernas y profesionales como la academia militar de Guangzhou en ese momento la columna vertebral principal del ejército expedicionario del norte era el ejército estudiantil compuesto por estudiantes de Guangzhou estas pandillas de tropas estudiantiles de Guangzhou tienen teorías avanzadas y sólidas y han acumulado experiencia de combate real cuando luchan contra Chen Yongming por lo tanto aunque las armas de ambos lados de la expedición del norte son similares son dos generaciones de tropas militares para el actual reino de Beiyai el ejército de Beiyai es en realidad un poco como las tropas del señor de la guerra en ese momento aunque se copió el sistema militar de modernización que debería modernizarse pero modernizarse en ese momento se utilizaron armas y equipos avanzados sin embargo sólo puede considerarse como un ejército semimoderno porque esos oficiales en el ejército o esas personas simplemente se quitaron sus viejos uniformes y los reemplazaron con nuevos uniformes este tipo de ejército es ciertamente más fuerte que el ejército manchupuro pero debido a factores oficiales la efectividad del combate sólo puede considerarse entre el antiguo ejército y el nuevo ejército el estado actual del ejército del mar del norte también está en este estado debido a que han adoptado nuevas armas y nuevas tácticas son de hecho más fuertes que las tropas europeas del mismo periodo sin embargo no es mucho más fuerte y no es posible impulsar a toda Europa de manera unifieme por lo tanto Marine no seleccionó con confianza a un grupo de otros sólo para ser honesto quería bajar en el aire pero después de pasar no escuchó el sonido de pitido en su mente y no le envió un complemento invencible si te atreves a ser tan arrogante incluso si puedes ganar una victoria momentánea las consecuencias no serán buenas nadie entiende el significado del arma golpea al pájaro cabeza mejor que la gente de Waxia no cuelgue lo mejor es ir primero y finalmente estallar entre ellos el mejor antepasado que se puede aprender es Zhu Yuanzang la gente simplemente fingió ser nietos al principio e incluso aceptó el sello de inscripción de Zhaohan de la corte de Yuan esto no se cuenta Zhu Yuanzang incluso aceptó el registro del régimen Anson de Ansonher también uno de los antireyes en ese momento Anlin Er como el rey de Xiaoming era el líder espiritual nominal de los rebeldes al final de la dinastía Yuan aunque Zhu Yuanzang no estaba sujeto a la restricción del régimen de Anlin Er aceptó el permiso de la otra parte para gobernar la provincia de Jiangnan más tarde Zhu Yuanzang aceptó el sello de Yuan Ting si moralmente hablando el comportamiento de Zhu Yuanzang es típico de dos lados y tres espadas pero no puedo soportarlo mediante este tipo de enfoque discreto para hacer que las personas sean pequeñas Zhu Yuanzang sostuvo con éxito la etapa inicial más vulnerable asegurando que no fuera el objetivo originalmente Zhu Yuanzang era sólo un miembro muy insignificante de los diversos rebeldes e incluso Zhang Shicheng era mucho más famoso que él sin embargo a través de la política de construir altos muros acumular granos y convertirse lentamente en reyes se sorprendieron al convertirse en un nuevo señor supremo y finalmente barrer el mundo se puede decir que Marin ahora está aprendiendo Zhu Yuanzang puede ser desvergonzado al principio y no importa si finges ser nieto ahora él está acumulando fuerzas para esperar el brote y el sistema educativo que promovió para los suboficiales es la base de su brote estos estudiantes no comisionados comenzaron a recibir la capacitación de corte más simple desde la escuela primaria después de ingresar a la escuela primaria después de graduarse de la escuela primaria comenzó a entrenar habilidades de combate a la edad de 18 años estos dos lotes de 2,000 suboficiales y estudiantes se habían convertido en personal militar con habilidades militares básicas extremadamente sólidas por supuesto carecen de experiencia y prestigio en este momento se organizó para servir como jefe del ejército de inmediato y fue absolutamente difícil convencer al público ya sabes incluso si el ejército de estudiantes de Wang Pu derrotó a Chen Jiang Min establecieron confianza y prestigio por lo tanto Marín no tenía la intención de sacar plántulas para ayudar sino que se las dio a esos viejos oficiales como diputados aprende primero a controlar a las tropas y luego descubre a los demás unos años más tarde a medida que los antiguos oficiales crecían gradualmente también se desempeñaron como oficiales adjuntos durante varios años y también tenían calificaciones suficientes para servir como oficiales principales y cuando estaban en su mejor momento las guerras casi religiosas también deberían estallar sólo dándoles la oportunidad de mostrar sus talentos sin embargo no todos son adecuados como oficiales como oficial no sólo debe tener sólidas habilidades y conocimientos militares sino también la capacidad de servir a la multitud si una persona no convencida es nombrada oficial entonces este ejército puede ser difícil de manejar bien por lo tanto marín no permitió que los 2000 oficiales y estudiantes no comisionados sirvieran como oficiales adjuntos en el nivel de base del ejército y asumirá el cargo de oficiales principales en el futuro evaluó a estas 2000 personas además de las habilidades y conocimientos militares básicos también evaluó las capacidades de gestión y el prestigio una persona que puede establecer prestigio en la vida de un suboficial también puede establecer prestigio en el ejército tal prestigio también se puede llamar aura una persona con un aura fuerte puede hacer que otros lo convenzan inconscientemente y estén dispuestos a aceptar su liderazgo algunas personas demasiado restringidas pueden ser adecuadas para los funcionarios públicos pero definitivamente no son adecuadas para manejar a los grandes soldados los grandes soldados del ejército especialmente los veteranos son muy hábiles están acostumbrados a observar a las personas que sirven comida y cuando se encuentran con personas con auras fuertes escucharán las instrucciones honestamente si te encuentras con un oficial militar débil este grupo de viejos youzi tendrá varios movimientos pequeños no todos son aptos para ser oficiales de manera similar no todos son aptos para ser maestros los dos son realmente similares en algunos aspectos especialmente en la gestión algunos maestros son muy talentosos pero debido a que no pueden controlar a sus alumnos son ruidosos en el aula y todos no pueden estudiar con tranquilidad www.milnovel.com esto no es una cuestión de nivel personal sino un problema de capacidad de gestión y personalidad campo lo mismo es cierto para los oficiales militares si manejas reclutas puros eso es mejor cuando te encuentres con un ejército veterano si el campo de gas no es lo suficientemente fuerte será rechazado por lo tanto cuando marín elige a los ayudantes militares de estas 2000 personas además de su capacidad académica también debe tener en cuenta el prestigio aquellos con alto prestigio aura y su misión serán seleccionados primero la mayor parte del aura es algo natural algunas personas están naturalmente enojadas con la fuerza del campo pero tienen pocas habilidades pero pueden retener a las personas por ejemplo Liu Bang un bastardo tiene una bolsa de paja y es una unidad de gangsters talentosos como Xiao y Kao Shen sentando las bases para el establecimiento de la dinastía Han y aquellos que no tienen aura incluso si están llenos de economía solo pueden trabajar para otros probablemente este es el llamado rey de los ocho reyes por lo tanto al seleccionar personal militar de los dos mil suboficiales Marín dio prioridad a aquellos que tienen la fuerza de aura de los ocho reyes y aquellos que fueron eliminados Marín no se rindió porque puso a estas 1,000 personas solas para formar un nuevo equipo la joven guardia final capítulo 1750 donen al canal para más novelas donen 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 jajaja si pueden claro esta sigan escuchando más novelas ligeras en walvar audio novelas tomas novelas ligeras en walvar audio novelas para más